Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. ¿Eh? Este lugar, Annie se sintió un poco extraña al salir del portal. Se suponía que el portal que iba a abrir estaba al lado de la villa burocrática corrupta donde solía estar el tío Coulson en la playa, ¿verdad? ¿Por qué corrió al bosque ahora? Cuando se preguntó si estaba transmitiendo de manera incorrecta, Annie buscó lentamente esto y salió de los densos arbustos y obviamente los bosques plantados artificialmente, porque escuchó ruidos fuertes y ruidos afuera. Voz de conversación en inglés. Ajá. Efectivamente. Por fin he vuelto. Este es el lugar. Este es el parque familiar. Cuando Annie salió del bosque, vio su pequeña playa familiar y su pequeño columpio, así como a esas desvergonzadas hermanas mayores que estaban desnudas y tendidas en la hierba tomando el sol. Por supuesto, también está la tía negra que conduce el vagón comedor y vende hamburguesas. El cielo aquí todavía es azul caliente, la gente todavía está caliente, el aire todavía está caliente, olvídalo, el aire no le irá por el momento. Annie piensa que es mejor no comentar sobre el aire de esta tierra. Ahora, los árboles destruidos por las cheritas en este parque han sido replantados, durante este tiempo debería haber mucha paz, de lo contrario, las hermanas mayores a las que les gusta comerse el sol no volverán a venir aquí. Es solo que lo que Annie no puede entender es, ¿esas hermanas mayores, les gusta dar una palmada al sol desnudas? Realmente no sé cómo avergonzarme, soy tan feo. A continuación, ¿qué debo hacer, Annie, que no sabía cuánto tiempo había pasado este mundo, se sintió un poco enredada por un tiempo? Luego, miró al de la distancia, el columpio que había jugado durante mucho tiempo, y luego se volvió para mirar a la tía negra que vendía hamburguesas del otro lado. Pronto, ella tomó una decisión, es decir, llenar su barriga primero. Pensé que cuando viajó por primera vez por el mundo, esta amable tía negra se regalaba una deliciosa hamburguesa, así que Annie sintió que como esta tía negra todavía estaba aquí, tenía que pagarle. Trátelo como una compensación por comerse una hamburguesa la última vez. Por lo tanto, después de tomar una decisión, Annie agarró a su ósito con una mano, corrió hacia el vagón comedor de la tía negra y sacó un montón de cosas nuevas, todas de su bolsillo. Cien denominaciones de billetes de color gris verdoso fueron fotografiadas directamente en el mostrador del vagón comedor de la tía negra. Hola, tía. Quiero comer hamburguesas, esta vez tengo dinero, mira, ¿es suficiente este dinero? Después de sostener su cuerpo con fuerza, sentarse directamente en el borde del alto vagón comedor y empujar la pila de al menos 100 billetes en la caja de efectivo de la otra parte, Annie ignoró la reacción de la otra parte. Directamente extendió la mano, tomó una hamburguesa y abrió la boca para comer. De verdad. Así es, es el sabor de la nostalgia. Al principio, cuando Annie llegó por primera vez a este mundo, siempre quiso comer un poco más, pero desafortunadamente, la gente no le cobraban monedas de oro y le daba vergüenza comer tanto por nada, pero de todos modos, ahora, finalmente consiguió su deseo, no es así. Punto punto punto. La tía negra en la boca de Annie se llamaba Henry, un nombre popular. Ahora tiene unos 40 años, es nativa de Nueva York y creció en un barrio pobre. Comparada con algunos perezosos, ella es un negro trabajador y honesto. Y su sueño de toda la vida es abrir su propio restaurante de comida rápida en lugar de correr con el vagón comedor todos los días. Entonces, si puede ganar dinero, sacará su familia de ese tugurio caótico y sucio y encontrar una casa en un lugar mejor para que sus nietos que simplemente pueden caminar puedan recibir un mejor entorno educativo. Sin embargo, es una lástima que venda hamburguesas aquí en Central Park y las han estado vendiendo durante varios años, sin embargo, en realidad no puede ganar mucho dinero con los impuestos que parecen no pagar nunca, pero no morir de hambre, apenas lo suficiente para su enorme familia y sus propios gastos. Si no hay otros accidentes, es probable que haya estado vendiendo comida rápida aquí durante más de 10 años, y entonces, el sueño del llamado restaurante de comida rápida nunca se hará realidad, entonces, mientras esperaba a que llegaran los invitados y murmurando sobre la higiene del mostrador, se fotografió la voz de una niña y una gran pila de billetes verdes y quedó impactada. Esto es y Jenny se quedó atónita durante un rato, viendo como la niña empujaba el montón de billetes nuevos de 100 dólares y los tiraba en su pequeña caja de efectivo. Durante un rato, no supo qué hacer. Cuando recuperó el sentido y extendió la mano para sacar los dos con cuidado, asegurándose de que fueran todos billetes reales y no algunos accesorios, se apresuró a guardarlos asustada, los dobló con cuidado y los sacó. Devuélvele a esta niña extraña que salió con 10.000 dólares. Si es una propina de decenas de dólares, es posible que la acepte felizmente. Después de todo, a veces, algunas personas ricas dan muchas propinas. Pero ahora, con tanto dinero, hay por lo menos un fajo de 10.000 dólares, por temor a que se meta en serios problemas, ¿cómo se atreve a pedirlo? Niña, si quieres comer una hamburguesa, una es suficiente, puedes comer todo lo que quieras. En cuanto al otro dinero, ¿deberías devolverlo rápido? Genny no había podido reconocer a la niña que había pedido comida gratis, ahora no tiene nada en qué pensar excepto en el hijo de una familia tan rica. Sin embargo, cuando vio que la pequeña ya había empezado a comer por su cuenta, Genny pensó un rato y sintió que no podía perder demasiado en su pequeño negocio, así que con cuidado sacó uno de ellos y lo puso en su propio dinero. En la caja, los demás fueron devueltos con cuidado. Pase lo que pase, la otra parte ya tomó una hamburguesa en una mano y tomó una taza grande de té con leche. Luego solo aceptó una, que no debería ser demasiado, ¿verdad? No más. Esto ya te fue dado. Después de darle un mordisco a la hamburguesa familiar que tenía en la mano, Annie miró a la tía negra que amablemente se había dado una hamburguesa antes, y fue audaz y honesta. Realmente, a ella realmente no le importaba este poco dinero. Todavía hay varios montones de estas cosas en su bolsillo. Básicamente, no lo han usado mucho. Todos fueron preparados especialmente para ella por el extío colesón, pero de hecho, ella básicamente no tuvo oportunidad de sacarlo. Las flores, manteniéndola apenas ocupan un lugar. En comparación con estos billetes inútiles, prefiere guardar algunas gemas brillantes u oro, que se pueden usar en cualquier mundo donde quiera que vaya. Sí, pero, al escuchar esto, la grasa del rostro de la negra Jenny comenzó a enredarse. Ella realmente quiere este dinero, mucho. Pero, ¿a dónde se atrevería a llevarlo casualmente? Esta niña, de un vistazo, ¿sabe si es rica o noble dónde puede ofender una persona pequeña como ella en el fondo de la sociedad? En el caso de que los padres de la otra parte la hagan responsable, entonces ella realmente no puede darse el lujo de ir por ahí. Los abogados de esos ricos tienen cientos de formas de suicidarse. En ese momento, tal vez ir a la cárcel por unos años se considera ligero. Por lo tanto, sus manos comenzaron a temblar, tartamudeando tratando de devolver el dinero pesado y caliente a la niña. Dárselo, no lo quiero. Nadie puede cambiar lo que cree Annie. Como se regala, hay que regalarlo, si no te atreves a aceptarlo, no le darás el rostro del jefe de estado y de tu majestad la reina. Sí, pero, esto es fácil. Si la niña frente a ella es una adulta y se atreve a darse tanto dinero en persona, entonces Henry ciertamente no sería educada. Pero ahora, la otra parte es sólo una niña ignorante, ¿dónde se atrevería a preguntar? Si no tiene cuidado, tendrá una demanda, cuando llegue el momento, ella no tendrá tanto dinero para contratar abogados que confiesen el dinero. Disculpe, ¿hay alguna pregunta, señora? En este momento, el que está aturado lleva gafas de sol. Has vuelto la cara a la multitud en el césped que gruña al sol y no sabes lo que está mirando el fuerte policía. Se acercó lentamente. Parecía haber descubierto finalmente el estado normal del vagón restaurante que está al lado. Este oficial de policía, era el ex Rick Grimes, el que descubrió que la pequeña Annie había quemado a tres mafiosos. Han pasado dos años desde que los alienígenas Cherita invadieron Nueva York. Gracias a la altísima eficiencia de los poderes de todas las partes en la apropiación de recursos, hasta ahora, todo aquí en Nueva York ha sido restaurado a su estado original, incluso ese barco. Las cabezas de la enorme nave nodriza alienígena fueron desarmadas y empacadas para su transporte. La torre Stark y los edificios circundantes también han sido restaurados a su estado original nuevamente, por supuesto, incluido el Central Park que sufrió graves daños ese año. Por lo tanto, Rick, que originalmente era un pequeño agente de patrulla, fue restaurado honorablemente a su puesto nuevamente, y regresó aquí nuevamente, y continuó siendo su pequeño oficial de policía, su rango de policía no ha cambiado, y todavía es un oficial de policía de tercer nivel de bajo nivel. En realidad, esto no es posible. ¿Quién hizo que Rick no estuviera entre bastidores ni saludara a su jefe, y mucho menos hiciera grandes contribuciones? Entonces, él mismo no tiene muchas quejas. De todos modos, de acuerdo con sus calificaciones, si se queda dos años más, debería poder confundir el título de oficial de policía con el de detective de policía. Cuando eso suceda, no tendrá que trabajar duro. ¿Patrullar e ir de compras? Aunque el ambiente aquí en Central Park es muy bueno, la seguridad pública también es buena, sobre todo aquellas chicas que comen el sol, también son muy llamativas, pero, si ves demasiado, tendrás fatiga estética, ¿no? Originalmente, Rick pensó que hoy sería otro día satisfactorio y agradable, y no habría ningún problema importante para llegar a la puerta. Sin darse cuenta, vio toda la pila de billetes nuevos de 100 dólares en manos de la negra Genji. ¿Parece querer dárselo a esa niña? No, debe haber una situación. Entonces, consciente de la situación, presionó la empuñadura de pistola en su cintura con una mano y se acercó mientras entrecerraba los ojos. Ya sabe, en este país donde a menudo será alojado en el futuro, la gente generalmente no usa grandes cantidades de efectivo y prefiere usar cheques o tarjetas de crédito. Uno es peligroso y el otro es innecesario. Y aquellos que usan billetes grandes para transacciones son generalmente esas actividades ilegales. ¿Y ahora, qué vio? ¿Un hombre negro le entrega nerviosamente a una niña un fajo de billetes nuevos, todos en denominaciones de 100 yuanes? Si no hay problema con esto, es una sátira de su carrera como policía durante varios años. Por lo tanto, sintió que entre estos, debe haber un problema, y sigue siendo un gran problema. Ya sabes, en tiempos normales, cuando hacen inspecciones sorpresa de ciertos lugares, siempre que encuentren una gran cantidad de efectivo, definitivamente pueden encontrar algunos problemas importantes. Entre ellos, no está el tráfico de drogas, ni el tráfico de armas, ni otras actividades ilegales de blanqueo de capitales. Señora. Por favor, ponga su dinero sobre la mesa. Entonces, por favor, sostén tu cabeza con las manos, hazte a un lado, no hagas ningún otro movimiento. Y tú, pequeña. Por favor baja rápido y luego, no te alejes de mi vista por ahora. Al ver aparecer una pila tan nueva de billetes de 100 yuanes aquí o en el mostrador de un vagón restaurante tan pequeño, debe haber un problema. Rick decidió que, sin importar si había algo complicado o no, lo comprobaría primero. Entonces, mientras señalaba bruscamente al comerciante negro, advirtió a la niña que estaba comiendo al mismo tiempo. Señor, señor. No es de mi incumbencia. Este dinero, este dinero no es mío, este pequeño cliente debe dármelo. Yo, yo no sé nada. Debes saber que llevo varios años vendiendo comida rápida aquí, después de ver a la policía provocada, la negra Jenny se asustó tanto que tiró el dinero en el mostrador de su vagón restaurante, y luego honestamente se puso la cabeza entre las manos y trató de explicar. Para callar. Si dices, déjalo con los investigadores o con tu abogado. Ahora, da un paso atrás y pon tus manos donde pueda ver. Nunca actúes precipitadamente. Y tú, pequeña. Por favor, baja inmediatamente. Párate en la hierba. En ese momento, el agente Rick se había sacado la pistola de la cintura, la sostuvo con una mano en el suelo y presionó el walkie talqui en su hombro con una mano y comenzó a pedir ayuda. Se dio cuenta de que parecía estar involucrado en el lavado de dinero o actividades ilegales de los traficantes de drogas hoy. Si ese es el caso, sería un gran logro. No está seguro, todavía puede obtener un ascenso y aumentar su salario, convertirse en superintendente, casarse directamente con Baifume y embarcarse en la cima de la vida. Punto punto punto. Annie no se bajó del mostrador, solo miró de reojo al policía que había empezado a sacar el arma y luego puso los ojos en blanco con enojo. Ella no entendió, le dio dinero a esta tía negra, ¿cuál es su negocio? ¿Quieres venir aquí para ser entrometido y hacer que la gente se sienta mal? Explosión. Luego, Annie sacó un certificado con una insignia de águila plateada y negra de su bolsillo y lo golpeó directamente sobre la mesa del mostrador del vagón comedor. Hum. Shiel, personal y relevante, apúrate. Parece que el tío Colesón y la tía Melinda solían tener este tono, ¿verdad? Por tanto, Annie lo tiene todo. Debes saber que ella, Annie, es la portadora de los Vengadores y una agente principal de Shiel. Su nivel de autoridad es, de todos modos, puede jugar con la cabeza liviana del director y tanto sin preocuparse de que él gire la cara. ¿Qué es? Mi identificación está aquí. Después de cerrarse la boca, le hizo un gesto al policía que estaba asustado por sí misma para que se adelantara rápidamente para verificar su identificación, continuó comiendo su hamburguesa mientras buscaba en su bolsillo con su manita aceitosa. Un, olvídalo, no te preocupes. Annie dudó por un momento después de sacar el dispositivo de contacto especial similar a un teléfono móvil que Shiel le asignó especialmente. Esta cosa, desde la primera vez que regresó a esta Nueva York, ha estado sonando sin parar, y era tan ruidoso. Por lo tanto, Annie solo pudo sacarlo de mala gana. Cuando vio que era el gran retrato mediterráneo de la cabeza del tío Coulson, lo pensó un momento y sintió que no debería haber nada demasiado importante. Después del incidente, apretó mal el botón de apagado y lo tiró directamente a su bolsillo. De todos modos, Annie siente que el tío Coulson y los demás vendrán a encontrarse a sí misma pronto, así que no pierdas tiempo y expresiones, ahora ella tiene cosas más importantes, es decir, destruir esta segunda hamburguesa. ¿Esto, no es falso? La primera vez que vio la insignia del águila en la identificación, el corazón del agente Rick se estremeció y se dio cuenta de que las cosas podrían ir mal. Porque él mismo reconoce esta insignia. Entonces, después de dudar por un tiempo, avanzó dos pasos con cuidado, recogió el certificado y comenzó a revisarlo con cuidado. ¿Él le re? Al ver esta línea de abreviaturas en inglés debajo de la placa, las pupilas de Rick se encogieron en un instante. ¿Resultó ser la oficina de ataques de defensa estratégica de tierras y apoyo logístico, en serio? Primero, frotó con cuidado la placa y descubrió que no había ningún problema, frunció el ceño y la abrió, mirando el retrato sonriente de la niña que estaba adentro, y contrastaba con sentarse en el borde del mostrador del vagón comedor comiendo comida especial. Yo mismo. Punto punto punto. Él los miró y los comparó entre sí. Parece que no hay ningún problema con las credenciales, pero esta niña definitivamente tiene un gran problema. ¿Cómo podría haber una niña tan pequeña en Shell, con un nivel tan alto? ¿Cuando Rick es un tonto? Esto no debería ser así, y es muy irrazonable. Con respecto al nivel de autoridad en el certificado, incluso si el director de sus autoridades de Nueva York viniera en persona, se estima que tienen que admitirlo y salirse de él con honestidad. Y la otra parte, que parece ser solo una niña de unos 8 años, ¿cómo podría ser un hombre tan grande? ¿Quién está loco por hacer este tipo de juego para una niña con credenciales falsas? Si es falso, entonces la persona que falsificó el documento debe estar en un gran problema. Y muchos más. Mirando a su alrededor, Rick, que estaba a punto de deshacerse de sus documentos, de repente recordó algo, algo que sucedió hace dos años, en ese momento, parecía que el jefe de Shell y su estación de policía se lo habían confesado personalmente, y debían pedirles a todos que lo mantuvieran en secreto, Pero, en ese momento, también se dieron una bonificación especial como tarifa de silencio y se dieron un periodo de vacaciones. Ahora piénsalo, en ese momento, parecía que la otra parte también era una niña, sin embargo, aunque el contorno se ve casi igual ahora, parece que la edad es un poco incorrecta. ¿Han pasado más de dos años, la niña, tiene al menos 10 años? Pero, ¿el propio Rick no parece estar muy seguro? Hey. Yo, ¿has visto suficiente? Mientras mordisqueaba su segunda hamburguesa, Annie miró fríamente al pequeño policía que sostenía la placa, mirándose constantemente y comparando sus credenciales. Annie siente que esto es realmente irracional. ¿Podría ser que todavía pretendiera ser miembro de Shell? Ni siquiera preguntó, ¿quién es su Lord Annie? ¿Podría ser que ella solo ha estado fuera de este mundo por un tiempo, por lo que estas personas ni siquiera se recuerdan a sí misma? ¿O quiere que Annie vaya a Shell para abrir un documento y demostrar que ella es ella misma? Entonces, ¿tienes que listar los autógrafos en las calles, familiares y amigos, etcétera? ¿Qué? Está bien, está bien, señor. Me voy ahora, me iré inmediatamente, después de cerrar con cuidado la identificación y colocarla en el mostrador junto a la niña, el agente Rick rápidamente guardó su arma, se secó el sudor de la frente con torpeza, se volvió y se fue. Ahora, parecía recordar quién era esta niña. Aunque todavía hay algunas dudas en su corazón, Rick todavía decide. Si hay más que menos, tómelo como cierto por el momento, ¿no hay necesidad de que se ponga usted mismo en este asunto? A lo sumo, esperará un rato y se quedará mirándolo un rato. Entonces, mientras caminaba, presionó el botón de voz del walkie tal que en su hombro, y dijo a los policías que iban a venir a apoyarlo. Chicos, no necesitan venir aquí por refuerzos, esto es una falsa alarma, está bien, está bien, de hecho, los antecedentes de la otra parte son demasiado grandes, es posible que no podamos provocarlo, sí, eso es todo, se acabó. Rick explicó en voz baja mientras susurraba, y se apresuró hacia la distancia. Aunque ya no se atrevía a venir a investigar, los ojos detrás de sus gafas de sol todavía escanean este lado de vez en cuando, pareciendo querer ver, ¿quién entrará en contacto con esta niña más tarde? Oh Dios y justo ahora, la gorda y negra mujer de mediana edad Henry, que sostenía las manos en alto y pensaba que una catástrofe era inminente, solo podía mirar fijamente lo que acababa de suceder. Originalmente, originalmente pensó que debía estar en un gran problema. Pero, ¿dónde habrías pensado que esta dramática escena apareció ahora? Justo ahora, el oficial de policía que sostenía la empuñadura del arma planeó agresivamente venir a investigar, luego de ver un extraño documento presentado por esta pequeña niña que estaba comiendo, ¿estaba tan asustado de esconderse del otro lado? Entonces esta niña, ¿quién es ella? Ja, tan lleno. Tivers, ¿necesitas un poco? Durante tanto tiempo, Annie siempre ha estado preocupada por no tener suficiente para comer cuando llegó por primera vez a Central Park. Está bien ahora, se comió dos de una vez, y ahora el tercero solo ha comido poco y medio, y su barriga ya está abultada, casi no puede comer más. Maestro, ¿está bien que saque tanto dinero casualmente? Mire, casi se mete en un gran problema ahora mismo. Tal vez, algunos gánsteres deberían acercarse a usted para pedir prestado dinero para gastar en la noche. Tivers también extraña a los tres gánsteres que afirmaron haberle robado a su pequeño dueño y amenazaron con arrestarlo para vender dinero. Es una lástima que la mujercita disparó demasiado rápido, y se convirtió en cenizas de una vez, de modo que ni siquiera pudo recordar su apariencia. De todos modos, ¿sólo sabe que parece haber alguien llamado Mike? ¿Otro se llama Bruce? ¿Cuál es el otro nombre? Un. Annie miró al hósito en sus brazos. ¿Cómo podía quedarse en este parque hasta la noche en que entró en este mundo por segunda vez? Esto es imposible. Solo eche un vistazo, solo toma una hora o dos como máximo, y alguien debe ir a verlo Annie está muy segura de esto. No sé, ¿quién vendrá primero después? ¿Es el extraño tío que toca el rayo con el martillo de hierro primero? ¿No deberían ir primero el tío Colesón y la tía Melinda? Si es lo primero, entonces puede estar a punto de pelear, porque realmente no puede conseguir las gemas espaciales ahora. Por esa razón, no se molesta en explicarlo ahora, y lo dividirá más tarde. Y si fueron el tío Colesón y los demás los que vinieron primero, entonces ella tendría que regresar a su villa junto al mar para descansar primero, ¿dónde se quedaría aquí hasta la noche? Por lo tanto, la hipótesis de Cups no es válida. Además, justo ahora, su comunicador seguía sonando, y ella era perezosa y no respondió. Ahora, hasta donde ella sabe, debe haber al menos mucho sejida en el cielo aquí. El burrosa Tellite se mira a sí mismo con nerviosismo, ¿verdad? Pero en cualquier caso, una cosa es segura. La propia Ania no tiene prisa. Ahora, solo ha regresado a este mundo por menos de media hora. Ya sea una persona de Shiel o alguien del reino de Dios Asgard que quiere crear problemas para ella, siempre debe estar perdido. En términos de tiempo de reacción, esto solo le permite tener un buen almuerzo sola. Está allí. La negra Gendi echó un vistazo al certificado con el emblema del águila plateada y negra sobre la mesa, después de pensarlo, todavía no se atrevió a tocarlo con indiferencia, sino que recogió con cuidado el montón de dinero de la mesa del mostrador. Después de enredarse en la expresión, la estiró en su caja de efectivo nuevamente, y colocó el que acababa de sacar en la parte superior de la pila de billetes nuevos, y luego se volvió cautelosamente hacia el que estaba eructando. La niña se lo entregó. Señor, señor. ¿Realmente no me atrevo a cobrar este dinero, o si no, puede recuperarlo rápidamente? Gendi realmente no se atrevió a aceptarlo ahora, y casi se metió en un gran problema por eso. Ahora solo quiere que la niña tome el dinero rápidamente, y las tres hamburguesas que comió la otra parte se le darán como regalo gratis. De todos modos, no necesita mucho dinero, ella, que es la responsable de hacer negocios, solo quiere cuidar felizmente el pequeño vagón comedor y así su familia estará a salvo. En cuanto al restaurante de comida rápida ideal o algo así, durante mucho tiempo se ha atrevido a no tener esperanzas extravagantes, eso no es lo que la gente como ella puede esperar, oye y los he pasado, te los he dado. ¿Cómo podría ser posible recuperar lo que Annie le dio? Dado que el dinero es para devolver la hamburguesa que la tía negra le dio en ese entonces, nunca la devolverá. Además, ahora no le falta dinero. Si quiere, puede sacar un planeta dorado tan grande como un planeta entero en cualquier momento, y su boca puede asustar a las personas en la tierra que nunca han visto morir el mundo. Otros usaron dinero para matar gente, pero Annie usó dinero para dañar la tierra. Pero y Jenny miró el montón de pesados. Billetes que tenía en la palma de la mano realmente no lo aceptó, ni lo aceptó. Se lo dio una niña, ¿dónde se atrevió realmente a pedirlo? Oh, mi familia está aquí. Gracias por su hospitalidad, puede que vuelva pronto. Mirando la distancia del parque, tres todoterrenos negros corriendo a gran velocidad en la carretera bordeada de árboles y el conspicuo emblema plateado del águila pintado en sus puertas, Annie supo que estaba aquí para encontrarla primero. Debe ser de Schild. No, en menos de una hora, se apresuraron aquí, la eficiencia es bastante alta. ¡Mierda! 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 Una serie de frenos bruscos sonaron en el borde del césped del parque, y luego, después de asustar a muchos turistas y dejar que la mente sospechosa del oficial de policía Rick finalmente se asentara en la distancia, las puertas marcadas por el águila de los tres SUV negros los abrieron uno por uno, y rápidamente se acercaron a ocho grandes guardaespaldas con traje y zapatos de cuero, ojos afilados y cinturas abultadas. Primero rodearon débilmente el vagón comedor y en silencio ahuyentaron al personal no relacionado con la mirada, para que no pudieran acercarse a escuchar a escondidas. Luego, en la última camioneta, había un traje negro, camisa blanca y corbata azul a rayas. Y un hombre de mediana edad con gafas de sol y una gran espalda de estilo mediterráneo, y una mujer de cabello negro con ojos penetrantes y un abrigo de cuero ceñido de color marrón azulado. Después de observar atentamente el entorno circundante, los dos caminaron rápidamente hacia el vagón comedor. ¡Hola! Niña bonita, ¿cómo estás últimamente? Bueno, ¿no te importa si primero tomo una hamburguesa? Cuando Colesón se quitó las gafas de sol, sonrió y saludó a Annie gentilmente, y luego extendió su mano directamente hacia el vagón restaurante, sin verlo en absoluto. Justo ahora, originalmente iban a almorzar, pero no pensaban que si, antes de que la chica hiciera un gran lío, recuperarla rápidamente. Entonces, solo pudieron tomar el avión y tomar el vehículo especial que la sucursal de Nueva York ya había preparado, y al menos llegaron aquí en una hora. Parece que todo está bien ahora, hasta ahora, una pequeña niña no ha prendido fuego a algunos desafortunados, ni ha causado ningún problema. HMM. Esto sabe bastante bien. Asintió, independientemente de si el dueño del restaurante estaba de acuerdo o no, después de ver toda la pila de billetes de un dólar nuevos en su mano, Colesón probablemente entendió algo en su corazón. Desde el suelo, según lo que me gusta, combiné una hamburguesa con tres trozos de ternera y dos hojas de lechuga. De todos modos, Xiaohan ya pagó, así que puede comer lo que quiera, ¿verdad? ¿Annie? ¿No te has ido ya a casa? ¿Pasó algo? ¿Por qué volviste a nuestra tierra de nuevo? Comparado con el agente desalmado y desalmado, Melinda era mucho más competente al nivel del agente de octavo nivel de Colesón que simplemente rellenaba el estómago. Mientras cuidaba a la pequeña Annie, la niña era un poco traviesa y traviesa, pero todavía le gustaba. Desde el punto de vista de Melinda, Annie es como su media hija, así que, por supuesto, después de ver a la otra persona, primero debe dar un paso adelante y mostrar sus condolencias. Oye. El accidente, también es un poco. Después de visitar algunos mundos, me fui a casa, pero mis padres son malos, no se preocupan por mí en absoluto. Entonces, cuando estaba enojado, salí corriendo a jugar de nuevo. Continuando destruyendo la mitad restante de la hamburguesa en su mano, Annie también fue descuidadamente indiferente. Así es, realmente no extraña mucho su hogar ahora, de todos modos, si quieres regresar, puedes regresar en cualquier momento. Entonces, Annie decidió, permítase jugar unos años más y luego enojar a esos dos en casa que solo se preocupan por sus bebés, independientemente de los padres rudos de su hija. A menos que se extrañen mucho, de lo contrario, se quedaría afuera y no volvería. Uh, esta es realmente una historia triste. Créeme, Annie. Mis padres eran así en ese entonces. No les importaba en absoluto, así que me dejaron pelear en la escuela. Por eso me convertí en un agente inútil ahora. Puede que no sepas que al principio, mi deseo era ser especialista. Al escuchar las palabras de Annie, Colesona sintió con simpatía. En ese entonces, sus padres eran iguales, básicamente nunca se preocuparon por ellos mismos, por lo que estuvieron expuestos a todo tipo de armas de fuego y la capacidad de luchar contra todos a una edad temprana. De lo contrario, piensa Colesón, ¿Dónde necesita hacer un negocio tan peligroso y no hay muchas actividades de alto riesgo durante las vacaciones? Piensa en él ahora, las balas llueven todos los días, el patrón no es joven, no se atrevió a casarse y tener hijos, tal vez un día lo pateó el enemigo y murió en un rincón desconocido. Siempre que pienso en esto, Colesón se siente lleno de resentimiento. Coleson. Come tus cosas. Vamos, Annie, vayamos a casa primero. Ya que estamos aquí en este mundo, podríamos tratarlo como si fuera nuestro propio hogar, ir a jugar un rato, simplemente relajarse. Después de mirar a Colesón que estaba inculcando malos conocimientos en el niño, Melinda extendió la mano y saludó a la pequeña Annie sentada en el borde del mostrador del vagón comedor. Luego, independientemente de la manita grasienta de la otra persona, la estiró y la bajó suavemente después de sostenerla. Extraño. ¿Annie? Han pasado casi dos años, ¿por qué no pareces haber cambiado en absoluto? Y tu altura, mientras estaba sentada en el borde del vagón restaurante, Melinda aún no lo había notado. Sin embargo, cuando la otra parte saltó al césped, de repente se dio cuenta de que la altura, la apariencia y la forma del cuerpo de Annie no cambiaban en absoluto. Esto es muy irrazonable. Lógicamente, no debería una niña de la edad de Annie estar en la etapa de desarrollo de rápido crecimiento. Pero mirándolo ahora, la pequeña Annie sigue siendo así. ¿Es posible que el ciclo de crecimiento de los extraterrestres sea particularmente largo? ¿Al igual que esos asgardianos, basados? ¿En los mil años? ¿Altura? Oh. Eso es en realidad por la joya del tiempo. Probablemente seré así en el futuro, no creceré. A Annie no le importa la altura ni nada. De todos modos, ahora es una niña de ocho años para siempre. Es linda y linda, adorable y lamentable, lo cual es genial. No crecido, Dios, ¿existe tal cosa? ¿Se puede curar? Melinda, que pensó que se debía a cierta enfermedad que hacía que la pequeña Annie nunca creciera, se puso en cuclillas y miró de arriba abajo. En su opinión, si una niña pequeña nunca crece, es realmente cruel. Puede que nunca haya pensado que la razón por la que la pequeña Annie puede manipular el tiempo, mantenerse a la edad de ocho años y obtener la inmortalidad con la que sueñan los humanos en la Tierra, no es la causa de la enfermedad que pensó. Espera, la joya del tiempo. ¿Qué es eso de nuevo? Al escuchar esto, Cole Son, que estaba comiendo, se quedó atónito por un rato, sus ojos comenzaron a brillar. Si no recuerdo mal, la pieza que te llevaste debería ser una gema espacial. Esa gema del tiempo, ¿qué es? ¿Por qué no he oído hablar de ella? ¿Es una de las gemas infinitas? Cole Son sintió que había escuchado algo extraordinario, por lo que se apresuró a preguntar. ¿Dónde está la gema del tiempo? Tío Cole Son, debes haberlo oído mal hace un momento. Después de hacerle una mueca al tío Cole Son que estaba detrás, Annie se subió rápidamente al asiento trasero del SUV de Shniel. Ahora no tiene tiempo para las gemas. Esto realmente no es cierto, porque, junto con la gema del alma, fue arrojada a sus padres sin escrúpulos. Bueno, creo que lo entiendo, dado que esta es la reacción, debe ser correcta. Esta pequeña Annie debe tener la llamada joya del tiempo. Cole Son, que sabe mucho sobre la pequeña Annie, no necesita pensar en ello ahora, sabiendo que la otra parte debe tener información valiosa sobre la joya del tiempo. Pero, no parece ser asunto suyo, ¿verdad? Por lo tanto, se encogió de hombros y no tenía la intención de ir más lejos. Señor, señor, este dinero. Al ver que la niña había subido primero al auto, pensando que estas personas eran gen y de sus padres, rápidamente entregó el dinero en su mano al hombre mediterráneo de traje y zapatos de cuero. ¿Dinero? Oh, primero, Cole Son miró el billete nuevo en la otra mano www.grinovel.com con desconcierto, y luego de repente se sobresaltó. ¿Lo aceptas? Ya que te lo dio la pequeña mujer rica de Shiel, entonces puedes tomarlo con facilidad. De todos modos, ella tiene dinero. No te preocupes, nadie se atreve a molestarte. Sí, lo olvidé, tu hamburguesa está deliciosa. Después de eso, Cole Son dio un paso adelante y volvió a coger una hamburguesa. Después de dar dos pasos y pensar un rato, sintió que Melinda no parecía almorzar, así que se dio la vuelta y tomó dos más. Por cierto, tomó dos paquetes pequeños de papas fritas y los metió en una bolsa grande de papel. Le sonrió al tendero negro y se puso las gafas de sol, luego se volvió y caminó hacia la camioneta. De verdad, de verdad me lo diste. Henry abrió su boca grande con labios gruesos, miró a los guardaespaldas del otro lado de nuevo al tipo de SUV con emblema de águila que parecía un auto a prueba de balas, y comenzó a retroceder para irse, luego dio un tirón. Se recuperó y escondió el dinero en un pequeño armario escondido debajo del vagón comedor de una manera atronadora. Si la niña se lo dio sin autorización, es posible que no se atreva a aceptarlo. Sin embargo, dado que los padres de la otra parte también se lo dieron a sí misma, por supuesto que no es bienvenida. Además, mire el estilo de la otra parte en este momento, usando autos especiales a prueba de balas para viajar, y con varios guardaespaldas poderosos y dominantes, que deben ser ricos y poderosos, entonces ella no tiene que preocuparse por nada en absoluto. Además, todo el dinero es efectivo. Si este es el caso, parece que ella puede eludir los impuestos de manera razonable. Con este dinero, si agrega sus propios ahorros, podrá ganar una pequeña tienda en un área menos próspera. Ja. Realmente amo a esa gente rica. Esos desagradables capitalistas a veces son lindos. Uno segundo para recordar a esa novel network. URL de lectura de la versión móvil. Hola. Hola Annie. Es realmente bueno verte de nuevo. Como has estado recientemente, ¿todavía te diviertes en casa? Cuando Annie, Coleson y Melinda todavía estaban de camino a la casa de la playa, Nick Fury, el director de SHIELD, se puso inmediatamente en contacto con los tres a través de canales cifrados y equipo especial. El auto especial SHIELD que tomé. Oh, muy bien por ti. También estoy muy feliz de verte de nuevo, tío Black Charco Aleado Kicklots. Annie, que había comido demasiado, se sintió un poco avergonzada ahora, parecía querer una buena siesta. Entonces, para el tío tuerto de carbón negro que salió del conveniente instrumento de comunicación holográfica cuidadosamente sostenido por la tía Melinda a su lado, ella no quiso prestarle atención. De todos modos, ella y él en realidad no son muy familiares, ¿verdad? Además, ella acababa de regresar a este mundo por menos de dos horas, y el negro calvo corrió para mostrar su cortesía. Annie no es estúpida, así que piensa, no debe haber nada bueno en la otra parte. Punto punto punto. Annie, puedes llamarme tío jefe o tío Black, pero por favor, ¿puedes eliminar otros modificadores o adjetivos la próxima vez? Nick Fury también es el director del famoso departamento de SHIELD. De todos modos, pero quiere cara. Es por eso que el propio Nick Fury ama y odia a esta pequeña Annie. Mira. Esta pequeña niña, no solo es uno de los miembros más importantes de los Vengadores de SHIELD, sino también mucha ayuda para SHIELD, además de la fuerza del oponente y poderosos hechizos, por lo que Nick Fury es realmente un poco como ella. Pero, a este pequeño le gusta ponerle un apodo a los demás, y él mismo es una de esas personas que han sufrido mucho. Eres tan aburrido. Está bien, tío Bald. Después de inclinar los ojos e inclinar la cabeza, Annie asintió con la cabeza a regañadientes después de mirar al director aparentemente enojado por un tiempo, arrastrando un tono largo, y un poco apática cambió su nombre por lo que pensaba que era más común. Como el apodo anterior, ¿qué tan amable y natural? Solo si Annie ve sus propios ojos y tiene una relación decente, le dará un lindo apodo. Y si cambias a una persona común, ella no necesariamente le prestará atención si quieres ponerte un apodo. Ok, y después de tocar su cabeza grande y calva desnuda, Nick Fury dijo que apenas podía aceptarlo. Aunque el título de este calvo no suena muy bien, pero comparado con el anterior, al menos, no suena tan mal, ¿no? Es así, Annie, te estoy buscando esta vez. Hay una cosa muy importante. ¿Puedes estar segura de que no hay ninguna persona maliciosa que esté escuchando? Ahora Nick Fury está en una habitación secreta dedicada al director de SHIELD, usando un canal encriptado dedicado y una nueva herramienta de comunicación dedicada a Cherita. Técnicamente, debería ser posible evitar ser escuchado por extraños. Este asunto es realmente urgente, de lo contrario, Nick Fury no habría intentado comunicarse apresuradamente después de que SHIELD detecte que la pequeña apareció en el parque central, y enviará a Merlin en el menor tiempo posible. Se envió a Dary Coleson a recoger al demandado. ¿Escuchara escondidas? No debería haber forasteros escuchando a escondidas, Annie vio a Melinda a su lado y luego miró al tío Coleson, que conducía tranquilamente, y luego asintió con seguridad. ¿Qué es lo que lo hace tan misterioso? Por lo tanto, Annie despertó a regañadientes un poco de espíritu, queriendo escuchar qué cosas interesantes quería decir este tío negro tanto. ¡Eso es! Annie, estaban todos rotos el año pasado. Luego de escuchar la respuesta afirmativa de la pequeña, Nick Fury en el comunicador rápidamente sacó dos anillos con incrustaciones de gemas del bolsillo de su pantalón, aunque parecían iguales en estilo, el otro estaba cubierto por incrustaciones adicionales. Hay otra capa de adornos de diferentes colores, que no se parecen tanto a un par. ¿Eh? Me parece recordarlos, y estas dos pequeñas cosas son los anillos de identificación del campo de detección de palabras clave que Annie hizo para Nick Fury en ese momento. Lanzarán fluctuaciones mentales implícitas en un área pequeña. Siempre que estén dentro del alcance de la acción, alguien estará seguro pertenezco al lado de Hydra, por lo que la gema con forma de diamante reflejará una tenue luz colorida al recibir comentarios. Los seres humanos reciben información del mundo exterior, generalmente a través de la vista o el oído, o el tacto, el olfato, etc., después de recibir la información, y luego retroalimenta al cerebro después de la transformación de las funciones corporales. Sin embargo, las fluctuaciones mentales son diferentes. Debido a que actuará directamente sobre el cerebro humano sin otras transformaciones, la persona detectada puede completarlo instantáneamente sin ninguna respuesta. Por lo tanto, estos dispositivos son particularmente efectivos para personas comunes que tienen un poder mental débil o que no han practicado específicamente la oclumancia. A menudo, cuando esas personas se someten a pruebas, no tienen idea de que sus propios cerebros se han traicionado a sí mismos. Annie, parece que nunca me lo dices. Todavía fallan automáticamente. Antes de Nick Fury, siempre pensó que estas cosas eran permanentes. Originalmente pensó que debía tratar esto como una reliquia familiar y dejarlo en manos del próximo director de Shield para evitar que Hydra resurja. Pero, ¿cómo podía pensar que desde el año pasado se han convertido en dos vasos normales? Siempre que haya luz, no importa para quién sea, puede reflejar el brillo colorido. Al principio, asustó tanto a Nick Fury, esa cosa brillará sobre todos, es realmente terrible. Por lo tanto, después de un ruido tumultuoso, finalmente se sorprendió al descubrir que parecía, el anillo en sí falló y ya no tenía el efecto de detección. Entonces, sucedió algo peor. A excepción de la lista de algunos miembros de Hydra en el período inicial que se puede confirmar, estas últimas listas se vuelven muy poco confiables. Es precisamente por esto que, a estas alturas, tanto él como el agente Ill están completamente confundidos. ¿Cuándo salió mal la lista? Después de su discusión y pruebas cuidadosas, sólo pueden llegar a un tiempo aproximado para fallar, hace aproximadamente un año. Pero ahora, para aquellas Hydras en Shield, sólo pueden determinar menos del 20% de los miembros como máximo, y el 80% restante de los empleados importantes de Shield no han sido seleccionados. Están un poco indefensos. Por supuesto. Este es sólo un dispositivo encantado temporal. Su período de validez es de aproximadamente un año. No se puede esperar que sea efectivo para siempre. Annie se quedó atónita por un tiempo antes de recordar finalmente que estas dos pequeñas cosas fueron hechas por ella misma cuando intercambió el avión estilo Kun con el director Eitan Tou. Después de todo, obtienes lo que pagas. A los ojos de la pequeña Annie en ese momento, ese avión, como juguete, sólo valía la pena gastar su poder mágico para conseguirle a la otra parte un objeto mágico de un año. Si es un objeto de encantamiento permanente y efectivo, entonces necesita un mejor portador, una colección automática de circuitos de recuperación de energía y un círculo mágico permanente, etc., esas cosas son muy problemáticas, por lo que no perderá tiempo y energía en hacerlo. Este tipo de objeto de encantamiento permanente inútil. Y muchos más y... Tío Val, por favor no me lo digas, después de tanto tiempo, no has ahuyentado a esos hidramalos. Annie finalmente entendió un poco ahora, porque este tío negro calvo se apresuraría a encontrarse a sí misma, resultó que no habían completado la tarea de ahuyentar a los malos antes de que fallaran los dos anillos. ¿Qué tan perezosas deberían ser estas personas? Punto punto punto. Los labios de Nick Fury temblaron, y miró a la niña desdeñosa frente al dispositivo de comunicación. Tragó enérgicamente, con moretones en la cabeza, hasta que se dio cuenta de que la niña de enfrente parecía no estar a cargo de él, y que no era fácil de provocar, finalmente resistió las ganas de gritar. Annie, y Drah ha erosionado a Shniel a un nivel muy arraigado. Tenemos que tomarlo con calma. Solo podemos intentar deshacernos del oponente poco a poco sin causar demasiada reacción. Tomando una respiración profunda, el director en jefe explicó con impotencia. ¿Dónde puedo pensar que el año pasado, acabamos de completar el diseño preliminar, estos dos anillos no son válidos? No sabes, cuando descubrimos esto, inmediatamente destruimos nuestro plan original. Todo está interrumpido. Ahora ha pasado otro año, excepto que Nick Fury todavía tiene la lista de miembros de Hydra del periodo anterior, los otros arreglos son inútiles. No necesita pensar en eso ahora. La sucursal de Nueva York fue manejada originalmente por Hill. En el tiempo de este año, con transferencias de personal tan frecuentes, se estima que los miembros de Hydra hace tiempo que han sido devueltos. Lo penetró con éxito una vez, ¿verdad? Esta es también la razón por la que ordenó que Hill fuera trasladado a la sede antes, porque su diseño anterior no tiene ningún efecto. Además, aquellos que no eran miembros de Hydra, ¿quién sabe ahora si han sido instigados por el enemigo? Por lo tanto, el actual director Nick Fury es realmente una cabeza, dos grandes. Debido a que cierto niño no hizo las cosas con rigor, y la puntualidad de los artículos no estaba clara para él en ese momento, no solo no pudo deshacerse de la Hydra, sino que también se puso nervioso todo el día, por temor a revelar demasiado. ¿Dejar que la otra parte vea los defectos y cause un gran desastre? Pero afortunadamente, esta linda y odiosa niña regresó cuando estaban en un estado de agotamiento, oh, entonces ustedes son realmente increíbles. Con los ojos entrecerrados y la boca curvada, Annie ya había usado su expresión y tono para decirle a la otra parte claramente. Ella solo lo miró hacia abajo, Nick Fury, y lo miró hacia abajo, el inútil director de Shield. En opinión de Annie, una excusa es una excusa, y no importa cuán suficiente sea la razón, es una excusa. Obviamente, han tenido un año de preparación, en el caso de conocerse a sí mismos y al enemigo, no pueden ahuyentar al enemigo, ahora todavía tienen cara para confiar en sus propios objetos encantados. Es obvio que ellos mismos no están actualizados, entonces ¿hay alguna razón para culparse? Si se hubiera preparado completamente durante un año, ¿qué podría haber hecho mal? En ese caso, y mucho menos en una oficina de Shield, puede ocupar hasta 100 tierras. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Además, todos estamos preparados en la primera etapa. Pero como puedo pensar, fue solo porque el cambio fue tan repentino que nos tomó por sorpresa, el rostro de Nick Fury se estaba volviendo cada vez más oscuro, defendiéndose débilmente, sin embargo, su rostro era originalmente negro. Eso es solo un corto año de tiempo de preparación. ¿Cómo pudimos terminar todos los arreglos tan rápido? Además, no es un juego de sus hijos que los pelotones peleen. Entonces, después de pensar que la niña era un poco arrogante, Nick Fury también estaba dolorido e indignado, refutó Xiao Xiao. De todos modos, pase lo que pase, definitivamente no admitiría que la razón por la que él, el director y Ill, el agente más capaz de Shield, fracasaron porque no eran capaces. Varios factores indican que esta no es la razón de los dos en absoluto, sino porque el niño pequeño no dejó las cosas claras en ese momento. Si supieran que la puntualidad de los dos anillos era solo un año antes, definitivamente usarían otro método más eficiente para deshacerse de hidra en lugar del más seguro y planeado. La forma segura de hervir ranas en agua tibia. ¿Solo un año? Entonces, tío Bal, ¿sabes lo que he hecho en los últimos dos años? A Annie no le importó la queja de la cabeza negra de carbón, solo parpadeó con sus grandes ojos, volvió la cabeza, miró la cabeza negra en el dispositivo de comunicación holográfica y preguntó. Uh, ¿qué has hecho? Esta abrupta pregunta dejó al director Nick Fury un poco aturdido, y luego preguntó inconscientemente. No entendía, ¿por qué esta pequeña niña mencionó este asunto con un salto de pensamiento? De lo que estaban hablando hace un momento parecía ser sobre esos dos anillos malos, ¿verdad? También se estaba preparando para hablar en este momento, y dejar que este niño pequeño hiciera algo más por Schielt por ellos, y hacer algunos más, preferiblemente un anillo de identificación más largo y sensible al tiempo. Sí. Annie, ¿qué has hecho en los últimos dos años? En ese momento, Coleson, que estaba conduciendo y escuchando la conversación entre su jefe y Annie, no pudo evitar intervenir. También tenía curiosidad al respecto y quería saber que esta niña lo había estado en los últimos dos años. ¿Todos ustedes causaron esos problemas? ¿Quizás ella volvió corriendo para refugiarse en su mundo? He hecho mucho en los últimos dos años. Primero que nada, he estado en un mundo con magia, eso es Londres, Inglaterra, otra tierra. Allí fui profesor especial en la escuela de magia por un tiempo, aunque era un poco aburrido. Luego, también fui a un lugar llamado ahí el mundo mágico de Sherat, en un capricho, conquistó toda una vida elemental del mundo elemental de fuego. Más tarde, se creó un reino de fuego, y varias razas de un continente se aliaron, esos altos elfos, enanos y los humanos de Lordaeron y algunos Naga. Antes de irme de allí, ahuyentamos a los malvados no muertos juntos y ocupamos una gran área. Annie comenzó a romperse el dedo meñique, diciendo una cosa una por una, independientemente de la audiencia atónita. Cuando crucé el mundo por tercera vez, también fui a otra tierra medieval llamada el Mar Caribe. Salvé algunas brujas falsas y las convertí en brujas reales. Después de quedarme por un tiempo, y después de dejar esa tierra, me fui a otro universo con tecnología súper desarrollada, después de eso, fue aún más divertido. Puede que no lo sepas, solo usé unos pocos en unos meses, conquistó por completo toda la región de Kepului y se convirtió en su cabeza suprema. Mi heroica federación abarca el centro de la galaxia y tiene innumerables planetas. Los humanos, pros y contras bajo mi gobierno. La cantidad de errores, lo que dices puede asustarte hasta la muerte. Finalmente, después de que salí de mi casa, me fui a otro lugar llamado Tierra Media, y logré conseguir una Alicia Reino Unido. Derroté a los orcos y ocupé la mitad del planeta. Antes de irme, ¿a dónde fui con ellos? El Dios Supremo se convirtió en un buen amigo y obtuvo muchas cosas buenas. Después de romperse los meñiques de su mano izquierda, Annie se detuvo con un poco de satisfacción y miró el dispositivo de comunicación con ojos increíbles. El director Itantou, cuyo rostro obviamente se había vuelto feo, dijo. Mira. Al mismo tiempo, he hecho tantas cosas. ¿Y tú? ¿Ni siquiera puedes limpiar un poco de Hydra? No hay ningún daño si no hay comparación. Al mismo tiempo, cuando Nick Fury todavía estaba enredado con los miembros de Shin, el jefe ha gobernado innumerables planetas y países poderosos. Entonces, ¿todavía tienen la cara para culpar a sus propios artículos encantados por una puntualidad insuficiente? Esto es realmente indignante. ¿Es evidente que ellos mismos son demasiado inútiles y todavía tienen cara para culparse? Punto punto punto. Punto punto punto. Mientras conducían, Cole Son y Melinda no hablaron, pero se miraron a través del espejo retrovisor de la camioneta y comenzaron a sentarse con fuerza, reprimiendo las sonrisas en sus corazones. Justo ahora, siempre que la mitad de lo que dijo la pequeña Annie fuera cierto, de hecho fue suficiente para reírse del director tanto un negro de su escudo. Punto punto punto. Nick Fury respirando, no creía en las tonterías de este niño. Por lo tanto, primero miró a Annie con seriedad durante un rato. Después de no ver más cambios en los grandes ojos lindos del rostro del otro, apenas creía que el 10 o el 20%, pero incluso fue así, y fue suficiente para asustarlo. Annie, ya sabes, todos somos gente común, pero no hay magia mágica como la tuya. Después de sentir que no podía encontrar una buena excusa, Nick Fury solo podía culpar a la magia mágica del otro lado. Después de todo, ya sea él mismo, y yo cole son, en Shiel, aquellos en los que él puede confiar y asignar tareas como director son solo agentes humanos ordinarios, y no hay extraños como la otra parte. Los poderosos métodos de los extraños pueden ir a las tonterías sin escrúpulos. A menudo necesitan hacer las cosas lentamente, paso a paso, y también considerar los pros y los contras de algunas cosas y sus efectos, etc. ¿No tienes todavía al gran hombre verde y al pájaro raro con el martillo, y al raro de piel de hierro que puede volar? ¿No vinieron a ayudarte? Para lidiar con la Hidra, Annie sintió que el gran hombre verde debería ser casi el mismo solo, ¿verdad? De todos modos, es impenetrable, poderoso y muy resistente. Después de transformarse, se apresura. Incluso una organización de 100 Hidra probablemente no sea suficiente para que juegue. Ellos y no dirán nada, Annie, necesitamos tu ayuda. Solo dime, ¿puedes ayudarme en algo? La mención de los miembros de los Vengadores, Nick. Fury tiene una maravilla. Solo hable a Seulk, Bruce Banner, después de que este bastardo se convirtió en Hulk, todavía era tan poco confiable. Si solo hay enemigos en el campo de batalla, sería correcto lanzarlo. Sin embargo, si necesita cooperar con las fuerzas amigas para eliminar las fuerzas enemigas, ¿es probable que el número de fuerzas amigas sea tanto como el enemigo? Por lo tanto, como último recurso, Nick Fury nunca quiere activarlo. Al menos, antes de que no haya una forma segura de controlarlo de manera efectiva, trate de no llamar a la otra parte, déjelo permanecer en la clínica recién abierta y practique lentamente el llamado control de la ira. Camino a seguir. Y otro miembro importante, Thor, el dios del trueno, ya había regresado corriendo al reino de Asgard. Era básicamente imposible convocarlo. En cualquier caso, su oficina de Sheld aún no ha desarrollado un medio de comunicación interestelar directa. El Capitán América es demasiado ostentoso y conocido, todos pueden reconocerlo tan pronto como aparece. Si Nick Fury no quiere hacer que los miembros de Hydra se exploten el pelo, es mejor no empezar a la ligera antes del último momento. En cuanto a ese playboy Iron Man Tony Stark, y mucho menos, después de todo, también son multimillonarios, el presidente de Stark Industries e hijo de un veterano de Sheld, gastando al menos varios millones de dólares por minuto. Si no es una situación particularmente terrible, Nick Fury es cierto. No muevas a la gente. El resto de Aukeye y Black Widow una tasa, cuya efectividad de combate es demasiado débil, solo pueden usarse como soldados de vanguardia. No tienen la capacidad de disuadir, así que no lo pienses por el momento. Por lo tanto, después de pensarlo, si no quiere volver la cara con Hydra y derribar a todo el Sheldel, todo con lo que puede contar es con esta pequeña niña, bueno, si tengo tiempo algún día, recordaré ayudarte a hacer algunos anillos más de ese tipo, Anie, que ya no quería discutir con este tío e Itantou, solo pudo suspirar y dijo con los ojos medio colgando. De todos modos, estas son cosas triviales. Si lo necesitan, ¿qué tal algunas de ellas al día siguiente? Estos compañeros de equipo de cerdo no son fuertes y ella misma se sentirá muy angustiada. Muchas gracias. Por cierto, Anie, la vida junto al mar ha sido preparada para ti. No te preocupes, en los últimos dos años, nunca he dejado que vivan forasteros. De ahora en adelante, será tu hogar en nuestra tierra. Si estás cansado de jugar al aire libre, puedes volver en cualquier momento. Después de obtener una respuesta satisfactoria, el rostro negro de Nick Fury finalmente mostró una gran sonrisa y su rostro estaba arrugado. Una casa en un mero intercambio por un fuerte soporte, no importa lo confiable que sea esta venta. Además, Sheld tiene otro plan. Con la relación entre Corazon y Melinda y entre ellos, ¿tal vez la niña pueda ayudar un poco en ese momento? En ese caso, puede guardar un bocadillo solo y concentrarse en lidiar con Hidra. Adiós. Tío Eipantou, primero necesitó dormir, después de hablar, Anie estiró sus pequeños pies y pisó el interruptor del dispositivo de comunicación secreto del bebé de Sheld. Luego se acostó en el asiento, luego se cubrió con una manta y se acostó cómodamente en el asiento. La hamburguesa de ahora era demasiado solidaria y necesitaba dormir para digerirla. Anie, tu cinturón de seguridad, al ver a la niña durmiendo así en el asiento trasero, Melinda se sintió un poco preocupada. Después de todo, ahora estaba en un auto de alta velocidad y no sería bueno si accidentalmente chocara con él. Entonces, se inclinó, preguntándose cómo atar a la niña. Está bien, Melinda. Me atrevo a apostar contigo, si realmente hay un accidente automovilístico, incluso si ambos chocamos y morimos, ella no podrá hacer nada. Al ver que Melinda parecía estar a punto de ponerle el cinturón de seguridad a la pequeña, Cole Son, que conducía, sonrió y bromeó con su pareja. Punto punto punto. Agente Ward. Disculpe, ¿qué representa el ED? En la sede de Shiel, Maria Hill, una agente de noveno nivel de Shiel, se encuentra en una oficina independiente con una gran insignia de águila, frente a un apuesto joven de traje y cuero sentado al otro lado de una mesa larga. El hombre interrogado. El nombre completo de la otra parte es Grant Ward. Actualmente es un agente de nivel 6 de Shiel, y cada agente tiene habilidades profesionales de primera clase, pero la capacidad del equipo para trabajar en conjunto es escasa. Hoy, el director Nick Fury fue trasladado urgentemente a la sede desde París. Listo para ser utilizado para otros fines. Por supuesto, su nombre completo es, Oficina Nacional de Apoyo de Logística y Ataques de Defensa Estratégica Terrestre, estoy bastante seguro de esto. Como agente de nivel 6 de Shiel, Ward no pudo evitar entender esto. Sin embargo, estaba un poco perplejo, no entendía por qué Ille, el jefe de noveno nivel de Shiel, se hacía esa pregunta. Sin embargo, después de pensarlo, respondió honestamente. Entonces, puedo preguntar, ¿qué significa para usted? Ille seguía inexpresivo, preguntando como si fuera una rutina. Es solo que, en el fondo de sus ojos, había un rastro de expresión inexplicable, como si estuviera un poco disgustada con Ward frente a ella. Pero, ¿esconde muy bien sus verdaderos pensamientos, o en realidad está acostumbrada a eso hace mucho tiempo? Es decir, ¿alguien puede deletrear las iniciales de nuestro departamento como apóstrofo s.h.i.e.l.d? Ward hizo una broma y dijo casualmente. Sin embargo, cuando vio que el agente Ille al otro lado de la mesa larga no mostraba su rostro en absoluto, todavía tenía esa expresión y parecía estar insatisfecha con su respuesta, por lo que a regañadientes pasó a usar la retórica de los libros de texto. Bueno, esto significa, somos el vínculo entre este mundo y el mundo sobrenatural, y debemos proteger a las personas de las noticias que no están listas para escuchar o contactar. Cuando no están listas para todo, tenemos que irnos manténlos a salvo. Al igual que, esto. Después de hablar, Ward sacó una pequeña bolsa directamente del bolsillo de su traje y luego sacó un dispositivo. Este es en realidad un dispositivo de enlace neural similar a Cherita. Obviamente, se perdió durante la guerra de Nueva York. Lo encontré por accidente cuando estaba en París. Después de mostrarlo por un tiempo, no le importó ponerlo en la mesa larga y lo empujó con fuerza frente al agente de noveno nivel de Ille. Esta cosa, no está dentro de la tarea. Originalmente, podía tragarse esto solo. Hace dos años, después de la guerra de Nueva York, innumerables armas y dispositivos de alta tecnología de Cheritas comenzaron a estar afuera, y el precio en el mercado negro ha sido alto. Venderlo definitivamente generará mucho dinero. Un golpe. Pero ahora, Ward decide sacarlo como su propio nombre. Porque ya sentía que, a continuación, justo hoy, parecía que le pasaría algo bueno. Y lo que Schnell tenemos que hacer es este tipo de cosas, dejar que los malos los encuentren paso a paso. Ward ha adivinado vagamente que la otra parte se trasladó de París y lo conoció personalmente. Debe ser que hay algo importante en lo que participar, pero él no está a gusto, entonces quiere tener una entrevista. Por lo tanto, sintió que sería más apropiado entregar esta cosa en este momento. En cuanto a si la otra parte buscará sus posesiones privadas, a Ward no le importó. Después de todo, no hay peces cuando el agua está clara, y estos peces gordos no le dejarán claro. ¿Sabes a quién le va a vender o hinchar estas cosas? Y no hizo ningún comentario, pero lo recogió, hizo un gesto hacia la pared y lo entregó a una caja especial que llevaba la gente. Comparado con esto, quiero saber cómo lo descubrió la organización de Marea Alta. ¿No son sólo un grupo de piratas informáticos? ¿Cuándo se interesaron todos en estas cosas? También se arriesgaron a darnos la noticia. ¿Será que el mundo se ha vuelto mejor? Un grupo de piratas informáticos no está ávido del dinero, sino que vendrá. ¿Hacer cosas buenas? Ward sólo miró a la agente femenina que estaba frente a él nuevamente, esta existencia de nivel 9, y preguntó retóricamente. Se dice que además de su buena habilidad, esta colina también es amada por la cabeza de carbón negro del cíclope. Entonces, ¿puedes alcanzar este nivel de altura tan rápido? Piensa en él, sus aportes y trabajo de campo no son pequeños, ¿verdad? Pero ahora, todavía es un pequeño agente de nivel 6. ¿Cambio? Este mundo, siempre ha estado cambiando. También sabes que no hace mucho, mucha gente pensó. Lo más increíble del mundo era sólo un multimillonario que vestía una armadura de aleación y volaba por todo el cielo. Al recordar al Playboy Tony, ella también sintió un poco de dolor de cabeza. El hecho de que la otra parte estuviera haciendo era demasiado notorio, por temor a que el mundo entero no supiera que él era como Iron Man. Sin embargo, lo que hizo no estuvo mal. De esta manera, no sólo puede protegerse de las miradas indiscretas de algunas personas, sino que también puede aportar un poco de contribución a este mundo que comienza a devolverse cada vez más caótico. Y ahora, piénsalo. Hace apenas dos años, el ejército de Cheritas y el dios maligno Loki que invadió Nueva York fueron capturados tan abiertamente por un supersoldado de hace 40 años, y dos dioses. Derrotado, al hablar de esto, Hill recordó de repente que a Coleson se le ordenó con urgencia que se trasladara a Nueva York. Originalmente, la llamada entrevista de hoy, después de que haya terminado de hablar, debería pedirle a Coleson que se presente y discuta lo siguiente con este ward. Sin embargo, debido a algunas circunstancias especiales, Coleson tuvo que aceptar otra tarea para conocer a una niña que apareció de repente. Fue la niña que derrotó por sí sola al dios maligno Loki y a todo el ejército de Cherita, y salvó la horrible existencia en Nueva York. La niña llamada Annie, a quien los neoyorquinos también llamaban la diosa de la llama, ha vuelto. Por lo tanto, ya sea para apaciguar a la otra parte o para controlar a la otra parte en manos del propio bando para evitar que los forasteros contacten a voluntad, el director Nick Fury envió a Coleson al pasado de inmediato. Contando el tiempo ahora, Coleson y los demás ya han recogido con éxito a la niña, ¿verdad? Espera, escuché bien, ¿estabas hablando de dios hace un momento? No creo que la niña mutante jugando con llamas o que Thor pueda ser llamado un dios, en el corazón de War, el llamado dios es siempre el único en el que cree Hidra. Corta una cabeza y deja crecer dos cabezas más. El dios reconocido por su Hidra es siempre la única existencia exiliada a un extraterrestre lejano. Este es también el objetivo final de su creación Hidra y la búsqueda del proyecto Farstar. No. En cierto sentido, lo son. Es solo que no sabes lo suficiente sobre esa niña y Thor. Además, todas las señales han demostrado que la niña debería ser más fuerte que Thor. Entonces, dado que Thor es un dios, esa niña también debería serlo. Aunque este es el caso, a los ojos de agentes de alto nivel de Shnjeld como Hidra el director Nick Fury, los supuestos dioses no son más que una existencia de cierto nivel de alta energía, y no significa que tengan que hacerlo. Adolense unos a otros o disfruten de otro trato irrazonable. Bueno, entonces puedo preguntar, ¿ustedes están tan ansiosos por llamarme desde París, cuál es el problema? Ward no quiere discutir demasiado sobre esos dioses falsos. A los ojos de los miembros de Hidra, excepto en lo que creen, los demás son todos dioses falsos. Entonces, no quería hablar sobre este tema, por lo que preguntó directamente qué era lo que más le preocupaba ahora. Es así, Shnjeld ahora tiene un plan que necesita su participación. Al mismo tiempo, estoy aquí para felicitarlo, agente Ward. A partir de ahora, gracias a su destacada contribución, ha sido ascendido oficialmente del nivel 6 al nivel 7. Ahora, de hecho, no solo Ward no quería luchar aquí, sino que incluso Ill estaba cansado de seguir haciendo afirmaciones falsas sobre este tipo que estaba decidido a ser miembro de Hidra. Ill probablemente conoce la mente del director Nick Fury. La razón por la que decidió temporalmente poner a este miembro de Hidra en el equipo de operaciones especiales de Coulson fue solo para ver si podía usar la mano de la niña. ¿Tratar con Hidra? Sin embargo, a juzgar por el rostro del ex jefe, cuando fue a contactar a la pequeña www.grinovel.com, el proceso debió ser desagradable, ¿verdad? Esa niña rara, preguntándose si le dio al jefe la vergüenza de no poder renunciar. ¿Plan? ¿Qué plan? Ward frunció el ceño y no entendió lo que significaba el llamado plan, no había recibido información relevante y nadie le había informado con anticipación. De esta manera, debe haber sido la pequeña acción del viejo zorro Nick Fury, al igual que los Vengadores que la otra parte había cocinado arroz y arroz cocido, pasó el Consejo de Seguridad Mundial y creó por la fuerza a los Vengadores. Ven conmigo, necesito llevarte a ver algo primero, y luego llevarás a alguien a Coulson y a ellos mañana, a continuación, y quiere llevar a este agente Watter de séptimo nivel recién ascendido a ver algunos nuevos vídeos secretos, que fueron descubiertos por primera vez por la organización Rissintide y enviados por Schjeldt. Originalmente, este trabajo debería ser realizado por Coulson, pero ahora que la otra parte está en Nueva York, solo puede dejar que ella se encargue. Después de la presentación, mañana a esta hora, dejemos que el equipo de acción recién formado vaya a Nueva York para recoger a Coulson y Melinda, y luego Coulson se encargará de los asuntos específicos muy bien. En la tarde del día después de que Annie E. dejó la Tierra Media y llegó a Nueva York, el recién ascendido agente de séptimo nivel Grand Tuark condujo el C-17, CXD-23 especialmente equipado para el equipo de operaciones especiales de Coulson por Schjeldt. El avión especial Tedus, junto con el ingeniero físico Leo Fitz y la doctora en química Gemma Simmons, llegaron a la villa de Annie junto al mar y aterrizaron verticalmente en el césped plano junto a la playa de la mansión del capitalista corrupto. Vienen aquí para saludar al comandante de su escuadrón de operaciones especiales, el agente de octavo nivel Phil Coleson y Melinda May, la piloto predeterminada. Por supuesto, debe haber una niña pequeña que está inactiva y no tiene nada que hacer, y tiene que planear jugar con ellos, y tiene un poco de sueño porque se acaba de despertar debido a su sueño perezoso. Annie, echa un vistazo. ¿Qué piensas de nuestro avión? ¿No es genial? Después de que el enorme avión similar a una nave espacial despegó lentamente, Coleson llevó a Xiaohanie a pasear por el avión antes de proceder con la disposición formal de la tarea y comenzó a presentarlo con orgullo. Durante algún tiempo en el futuro, este avión será el vehículo especial de su equipo de operaciones especiales de Coleson. Excepto cuando están en tierra realizando tareas, en otras ocasiones, deben permanecer en el avión y estar preparados en cualquier momento para hacer frente a cualquier emergencia con la mayor velocidad. Verá, en el interior, están todas las instalaciones completas. Incluidos varios compartimentos para dormir, una celda especial y una sala de interrogatorios, una sala de reuniones de tareas, un gran laboratorio en la cubierta inferior y una sala de estar y salas pequeñas de apoyo. Por supuesto, si está bien, será mejor que no lo conduzcas a la ligera, bueno, al menos, no puedes conducirlo mientras estoy en este avión. Por supuesto, Coleson sabía que Anie, la niña, podía volar aviones de combate. Es solo que también sabía que la tecnología de control de vuelo de la niña era muy antipática para la tripulación, excepto para el piloto, muy antipática, de todos modos, Coleson, quien se ha visto obligado a probarlo una vez, no quiere en absoluto volver a experimentarlo. El mágico avión de combate especial estilo Kune de Anie ahora yacía en el Instituto de Investigación Especial de Shield y fue desmembrado. Se dice que hasta ahora, esos investigadores no han entendido los circuitos mágicos mágicos añadidos por la niña de arriba, y mucho menos cómo funcionan. Además, si Anie quiere regresar al avión, se estima que esos investigadores no podrán regresar por un tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, Coleson tiene la intención de desviar un poco la atención de la niña y mostrar su nuevo avión de la fortaleza super grande. Parece bastante grande, pero en realidad es normal, la maestra Anne, que ha visto y poseído algo mejor, ha mirado desde hace mucho tiempo los vehículos aerodinámicos de estos planetas. Volaron demasiado lento, el ruido era demasiado fuerte y el flujo de aire aún era turbulento y no muy estable, por lo que sólo echó algunas miradas casuales y no quiso hacer demasiados comentarios. Si realmente quieres comparar, no hablará sobre su nuevo acorazado Fidder. Sólo sacando una gran nave espacial de transporte pesado, se estima que es muchas veces más grande que esto, ¿verdad? En cuanto al avión Styrokun, es aún más incomparable. La ANI actual, que acaba de eliminar un caza Banshee con navegación interestelar o el tipo de caza vikingo de doble propósito hay de tierra deformable, puede deshacerse del equipo principal de SHIELD durante varios bloques. Regular. Pero creo que es genial. Mira. Tiene seis motores turboreactores, tiene capacidad de despegue y aterrizaje vertical y tiene una gran capacidad aeroespacial. Incluso puede llegar a cualquier lugar de la tierra sin repostar. Un lugar. Koleson asintió mientras presentaba el desempeño de la aeronave. Es precisamente por su excelencia que SHIELD equipará a su equipo con este superavión, para que puedan tener la capacidad de aceptar tareas en cualquier momento, en cualquier lugar y llegar a su destino a tiempo. Mirando todo el equipo actual de SHIELD, no hay nada mejor, pero ahora, realmente no hay más adecuado. Tío Koleson, sin alargar su fuselaje, se atrevió a instalar pequeñas alas y motores directamente en la cola, lo que afectó seriamente el enfoque y la posición del centro de gravedad de sustentación, y su capacidad de vuelo no parece muy buena. Tipo. Además, las tomas de aire de los dos motores detrás de él están básicamente cubiertas por los gases de escape de los cuatro motores delanteros. Cuando se vuela de nuevo, la mayor parte de la admisión son gases de escape. Esto hace su uso. La tasa es extremadamente baja y también dará lugar a un empuje delantero y trasero inconsistente, es mejor no instalarlo en absoluto. Entonces, el hombre que diseñó este avión es en realidad un idiota. La pequeña Annie, que había participado en la modificación del acorazado New Feeder en Aven, se había mezclado con esas pesadas fábricas en la Academia Federal de Ciencias y había visto muchos aviones de combate o dibujos de diseño de acorazados. Por lo tanto, para estas cosas técnicas relacionadas, ella aún que no es competente, pero no es un extraño. Por lo tanto, puede juzgar a grandes rasgos qué tipo de cosa es con sólo echar un vistazo al diagrama esquemático de la estructura de la aeronave en el mamparo del laboratorio. Punto punto punto. Originalmente, Colesón sólo quería lucirse frente a la niña, entonces, ¿cómo pensó que la otra parte inesperadamente dijo tantos juicios de alta tecnología? Por lo tanto, se quedó atónito por un momento antes de girar rápidamente la cabeza y mirar al ingeniero físico Leo Fitz y a la doctora en química Gemma Simons, quienes también se sorprendieron por las palabras de la niña. ¿Eres el ingeniero físico Fitz? Te pregunté, Annie debe haber estado diciendo tonterías en este momento, ¿verdad? ¿Por qué creo que parece tener sentido? Colesón estaba un poco desconcertado, ¿esta pequeña Annie, no es una maga? ¿Es sólo lanzar ese tipo de bola de fuego mágica no científica, o tal vez usar esos círculos mágicos inexplicables? Pero ahora, échale un vistazo. ¿Cuándo cambió su carrera para convertirse en comentarista de diseño de aviones? Además, lo que dijo hace un momento parece tener sentido. No es largo, ¿verdad? Es sólo que no se han visto en dos años. ¿Por qué Colesón siente que, ya sea que esté en el lado de la magia o en el lado de la tecnología, esta niña lo deja muy atrás? ¿Un mago vino a hablar consigo mismo, un agente señor de Sjeld sobre tecnología, pero ni siquiera entendía todo? Además, la edad actual de la pequeña Annie es un poco más de 10 como máximo, ¿verdad? ¿Y el propio Colesón? Pero todos tienen más de mediana edad y están en los 40, Fitz, ¿qué te parece? Gemma Simmons estaba en química y realmente no era buena diseñando aviones, por lo que sólo podía darse la vuelta y preguntarle a su compañera de física y compañera a su lado. Pero, cuando sólo escuchó, sintió que lo que dijo la niña era muy confiable, sonaba razonable y bien organizado, y no parecía ser el tipo de hablador. Esto, el diseño del motor es de hecho un poco irrazonable. El escape de los cuatro motores turbo delanteros aumenta la carga sobre los dos motores siguientes, el empuje no es de hecho, en cuanto al centro de gravedad y la elevación, bueno, lo que dijo es realmente correcto. Enviaré un informe de retroalimentación al departamento de IMAS de después de terminar los datos de análisis después de un tiempo. Cuando Fitz, un ingeniero físico, operó apresuradamente el instrumento de la computadora y lo simuló por un tiempo, apenas llegó a una conclusión similar a lo que acaba de decir la niña, por lo que sólo pudo confirmar las palabras de la otra parte con vacilación. ¿Planea hacer un informe al departamento de IMAS de The Shield? En cualquier caso, esta aeronave es sólo una aeronave de prueba y no está dedicada al combate, es comprensible que tenga algunas fallas. Es sólo que Fitz ahora parece haber sido golpeado con fuerza, originalmente, pensó que sus habilidades eran muy buenas, y completó la mayoría de los cursos de Shield Health a una edad temprana. Luego, podría ser reclutado para este equipo de operaciones especiales excepcionalmente si fallaba en combate. ¿No creas, la pequeña que salió ahora se dio un golpe? Bueno, oye. Anie, espérame primero. Dado que los expertos en física dicen que sí, debe ser así. Por lo tanto, Colezón sólo pudo sonreír torpemente, pero antes de que pudiera decir nada, la pequeña Anie se volvió y corrió por la escalera de Caracol hasta el segundo piso de arriba. Punto punto punto. Oye. ¿Quién es esa niña? Ereshi. Cuando Skye, que acababa de salir de la sala de interrogatorios, vio a una niña que subía corriendo desde el primer piso y corrió directamente a la sala de estar para tocar algo, no pudo evitar preguntarle con curiosidad algo junto a él. Agente D. Antes de la mañana, Skye todavía estaba en el este de Los Ángeles, California, y continuó invadiendo Shield Health como de costumbre, y expresó esos provocativos. La agente Ward que estaba a su lado abrió la puerta de su auto en el acto y le puso un gorro para que la atraparan. Incluso la gente y el auto fueron llevados al avión. Y sólo ahora, después de que ella explicó todo y expresó su voluntad de cooperar, fue liberada temporalmente de la celda oscura. Sin embargo, cuando salió de la pequeña habitación oscura, vio a primera vista que había una sala de reserva logística en el costado de la sala que estaba tirando sobre la sala de estar parecía que estaba buscando algo para comer. ¿Por qué su organización Rissintide no afirma saberlo todo? El agente Ward no reveló directamente la verdadera identidad de la niña, sino que le preguntó a la hacker de la organización Rissintide llamada Skye. Sabía que la niña subió al avión cuando fue a recoger a Coulson y a los demás. De hecho, a Ward no le gustaba la niña. Siempre sintió que la otra parte podría interponerse en algún momento. Sin embargo, la identidad de la otra parte es muy especial. No sólo es un miembro central de los Vengadores, es poderosa y extraña, sino que también tiene un nivel de autoridad muy alto en Skye, que es más alto que su propio servicio de campo, que acaba de ser ascendido al nivel 7. Los agentes son demasiado fuertes, además, este equipo de operaciones especiales pertenece al agente de octavo nivel Phil Coulson a cargo del mando y la gestión. Por lo tanto, Ward no tiene ningún derecho a hablar sobre la cuestión de juzgar si la niña tiene derecho a abordar el avión. Tú. Skye estaba tan ahogado que apenas podía hablar, y sólo podía mirarlo con enojo. Efectivamente, ninguno de estos agentes de S.H.I.E.L.D. son cosas buenas. No sólo se esforzaron por ocultar todo tipo de verdades, sino que también confiscaron esos mutantes u objetos misteriosos por todas partes de esta manera, ¿todavía se atreven a decir que es para proteger a los humanos comunes? Quizás, en este momento, no debería admitir un consejo tan rápido y aceptar cooperar entre sí. Lo sabrás en el futuro, ven primero a una reunión y recuerda lo que prometiste antes. Ward no quería hablar de nada sobre esa niña. Porque sintió la amenaza de la niña, no sé si esta es su ilusión. Antes, cuando iba a la casa de la playa a recoger a los dos de Coulson, este niño parecía mirarse a sí mismo varias veces, ¿intencional o no? En ese momento, Jean Ward era como una presa descubierta por un cazador y lo miraba fijamente. La sensación de asfixia de la que su vida se vería privada en cualquier momento hizo que casi no pudiera evitar tomar un arma en el acto. Aunque la sensación extraña desapareció rápidamente, en cualquier caso, ese asunto hizo que el corazón de Ward estuviera alerta. De todos modos, la sensación de fiesta es muy mala. No le gusta estar con estos seres no humanos, especialmente con esos monstruos de los Vengadores. Todas son alianzas de monstruos hechas por el viejo zorro de Nick Fury, y solo obedecen las órdenes del jefe de carbón negro. Esto obstaculiza seriamente su carrera de Hydra. Por lo tanto, Ward ha estado en la misión, esos Vengadores no debería existir en este mundo, deberíamos intentar atraparlos a todos y ponerlos en el almacén congelador de Sjeld. Está bien. ¿Están todos aquí? Vengan y echen un vistazo. Este, él es el primer objetivo de nuestra misión. El nivel de peligro es muy alto y requiere atención especial. Cuando todos llegaran a la sala de reuniones, Coulson obtendría la identificación de la persona que estaban buscando de Skié, la hacker y carterista. Cuando lo puso en el escritorio multifuncional, el instrumento lo escaneó automáticamente y rápidamente recuperó toda la información del archivo sobre la otra parte de la base de datos de Sjeldmira. Este hombre se llama Michael Peterson. ¿Solía? Trabajar en una fábrica, está casado y tiene un hijo de tres años. Es solo que, lo despidieron de la empresa después de sufrir una lesión laboral antes, y luego, su esposa parecía correr con otras personas. Hablando de esto, Coulson hizo una pausa y dijo en su corazón. Efectivamente, la persona odiosa debe ser lamentable. Si no hubiera sido por tantos cambios, el actual Michael definitivamente tendría una familia armoniosa y perfecta, y aún trabajaría temblorosamente en su fábrica de ocho a cinco lugares, confiando en sus propios esfuerzos para mantener su vida. ¿Con la familia? Según su historial, debería ser bastante bueno, sin antecedentes penales. Sin embargo, su temperamento parece un poco gruñón. ¿Es muy probable que esta sea una de las razones por las que su esposa se escapó con otra persona? Pensando en ello, Coulson cree que esta inferencia es razonable. Si no fuera por el temperamento de esta persona que es demasiado violento, o su esposa que a menudo violenta violencia doméstica, ¿cómo podría su esposa abandonarlo poco después de su accidente laboral? Pero de todos modos, la causa raíz solo se le puede atribuir a él. Después de todo, en este mundo, no hay amor sin razón ni odio sin razón. Supongo que la razón por la que ha cambiado tanto de una persona común semidecapacitada a una existencia parecida a un superhéroe es que alguien le dijo. ¿Hay formas en las que ciertas personas pueden convertirse en más fuerte, incluso, llegar a ser casi como Superman ahora? Pronto, Coulson terminó su análisis. Todas las señales han demostrado que la otra parte no tenía esta poderosa habilidad al principio, de lo contrario, él no tendría un accidente de trabajo y su esposa no huiría con otras personas. A juzgar por la información obtenida. Todos los cambios de la otra parte deben comenzar desde el momento en que el accidente y la vida comenzaron a desesperarse. Alguien debe haberlo ayudado o atraído, ¿quién lo haría? ¿Por qué lo ayudarías así? Melinda no entendía, este tipo de Dinksy, que puede hacer que una persona común se convierta instantáneamente en un superhombre, debe ser muy inusual, ¿verdad? ¿Quién se lo daría a Michael, quien obviamente es una persona común, tan amablemente? No lo sé todavía. Quizás, es para experimentar. Pero obviamente, los cambios en el otro lado son asombrosos. Mire. Cuando atacó al capataz de la fábrica, destruyó una máquina de acero por valor de casi decenas de millones con sus propias manos, por lo que empujó una tonelada de carga y regresó a romper vivo el acero con mis manos. Después de hablar, Coleson abrió otro vídeo, que era el seguimiento de la fábrica y la transmisión de noticias. La actuación de la fuerza de la otra parte fue increíble. Es imposible. Lo conozco, antes no era así, no podía hacer tal cosa, mirando la imagen en el monitor, Esquíe quería hablar para que la otra parte se explicara, pero ante los hechos concluyentes, parecía muy débil. Por cierto, Fitz. ¿Puedes estar seguro del vídeo de vigilancia del laboratorio que explotó? Lo que sucedió en ese laboratorio fue una explosión anormal, Fitz y los demás ya lo habían confirmado antes. Entonces, ¿desde dónde apareció este Michael, hay alguna conexión entre los dos? Entonces, Coleson quería saber qué sucedió en el laboratorio antes de la explosión. Quizás puedan obtener información útil de él. Esto no funcionará, la imagen está muy borrosa, no puedo realizar el modelado 3D, y mucho menos insertar el código de tiempo, Después de mirar el vídeo en el monitor, Fitz se encogió de hombros con impotencia. Aunque tiene razón en física, este tipo de imagen borrosa de pocos píxeles, junto con la destrucción por la explosión, es impotente y, en el caso de datos insuficientes, realmente no hay forma de restaurarla con cuidado. ¿Qué pasa si puedo darte audio? Antes de la explosión, había estado monitoreando el laboratorio e instalé un error en él. Esas grabaciones, estaban en mi auto, pero instalé el cifrado de GPS y necesitaba conducir primero. En este momento, Skye intervino a tiempo. Tiene muchos conocimientos informáticos y también es una hacker de alto nivel de la organización RISINTIDE. Por supuesto, no está muy familiarizada con el trabajo del procesamiento de datos de imágenes, por lo que captó el punto clave cuando habló. Wow. Perdí de nuevo. Mientras todos discutían la tarea, afuera de la sala de reuniones del avión, hubo un estallido de claras quejas de la niña. Cuando personas como ellos se sintieron atraídas y volvieron la cabeza, solo vieron a una niña pequeña acostada en el sofá de la pequeña sala de estar, sosteniendo una consola de juegos en la mano y ventilando sus pies constantemente en el sofá de cuero. Obviamente, esa es la niña que juega y pierde. Punto punto punto. Por cierto, nunca he entendido, ¿por qué Skye tiene que dejar que una niña tan pequeña se quede en este avión? ¿Debería estar en una misión, cómo puede traer a su familia? Al ver que la reunión de combate originalmente seria fue interrumpida por una niña, Skye le preguntó a Coulson insatisfecha. Un grupo de agentes especiales está de servicio y están llevando a cabo misiones de asesinato, incendio premeditado y secuestro, pero traen a una niña. Sobre este asunto, siempre sintió que había un olor extraño en todas partes, pero no dijo nada al respecto, parecía misterioso. Esto, lo entenderás más tarde. Bueno, Melinda te acompañará a sacar el auto averiado para descifrarlo. Ahora, Fitz, lo arreglarás de inmediato y te prepararás para recibir la señal de audio enviada. Coulson sonrió con complicidad, no quería explicar demasiado sobre Annie. De todos modos, después de un tiempo, si esta hacker de la organización Resintide está dispuesta a unirse a su equipo y convertirse en una trabajadora temporal de Shiel, definitivamente lo entenderá. Y si no se une, es mejor no decírselo casualmente. Después de todo, el nivel de confidencialidad de Annie en Shiel también es muy alto. Excepto por un pequeño número de personas que conocen su verdadera apariencia, los anuncios anteriores en los medios de comunicación sobre la guerra de Nueva York son solo escenas borrosas tomadas a distancia. Y Shiel da requerido durante mucho tiempo a otras personas comunes que saben la verdad que mantengan el secreto. En la casa rodante de Skye, estaba operando una computadora y otros equipos de piratería. Después de decodificar el archivo de audio y enviarlo de regreso al avión de Shiel, fue en secreto a Melinda cuando no estaba prestando atención. Tenía un pequeño chip en el pecho. Ese es un tipo de dispositivo comúnmente utilizado por sus piratas informáticos, especialmente utilizado para descifrar o descifrar algunos equipos avanzados. Y ahora, ella se escondió primero, por si acaso. Si puede ingresar a Shiel, ¿cuándo podrá usarlo y descifrar más secretos en la base de datos de Shiel da corta distancia? Con solo pensar en este asunto, se sintió un poco emocionada. Sabes, se puede decir que este es el último sueño de todos los miembros de la organización RIS Intide. Por cierto, agente Melinda, aquí estamos los dos, entonces, todavía quiero preguntar, ¿por qué tienes que sacar a esa niña sin temor a que esté en peligro? Después de todo, ¿estás involucrado en un trabajo muy peligroso? Mientras escondía sus pequeñas cosas en secreto junto a él, Skye volvió la cabeza y volvió a preguntar. ¿Has decodificado el material? Vete a casa tan pronto como lo termines. La otra parte no está calificada y no tiene autoridad para conocer la identidad de Little Annie, por lo que Melinda no tiene tiempo para decir tonterías con los miembros de la organización RIS Intide a quienes les gusta piratear la base de datos de Shiel para robar datos. Si se completó el trabajo de descifrado y transmisión de audio, entonces ella simplemente condujo el RV roto de regreso al aeropuerto, ¿dónde hay tiempo para trabajar con esta pirata? De repente, justo cuando Melinda estaba a punto de entrar al auto y cerrar la puerta, un hombre negro que no sabía de dónde venía saltó desde cierta altura y sometió a Melinda tres o dos veces. Agarrando su cuello trasero y su brazo, y golpeándolo con fuerza, arrojó a la caballería de Shiel a la puerta de hierro de un almacén. Explosión. Con un grito de la tierra, bajo la acción de esa enorme fuerza, Melinda no tuvo tiempo de resistir mucho, y se desmayó en un momento, ¿por qué estás? Michael, ¿qué has hecho? Estaba desconcertado, pero cuando el oponente giró la cabeza, Esquiel lo reconoció. Entonces, se sintió un poco rara. Ahora que la gente de Shiel lo estaba buscando, ¿cómo podría atreverse a aparecer aquí y atacar a una agente femenina de Shiel? ¿No está loco? Por supuesto que debo salvarte. De las manos de hombres malvados con trajes negros. Además, realmente necesito que nos ayudes ahora, después de confirmar que la mujer se había quedado atónita por sí mismo, Michael jadeó y le dijo a Esquiel que lo miraba con sorpresa en el auto. Espera, ¿quieres decir que yo, nosotros? Esquiel se sintió un poco perpleja, al escuchar a Michael, ¿no parecía estar solo? ¿No llores, de acuerdo? Querida, sé fuerte, muchacho, somos un equipo. Entonces, Esquiel se sorprendió al ver que Michael tiraba de un niño pequeño de un lado y se consolaban constantemente. Ella conoce a este pequeño niño, al parecer, ¿es su pequeño hijo hace? Parece que está realmente loco, incluso llevándose a su hijo para escapar. ¿No sabe lo peligrosa que es su situación actual? Tal vez, él era como el que explotó antes en el laboratorio, matando a su hijo también. Esquiel. Date prisa y conduce, tenemos que salir de aquí primero. Después de que Michael llevó a su hijo al auto, instó a Esquiel aturdido. Él sabe que los de traje negro parecen ser de departamentos gubernamentales, y hay mucha mano de obra, y debe haber muchas armas poderosas, que definitivamente no es lo que él puede enfrentar abiertamente. Es más, todavía se lleva a su hijo con él, así que solo quiere irse de la ciudad temprano y mantenerse alejado. Por supuesto, también necesita los métodos de piratería de Esquiel. Necesita que ella lo ayude a eliminar todos los antecedentes penales y luego crear una nueva identidad. En ese momento, puede tomar el tren de manera segura y salir de la ciudad. Encuentra un lugar donde nadie los conozca y lleva a su hijo a vivir de nuevo de incógnito. Todavía pensaba ingenuamente que mientras lo hiciera, el personal del gobierno federal vestido de negro definitivamente no podría encontrar a su padre e hijo. Esa, ella, ella, cuando Esquiel se estaba preparando para responder a la solicitud de la fiesta y caminó hacia el puesto de conducción para irse de aquí, se horrorizó al encontrar que junto a la agente Melinda que estaba en coma en la puerta del almacén, no sabía cuándo apareció una niña. ¿Niña? Y la otra parte, parece ser la niña en la sala de estar del avión de Schjeld que estaba acostada en el sofá y jugando a la consola de juegos. ¿Cuándo la siguió? Esto no debería ser, Esquiel recuerda claramente que cuando él y Melinda salieron del aeropuerto, la otra parte todavía estaba sentada en el sofá de cuero, peleando con una consola de juegos. ¿Por qué estás aquí ahora en un abrir y cerrar de ojos? Punto punto punto. Eres miserable. Te atreves a aturdir a la tía Melinda en mi casa. Annie abrazó a su ósito y se puso en cuclillas con cuidado al lado de la tía Melinda. Después de confirmar que la otra parte solo había sido bloqueada, se quedó sin aliento y ya sintió. Luego se puso de pie con malos ojos y miró al que acababa de golpear. El maíz negro de su familia. Originalmente, Annie estaba jugando su consola de juegos en el avión averiado de Schjeld, pero al momento siguiente, cuando sintió que la tía Melinda fue atacada y podría estar en peligro, instantáneamente se teletransportó aquí. Como resultado, vio esta escena ante sus ojos. Un tipo malo, sorgó negro, aturdió viva a su tía Melinda. Entonces, este maíz negro debe ser ese tipo de malo, ¿verdad? ¿Ella? ¿Una niña? Olvídalo, déjala en paz, vámonos rápido. Al ver la reacción de Schjeld, Michael volvió apresuradamente la cabeza y cuando descubrió que era solo una niña, se dio la vuelta nuevamente con un poco de alivio y rápidamente instó a Schjeld. Aunque también estaba un poco desconcertado, no sabía de dónde salió la pequeña, pero ahora la situación se trata de urgencia, si no tiene tiempo para hablar con un niño, o debería irse de aquí lo antes posible. Uh. ¿Te dije que te fueras? ¿Este chico malo en realidad huye cuando quiere golpear a alguien donde hay algo tan barato? Después de terminar de hablar, Annie no hizo muchas tonterías y agitó la mano directamente, y la otra parte fue como ser atrapada por una mano gigante invisible, y fue arrastrada violentamente, directamente hacia una pared al otro lado de la calle. La enorme fuerza de impacto hizo que la pared débil colapsara directamente, y los ladrillos caídos inundaron instantáneamente la figura del oponente, oh. No, Dios. Al ver esta actuación exagerada de la niña, después de que Schjeld exclamara, rápidamente se inclinó y abrazó al pequeño hace. La otra parte estaba llorando ahora y parecía querer salir corriendo para encontrar al Michael que fue arrojado lejos. Ahora era tan peligroso afuera y había una niña aterradora, así que Schjeld lo abrazó con fuerza para evitar que la otra parte se liberara. Entonces, Schjeld tuvo tiempo de mirar de nuevo a la niña que estaba afuera del auto y que sostenía un oso de peluche y parecía inofensiva. Nunca esperó que esos agentes de Schjeld que tomaron el avión fueran un monstruo no humano. ¿Ves? Ella simplemente agitó la mano y lanzó un poderoso sobrehumano al aire de una vez. En este breve instante, Schjeld pensó mucho, ¿cómo? ¿Esta niña, quién es ella? ¿No es Schjeld que afirma atrapar específicamente a tales mutantes? ¿Por qué ahora, todavía permitir que el oponente corra casualmente? ¿Es este un trato diferente? ¿O esta niña, el arma biológica humana que transformaron? Pendejo. Te voy a matar. En ese momento, Michael, que fue arrojado y enterrado entre los escombros de ladrillos, finalmente volvió a salir. En ese momento, había manchas de energía roja ardiente brillando en su rostro. Obviamente, bajo la ira, las pociones fortalecedoras en su cuerpo comenzaron a estallar, haciéndolo infinitamente poderoso y al mismo tiempo haciéndolo volverse se volvió cada vez más inestable. Debemos matarte. Después de rugir de nuevo, Michael, que ya estaba deslumbrado por la ira, arrojó dos ladrillos a la niña con fiereza, y cuando los ladrillos volaron solo la mitad de la distancia, cargó a gran velocidad independientemente. Explosión. Explosión. Bajo el tremendo poder, parecía haber atravesado la barrera del sonido. Con cada paso que daba, siempre podía dejar enormes huellas de fragmentación en el piso de concreto y estallar aterradores y rápidos ruidos anormales. La velocidad sobre el suelo fue alcanzando gradualmente a los ladrillos en el vuelo de alta velocidad, parecía que podía destruir a la niña con el arma que acababa de lanzar al mismo tiempo. Uh. Peleas cerradas o algo así, lo más molesto. Auge. Después del resoplido frío de una niña, hubo un rugido que siguió. Que Michael, cuando rompió los ladrillos profundamente en el suelo y rompió, golpeó con un puñetazo el lugar donde Annie estaba justo ahora. Es solo que la pequeña figura que estaba a punto de atacar desapareció por completo en el momento en que estuvo a punto de tocarla, esto hizo que su puño titánico golpeara el piso de concreto en vano, golpeando una gran grieta y un hoyo, y saliendo algunos escombros, rompiendo el vidrio de varios lados del RV, causando problemas. Esquí en la RV gritó. Ajá. De hecho estoy aquí. Afortunadamente, la otra parte no golpeó a la tía Melinda, que estaba inconsciente en el suelo en este momento. De lo contrario, Xiaohan y sintió que definitivamente no continuaría jugando con la otra parte, pero quemaría a la otra parte directamente. Vete al infierno. Al ver a su oponente flotando en el aire a 50 metros de distancia, Michael volvió a gritar y se arrancó un poste de luz de la calle junto a él con una mano, y luego saltó de una manera tan increíble. Después de pasar una distancia exagerada de 50 metros y sujetar con fuerza el poste de acero hueco de la lámpara con ambas manos, se estrelló contra la niña. Auge. Un rugido parecido a una campana sonó, y luego, en su ira, Michael también se sorprendió al descubrir. Su ataque simplemente golpeó el cuerpo de la niña alrededor del escudo transparente. Cuando la tremenda fuerza contrarrestó sus manos entumecidas y rompió directamente el poste de luz de acero en dos pedazos, la niña que estaba adentro no solo salió ilesa, sino que incluso se sonrió a sí misma. Soltar. 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 ¿Qué? De repente, justo cuando Annie estaba a punto de seguir jugando con este extraño pájaro, un comunicador en su bolsillo sonó rápidamente. Esto la sorprendió un poco, pero al mismo tiempo, solo podía agitar la mano, hacer tintinear a los ya pobres, pero aún con la intención de destruir la propiedad pública, y tomar otro poste de luz de la calle para aplastar su propio maíz negra en el aire. No es demasiado fácil para Annie tratar con gente tan común con una fuerza tan poderosa. Eche un vistazo, ahora, solo necesita usar la mano de un mago invisible casualmente y levantarla en el aire, para que él no pueda usar su fuerza, dejará de cocinar en un instante, ¿verdad? Entonces, este hecho cruel nos dice. Para ser un luchador, la propia resistencia mágica debe ser alta, y debe ser resistente a peleas y ejercicios. Además, no debe ser parcial a la disciplina o el desarrollo de atributos demasiado únicos, de lo contrario, será como este extraño escorpión con solo atributos de poder frente a él. Sin ningún lugar para pedir prestado, no importa cuánta fuerza tenga, puedo mirar. ¿Crack? Oh. Es el tío Colezón, ¿tienes algún asunto? Estoy muy ocupado ahora. Si no hay nada importante, colgaré el teléfono. Después de mirar al extraño pájaro que estaba siendo transportado en el aire cómicamente por ella misma, incapaz de ejercer fuerza hacia arriba y hacia abajo, y solo podía agitar sus brazos y piernas en vano, Annie abrió su comunicador y vio al cole adentro. La ansiosa cabeza grande de estilo mediterráneo del tío Sen y un retrato holográfico de la parte superior del cuerpo. ¿No viste que ahora está ocupada peleando? ¿Por qué quieres llamarte a ti mismo en este momento? Es una verdadera tontería, es como lo que dijo Tibles, se merece ser un soltero de unos cuarenta años. Annie. Por favor deja de jugar y encuentra rápidamente una manera de limpiarlo o someterlo. Una vez conectado al dispositivo de comunicación de Annie, Colezón se apresuró a urgir en voz alta. Él es muy claro sobre la habilidad de la pequeña Annie, pero incluso Ulick Banner tiene que dar vueltas después de verlo cómo podría este pequeño fortalecedor Michael ser su oponente. Y ahora, la corta batalla entre los dos ya ha perturbado muchos satélites y ha sido observada. Ahora, ya sea en el Ministerio de Defensa Nacional o en la sede de SHIELD, probablemente estén viendo el programa, ¿verdad? Por lo tanto, Colezón solo podía instar a Annie con ansiedad. No. Annie, va a explotar pronto. En ese momento, Colezón, que también estaba monitoreando la situación desde el satélite, descubrió repentinamente que Michael, que fue llevado en el aire por Annie no sabía cómo usarlo, se puso rojo por completo. ¿Parece alcanzar un valor crítico y explotar pronto? Oh, está bien. Originalmente, Annie quería jugar por un tiempo, pero no pensaba que este escorpión negro fuera tan invencible, solo dos tiros, y quería jugar a soplar. Entonces, pensó por un momento, y después de observar con curiosidad el poder cada vez más violento en el cuerpo del oponente, extendió su manita. Silencio, bueno, el oponente no es un mago y no tiene maná, por lo que solo puedes cambiar a otro. Prisión energética. Después de que la técnica del silencio falló, Annie tomó un encarcelamiento de energía y reprimió y encarceló directamente todo el poder violento en el cuerpo del oponente. Entonces, el extraño pájaro que seguía gritando fuerte y agitando manos y pies tratando de liberarse de su control, finalmente, como una marioneta que había perdido el control, se marchitó de repente y cayó en coma con la cabeza gacha, está bien, termina el trabajo. Después de dejar caer al oponente casualmente al suelo, Annie giró la cabeza para mirar a Coleson en el comunicador. Un, tío Coleson, ¿quieres que los envíe a todos de regreso? ¿O te los llevas tú solo? Mirando a las dos tías inconscientes Melinda y el maíz negro, y luego al auto, también había una hermana mayor aterrorizada y el niño pequeño llorando fuerte, Annie pensó por un momento, preguntó Coleson sobre el Mediterráneo. No. Annie, lo has hecho muy bien ahora. En este momento, no necesita hacer nada primero, solo espere allí. No se preocupe, nuestro apoyo estará aquí pronto. Pronto, por favor. Al escuchar que la otra parte planeaba usar ese hechizo mágico de teletransportación nuevamente, Coleson estaba ansioso en el acto. Ahora, varios satélites sobre esta área probablemente estén mirando aquí. Si Annie usa ese tipo de magia de teletransportación nuevamente, puede que no sepa que trabajo de seguimiento será cada vez peor. Entonces, ahora es mejor no causar más problemas y no mostrar más poder al mundo exterior. Bueno, ¿eh? Es extraño. Annie asintió a regañadientes, pero cuando apagó su dispositivo de comunicación, se sorprendió al descubrir que sonó de nuevo. Y mira el número de nuevo, muestra uno desconocido. No es el tío Coleson ahora mismo, ni el jefe negro. Hola. Hola chico. ¿Cómo estás recientemente? ¿Por qué no le dices a tu hermano cuando vuelvas? Esos chicos de Shiel, es realmente maldito. Tú, niña pequeña, no me notificaste cuando regresó la película. Si Jarobis monitoreó que estabas peleando, me temo que todavía estoy ciego. En la oscuridad. En este momento, cuando Annie volvió a encender el dispositivo de comunicación, se sorprendió al descubrir que la gran cara del ironman Tony Stark apareció dentro. Oh, resulta que eres tú, tío Tinkerbell, ¿han reparado tu edificio? La otra parte no es educada. Por supuesto, la propia Annie no le dará la menor cara. De todos modos, su relación con este extraño tío no es muy buena, así que hagámoslo por el momento. Te lo advierto, pequeña. No me cargues indiscriminadamente. ¿Cuándo me han molestado? Tony Stark parecía escrupuloso con alguien, cuando volvió con cuidado la cabeza y miró hacia atrás dos veces, se acercó a la cámara del comunicador de su lado y susurró una advertencia. Por eso no le gusta este niño. Él es Ironman, el guapo y genial Ironman. No es el hombre de hojalata en su boca. Además, Tony Stark siempre ha sido una persona dedicada, cuidando sus pequeños pimientos de todo corazón, ¿cómo podría molestarse? En cuanto a la mansión Stark en su casa, no quiere discutir este asunto ahora, este asunto ha pasado, el edificio ha sido reconstruido, las existencias de su casa también están aumentando y todo está mejorando. Si no tienes nada que hacer, moriré. Annie no tuvo tiempo de relacionarse con este grotesco hombre de hojalata. Si solo llegaba a irritarse, entonces su objetivo había sido alcanzado. Bueno, hay una cosa así. El pájaro extraño que sostiene el martillo de hierro en la boca, ha venido a Nueva York. Creo que será mejor que regrese mañana. Mientras hablaba www.grinovel.com Tony Stark le guiñó un ojo vigorosamente a la niña frente a su comunicador. Obviamente, Tony Stark estaba aquí excepto para informar a la niña que expresara además del sentimiento de nostalgia, es muy probable que viniera a bloquearla arede. Adiós. Se rompió. Por el momento, la pequeña Annie apagó amargamente el dispositivo de comunicación. Efectivamente, sabía que el tío Amer persistente definitivamente se molestaría a sí misma. Esto es bueno, ella acaba de llegar aquí un día, la otra parte ya ha llamado a la puerta. ¿Sigues esperándote en su casa junto al mar? Esto es realmente indignante. ¿Realmente pensaron que su maestra Annie tendría miedo de que no pudieran convertirse en asgardianos? No es que sople, y ahora no persuade a nadie en las peleas individuales o grupales. Si se destacan, ella y su propio ósito, Ere y Xiaopan, definitivamente podrán enseñarse mutuamente a comportarse. En el caso de una pelea grupal, ella simplemente sacaría cientos de millones de insectos del mundo interestelar y los asustaría hasta la muerte. Un, mañana, espera y verás. A primera hora de la mañana del día siguiente, frente al patio de una villa de madera de dos pisos en una granja rural, Cole Son y la trabajadora cuasi temporal de Shiel, Esquíe, se estaban llevando al hijo de tres años hace del Michael Negro que fue atrapado por Annie. Juntos lo enviaron a la nueva familia de su madre biológica. Así es, es la ex esposa de Michael quien dejó a su ex esposo y se escapó con otros. Originalmente, la dirección residencial de la otra parte era muy remota, al menos Michael, que fue capturado por los Taurien, nunca pudo encontrarlo aquí. Sin embargo, para que Shiel, con sus poderes sobrenaturales y omnipotencia, encuentre a una persona común, siempre que la otra parte esté viva y en la tierra, entonces encontrar la dirección exacta de la otra parte es solo ingresar el nombre de la otra parte en el instrumento, y luego simplemente haz clic en el botón de búsqueda de nuevo. Le acabo de decir a Hace que definitivamente se irá a casa después de que su padre se cure. ¿Qué piensas? Esquíe se sintió muy aliviado cuando le entregó el niño a su propia madre. No hay nada más apropiado que esto. Debido a esto, sintió que el manejo de Shiel de este asunto fue al menos más humano y sensato, en lugar de ser menos humano como había imaginado antes al principio. Entonces, después de ver a Hace felizmente y a otra niña de la nueva familia de su madre biológica, vitoreando y corriendo hacia su nuevo hogar, Esquía sintió con satisfacción y saludó a Cole, quien vino aquí con él. El agente Sen se volvió y se fue. Él definitivamente, tenga la seguridad de que tenemos mucha experiencia con este tipo de cosas. Cole sonrió levemente, de acuerdo con lo que acababa de decir Esquíe. Sin embargo, hay una premisa importante aquí, que no dejó en claro, a saber. Que Michael debe esperar hasta que haya una manera de eliminar todos los virus extremis de su cuerpo, o confirmar que la otra parte ha sido capaz de controlarse y ya no causar daño a la sociedad. Dadas las circunstancias, puede liberarse hasta cierto punto y colocarse bajo vigilancia residencial. Este asunto es simple de decir, pero probablemente sea un poco difícil eliminar el virus extremis en el cuerpo del oponente, tal vez, si se determina que el oponente no se hará explotar, Shiel Burro lo usará efectivamente y lo recolectará. ¿Cómo ese Capitán América? Por cierto, Cole son, la niña que puede volar y también puede hacer hechizos mágicos anoche, ¿debería ser la niña en la guerra de Nueva York? Después de sentir que la relación entre las dos partes se había vuelto poco a poco amistosa, Esquíe preguntó con valentía. Esa es tu miembro de los Vengadores. Parece que prendió fuego y derrotó al dios malvado Loki y al ejército de monstruos Tcherita y salvó a Nueva York. ¿Cómo se llama la que tiene un apodo sonoro, diosa de la llama? Después de vivir los acontecimientos de anoche en persona, y pensar en Esquíe una noche, no es difícil sacar su conclusión. Esa niña debe ser la niña que juega con fuego en los Vengadores. De acuerdo con la edad y habilidad del oponente, más la habilidad de volar y todo tipo de habilidades extrañas, no debe haber nada malo. Punto punto punto. Si lo dices, cuéntalo, de todos modos, no eres miembro de nuestro Shiel, no te diré nada. Mientras caminaba, Cole son volvió la cabeza, miró a Esquíe con una sonrisa y luego dio una respuesta ambigua. En realidad, la hacker Esquíe acertó. La pequeña Anye es de hecho un miembro importante de los Vengadores, pero mientras la pirata no haya aceptado unirse formalmente a Shiel y convertirse en una trabajadora temporal gloriosa, nunca revelará a la otra parte sobre los Vengadores. La información de cualquier miembro aquí. Especialmente su pequeña Anye, su nivel de secreto es bastante alto en Shiel. Cualquiera que pregunte o intente acercarse a Xiao Anye de alguna manera definitivamente será objetivo y enfocado por Shiel. Porque, su director Nick Fury sintió que aunque la niña, Anye, era extremadamente poderosa, después de todo, era demasiado joven y su temperamento no era estable, por lo que los forasteros la engañarían fácilmente. Entonces, él no permite que nadie con corazones impredecibles la contacte por ningún motivo. Oh. Dios mío. Debe ser. Al ver la reacción de Cole son, Ski exclamó y se tapó la boca con entusiasmo. Parece que lo adivinó antes, aunque el proceso de anoche fue un poco aterrador, y ella misma estaba asustada, pero después de todo, tuvo la suerte de ponerse en contacto con uno de los mejores de los Vengadores a corta distancia. La existencia más poderosa, misteriosa y más popular. En este punto, probablemente sea suficiente para ella presumir de la organización Rissintide durante mucho tiempo, ¿verdad? Si no fuera por ella para ser monitoreada por agentes de Shielg y no pudiera tocar la computadora casualmente, ella podría haber publicado su experiencia en esos sitios de redes sociales, así como los baluartes secretos de su organización Rissintide. ¿Estás ahí? Entonces, ¿a dónde se fue ahora? Antes del descanso de anoche, la vi jugando en la sala de estar del avión, pero cuando se despertó por la mañana, se había ido. Para conocer el paradero de la niña y otra información, Skye dijo que estaba muy interesada. Ella es medio fan de la otra parte. ¿A menudo imagina que puede convertirse en una supermujer como la otra parte y salvar el mundo? Skye, hablemos primero del proyecto Cien Pies. ¿Cuánto sabes de las personas que apoyaron ese experimento? Coulson no quería haberse enredado con preguntas sobre la pequeña Annie. Ahora, Annie debería haber regresado a su casa junto al mar para reunirse con los otros miembros de los Vengadores, ¿verdad? Sin embargo, nunca hablaría con esta Skye, incluso si se dijera, era inútil. ¿Es imposible que la hacker actual deje de ver, y mucho menos vaya a una vigilancia cercana como lo hizo su organización Rissintide? En realidad, eso se debe a que Annie ya ha impuesto el tipo de magia llamada maldición de expulsión de Moogles cerca de su reino privado, excepto aquellos que están permitidos, o tienen maná y anomalías mentales, o tienen una voluntad muy fuerte. Además, la gente común ni siquiera puede acercarse allí. Ignorarán inconscientemente ese lugar, de todos modos, es un hechizo de ocultación muy mágico. Te refieres al proyecto Cien Pies, aunque he estado monitoreando ese laboratorio, también debe tener en cuenta que la información que he obtenido no es mucho más que la suya. Skye solo descubrió una anomalía en ese laboratorio accidentalmente y descubrió que estaba relacionada con los cambios de Michael, así que lo monitoreó en secreto. Además, los fondos de su pobre hacker son muy limitados. Además de los teléfonos móviles y las computadoras, incluso el equipo de escucha instalado es barato, y el audio que se escucha requiere que Fitch elimine el ruido. Por lo tanto, no es difícil imaginar que, aunque había estado monitoreando durante mucho tiempo, su eficiencia era anormalmente baja. Si quiere obtener más información, también podría piratear la base de datos de la sede de Shield y robarla directamente por medios ilegales. En este caso, ¿podría llegar más rápido y de manera más completa? Es una lástima, las personas que apoyaron ese experimento todavía están en libertad, todavía hacen el mal. Quizás hay más y más víctimas como Michael apareciendo. Y esta es la gente. La razón para seguir trabajando duro. Colesón suspiró y luego abrió la puerta de su antiguo auto antiguo, este Chevrolet descapotable rojo clásico, e indicó que Skye podía sentarse en él. En la actualidad, la hacker de la organización Rissincide sigue siendo objeto de vigilancia, inspección y restricción de actividades por parte de su oficina de Shield. Por lo tanto, no tiene otra opción que regresar al aeropuerto con ella misma. Una cosa más. Olvide decirte antes. Este mundo es tan hermoso, y tú, Colesón, incluso conduces este viejo y gastado auto? No vale mucho dinero. De hecho, Skye se dio cuenta cuando envió al pequeño hacia aquí. El auto convertible clásico de Colesón parece estar desactualizado, ¿verdad? Si es en el mercadillo, parece que este tipo de cosas no cuestan mucho. Si quiere llevar este auto averiado a dar un paseo o atraer la atención de las mujeres, tal vez no sea una buena idea. Skye, es por eso que no entiendes el romance de nuestros hombres. Y, quizás no sabes mucho sobre autos. Mi Laura es un Chevrolet 1960 Corvette C1 clásico. En ese momento, era un verdadero automóvil de lujo. Si no recuerdo mal, se dice que el volumen total de producción de este modelo es solo hay unos pocos cientos de autos en el mundo. Si cuentas los destruidos, hay menos autos sobrevivientes. Incluso si realmente te doy 100 mil dólares, es posible que no puedas comprar una cáscara vacía similar. Coche. Laura es la favorita de Colesón, y la mayoría de la gente no se la da si quiere tocarlo. Además, también se puede ver desde este aspecto que esta Skye, debería estar relativamente luchando en su vida habitual, y no tiene más energía para prestar atención al lujo de los autos. Además, aparte de una casa rodante en ruinas, incluso las computadoras que usaba para el trabajo eran solo artículos de segunda mano que ganó. Es precisamente por esto que Colesón la tratará de manera diferente y la atraerá deliberadamente a su equipo de operaciones especiales, y le permitirá evitar ser castigada por Shield por su invasión anterior. Después de todo, una hacker femenina altamente capacitada que puede hackear Shieldelt con equipo rudimentario todavía puede mantener su corazón y no ha utilizado su excelente tecnología informática para obtener ganancias ilegales para sí misma u obtener dinero. Es realmente raro. ¿En serio? ¿Es un origen tan grande? ¿Eres Shield tan corrupto como tú? Pero, Coulson. Aún no puedes negar el hecho de que es un auto clásico obsoleto. Además, su velocidad es demasiado lenta, lo que quería decir cuando llegué, supongo que mi auto un RV roto puede tirarlo. Miré el auto averiado de arriba a abajo durante un rato, pero después de no esperar que fuera tan valioso, Skye abrió la puerta del auto y se sentó en él, pero aún así, todavía no le gustaba demasiado este auto clásico. No está de moda en absoluto. Si realmente se diera 100 mil dólares, tal vez se compraría una casa rodante más grande, mejor y más cómoda, grande. Pon el trabajo y la vida juntos, ir a donde quieras. No, Laura en realidad no es tan lenta como crees. Olvídalo, Skye, hablemos de ti primero. ¿Has considerado unirte a Shield para un trabajo con un buen salario? ¿Lo has pensado? Coulson decidió no darse por vencido fácilmente, por lo que invitó de nuevo. Esta Skye puede dejarlo, un agente de octavo nivel de Shield, hablar e invitarlo muchas veces. De hecho, esto ya es un trato muy alto. Las personas comunes que quieren unirse a Shield, pero tienen que pasar por niveles de evaluación y capacitación, ¿cómo pueden ser así? Skye, siempre que la otra parte esté de acuerdo, pueden obtener inmediatamente un puesto temporal. Siempre que lo haga bien en el futuro, siga a su equipo especial para salir al campo y luego haga un poco de trabajo de manera informal, entonces el cambio será muy rápido. ¿Quieres que me una a tu gran equipo de aviones? Pero debes saber que solo soy un pequeño hacker, ni bueno peleando ni trabajando en equipo. Skye de repente se puso un poco curioso. Este Coulson se ha invitado a sí mismo varias veces. ¿Es que Shield está tan corto de talentos de hacker? Esto no debería ser suficiente, ¿verdad? Al igual que el neurótico Fitch en el avión, esa persona es un todoterreno. Además del aspecto de intrusión, puede ser un poco prominente. En otros aspectos del campo informático, como el procesamiento de imágenes, la otra parte es muy superior mío. En realidad, no somos un equipo, pero nuestro objetivo es eliminar el mal y hacer el bien, como has visto estos dos días. Así que creo que podrías ayudarnos mucho. Además, todavía puedes ver muchos eventos antinaturales abiertamente. ¿No es esto lo que esperan los miembros de tu organización Rissintide? Más importante aún, este Skye no es una persona de Hydra, y su estilo también es bueno. Lo usará con facilidad. Por eso, Coulson quería volver a luchar por ello y ahorrar tiempo para encontrar la sede para trasladar personal. Casi todas las cosas que quiero saber se pueden piratear directamente en la base de datos de la sede de Shield para revisar. Es seguro y rápido. Entonces, ¿tienes otros trucos para convencerme? Cavar a la gente no es tan fácil para Skye, que no persigue la vida material y está llena de sentido de la justicia e idealización, el lenguaje de la otra parte aún no logra convencerse por completo. Su ideal es ser una hacker justa para exponer a todos las cosas oscuras o mágicas que Shield quiere esconder detrás del velo del mundo real. Por lo tanto, Skye sintió que Coulson quería persuadirse a sí mismo para unirse a Shield. Parecía que todavía estaba un poco peor. En ese momento, antes de que Coulson quisiera decir algo, el comunicador del coche sonó de repente. Entonces, escuchó la voz del agente Ward con la que Skye estaba familiarizada. Cuando la otra parte informó algo, la expresión del agente Coulson en el asiento del conductor de repente se volvió seria. ¿Qué es el evento 0-8-4? He visto este nombre en clave muchas veces. ¿Qué representa? De hecho, este nombre en clave se vio muchas veces cuando Skye pirateó Shield. Pero, con un poco más de detalle, parece que no ve más. El servidor de Shield parece tener una doble garantía. Si quiere conocer instrucciones más detalladas, debe ir a la sede de Shield y usar cableado interno para invadir sin la autoridad pertinente. Si puede tener el coraje. Skye. Son 10 minutos desde aquí hasta el aeropuerto, así que tienes 10 minutos para decidir, ¿de verdad quieres saber todo esto? Coulson no lo dijo claramente, simplemente giró la llave del auto clásico y encendió su motor rugiendo como un tractor. G, es imposible llegar al aeropuerto en 10 minutos, tu auto roto, no puede hacerlo, de hecho, Skye sintió que casi todos los autos no podían manejar una distancia tan larga. Después de todo, cuando los dos enviaron al pequeño hacia aquí, condujeron más de dos horas. Y ahora, ¿sólo lleva 10 minutos regresar al aeropuerto? Entonces sueña. Si realmente tuviera una forma de regresar al aeropuerto en 10 minutos, entonces Skye no diría nada y levantó las manos a favor de la invitación de la otra parte para unirse a Shield. Aunque, Skye no terminó sus palabras. Todo el auto rugió de nuevo y flotó. Cuando se apresuró a mirar hacia el suelo, de repente se dio cuenta de que las ruedas de este viejo y viejo auto se habían convertido en motor turboreactor. ¿Cuál es el chiste, es un auto volador con forma de auto antiguo? Como dije antes, la velocidad del aura no es tan lenta como crees. Eh, incluso si ahora te das algunos millones de dólares, no puedes comprar un auto como ese. Tan pronto como terminó de hablar, Colesón se puso sus gafas de sol triunfalmente, y cuando empujó un dispositivo, todo el auto era como un avión. Después de ajustar la dirección y mostrar un gran dios en la cubierta del auto. Después de que el logotipo del escudo evitó algunos problemas, bajo el poderoso empuje del motor, voló directamente. Nueva York, por la tarde, antes de la vida burocrática corrupta de Annie y un jardín con vista al mar con una gran playa privada, y Ron Mantonditor, con pantalones de playa, están cómodamente acostados en dos sillas de playa mientras hablan. Bajo el cálido sol, disfrutando de la brisa del mar, bebiendo vino, charlando tranquilamente de vez en cuando, mirando a las chicas en bikini jugando en el yate a lo lejos. Yulik Baner y Black cuidó una taza, parecen haberse enganchado. Por lo tanto, se quedan bajo la misma sombrilla en tu lugar, susurrándose sin saber de qué están hablando, y hay una carcajada de vez en cuando. ¿Y aukeye? Se quedó un poco deprimido del otro lado, bebiendo vino malhumorado con el capitán. Una vez seducido por un hombre alienígena y convertido en una curva, es posible que nunca más obtenga el favor de la viuda negra. El gigante verde tuvo la suerte de poner verde a otros. Esto hay que decirlo. Es realmente un gran logro. Oye. Mira. Esas chicas son realmente agradables. Tienen buena piel. Me gusta especialmente el cabello castaño y el protector solar. Eso es, eso es. Debido a que este lugar fue proyectado por cierta niña, las personas que pasarán por aquí en un bote no podrían ver a algunos de ellos cambiándose de ropa mientras resoplaban el sol y usaban cascos en la playa. Entonces, después de ver este hermoso paisaje, Tony, que originalmente era un playboy, le guiñó un ojo a Thor, que estaba a su lado. Está bien, Thor, cuéntame sobre ti, ¿dónde has estado este año? El año pasado también detecté que parece que has venido a la Tierra varias veces y te has enredado con tu novia. Luego, hubo otra batalla con el extraterrestre llamado Malekis. ¿Se escaparon todos de nuevo? ¿Te fuiste de luna de miel interestelar con tu novia este año? ¿O has estado viviendo en tu reino Asgard? En el año posterior a la guerra de Nueva York, aunque la Tierra no ha sido invadida por extraterrestres a gran escala, los elfos oscuros que luchaban con Asgard también se unieron cuando ocurrió el fenómeno de agregación celeste. Tierra, sigo jugando bien con Thor. Luego, antes de que Iron Man, Tony Stark y otros miembros de los Vengadores tuvieran tiempo de actuar, Thor, el dios del trueno, también estaba muy optimista y se encargó de todos los problemas por sí mismo. Aunque, quedan muchos problemas atrás, por ejemplo, muchos objetos extraterrestres o criaturas extraterrestres fueron traídos accidentalmente a la Tierra. Tony una vez monitoreó que un cocodrilo de seis patas más grande que un camión fue traído a la ciudad a través del portal abierto por el fenómeno de agregación celestial, y las tropas blindadas del ejército estaban detrás. La otra parte, pero esas son cosas realmente triviales. No importa cómo cambie la Tierra, todas son cosas de si en realidad nada. En ese momento, me quedé con Hane por un tiempo, y luego me fui solo, luego, escuché que una niña pequeña que me había engañado había regresado, así que me detuve para echar un vistazo a la Tierra, por cierto. Puedes echarle un vistazo a Hane. Siguiendo la dirección de Tony, Thor echó un vistazo a las chicas en el yate en la distancia y rápidamente retiró la mirada. Ya sabes, Thor es un hombre dedicado ahora, a diferencia de Iron Man Tony, bueno, de hecho, su novia actual, Hane, se ha vuelto diferente. El valor de fuerza del oponente ha aumentado considerablemente bajo la acción de las partículas de Ether. Entonces, él, que está preocupado por la violencia doméstica, siente que es mejor para él contenerse un poco. Hablando de esa pequeña Anie, no entiendo. Ya se lo notifiqué ayer. ¿Por qué no has regresado a esta hora? ¿No es ella el tipo de hechizo de teletransportación que desaparece en un switch y luego vuelve a aparecer en un switch? ¿Es posible que todavía quiera volar de regreso lentamente? El mismo Tony estaba bastante seguro. Anoche, cuando el niño estaba peleando con el mutante, había informado claramente a la otra parte. Justo hoy, en su casa, los miembros de sus Vengadores querían tener una fiesta. Después de todo, todos llevan dos años separados y no hay contacto en tiempos normales, ahora es mejor aprovechar la oportunidad de un niño pequeño para volver y reunirse. ¿Cree que estas personas entre ellas pueden considerarse como una potencia de combate de vanguardia en la Tierra, y varias de ellas son particularmente poderosas? Es necesario reunirse de vez en cuando así y ponerse en contacto con la relación. Es incierto cuando volverán a luchar juntos. Además, la Tierra ahora se vuelve cada vez más incomprensible, varios monstruos y extraterrestres o mutantes emergen en una corriente interminable, y como miembros de la reunión, deben estar más atentos y reponer su energía. Mientras compagina trabajo y descanso, dispuesto a luchar en cualquier momento, como descansar aquí en la playa. Tony jura que definitivamente no son para disfrutar, sino para un mejor trabajo en el futuro. No, si hubiera adivinado correctamente, podría haber vuelto aquí. Thor de repente le susurró al oído a Tony y dijo, esto hizo que Iron Man, que estaba viendo el hermoso paisaje en la distancia, se sobresaltara por un momento, porque Tony levantó su cuerpo de la silla de playa y buscó a su alrededor. No había ni rastro de ese niño pequeño. Punto punto punto. Sin saber si encontró algo, Thor de repente se sentó derecho de la silla de playa y se puso de pie. Luego, miró atentamente a su alrededor y luego miró las playas de arena con huellas frescas, cuando no encontró ninguna huella que no perteneciera a los seis, frunció levemente el ceño por un momento. Solo respiré hondo y tomé una decisión determinada. Pequeña Annie. Sal pronto. Sé que has vuelto, así que no seas invisible. Thor de repente gritó fuerte después de tomar la decisión. En esta situación, el capitán circundante, Aukeye, Ligvaner y Black Widow miraron, y luego se dieron cuenta de lo que eran, también se sentaron y comenzaron a buscar, tratando de encontrar a un niño travieso. Silueta de niña. Punto punto punto. Punto punto punto. Thor, ¿estás cometiendo un error? Después de mirar a su alrededor y no darse por vencido, sacó un pequeño instrumento que llevaba y escaneó los alrededores minuciosamente. Después de no encontrar ninguno, Iron Man Tony solo pudo darse por vencido temporalmente. El instrumento no puede cometer un error, ya sea escaneo infrarrojo o detección de vida, no hay anomalías. Por lo tanto, sintió que Thor había entendido mal al propio Thor, y esa pequeña Annie, nunca regresó. Pequeña Annie. No te escondas, sal. ¿De verdad quieres que lo diga? Al ver que la otra parte todavía se mostraba reacia a aparecer, Thor se sentó de nuevo, estupefacto, y luego tomó su copa de champán helado. Bueno, entonces solo diré, originalmente, en la mesa pequeña frente a nosotros, había un total de ocho vasos de jugo. Ahora, excluyendo los dos vasos que Van Air se llevó, deberían quedar seis vasos llenos. Pero ahora todos están viendo por qué dos de las tazas estarían vacías inexplicablemente. No me digas que en realidad se evaporaron por sí mismas. Originalmente, Thor no pudo descubrir que la pequeña Annie había llegado, sin embargo, cuando escuchó la queja de Tom y inadvertidamente barrió la pequeña mesa cuadrada en la playa. Cuando la niña preparó una bebida, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Allí, de las seis bebidas, solo cuatro están llenas y dos de ellas están llenas de hielo. Cancela rápidamente la técnica de invisibilidad, mi pequeño maestro, te recordé hace un momento, no robes algo para beber, simplemente no escuches. Incluso si quieres beber, solo debes tomar un sorbo de cada taza. Está casi listo, pero lo derramaste y vaciaste dos vasos de una vez. Mira, finalmente lo descubrió el tío del martillo, ¿verdad? Hablando de esto, Tíber suspiró impotente. Él mismo ya se lo había recordado de antemano, pero este pequeño maestro malo, no podía detenerse en absoluto cuando lo bebía, así que se atrevió a vaciar dos vasos de una vez. Aunque sus movimientos fueron muy ligeros, no alarmó a nadie en ese momento. Sin embargo, mientras estas personas no sean estúpidas, reaccionarán tarde o temprano. Después de todo, la única persona que bebe jugó aquí es Hulk Vaner, que tiene miedo de beber. Los demás beben bebidas alcohólicas frías. Es muy fácil ser descubierto, punto punto punto. No te preocupes, pequeña Anie, realmente no vine a ti para recuperar la piedra. Lo juro. Después de esperar un rato, vio que la niña aún no tenía intención de aparecer, y él mismo escaneó los alrededores varias veces. Ya fuera por el olor, las leves fluctuaciones en el aire o incluso la luz anormal, realmente no pudo encontrarlo. Después de la figura de la otra persona, Thor suspiró y prometió en voz alta. Ahora Asgard había salvado una joya de la realidad, es decir, la partícula etérica, y transformó las cosas de su novia Jane Foster. Por lo tanto, el dominio de Dios de Asgard nunca buscará otra gema infinita para traer de vuelta al dominio de Dios para su custodia. Porque si dos gemas infinitas se guardan en el mismo lugar, es un enfoque muy imprudente y causará grandes problemas. Además, la habilidad de la pequeña maga Anie parece ser bastante buena. Si la dejan cuidar de ella, pueden sentirse un poco aliviados. Después de todo, es solo una niña pequeña, así que no tendrá mucha ambición si quiere venir aquí. Oye. ¿Estás bien? Me alegro de verte. La gente solo quiere ver si has progresado, pero piensan que todavía eres increíble. ¿Tardará tanto en encontrarme? Si yo fuera el enemigo, podrías haber muerto muchas veces. Tras escuchar la seguridad del tío Amer, la figura de una niña en suspensión apareció finalmente junto a la mesita cuadrada. De hecho, Anie no les diría que la razón por la que era invisible era para comprobar el entorno circundante para ver si este tío que jugaba con el martillo, emboscó a un gran número de ayudantes de Asgard cerca. Después de asegurarse repetidamente de que no hubiera una emboscada en los alrededores, y agregar que el tío Amer dijo que no pediría piedras a sí misma, finalmente alivió su mente y reveló su figura inconscientemente, dándoles a estos vengadores. Los tíos y hermanas pusieron grandes caras sonrientes. Ja. Hola Anie. Hola niña, nos vemos de nuevo. Punto punto punto. Después de ver a esta pequeña niña aparecer junto a la pequeña mesa cuadrada, excepto Tori y Ron Man, todos los demás se sorprendieron y se rieron o levantaron la mano con torpeza, incluso a modo de saludo. Dios. Tu pequeño, ¿cuánto tiempo llevas escondido aquí? Tony Stark es un poco raro, este niño pequeño se queda ahí todo el tiempo. Sin embargo, el instrumento que acababa de escanear el lugar al menos dos o tres veces, pero no pudo escanearla. Parece que necesita tiempo para actualizar su equipo antimagia. Especialmente cuando se trata de magos tan extraños e invisibles, de lo contrario, su seguridad realmente tiene un gran problema. De hecho, no tomó mucho tiempo, fue cuando recién exprimiste el jugo. Después de decir eso, Anie dio a los primeros dos pasos. Después de tomar la tercera bebida helada, trotó hasta una silla de playa vacía y comenzó a trepar y se quedó a medio camino, meime y bebió en serio. Ahora ya no tiene que beber a escondidas. Ella se había estado escondiendo muy duro en este momento, y solo podía culpar a estas personas por ser tan inútiles, tomó tanto tiempo encontrarla. Punto punto punto. Una cosa más, Anie, en realidad robaste la gema del alma, ¿verdad? Después de ver la actuación del otro, Thor negó con la cabeza de mala gana y luego preguntó tentativamente. Hace dos años, habían estado buscando durante mucho tiempo en las ruinas debajo de los fragmentos de la cabeza de la nave nodriza alienígena, pero no habían encontrado el bastón. Entonces, al final, en vista del mal comportamiento de cierta niña, Thor rápidamente decidió. La joya del alma debe haber sido robada por la pequeña Anie. Por lo tanto, cuando finalmente se encontró con la otra parte esta vez, preguntó. ¿Qué gema del alma? Eso, no sé de qué estás hablando. Anie estaba tan sonrojada, sus ojos medio entrecerrados sin un latido del corazón, bebió un gran sorbo de jugo helado con una pajita y soltó un bufido. ¿Cómo podía admitir honestamente que robó algo? Roba algo, no existe. Ese fue el trofeo que obtuvo después de ganar la pelea. Anie es un buen chico y nunca roba las cosas de otras personas. De todos modos, no tienen ninguna evidencia de que las gemas del alma hayan sido tomadas por ellos mismos, ¿verdad? ¿Será que se atreven a buscar por sí mismos? Dales 100 coraje para intentarlo. Así es, deberías haberte quitado, al ver la reacción aburrida de la otra parte. Tora sintió aliviado. Mientras supiera el paradero de la gema infinita, antes le preocupaba que la gema infinita fuera robada por personas impredecibles. Si fuera por esta niña, las cosas no estarían tan mal. Anie, no te preocupes, no te pediré que recuperes la gema infinita. Ya sea la gema espiritual o la gema espacial, porque nosotros, Asgard, ahora tenemos una gema de realidad. Pero, quiero advertirte aquí. Las gemas infinitas están prohibidas para usarse juntas, incluso si son solo dos piezas. Si haces eso, definitivamente causará algunos problemas innecesarios y no es seguro. Entonces, espero que seas el mejor puede regalar uno de ellos o puede encontrar un lugar seguro para esconderlo usted mismo. Ahora Thor, el dios del trueno, dice la verdad. Las gemas infinitas fueron gobernadas por el tribunal de la vida y no pueden usarse juntas. Esta es una regla básica que casi muchos grandes jugadores del mundo conocen. Por lo tanto, respetarán incondicionalmente el dominio de Asgard y solo se quedarán con una gema infinita. Esta es exactamente la razón por la que no quería molestar más a esta niña y recuperar la gema espacial. No entiendo de qué estás hablando. Y ahora, en realidad no puedo conseguir una gema. Anie no les diría que en realidad ya tenía tres gemas. Es solo que ella ya los había arrojado al mundo de Valoran. ¿No puedes sacarlo? ¿Qué significa esto? ¿Qué hay de la gema espacial que te llevaste? Si la otra parte no quería admitir la gema del alma, Thor no quería enredarla más, pero estaba 100% seguro de que este niño debía llevarse la gema espacial, que Aukelle vio con sus propios ojos en ese momento. De lo contrario, no podría atravesar el universo a voluntad y volver a la Tierra corriendo. Debido a esa gema espacial, podría haber sido comido por mí, así que, incluso si realmente lo quieres, es posible que no pueda sacarlo. Yo mismo me siento muy angustiado. Con respecto a este asunto, Anie en realidad no está muy segura. No sé si es correcto usar el adjetivo comer. De todos modos, probablemente sea lo mismo. Espera. ¿Te refieres a comer, comerlo? La gema espacial se puede comer. Thor exclamó de nuevo, parecía un poco extraño. En este momento, los otros miembros de los Vengadores escucharon esto y miraron a Little Anie con sorpresa. Cuando lo piensan, se pueden usar, destruir o desechar infinitas gemas. Pero, en cualquier caso, no puede coincidir con la palabra comer, ¿verdad? ¿Puede incluso comer una piedra de energía tan grande? Esto es tan divertido, es absolutamente imposible, debe haber estado bromeando hace un momento. No te mentí. Si no lo crees, ven a ver. Después de hablar, Anie extendió su mano y una nube de energía azul apareció rápidamente en su mano, y una pequeña puerta espacial apareció al mismo tiempo, pero era exactamente lo mismo en la parte superior de la Torre Stark en Nueva York. Obviamente, ese es el gran poder de las gemas espaciales, una de las gemas infinitas. Para esto, muchas personas aquí, incluido Thor que está familiarizado con él, y Iron Man Tommy, que tiene mucho conocimiento en energía, están muy familiarizados con él, y no deberían estar equivocados. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo le diste, comiste? Después del impacto, Thor, quien probablemente entendió un poco, preguntó apresuradamente. Todavía está interesado en conocer el método de tragar o comer directamente una joya infinita como esta niña. No es nada, solo en el último mundo, conocí a una hermana mayor llamada Ilúvita. Le di algunos conocimientos sobre cómo crear vida, luego, ella también me dio mucho sobre el mundo. Conocimiento de las reglas, entonces, accidentalmente me comí la gema espacial. Hablando de comerse una joya infinita, Annie está realmente molesta. Todavía recordaba que después de intercambiar el conocimiento de vida de Sanagar con esa hermana mayor, Ilúvita, y conocer las reglas del mundo del otro, Annie tomó la gema espacial cuando estaba experimentando. Después de haber sido fusionado en reglas por ti mismo, las absorberás como parte de tu habilidad. Además, esa cosa es fácil de comer, pero no hay forma de vomitarla, Annie se atreve a jurar que ha comido innumerables tipos de deliciosas plantas www.grinovel.com animales u hongos, etc., pero, solo lo único que nunca he comido es algo tan extraño como una joya espacial. Además, también descubrió que después de fusionar y absorber las gemas espaciales, ella misma ganó todo el poder del espacio. Cuando abres el portal a través del mundo, te vuelves más arbitrario. Lo más divertido es. Cuando entró en este mundo, Annie también se sorprendió al descubrir que en realidad podía usar una energía infinita enorme, casi infinita. Punto punto punto. Bueno, realmente puedes comer. El iron man Tony Stark en el costado no entendió mucho, por lo que solo pudo suspirar así cuando estaba un poco confundido. Correcto. Tío Amer, en ese momento, antes de que Thor pudiera digerir las palabras de la niña en ese momento, Annie se acercó a ella en el apoyabrazos de su propia silla de playa. ¿Qué deseas? Con esta actitud, Thor casi no se levanta. La relación entre él y esta niña parece no haber sido muy buena, ¿verdad? ¿Por qué se acercó de repente con esta expresión? Nada que ver con la cortesía, probarás si lo haces. Por lo tanto, sintió que la otra parte no debía tener nada bueno. Acabo de escuchar, ¿todavía tienes una joya de la realidad en tu casa? ¿O me dejas jugar dos días? Annie nunca supo que había tantas gemas infinitas, y siempre había pensado que solo se llevaría a las tres. Pero ahora, ¿hay otra joya llamada realidad? ¿De qué sirve? ¿Hay algo más? ¿Dónde están? En este sentido, Annie dijo que estaba muy, muy, muy interesada. Deseo tomar prestado y jugar por un tiempo, solo por un tiempo. Punto punto punto. Punto punto punto. No deposite si tiene un boleto o... Otra emelo. Han pasado varios días desde la pequeña reunión en la playa junto al mar de los miembros vengadores de Shildel, y Thor le prometió a la niña, tratando de tomar prestada su gema de realidad Asgard para jugar algunos la idea de Tian. Sin ningún juicio ni respuesta. Thor, el dios del trueno, no es estúpido, es imposible estar de acuerdo con algo tan indignante. Piénsalo. Originalmente, se podría decir que su Asgard tiene tres gemas infinitas. Además de la gema de realidad que todavía se conserva bajo el palacio de Asgard, también están las gemas originales de su padre Odín. La gema espacial enterrada en la tierra en la antigüedad, y la gema del alma en el cetro de su hermano Loki. Pero ahora, dos de las tres gemas, hay suficiente evidencia para demostrar que todas fueron robadas por una niña sin escrúpulos usando varios medios desvergonzados. Es solo que, debido a que las propias habilidades de la niña son bastante buenas, no parece meterse con gemas infinitas. Por lo tanto, Thor y su padre, Odín, decidieron que no estaban listos para recuperarlos por el momento, tal como una niña los cuidaría, pero ahora está bien, cierto niño que tenía dos gemas infinitas y se tragó o comió una de ellas, no estaba satisfecho y quería vencerlos y salvarlos en el reino de dios de Asgard. ¿La última pieza? Por lo tanto, por varias razones, Thor, el día de la fiesta, ni siquiera prestó atención a la solicitud de la otra parte de tomar prestada la gema de la realidad durante uno o dos días cuando el lugar terminó. Tan pronto como abrieron la boca, quisieron tomar prestadas las gemas infinitas. La relación entre ellos no era tan buena, y él no podía ser el maestro en cosas tan grandes. Otra razón fue que todos los vengadores saber, una vez que lo bueno que una niña mira está en sus manos, no querrás recuperarlo nunca. Después de deshacerse del enredo de la niña, Thor siguió a Iron Man Tondi y comenzó a descansar en la tierra durante unos días. En cualquier caso, acaba de regresar a la tierra. En el periodo reciente, no ha regresado a Asgard vuotos arreglos. Por lo tanto, una niña secretamente puso el ojo del mago invisible detrás de él. Cosas, querer seguirlo a Asgard y obtener las coordenadas precisas del dominio de Dios, es definitivamente imposible de lograr. Annie, por favor, deje de seguirme con estos dispositivos. Dentro de un año y medio, es posible que no regrese a Asgard, después de hablar, Thor, el dios del trueno, notó que el oponente aún lo seguía, se concentró levemente, luego de repente se dio la vuelta y se lanzó hacia atrás, tan pronto como extendió su mano, atrapó algo que era invisible a simple vista. Um. Después de que ejerció un poco de fuerza, hubo un estallido de relámpagos en la cosita que tenía en la mano, y finalmente pudo ver que se trataba de un objeto mágico que puede ser invisible, flotando en el aire y con grandes ojos. Juguetes, especialmente utilizados para rastrear enemigos o localizar coordenadas. Si realmente regresa a Asgard a través del puente arcoiris, está seguro de que cuando llegue el momento, si no presta atención, este dispositivo definitivamente lo seguirá. Incluso si fue descubierto y destruido por Eindar en ese momento, una niña pequeña de las coordenadas específicas de Asgard lo sabría en un instante, ¿verdad? Lo siguiente, no necesita pensar en eso. En cierto día cuando el viento es fuerte y la luna está oscura, debe haber una niña pequeña entrando a escondidas en su palacio de Asgard, lista para irse inconscientemente. ¿Robar la gema de realidad que guardaban debajo del palacio? Recuerda. Si me sigues personalmente, es posible que no pueda encontrarte, pero si solo quieres confiar en estos dispositivos, por favor, debes hacerlos más la próxima vez. ¿Estar oculto? Thor se inclinó frente a los globos oculares en su mano que circulaban constantemente y resoplaban con frialdad, y el que agarró el ojo del mago aplicó un poco de fuerza y... de repente apretó el extraño globo ocular convocado por magia arcana. Luego exhaló un suspiro de alivio y acomodó su ropa por el camino. El Thor actual, que lleva un traje decente, una corbata a rayas rojas y un ramo de rosas brillantes, parece tener una cita. Y la razón por la que es rico es porque obtuvo una tarjeta bancaria negra que se dice que tiene un sobregiro ilimitado del rico Hiron Mantoni, por lo que iba a buscar a su novia Hane para disfrutar de la tierra por un tiempo. Buen tiempo. En cuanto a Asgard los otros nueve reinos, no quería preocuparse más por eso por el momento, y salvó a cierta niña de seguirlo interiormente. Jaja. Pequeña Annie, mira, no cometí un error antes, ¿verdad? Él definitivamente detectará el globo ocular que mostraste. En este momento, en el laboratorio de la casa de Tony Stark, estaba sentado en un conjunto de sofás con su novia, Pepper Pepper, y Annie, que estaba de visita aquí. Y justo ahora, cuando Thor capturó la imagen mágica enviada por el guardia de exploración invisible móvil liberado por Little Annie, Hiron Mantoni Stark, quien también estaba observando este hechizo mágico, comenzó a reír felizmente. Levántate. El tipo de guardia investigador que liberaste ni siquiera puede engañar a mi equipo, y mucho menos a Thor. De todos modos, también son Thor de Asgard. Pero, de nuevo, pequeña Annie, has usado todos estos métodos, así que quieres conseguir esa gema de la realidad. Ya tienes dos gemas infinitas. ¿No es esto suficiente para que juegues? Tondi no lo entiende. ¿Por qué este niño pequeño está tan enredado con esas gemas infinitas? Por esta razón, no dudó en seguir personalmente a la otra parte durante uno o dos días. Después de descubrir que la otra parte no quería abandonar la tierra en un corto periodo de tiempo, en realidad utilizó el método de rastreo de un guardia de vigilancia invisible. Si Thor realmente no quisiera regresar a Asgard en poco tiempo, tal vez lo habría logrado ahora, ¿verdad? ¿Son esas gemas infinitas realmente tan buenas? De todos modos, Tondi nunca pensó en conseguirlos él mismo. Porque, él ya tiene sus propios reactores ARC, también son energía casi infinita y, hasta cierto punto, pueden producirse en masa. Entonces, realmente no despreció la cosa llamada gemas infinitas en absoluto. Vamos, niña bonita, ¿qué te gustaría beber? Hice muchas cosas. En ese momento, Pepper Pepper se acercó desde el otro lado con una bandeja con varios colores de jugos y un plato de frutas, y la colocó suavemente sobre una mesa redonda de vidrio, lo que indica que Annie puede disfrutado. A diferencia de su novio y jefe, Tondi, a quien siempre le gusta follar con esta niña, Pepper Pepper ama a Annie, una niña linda y peculiar. En su opinión, esta niña no solo es inteligente y hermosa, sino también muy poderosa. También es una pequeña heroína que ha salvado la tierra una vez. Si pudiera tener una hija así, me temo que podría despertarte un sueño, ¿verdad? Por eso, ahora tiene muchas ganas de pasar un vaso de jugo helado que ella misma exprimió y le agregó un poco de miel a la otra parte. Ahora, alrededor del laboratorio frente a los tres, hay varios juegos de trajes de acero colocados sobre una base de metal. Todos son los últimos nuevos estilos de Tondi Stark, y cada juego se enfoca en las funciones. Las armas que se llevan también son diferentes y se pueden recargar en el aire en cualquier momento para satisfacer las necesidades de combate en diferentes situaciones. Es solo que Annie está un poco deprimida en estas cosas ahora. Gracias, hermana Pepper. Después de ver a la otra parte servirse un vaso de jugo, Annie lo tomó con una sonrisa y le agradeció gentilmente. Todavía puede vender cosas lindas a su hermana mayor favorita. Oye. Pequeña Annie, ¿por qué llamas a la hermana Pepper pero quieres llamarme tío? Ven. Llámame hermano primero. Si estoy satisfecho, te haré un hermoso traje de acero más tarde. Sintiendo que parecía ser tratado de manera diferente, Tondi se acercó apresuradamente a los dos y tentó a la niña. No entendía, ¿por qué Pepper podría ser hermana y él mismo sería llamado tío o chico de hojalata? Al respecto, dijo que nunca lo aceptaría. Antes, recordaba que este niño dijo una vez que quería un traje de acero. Sin embargo, no estaba de acuerdo en ese momento. Una era que la relación entre las dos partes no era muy buena en ese momento, y la otra era porque la otra parte era una niña de ocho años que podría crecer muy rápidamente. Por lo tanto, no quería caer profundamente en cambiar y mejorar el traje de la otra parte. En el atolladero, no se atrevió a estar de acuerdo. Sin embargo, dos años más tarde, después de descubrir que aún podía volver a ver a la otra parte, Tondi sintió que si la otra parte llamaba a su hermano, él apenas podría, afortunadamente, adaptar una serie de guerras de acero para ella. ¿Ropa? Porque acaba de descubrir que después de dos años, la altura y el tipo de cuerpo de la otra persona todavía parecen no haber cambiado mucho. Si este es el caso, en realidad no es imposible conseguirle un traje, siempre y cuando se realicen algunas modificaciones en ese momento, de acuerdo con su crecimiento físico, ¿se podrá usar durante mucho tiempo? Traje de acero, Annie bebió la bebida recién exprimida que tenía en la mano y luego miró al tío que la esperaba con ansias, luego giró la cabeza para mirar los trajes de Iron Man en la pared y luego se dio la vuelta rápidamente. Voltear los ojos. El hombre de hierro, no quiero tus feas cosas de hierro. Ahora tienen otras mejores y más hermosas. Además, no quiero ser un pequeño mago de hierro. Esta es la verdad. Ahora Annie realmente no le gusta la ropa de hierro del otro lado. Su apariencia no se ajusta a su estética. Además, en su bolsa espacial actual, hay bastantes trajes de fantasmas en diferentes colores y estilos. La armadura flexible hecha de esos materiales especiales no sólo es ceñida sino también hermosa, también tiene una excelente capacidad de protección y no se afecta a uno mismo para lanzar hechizos. También puede ser invisible. Se puede comparar con la ropa de hierro delgada y de aspecto duro de este hombre de hierro. Demasiado mejor. Mira. ¿Lo viste, Pepper? Por eso no me gusta tanto este niño. Después de gritarle al pequeño pimiento, Tom regresó enojado a su asiento y continuó revisando el diseño de su traje y optimizando algunos detalles. Como la otra parte no lo quiere, bájelo, no quiere dárselo todavía. Iron Man o algo así, sólo tenga uno propio, no estaba feliz de que otros compartieran su buen nombre. Por cierto, el hombre de Ojalata es un extraño, ¿sabes dónde está Asgard? Después de pensar un rato, sintiendo que tal vez no podría hacer nada con ese desagradable tío Amer por el momento, Annie tuvo que preguntarle al tío Tony opuesto. Dado que Thor no quiere regresar a su reino Asgard en poco tiempo, ella puede ir a escondidas, ¿verdad? Siempre que sepa la ubicación específica, tal vez no tenga que seguir a la otra parte. De hecho, la propia Annie no tiene tanto tiempo para mirarse el uno al otro todo el tiempo. Si realmente quiere hacer eso, será tan molesta. No lo sé. Tony no miró hacia arriba y murmuró enojado. Lo juro, realmente no lo sé. Después de un tiempo, sintió que la atmósfera parecía un poco incorrecta, así que levantó la cabeza con asombro. Cuando descubrió que Peter Peter y la pequeña Annie los esperaban enojados, comenzaron a pelear cuando tuvieron una gran diferencia. Luego explicó rápidamente. Solo conozco a esos bárbaros en el dominio de Dios, que ven el universo entero como nueve dominios estelares diferentes. Son Asgard, Bataleim, Jotuneim, Alfeim, Nidaville, Underworld, Moosebeleim, Warnereim y Migard, y Migard esta es nuestra tierra actual. En cuanto a otras cosas, como sus posiciones específicas, realmente no lo sé. Después de extender las manos, Tony Stark dijo que sabía mucho. En toda su vida, ni siquiera ha salido a la tierra, y todos los seres humanos en la tierra no tienen la capacidad de navegar entre las estrellas. Entonces, ¿cómo sabe en qué rincón del universo se encuentra Asgard? Déjelo decir la posición específica de Asgard, ¿no es esto para avergonzarlo? Eso es. Recuerdo que el año pasado, las estrellas de las nueve regiones estelares aparecieron en la misma línea recta o en la misma posición. ¿Llamaron a este fenómeno agregación celeste? Cuando el fenómeno de los cuerpos celestes convergen, se dice que en ese momento, había muchos pasajes espaciales inestables, que pueden viajar directamente a través de los nueve mundos diferentes. También escuché que en el suelo ahora, todavía hay muchos que pasa con los objetos o criaturas que han corrido a la tierra. Este asunto está bajo el control de Shildel, puedes ir y preguntarle a Coleson o al jefe Black Tantow, tal vez sepan más. O, puede esperar pacientemente, tal vez, después de 1800 años o algo así, cuando el fenómeno de agregación celestial vuelva a ocurrir, ¿podrá encontrar la posición de Asgard? Después de hablar, Tony volvió a sonreír triunfalmente. En la tierra, nadie sabe realmente dónde está Asgard, ¿verdad? Esas personas en el dominio de Dios, incluido Thor, usaron el puente arcoiris no científico para ir y venir. Realmente querían que la otra parte dijera las coordenadas o algo así. Como su tipo de bárbaros que sólo pueden luchar, probablemente sólo están tus ojos ennegrecidos. Cuando otros querían regresar, gritaban al cielo, luego silbaban, aplastaban un puente de arcoiris y luego regresaban. De todos modos, Tony no entiende esta cosa mágica, y no quiere entenderla. Hum. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo y no decir este tipo de cosas? Por lo tanto, Annie sólo puede volver la cabeza con odio y planear pensar en otras cienas. De todos modos, pase lo que pase, quiere encontrar esa joya de la realidad. Puede que a ella no le importen demasiado otras gemas infinitas, pero esa gema de realidad debe obtenerse, nadie puede persuadirla. Porque, obtuvo un poco de información de las palabras del Dios del Trueno Thor hace unos días, y de acuerdo con las diferentes funciones de sus propias tres gemas, el infinito que ahora está almacenado en el Palacio Asgard. Las gemas, además de las gemas espaciales, son definitivamente las piedras que más desea obtener, ninguna de ellas. Annie. Ahora que tienes dos gemas infinitas, deberías aprender a estar contenta y no ser demasiado codiciosa, finalmente, Tony negó con la cabeza y continuó sumergiéndose en su plan de modificación. No quería involucrarse en el plan de esta niña para gemas infinitas. Esto fue accidental, pero quería pelear contra Asi. The Guardian ha hecho un gran desastre. Se preguntó, probablemente no sería el oponente del grupo de bárbaros que se atrevieron a luchar cuerpo a cuerpo con naves espaciales con martillos y espadas. Eso no es codicioso. Aunque ya tengo tres gemas, escuché que la gema real no es la misma. Se dice, usándola, la gente puede realizar cualquier sueño o deseo. Todos los códigos científicos y leyes de la naturaleza están frente a ella no tiene sentido, porque puede modificarlos a voluntad y puede cambiar lo que quiera. Si quieres un pastel, tienes un pastel, si quieres un pudín, tienes un pudín. Puedes cambiar cualquier cosa deliciosa, rápida y conveniente. En este punto, los ojos de Annie comenzaron a iluminarse. Este tipo de salida de la nada, aunque solo requiera conciencia cinestésica, puede evocar ciertas cosas en la imaginación, como las que se comen, beben u otros bocadillos, etc. En ese momento, no hay necesidad de preocuparse, solo piensa, puede hacer todo tipo de cosas deliciosas, que tan feliz debería ser. Entonces, cuando vuelva a viajar por el mundo, no necesitará traer nada, siempre y cuando la piedra sea probablemente suficiente. Esto es mucho mejor que las técnicas de elaboración de alimentos y agua de esos magos. Entonces, Annie ha decidido. De todos modos, no importa lo que signifique, siempre que conozca el método específico para ir a Asgard u obtener las coordenadas específicas, entonces debe obtener la gema de la realidad, ya sea robar tienes que conseguirlo. ¿De verdad lo consideras un dispositivo que cumple deseos? Porque parezco un poco poco confiable, después de pensarlo, Tony Stark negó con la cabeza. ¿No cree que haya cosas tan extrañas en el mundo, y realiza algún sueño, que más quiere? Esto es realmente una exageración, incluso más a científica que la lámpara mágica de Aladín en el cuento de hadas. El demonio o los elfos de la lámpara mágica de Aladín solo pueden realizar uno o tres deseos. ¿Y esa joya de la realidad, no tiene restricciones? Esto es completamente imposible. Si esa verdadera joya realmente tiene ese tipo de función, entonces el propio Tony quiere probarla para ver si puede convertirse en una gran belleza en su ideal. ¿O conjurar una droga mágica que pueda mantenerlo joven y vigoroso para siempre? Espera, ¿pareces estar diciendo que tienes tres gemas infinitas? Excepto por la gema espacial y la gema del alma, ¿cuál es la otra? ¿Qué poder tiene? Tony Stark, que estaba a punto de retirar su atención, de repente captó un pequeño punto en las palabras de la otra parte, y luego miró sorprendido a la niña que estaba hablando y riendo con Pepper. Si recuerda correctamente, hace dos años, solo hubo dos gemas infinitas que aparecieron en la guerra de Nueva York, ¿verdad? ¿Es el cosmos cube y el cetro de Loki, entonces, ¿cuál es otra joya infinita? ¿Este niño pequeño es tan desafiante? ¿De dónde sacó el otro tercio? ¿Qué? Tío Tony, tengo un dibujo de diseño de un arma individual electromagnética. ¿Lo quieres? Creo que podría coincidir con tu armadura de hierro. En un abrir y cerrar de ojos, Annie cambió rápidamente de tema y de repente pasó al diseño del nuevo traje de acero con el que estaba jugando la otra parte. Punto punto punto. Está bien. No me interrumpas y no quieras distraerme. Vamos, pequeña Annie, ¿de dónde sacaste otra joya infinita? ¿Qué hace? En este punto, Tony también estaba secretamente sorprendido. No entendía, ¿esta niña, tenía tanta suerte? ¿Venir a la Tierra una vez y obtener tres gemas infinitas directamente? Y la razón para volver esta vez, es porque después de ver los diversos beneficios de Infinite Gems, regresé específicamente y quería obtener el resto también. Si este es el caso, entonces el propio Tony está un poco interesado en Infinite Gems. Él sabe muy bien que si esta pequeña niña no es algo particularmente bueno, incluso si se lo dan por nada, no se verá bien. Por ejemplo, lo que acabo de decir, quiero regalarle un traje de acero hecho a medida. Absurdo. Me perdí la palabra, ¿cómo podría su traje de acero no ser algo bueno? Es una buena cosa. Tío Tony, el clima hoy es genial. Auge, afuera se oyó un trueno y parecía que pronto iba a llover intensamente. Punto punto punto. Punto punto punto. Hola. Buenas noches, señores. Por la noche, cuando la luna estaba oscura y las estrellas eran escasas, el departamento de bomberos de Nueva York irrumpió en dos autos negros. Colesón, Melinda y Ward tomaron la camioneta negra de Schilt y estacionaron junto a un mástil de bandera donde habían dejado caer las barras y estrellas en el patio delantero de la estación de bomberos. Punto cuando vieron la estación de bomberos, había varias personas. Después de los bomberos de guardia y jugando a las cartas y al juego, los tres entraron rápidamente y mostraron sus credenciales al mismo tiempo. Soy el agente Phil Colesón y pertenezco a Schilt. No creo que debas estar demasiado nervioso. Solíamos pelear contigo en Nueva York. Después de darse cuenta de que estas personas habían visto sus documentos claramente, y después de no demasiada reacción exagerada, Colesón sonrió y los guardó de nuevo. La razón por la que vinieron aquí esta noche tan tarde está relacionada con los dos accidentes anteriores. Originalmente, este tipo de homicidio debería ser asumido por la estación de policía local, pero si los cuerpos de los que murieron accidentalmente flotaron en el aire de manera extraña, entonces tenían que presentarse por Schilt. Este es el significado de la existencia de su equipo de operaciones especiales y respuesta rápida, Colesón. Bueno, Schilt, entonces, puedo preguntar, llegas tan tarde y vienes aquí, ¿qué pasa? Un bombero con uniforme de bombero, de unos cuarenta o cincuenta años, probablemente el jefe de la estación de bomberos, preguntó con una expresión un poco triste. Él conoce a Schilt, y también sabe que no hay nada bueno que hacer con este departamento. Es más, ¿la otra parte vino aquí de la noche a la mañana? Debe ser muy inusual sintió que algo podría ser peor esta noche. Por favor, no se pongan nerviosos, caballeros, solo queremos hacerles algunas preguntas, al ver que el rostro uniformado estaba un poco triste, y luego los tres fuertes bomberos que estaban sentados también tuvieron la necesidad de ponerse de pie, Colesón rápidamente persuadió y explicó. Primero ve y mira a tu alrededor. Luego, Colesón les indicó a Melinda y Ward que fueran y verificaran si había algo especial relacionado con su acción. ¿Quiénes son esas personas? En ese momento, otro tipo grande con uniforme de bombero salió y les preguntó a Melinda y Ward, que estaban mirando los alrededores y dando vueltas. Punto punto punto. Caballeros, lamento decirles que su amigo, el bombero Frank, está muerto. Además, su método de muerte es un poco extraño, así que nos ordenaron venir aquí para una investigación de rutina. Después de ver que la otra persona de turno parecía estar aquí, Colesón habló y les contó la desafortunada noticia. ¿Qué? ¿Quieres decir, Frank, está muerto? El jefe del jefe de bomberos parecía reacio a creer este hecho. Su subordinado, que salió ayer del trabajo, pudo salir del trabajo. ¿Por qué murió repentinamente hoy? Lamento eso, Colesón estaba observando las expresiones de estas personas, sin embargo, no encontró mucho. Parecía que todos estaban sorprendidos y un poco tristes. Si este es el caso, debe considerarse una respuesta normal. ¿Sabes lo que está pasando? Otro compañero murió, lo que hizo que los otros bomberos fueran un poco inaceptables. Lo siento, es el mismo que el otro antes. Su otro compañero, el señor Cross, fue encontrado muerto ante ayer. Y es por eso que estamos aquí para investigar ahora. Entonces, espero que puedan cooperar. Colesón simplemente colgó las manos en la cintura y miró a los cinco bomberos en la estación de bomberos. Parecía haber notado que uno de los bomberos no parecía ser muy bueno. Por cierto, señor, ¿cómo se llama? Al ver al bombero que salió el último, Colesón sintió que la otra parte le parecía un poco familiar, por lo que resolvió esta frase. ¿Puedes llamarme Tony, Tony Díaz? Obviamente, al escuchar la muerte de dos amigos cercanos a él seguidos, este Tony Díaz puede estar de mal humor y su espíritu parece un poco deprimido. Punto punto punto. Señor Tony Díaz, ¿se encuentra bien recientemente? Después de saber finalmente por qué esta persona le parecía un poco familiar, Colesón le preguntó. ¿Por qué este hombre era un bombero que había participado antes en la guerra de Nueva York y era el compañero de los dos defensores muertos? Y ahora, ¿no parece que la condición de la otra parte sea demasiado buena? En realidad, bueno, me siento un poco incómodo, hablemos primero, después de hablar, Díaz se atragantó con dificultad, luego respirando, se volvió directamente y caminó hacia el salón de bomberos, donde pudo tomar algo de comida para diluir su tristeza. Guar, ve y vigila la puerta trasera inmediatamente, no dejes que nadie entre ni salga. Colesón, quien notó que las cosas parecían un poco desagradables, sin importar lo que quedarán los ojos perplejos de los bomberos, dio un paso adelante, siguió a Díaz al frente y caminó hacia una pequeña habitación que parecía ser la cocina de un bombero. Amigo, ¿escuchas un zumbido? Han estado sonando recientemente y me están volviendo loco. Tan pronto como entró Colesón, los días le preguntaron, y luego la otra parte comenzó a hablar consigo mismo, lo que lo dejó un poco desconcertado, y por un tiempo no supo qué estaba haciendo el bombero. Punto punto punto. Sin embargo, cuando vio una sartén flotando de repente junto al oponente, entendió lo que de repente sacó la pistola y apuntó al oponente. ¿Qué estás haciendo? No hice nada. Díaz, quien inexplicablemente fue apuntado con una pistola, todavía estaba inmerso en la noticia de la muerte de su amigo, y mientras levantaba las manos por primera vez, preguntó enojado. No hizo nada solo, así que cuando esta persona entra, le apunta con un arma, ¿a cuál se refiere? Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, la sartén que flotaba detrás de él cayó repentinamente, y se sorprendió. Oh, mierda. ¿Es esto otra vez? Obviamente, Díaz ha visto tales cosas, y de ninguna manera es la primera vez. En este momento, la conversación de Melinda y Simon sobre el casco de Cherita encontrado en la sala de almacenamiento provino de los auriculares de Colesón. Luego, rápidamente llegaron a una conclusión. Los dos los bomberos que murieron no fueron asesinados por las armas de Cherita, no fue un asesinato, sino porque todos estaban infectados por virus alienígenas. Hablemos de eso, ese casco, ¿qué está pasando? Bajó levemente el hocico y, después de ver que la otra parte ya no estaba tan nerviosa, Colesón preguntó intensamente. ¿Casco? Ese es nuestro recuerdo. Lo juro, lo limpiamos hace unos días, no hicimos nada. Yo, Frank y Adam, cuando estábamos de guardia, lo limpiamos juntos cuando no teníamos nada que hacer. Mientras hablaba, la voz de Díaz bajó repentinamente y pareció darse cuenta de algo ahora. Los tres lo limpiaron juntos, y luego Frank y Adam murieron, y ahora, estos investigadores están tan nerviosos, Frank y Adam, ambos están muertos, así que así es. Ahora, Díaz finalmente entendió por qué estas personas de repente vinieron aquí para investigar y le apuntaron con sus armas. Resultó que pensaban que las muertes de Frank y Adam estaban relacionadas con él. Pero jura, no sabe nada. El próximo, probablemente yo, ¿verdad? En este caso, las cosas son fáciles de entender. ¿Quién toque ese casco morirá uno a uno? Primero Adam, luego Frank, y ahora es casi su turno. Piensa en las cosas extrañas que he encontrado de alguna manera en los últimos dos días. Quizás esta es la razón por la que esta gente de Shield vino aquí. Estaban investigando la verdad, y luego, ¿encontraron ese casco? Tan pronto como pensó en esto, Díaz inmediatamente comenzó a sudar y su rostro estaba avergonzado, ¿él mismo, iba a morir pronto, o fue asesinado por un casco aparentemente inofensivo? Señor Díaz, guardo el arma ahora, por favor no se emocione por un tiempo, ¿de acuerdo? Cuando Simons en los auriculares le recordó, después de que el satélite detectó que la energía estática de la estación de bomberos estaba aumentando gradualmente, Colesona sintió y guardó el arma en su mano mientras trataba de consolar al oponente. Decidió ver si podía consolarlo, y luego logró salvar al bombero. Después de todo, la otra parte es inocente. Durante la guerra de Nueva York, estos bomberos arriesgaron sus vidas para combatir incendios y salvar a la gente de la ciudad, aunque trajeron un casco Cherita por desconocimiento, no deberían tener que soportar este trágico final. En este asunto, todavía tienen que culpar a Shield. Al principio, solo enfatizaron que ninguna de las armas de Cherita y ciertos elementos tecnológicos deberían perderse. Para los fragmentos de armadura de Cherita o solo los cascos hechos de metal, no revisaron demasiado de cerca, pero ¿quién alguna vez pensó que solo un casco podría causar un incidente tan grave de infección por virus? Salgan todos. Saquen a todos de la estación de bomberos, inmediatamente, ahora. Luego de darse la vuelta para enfrentar a Melinda, Ward y los demás bomberos que estaban nerviosos mirando el bullicio afuera de la puerta, dieron órdenes, y Colesón se dio la vuelta y cerró la puerta de la cocina, luego silenciosamente miró su rostro oscuro Díaz, un bombero que no está seguro. ¿Voy a morir pronto? Al igual que Frank y ellos, ¿verdad? Al ver que el oponente comenzó a despejar la cancha, Díaz no hizo ningún movimiento, por lo que se quedó allí sin comprender. Al principio, solo se aburrían de limpiar el recuerdo del casco que trajeron del campo de batalla de la guerra de Nueva York. ¿Cómo pudo suceder algo tan terrible? Era solo un casco de metal, no era un arma, ¿cómo podría volverse así? Siéntete primero, por favor cálmate, la energía electrostática en el cuerpo del oponente está aumentando, ¿qué más tiene que decir Colesón? Ahora, se estima que no queda mucho tiempo para salvar a las personas. Esto es de hecho un poco cruel, pero es por eso que Colesón se compromete a completar todas las tareas y reciclar todos los elementos peligrosos. Antes de que la tecnología de la Tierra alcance cierto nivel, estos elementos peligrosos no deben dejarse de lado por casualidad. Nadie sabe qué tipo de consecuencias causarán. Esta es una buena prueba. Afortunadamente, en este incidente, quizás solo tres bomberos pobres se convirtieron en víctimas. Ya sea el casco Cherita actual u otras cosas, si se omiten, equivale a entregar una bomba nuclear a las tribus primitivas de África para que la guarden. Es posible que nunca sepas cuando esas personas primitivas ignorantes presionarán el botón de detonación mortal. Y ahora, los terrícolas están desempeñando el papel de personas primitivas, haciendo alarde o dando vueltas con cosas terribles, pero nunca se sabe qué tipo de resultados malvados causarán sus acciones. ¿Tienes familia? Por ejemplo, esposa, o hijos. Al ver a la otra parte desplomarse en la silla, Colesón no supo qué decir. Lo que puede hacer ahora, tal vez, es ayudar a la otra parte a transmitir sus últimas palabras. Punto punto punto. Díaz negó con la cabeza, lo que hizo que Coulson no entendiera lo que quería decir la otra parte. ¿O simplemente no quieres decirlo o no estás de humor para decirlo? Entonces, ¿hay alguien con quien necesite hablar? ¿Padres? ¿Familiares? ¿O tienes algo a lo que pueda ayudar a transmitir? Al ver que el oponente volvió a negar con la cabeza, Colesón se sintió incómodo, esta es su negligencia en el trabajo de Shiel, pero ahora quieren que vengan estos bomberos que no saben nada del asunto. Llevar las consecuencias. ¿Y tú qué? Además de poder transmitir las últimas palabras a la otra parte, ¿no puedes hacer nada? Señor. Salga rápido, su nivel de energía ya es muy alto ahora, explotará pronto. Señor, Sir Colesón. En ese momento, el comunicador que Colesón puso en su oído volvió a sonar, era la voz de Fitch, pero ahora no estaba de humor para prestarle atención. Punto punto punto. Mirándose en silencio, Colesón no sabía qué hacer ni qué decir. En este mundo, debido a la influencia de una niña, él nunca ha muerto ni una vez. No tiene claro el mundo de la muerte, además de que él mismo no es un sacerdote, así que ahora realmente no sé qué hacer. Para apaciguar a la otra persona, para que pueda aceptar con calma este cruel final, punto punto punto. Por lo tanto, solo podía quedarse callado con la otra parte de esta manera, y quería acompañarlo tanto como fuera posible, para que el bombero Díaz no se sintiera demasiado solo y doloroso en este último tiempo. Sí, sí, no sé cuánto tiempo ha estado en el pasillo. Pueden ser cinco minutos o diez minutos. En ese momento, Díaz, que estaba temblando con las manos sobre la mesa de metal, se sorprendió al descubrir que sus propias manos estaban soltando pequeñas tiras. ¿Relámpago? ¿Resultó ser como una anguila eléctrica que puede descargar electricidad? Entonces, las cosas no se detienen ahí. En este momento, los objetos metálicos circundantes, ollas y sartenes, todos comenzaron a flotar como perdiendo gravedad. Gracias, amigo, ahora debes irte, sabiendo que se le estaba acabando el tiempo, Díaz miró el cuchillo de fruta que giraba en el aire, abrió la boca y se quedó atónito, luego se rió de sí mismo, sonrió trágicamente y suspiró al final. Le dijo a Colesón que seguía de pie a un lado. La otra parte pudo arriesgar su vida para acompañar a este extraño durante tanto tiempo en su último periodo de tiempo que puede decir. Ahora que se ha calmado un poco, en realidad está un poco conmovido en su corazón. Díaz piensa que este hombre de mediana edad que parece un poco calvo debe ser una buena persona. Vamos, amigo, no dejes que te haga daño, entonces, con labios temblorosos, instó a la otra parte, cerró los ojos, respiró hondo y esperó a que llegara el último momento. Díaz decidió que quería morir con dignidad y no dejar que este amigo desconocido lo despreciara. Punto punto punto. Colesón asintió en silencio, se dio la vuelta, y cuando acababa de tocar el pomo de la puerta y estaba a punto de girarlo para salir, de repente se volvió de nuevo. Sé que tal vez alguien pueda salvarte, pero no puedo garantizar, pero puedes jurar que mantendrás en secreto todo lo que ves. No sé si pensó en algo, Colesón de repente volvió la cabeza y le dijo a Díaz que lo miraba con sorpresa. Colesón, haces esto, pero violaría la disciplina, en ese momento, Colesón sonrió y sacó su teléfono con decisión. Por favor espera. Ignoró el sonido de advertencia de Melinda en los auriculares. Obviamente, su compañero ya había adivinado lo que iba a hacer. Además, su tono no sonaba demasiado firme, pero parecía estar consintiéndose tácitamente. ¿La forma de hacerlo? Hola. ¿Es Annie? ¿Dónde estás ahora? Oh, los ángeles. Está bien, aquí estamos, hay algunas cosas que pueden tener que preocuparte, ¿puedes venir ahora mismo? Por favor, este asunto no es importante para mí, se trata de la vida. Bien. Sí gracias, después de respirar profundamente, Colesón sonrió y le dijo a Díaz en duda. Hombre, tienes suerte hoy, hay una niña que está dispuesta a venir a rescatarte en su apretada agenda. Colesón piensa que su rostro es bastante bueno. Vale la pena que antes hiciera tantos deberes para las niñas, ¿verdad? Mira, solo está rogando por un momento, y la pequeña Annie accedió rápidamente a su pedido. Es inútil y... Gracias, amigo, deberías irte rápido, creo que no puedo insistir en que alguien en Los Ángeles haya llegado aquí, al ver los relámpagos que seguían cayendo en sus manos, Díaz supo que no había tenido mucho tiempo. Un hombre en Los Ángeles nunca podría alcanzarlo incluso si montara un cohete. Él mismo estaba muerto. Por lo tanto, lo ha designado y no quiere lastimar a este tipo amable frente a él, no, podría ser posible. Después de que Colesón sonrió de manera extraña, justo cuando sus palabras cayeron, un estallido de luz arcana azul se iluminó de repente, y después de un ligero ruido, uno llevaba un vestido rojo, sosteniéndolo en su brazo izquierdo. Un oso de juguete, una niña rubia con un vaso de jugo en la mano derecha, apareció en vano en la cocina de este cuerpo de bomberos un poco desordenado. Wow tilde. Tío Colesón, ¿tú, quieres que salve a esta extraña persona que puede dar de alta? ¿Realmente cree que está enfermo? Después de mirar el entorno circundante, Annie notó que el bombero al otro lado de la mesa larga de metal la miraba en estado de shock. Además, Annie pudo notar de un vistazo que esta persona tiene un problema físico importante parece que ha sido infectado por algo extraño y va a soltar un rayo. Sí. Annie, ¿tienes una buena idea? Puede que no dure mucho. Al ver que los rescatistas aparecieron a tiempo, Colesón preguntó rápidamente. Ahora, todo lo que pueden contar parece ser este poderoso mago que parece ser onnipotente. Si no puede evitarlo, entonces Starias está realmente muerta. En términos de curar enfermedades, en realidad no soy muy bueno en eso, Annie negó con la cabeza, en lo que es buena es en vender cosas lindas, actuar como estúpidas, agarrar al bebé, hacer cosas, pelear y prender fuego a la gente mala. Si es para salvar a la gente, extraerá el alma de algunas personas después de que mueran, y luego usará una fuerza poderosa para remodelar un cuerpo libre de enfermedades, y luego lo exprimirá, y luego se salvará. Sin embargo, este método es demasiado laborioso y requiere mucho tiempo. Si la relación no es buena, por lo general no haría eso. Hay tanta gente en la tierra, ¿dónde se puede salvar? En cuanto a eliminar el virus o algo así, ella también lo hará, es decir, prenderle fuego y quemarlo todo. No queda ningún residuo de la quemadura, y luego, los virus y otras cosas naturalmente se acabarán. ¿Tú y es la Lord Flame Godes quien prendió fuego al ejército de Cherita cuando yo estaba en Nueva York? Eso es genial. Inesperadamente, antes de morir, pude verte tan de cerca, Dios se emocionó repentinamente y luego, cuando estaba a punto de ponerse de pie, hubo una explosión de estática en su cuerpo nuevamente, lo que lo hizo sentarse rápidamente y lentamente. Es genial, siempre he sido fan tuyo, siempre quise tu firma, pero olvídalo, ahora puedo morir sin arrepentirme, muchas gracias por poder venir aquí desde Los Ángeles. Ahora, sal rápido. Creo que realmente puedo aceptar mi destino con calma, siéntese y ajuste su respiración para detener la electricidad estática en su cuerpo, y Dias les mostró una fea sonrisa a los dos. ¿Eh? Bueno, encontraré a alguien que te ayude a intentarlo. Al principio, Annie no quería controlarlo, porque ella misma no era de mucha ayuda. Pero ahora, cuando escuchó lo que esta persona dijo, Annie de repente sintió que esta persona parecía ser bastante buena hablando, lo que la hacía escuchar muy útil y aún sentirse muy honorable. Entonces, el gran Lord Flame Queen decidió a regañadientes encontrar a alguien que se ayudara mutuamente. Invocar una nave médica del mundo interestelar es ciertamente posible, pero esta persona parece no poder acerrarse a ese tiempo. Y si pierdes el tiempo, tienes miedo de matarlo accidentalmente, así que ah, solo puedes elegir un método más eficiente. Crack. ¿Eres nuevo Lord Aeron, hay alguien aquí? Después de reflexionar un rato, Annie abrió de repente un portal y gritó hacia la puerta. Entonces, si fue con el sonro Dias lo escuchó, dentro de esa extraña puerta, pareció haber un rugido. Parece que la persona al otro lado del portal está asustada. Que no cunda el pánico. Soy tu reina Ana. Sí. ¿Quién más puede haber? Soy yo. Aquí estoy, alguien puede necesitar la ayuda de un paladino sacerdote. Parece muy urgente. Así es. ¿Puedes enviar un caballero o sacerdote de alto nivel que pueda curar la enfermedad? Es un paquete de transferencia, y la tierra tour de 10 días, incluyendo comida y alojamiento. En opinión de Annie, no hay nada mejor que un paladino o un sacerdote para curar enfermedades y salvar personas. Si alguien continúa con una técnica de limpieza de luz sagrada, no importa que envenenamiento, enfermedad o efectos mágicos sean, todos serán expulsados. Entonces, hay que encontrar profesionales para tratar enfermedades y salvar personas. Ella misma, la reina de las llamas, no debería perder el tiempo. En caso de que la maten accidentalmente, no sólo perderá la cara, sino que también se molestará en resucitar a la otra parte. En ese caso, sería realmente estúpido y problemático. Punto punto punto. Entonces, Colesón y Díaz escucharon aros provenientes del portal así como algunos idiomas y gritos que no entendían parecía que la parte opuesta realmente respondió. Caballeros de la mano de plata, caballero de alto rango Renault Mograine. Silverham Pastor Group, Pastor Principal Sari Wittemane. En respuesta a la llamada, estoy aquí para servir a su majestad la reina de las llamas. En el siguiente instante, después de que Annie expandió el portal, dos hombres y mujeres jóvenes salieron del portal ante los ojos sorprendidos de Colesón y Díaz, que estaban a punto de explotar. El apuesto hombre es alto, lleva una armadura plateada y sostiene un enorme martillo plateado. Además de la armadura plateada, también lleva una túnica de batalla con extraños símbolos y patrones de llamas. Y esa mujer también es joven y hermosa, lleva una hermosa túnica roja, un extraño sombrero en la cabeza y un enorme, palo de madera de cabeza cuadrada en la mano. Así es. Los dos www.milnovel.com son la pareja de perros y hombres de los caballeros escarlatas en la historia original de Azeroth. Ahora es el caballero y sacerdote de los caballeros de la mano de plata del reino de New Lord Aeron, y también está bajo el mando del líder de la flama Allianze. Y ahora, la razón por la que vinieron tan rápido, de hecho, no obtuvo el permiso de la reina Lord Aeron en absoluto. Pero después de ver el portal y escuchar las palabras de la reina Ana, después de enviar un mensajero para informar a su reina Kalía, simplemente no hicieron nada y corrieron juntos por primera vez. El Ope, de hecho, no se les puede culpar. En opinión de Renauld Mograine, Sally Wittemane obviamente no es su propia hermana, el hombre anticuado de la familia, ¿por qué no pueden dejar que se enamoren? ¿Qué juraste decir todavía si los antiguos principios del caballero de humildad, honor, valentía, sacrificio, misericordia, fe, honestidad y justicia se cumplen estrictamente? ¿El caballero sólo tiene el deber de proteger a la dama, no el derecho a poseer? ¿Y el cariño y el deseo carnal harán que el paladín pierda las ganas de luchar? Absurdo. El Renauld Mograine casi no escupió en su serio rostro de anciano en ese momento. Si no hay amor, ¿de dónde viene Neel y Darion? El viejo dijo una cosa en su boca e hizo otra en privado. Si realmente no podía vencer a la otra parte, y se fugó y temió ser atrapado por la otra parte, en realidad se escapó con su hermana Sally Wittemane. Y ahora, esta es una oportunidad dada por Dios, Lorane de su flame aliance, ¿estás buscando ayuda en otro mundo? ¿Y es sólo una simple cura para salvar a la gente? Por eso, la cuñada Renauld Mograine y su hermana Sally Wittemane juntas, sintieron que la oportunidad era indispensable y nunca volvería, no esperaron la orden de la reina, y corrieron por el portal directamente desde allí. Luego, en un corto periodo de tiempo, los dos no planean regresar nuevamente. A la mañana siguiente, el C-17, CXD, vigésimo tercero Tegus de Shiel, un enorme avión de servicio especial, todavía volaba en el cielo, llevando al equipo de operaciones especiales de colesón y dos nuevos alienígenas. Los pasajeros eran los caballeros del plato y los sacerdotes de tela convocados por las dos pequeñas aníes. Ahora están volando sobre el océano Atlántico, dirigiéndose a un gran desierto en África, y reportando a una base secreta de Shieldelk llamada Sandbox. Planean almacenar el peligroso casco chedita que fue confiscado allí. En una base especial. Porque esa caja de arena es una base secreta para aislar y graduar elementos alienígenas peligrosos. Renault, mira. Nuestro avión Irumbird actual puede volar tan rápido, puede volar mucho más rápido que esos aviones Goblin, y también vuela más alto. Sally Wittemane estaba emocionada con su buen hermano Renault Mograine, inclinada frente a una ventana de Schwann, mirando las vastas nupes blancas fuera del avión y el mar infinito debajo. La tecnología en este planeta es realmente buena. En Azeroth, creo que nunca me he encontrado con un avión mejor que este, Renault Mograine también asintió con la cabeza. En Azeroth, no hay uno más grande. Es solo que todos son impulsados, por magia o poder mágico, no como este. ¿Se dice que esto utiliza tecnología? Si se trata de un vehículo de globo aerostático grande como el Goblin, hay horarios y rutas fijos en la capital de Lordaeron, la ciudad del fuego, antes Stratolme, la montaña Nido del Águila de los Enanos Martillo Salvaje y la nueva ciudad de Lunargenta de los Altos Elfos. Los dos hermanos y hermanas que los han llevado saben muy bien que aparte de llevar más pasajeros, ser más rápidos que en tierra y poder volar en línea recta a gran altura, en realidad no son muy buenos, ni vuelan demasiado rápido. De todos modos, nunca tendrán el nombre del avión al gran pájaro de hierro actual. Incluso si no se tiene en cuenta la comodidad, los halcones dragón del grifo del Nido del Águila o Keltala son mucho más rápidos que esas aeronaves Goblin. Por supuesto, si se compara con el actual, ya sea por comodidad, altura o velocidad, es mucho peor, y no hay comparación en absoluto. Bien. Renault y Sally. ¿Realmente eres de otro mundo, Azeroth? ¿Por qué todos habláis inglés otra vez? En ese momento, Simmons, doctor en química, finalmente no pudo evitar acercarse y preguntar. Ella piensa, ya que estas dos personas son de otro mundo, ¿por qué hablan el idioma de la Tierra con tanta fluidez? Esto no es científico. ¿Inglés? Ja. Lo siento mucho, en realidad no hablamos nada de inglés, después de que Renault y Sally se miraron, de repente se rieron juntos. Es posible que haya entendido mal un poco. Ahora, la razón por la que puede entender nuestras palabras y la razón por la que podemos entender su idioma es en realidad debido a una especie de magia mágica. Conocer el idioma. Piénselo, ya sea el lenguaje o las palabras, su función es, después de todo, permitir que las personas se comuniquen y se comuniquen mejor entre sí, ¿verdad? Entonces, no sé cuándo empezar. Para ahorrar tiempo para hablar, esos magos perezosos desarrollaron hechizos mágicos que afectan directamente el alma, lo que puede hacer que la comunicación de las personas sea más rápida y eficiente. A veces, no necesitas hablar en absoluto, sólo una cierta fluctuación del alma, ¿puedes entender algunas teorías mágicas que pueden tardar días en explicarse claramente? Entonces, nació y se popularizó el hechizo más simple y conveniente de hablar el idioma. Aunque no puede depender de una mirada para hacerse entender y comunicarse entre sí, no requiere traducción. El problema es porque utiliza directamente las fluctuaciones del alma cuando habla para permitir que ambas partes se entiendan. Al ver que los terrícolas frente a ellos realmente no entendían el conocimiento sobre magia, Sally Wittemane sonrió y se lo explicó pacientemente a los tres. ¿Existe un hechizo tan mágico? Entonces, ¿me puedes dar una oportunidad? Quizás no sepas que para aprender muchos idiomas extranjeros, incluso tuvimos que recitar palabras en el baño. Al escuchar que había un hechizo tan bueno, los ojos de Simmons brillaron directamente y se inclinó hacia el sacerdote llamado Sally. Cuando piensa que pronto podrá ser como la otra parte, que puede entender todos los idiomas, que puede comunicarse y viajar por el mundo sin un intérprete o un ataque de intérprete, no puede evitar sus sentimientos de emoción. Lo siento, aunque también quiero ayudarte, pero, en realidad soy un sacerdote santo, no un mago que estudia artes arcanas. El lenguaje en nuestro cuerpo es en realidad anoche, y su majestad la reina Anne nos dio una constante. Al ver que la otra parte quería permitir que su santo sacerdote realizara magia arcana, Sally Wittemane rápidamente agitó la mano y se negó. Su sacerdote y su mago son dos profesiones diferentes, en cierto sentido, incluso son opuestas. Porque sus profesionales de la luz sagrada generalmente se basan en creencias firmes y en oraciones a la luz sagrada para ganar fuerza. ¿Y esos magos arcanos? Suelen dudar de todo, luego lo estudian todo, usan el conocimiento para ganar poder y servirse a sí mismos. Son un grupo de incrédulos. Solo creen en su poder para encontrarme, e incluso quieren robar y estudiar el poder de los dioses. Los dos no son un sistema en absoluto, y es aún más imposible para ella usar a Sally Wittemane para realizar un hechizo arcana de alto nivel. De hecho, incluso un mago se divide en muchas facciones. Para hechizos como el lenguaje, hay muy pocos magos. Al menos no tenemos uno en el reino de Lordaeron. Tal vez sea posible para el Dalaran recién construido. Habrá, Sally Wittemane lo pensó seriamente, como si ese fuera el caso. De todos modos, durante tantos años, parecía que nunca había visto ni oído hablar de un hechicero tan poderoso como el primer señor de su alianza del fuego. Punto punto punto. Simmons miró con recelo el rostro sincero de la otra parte, y ella no entendió ni un poco. ¿No son esos sacerdotes magos todos lanzadores de hechizos extraños? ¿Por qué hay tantas diferencias entre ellos? Escucho tu tono, parece que admiras a tu reina de las llamas. ¿No es realmente una reina? En ese momento, Skye, que disfrutaba escuchándola, también se acercó. Este tipo de oportunidad para obtener información ultra secreta, definitivamente no la dejará ir. Por supuesto. Su majestad Anne es la reina del poderoso reino de las llamas, el señor de la tierra de las llamas. También escuché que ella todavía estaba fuera de la vieja ciudad de Estratolme y aplastó a un poderoso dios maligno. Es como esto, al ver que estas personas parecían muy interesadas, a Sally Wittemane no le importó, de todos modos, estaba inactiva, comenzó a presentarles a estas personas los grandes logros de su primer líder de la flame Allianze. Punto punto punto. Ahora, cuando el grupo de personas fuera de la sala de estar está hablando de algo alegremente alrededor de los amigos alienígenas, en una pequeña oficina personal que pertenece a Coleson en la parte superior de este enorme avión, él está usando un canal de comunicación especial. Hablando en secreto con el director Nick Fury de Schild. Desde la pantalla de comunicación, se puede ver por la expresión de la cabeza de carbón negro, es obvio que su director Nick Fury puede estar un poco descontento ahora. Y Coleson estaba en una vergüenza de 7 puntos con una expresión ansiosa de 3 puntos, hablando con cuidado sobre algo, por temor a tocar accidentalmente el molde del otro lado. Director, lo que sucedió en ese momento probablemente fue así, en ese momento, solo quería pedirle a la pequeña Annie que viera si podía ayudar. Sabes, después de todo, esa es una vida inocente, no puedo soportarlo, así que, pero quien sabe, Annie en realidad convocó a dos del llamado mundo de Azeroth, bueno, parece que son extraterrestres llamados Olly Light, Nick y Olly Light, Pastor. Pronto, Coleson dio a uno de los tres miembros de su equipo de campo que asistieron anoche al departamento de bomberos de Nueva York y le pidió ayuda a la pequeña Maga Annie en los Vengadores y finalmente convocó a dos ayudantes alienígenas. Lo fui elaborando poco a poco. Este asunto fue de hecho un acto de afirmación por parte de Coleson. Él mismo sabía que esto debería considerarse una violación de las regulaciones pertinentes del director de Shield Nick Fury sobre el uso de miembros de los Vengadores. Por lo tanto, ha hecho un buen trabajo. Estaba mentalmente preparado para que me regañaran. Coleson, en el vídeo, Nick Fury está sosteniendo sus manos juntas y apoyado en el puente de su nariz, mirando a Coleson impotente, mirando a su confidente, y no sabe qué decir por un tiempo. Los Vengadores, es para proteger la Tierra o cuando hay una crisis muy grave y Shield no puede resolverlo por sí solo, puede convocarlos en lugar de dejar que salven la vida de una persona inocente. ¿Hay muchas personas inocentes asesinadas en la Tierra en todo momento donde se pueden salvar? Además, los Vengadores no están ordenados arbitrariamente por Shield, y hay condiciones para usarlos. Aunque Shield puede ordenar directamente a algunos miembros de los Vengadores que hagan ciertas cosas incondicionalmente, como Aukeye, el Capitán América o la Viuda Negra Natasa, ejecutarán incondicionalmente la orden. Nunca te comprometas. Sin embargo, más miembros, como Tony, un hombre rico o Baner, Hulk, si no dan una razón adecuada, no necesariamente seguirán las órdenes de Shield. Otros son completamente desorganizados e indisciplinados. Por ejemplo, una niña atraviesa un príncipe martillo del dominio de Dios, incluso si hay una razón adecuada, también hay una orden formal. Si los dos finalmente saldrán depende del estado de ánimo. Por lo tanto, Nick Fury sintió que no deberían usar a los Vengadores para algunas cosas. En su opinión, los Vengadores son más como un disuasivo estratégico. La mayoría de las veces, deberían hacerlo. Ponlo allí y disuade al enemigo y a algunos malvados. Además, la razón por la que Nick Fury no abusa de los Vengadores es una preocupación más profunda, porque a veces, un miembro de la Alianza de los Vengadores puede causar más daño del que Shield encuentra. El problema es aún más difícil. Hablemos de un tipo grande que es verde hasta los pies. Siempre que la razón sea suficiente, ese tipo definitivamente estará dispuesto a hacer justicia a Shield o resolver algunos problemas menores. Pero si dejas que Hulk salga casualmente, Nick Fury sintió que el daño que la otra parte podría causar y algunos factores inciertos y malas influencias definitivamente serían suficientes para Shield. Al igual que la última vez, antes de la batalla de Nueva York, Hulk tuvo una gran pelea en su transportista aéreo Shield, y casi no derribó toda la enorme nave espacial. Entonces mire este momento, el agente Coulson violó descaradamente la disciplina e invitó a una niña a ayudar sin autorización. En opinión del director Nick Fury, este comportamiento es muy malo y no vale la pena promoverlo. Aunque la relación entre Xiaohan y ellos es bastante buena, no debería ser problemático molestarla solo por pequeñas cosas. Además, Nick Fury sintió que la niña era un gran problema por derecho propio. No fue a agitar el viento ni a hacer ningún lío, deberían estar agradecidos, ¿y dónde se atreverían a pedirle que hiciera algo? Mira ahora, esa pequeña, aunque accedió a tomar medidas y les ayudó a resolver un pequeño problema de Shield, y también le salvó la vida a un bombero, ¿esto no le parece malo? Pero ahora, ha vuelto a aparecer un problema mayor. El niño pequeño, confiado en la gema espacial, que tiene una de las gemas infinitas, convocó a dos de otros mundos diferentes a voluntad, y parece un superhéroe. Mirando el escritorio holográfico frente a él, los dos perfiles de perfil que Coulson le acababa de transmitir, Nick Fury se veía tan grande. Estos dos informes son un ayudante convocado por una niña para salvar a la gente. Se dice que originalmente solo quería convocar a uno, pero no sé por qué, así que compraría uno, obtendría uno gratis y dos vinieron a la vez. Justo antes de hablar, Coulson y la otra parte estaban charlando entre sí y obtuvieron mucha información golpeando uno al lado del otro. En los dos formularios, la información de las dos personas estaba claramente escrita y los dos vestían ropas extrañas. Foto de cuerpo entero. Uno de ellos, con armadura plateada por todas partes, sosteniendo un enorme martillo plateado en su mano, luce majestuoso y majestuoso, es el paladín quien usa la luz sagrada. Entonces, su formulario de registro de información se lee así. Nombre. Renauld Mograine género. Masculino era. 22 años. Raza. Acerod matrimonio humano. Nacionalidad única. Nuevo reino de Lordaeron barra fire alliance. Ocupación. Caballeros de la luz barra caballeros de la mano de plata caballero fe. Camino de la luz barra ejercicio de la justicia. Dirección particular. Second Lane, Eastern Garden, Schengly Cakeswan Street, Noble District, Capital District, New Lordaeron Kingdom, Northern Continent, Eastern Kingdom of Azeroth, Número de casa. No 6. Código de identidad. Sin interés por el momento. Difundir la luz sagrada barra hermanas allí. Estado familiar. Padre. Alexandros Mograine, Madre. Muerta. Experiencia laboral. Actualmente sirviendo en los caballeros de la mano de plata del reino de New Lordaeron, sirviendo como caballero comandante de alto rango del primer batallón. Habilidades especiales. La aplicación de la luz sagrada y las habilidades derivadas relacionadas, poder infinito, resistencia fuerte, excelente físico, creencia firme, bueno para montar asalto, curar todas las lesiones y enfermedades y expulsar el mal. Evaluación del poder de combate. A más, provisional. Y otra mujer joven con una hermosa túnica roja, que se parece un poco a un sacerdote de una iglesia medieval, es el llamado sacerdote de la luz sagrada. Holy Light Nick y Holy Light Pastor Nick. Furi está un poco confundido por un tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Tal vez uno es trabajo de campo y el otro es trabajo interno? Nombre. Sally Wittemane Genero. Femenino era. 18 años. Raza. Acerro de matrimonio humano. Nacionalidad única. Nuevo reino de Lordaeron barra fire alliance. Ocupación. Sacerdote de la luz sagrada barra sacerdote de los caballeros de la mano de Platyfe. Camino de la luz sagrada barra por la justicia. Dirección particular. Second Lane. Eastern Garden. Schenglick Aixuan Street. Noble District. Capital District. New Lordaeron Kingdom. Northern Continent. Eastern Kingdom of Azeroth. Número de casa. No 6. Código de identidad. Sin interés por el momento. Difundir la luz sagrada barra hermano Renault. Situación familiar. Padre adoptivo. Alexandros Mograine. Madre adoptiva. Muerta. Experiencia laboral. Actualmente se desempeña en el Silverham Pastor Group del reino de New Lordaeron y se desempeña temporalmente como fiscal de alto nivel. Habilidades especiales. Holy Light y otras habilidades sacerdotales derivadas relacionadas, resistencia fuerte, excelente físico, creencia firme, bueno para curar heridas, enfermedades, proteger a los compañeros y purificar el mal. Evaluación del poder de combate. Ah, provisional. Aunque estos dos informes parecen ser bastante buenos, la otra parte también debería ser algunos personajes positivos, y no se meterán en la tierra si lo piensan, pero, parte de la información revelada en ellos le hizo pensar en Nick Fury. Creo que me estremezco, mi cuero cabelludo está frunciendo el ceño. Bueno, si todavía tiene pelo en el cuero cabelludo, definitivamente, porque, Nick Fury descubrió que estos dos deben ser existencias de superhéroes con solo mirar el informe, pero son solo oficiales militares ordinarios de nivel medio en el mundo alienígena. ¿Qué es esta broma? ¿Es posible que el mundo de Azeroth sea otro reino de Asgard como Thor, un mundo extraordinario de alta magia? En caso de que Annie ese niño pequeño no pueda pensar en eso un día, o sea intimidado por alguien, y luego de repente retire muchas tropas de su Azeroth o del mundo interestelar, dijo, ¿es la tierra? ¿Terminará? Si este es el caso, Nick Fury volverá a repensar la actitud y el trato de la niña. Ahora, si todas las noticias de estos dos nuevos extraterrestres y lo que escucharon de Little Annie hace unos días son ciertas, entonces Shiel, parece que deberían proporcionarle a la niña la cabeza del poder alienígena. ¿Tratamiento de alto nivel? Bueno, Cole-son, no hablemos de otras cosas, podría ser que nunca pensó en pedirle a la pequeña Annie que volviera a abrir un portal y enviar a estos dos hermanos de regreso a su mundo de Azeroth. Créame, agente Cole-son, tengo una corazonada, déjelos ir. En el caso de la tierra, es muy probable que cause problemas. Después de tocar los dos informes en el monitor de escritorio con sus dedos, y luego mirar la habilidad especial del oponente y la evaluación de efectividad de combate dada por Cole-son, Nick Fury sintió que estos dos tipos con tan alta efectividad de combate no deberían simplemente ponerlos casualmente. Es mejor en la tierra. Sabes, entre los Vengadores, la efectividad de combate actual de Thor y Hulk es solo SS y SS más en la evaluación privada de Shiel, y su agente humano común más poderoso a Ukeye. Con Black cuidó una tasa, su evaluación actual del poder de combate es solo B. Y ahora, de repente hay dos poderes de combate que pueden ser allá más, y luego está ese tipo de habilidad extraña llamada Luz Sagrada, eso obviamente no es una buena señal. Señor. Le pregunté a Annie sobre esto, y también les pregunté a estos dos humanos del mundo de Azeroth. Ellos dijeron, no quiero volver en poco tiempo. En este asunto, Cole-son hizo esta pregunta tentativamente después de que la otra parte había tratado fácilmente al bombero Díaz. Fue una lástima que la respuesta de la pequeña Annie fuera. Los dos hombres que convocó, pensaron siempre que regresen, ella los enviará de regreso cuando se vayan. Debido a que había prometido dejarlos jugar en la tierra por un tiempo, como reina, no puede simplemente romper su promesa. ¿Y esos dos hermanos y hermanas? Fueron aún más directos, y dijeron al unísono, pero no planeaban retroceder en el tiempo, simplemente quedarse en esta tierra y servir a su gran antiguo aliado y señor de la llama? Además, jefe. Según mis observaciones, la relación entre sus hermanos y hermanas parece ser muy difícil. ¿Es posible que se hayan escapado? Por lo tanto, ¿es probable que no abandonen la tierra fácilmente en el futuro? Después de hablar, Coleson volvió la cabeza y miró hacia la pequeña sala en el medio del segundo piso del avión. Los dos hombres y mujeres perros que estaban abrazados y sentados juntos, con caras felices, corrieron hacia su grupo de solteros para mostrar su cariño. Esto es realmente indignante. Estas personas de Schjeldt no eran ciegas y conocían la relación general entre ellos de un vistazo, pero eso era obvio. Piénselo antes, cuando Coleson estaba hablando con la otra parte y preguntó cuándo querían regresar, los dos chicos pensaron en él y no querían hablar sobre cuándo regresar, por lo que probablemente se fugó. Así es. Muy bien. Coleson, finalmente me agregaste otro gran problema. Está bien. Después de llegar a la base de Andbox, puede solicitar un conjunto de certificados para ellos, y luego explicar algunas de sus precauciones en la tierra, encontrar un trabajo relajado arreglar para ellos, o también puede lo tiraron a Nueva York y dejaron que la niña se ocupara de él. Eso es todo, míralo y lidia con eso. Después de terminar de hablar, Nick Fury, que había sido quemado por otras cosas, apagó el comunicador enojado. Este asunto es toda su olla de Coleson. No era solo que un bombero común se estaba muriendo por el virus. Tuvo que hacer su propio reclamo y dejar que la pequeña ayudara, pero ahora está bien, se acaba de resolver un problema y apareció un problema mayor. Solo espero que la próxima vez no convoque a ningún monstruo. Por lo tanto, Nick Fury, que estaba ocupado con el asunto de Hydra, simplemente hizo un gesto con la mano y le entregó el asunto a Coleson para que se ocupara de él, y lo dejó luchar con la niña. Punto punto punto. Al ver que el director ya había cerrado la comunicación primero, Coleson solo pudo rascarse la cabeza con impotencia y luego miró hacia la sala de estar exterior. Los dos estaban charlando con Simmons, Fitz, Skye y Ward. Acerrotean, después de pensar un rato, no hay un buen camino, solo puede empujar la puerta sin poder hacer nada y caminar hacia la multitud. En realidad, no tuvo tiempo de decirle al director en este momento. Esos dos guerreros de Acerot, su reina de fuego, la pequeña Annie, no querían molestarlos. Porque, murmuró cierta niña en su boca, descartándolas como si estuvieran arrastrando botellas de aceite. Entonces, después de arrojárselos a Coleson, un hechizo de teletransportación desapareció, y no sé dónde se volvió loco nuevamente. Hasta ahora, el comunicador de la otra parte todavía está apagado. Entonces, al final, cuando el director Nick Fury no quiso ocuparse de eso, y el iniciador evitó deliberadamente la responsabilidad, al final, Coleson solo pudo presentarse y tratar de pensar en una forma adecuada de arreglarlo. Estos dos viv del mundo de Acerot. De lo contrario, ¿qué más podía hacer? Esto realmente responde al viejo dicho de un gran país del Este. Es fácil pedirle a Dios, pero es difícil enviar a Dios. Hola. ¿Cómo te sientes? Ahora, ¿cómo entiendes la condición de nuestro planeta? Con un suspiro, Coleson salió rápidamente de su oficina y les dijo a los dos amigos alienígenas con una sonrisa. En cualquier caso, la otra parte les ayudó mucho. No puedes echar a alguien después de que te hayas acabado, ¿verdad? Además, justo después de llegar a este avión antes, los dos también ayudaron a Osimons infectado a purificar el virus estático de su cuerpo, haciendo que Coleson sintiera que parecía deberles un favor a los dos. Por lo tanto, ha decidido que enviará a los dos hombres a Nueva York nuevamente después de que la base Sandbox haya confesado la misión. Parece haber pensado en una buena manera de reubicarlos. Está bien. Tu mundo terrestre es realmente bueno, se ve muy pacífico. Renauld Mograine, que había estado charlando con los otros tres durante un tiempo, y también había leído algo de sentido común de la Tierra, descubrió que este mundo parecía adecuado para que los dos huyeran. Porque el mundo parece ser relativamente pacífico y no hay demasiadas guerras entre países, pero el entorno de vida está demasiado congestionado y la calidad del aire es un poco peor. Pero esto no les afecta para seguir practicando el camino de la luz sagrada y vivir en paz aquí. De todos modos, a él y a su hermana Sari Wittemann les gustó mucho, porque, al menos, no hay un viejo malo que interfiera con sus sentimientos. Si se trata de un anciano común, puede que no sea terrible, pero cierta fuerza explotó, un anciano terrible con poder militar en la mano y un arma divina en la mano es extremadamente aterrador, excelencia, también me gusta la comida de aquí. Estos bocadillos, estos helados, budines, ensaladas de frutas y pasteles, me gustan todos. En ese momento, ella estaba sentada en el sofá muy amablemente, y después de haber comido algunos bocadillos que no conocía, Sari Wittemann también la sintió con satisfacción a Coleson que estaba sentado enfrente. Al igual que, todavía tenemos mucho en el avión. Por cierto, es así, ¿no lo piensas realmente, únete a nuestro equipo de S.H.I.E.L.D.? Creo que tu luz sagrada definitivamente será útil. Aunque sabía que la otra parte podría no aceptarlo, Coleson todavía quería esforzarse para luchar por él. Después de todo, la habilidad especial del oponente para tratar lesiones y enfermedades es simplemente demasiado útil para su equipo. Aunque, él mismo sabe que poner a estos dos amigos alienígenas en su avión como médicos privados parece un poco desagradable. Lo siento señor. Mi hermana Sari y yo solo queremos descansar tranquilamente un rato, y Sari se siente un poco mareada en tu montura voladora de pájaro de hierro, lo cual es malo para su salud. Después de que Renault escuchó lo que dijo la otra parte, rápidamente se negó. Había estado charlando con estas personas durante mucho tiempo y sabía que la otra parte parecía ser un equipo de lucha, por lo que no quería unirse a ellos, esa era una de las razones. Y otro factor más importante es que los dos salieron para fugarse, no para pelear. Solo quieren vivir una vida con solo ellos dos en este mundo sin la interferencia de un viejo malo, en lugar de participar en la batalla en este otro mundo. Por supuesto, no tienes que preocuparte, si necesitas que usemos la luz salallada para ayudar, no dudes en venir a nosotros. Holy Light es amable, y ayudaremos a todos los que lo necesiten gratis. Como paladín, Renault ciertamente no rechazaría ciertas cosas relacionadas con salvar a los muertos y curar a los heridos, así que cuando vio que el rostro del oponente parecía feo, rápidamente hizo una promesa. De todos modos, con las habilidades de él y Sally, un sacerdote de alto nivel, sin mencionar las heridas, incluso si no es mucho después de la muerte, siempre que el cuerpo no se pudra y el alma no se vaya, entonces realmente tienen una manera de dar. Retíralo de nuevo. Especialmente Sally, el poder de la luz sagrada en su cuerpo es inesperadamente fuerte, y se estima que no está lejos de romper el alto nivel. Bueno, te enviaremos de regreso a Nueva York después de que lleguemos a la base y obtengamos tus documentos. Donde, tenemos una pequeña iglesia en Shiel, donde debería poder encontrar un trabajo, y luego comenzar lentamente a adaptarse a nuestro mundo. Por supuesto, también hay una pequeña casa de dos pisos en la comunidad, creo definitivamente estarás satisfecho entonces. Esta es la forma en que Corazon puede pensar en reubicar los dos. De acuerdo con sus pensamientos, dado que estos dos son un paladín y un sacerdote, deberían organizar a los dos hombres y mujeres perros amantes del espectáculo en su fortaleza secreta de la iglesia de Shiel. Déjelos adaptarse mientras trabajan, y luego podrán ser utilizados como su base de tratamiento secreta para Shiel. ¿También hay una iglesia? Es genial. Estamos muy satisfechos con su arreglo. Muchas gracias. Que la luz sagrada lo proteja, señor. Después de ver a este Corazon realmente organizar un trabajo en la iglesia para los dos con los que están familiarizados, Sally Wittemann y Renauld Mograine se miraron, pensando que la iglesia aquí también es el mundo de Azeroth. Se puso de pie rápidamente y se inclinó felizmente hacia el otro lado después de estar en el mismo lugar que la catedral brillante. Como pastora principal, está muy familiarizada con el tema de presidir una iglesia. Gracias, siempre y cuando estés feliz. Al ver que la otra parte parecía estar satisfecha, Coleson también asintió con satisfacción, y luego estuvo a punto de mencionar otra cosa importante. Por cierto, ¿sabes qué es el dinero? Creo que definitivamente no tienes las monedas de nuestra tierra ahora. ¿Quieres que solicite algunas? Créeme, si quieres vivir más satisfactoriamente en nuestro mundo, debes preparar algunos billetes. De todos modos, los fondos solicitados son reembolsados por la oficina central de Shiel, y no se siente angustiado cuando Coulson los gasta. En cualquier caso, los fondos para las actividades de los amigos alienígenas definitivamente no son el dinero de su colesón, por lo que parece que puede solicitar un poco más para los dos y cuidarlo bien. ¿Dijiste dinero? Oh. Por cierto, tenemos uno. Anoche, su majestad la reina Ana nos dio un poquito antes de partir, y también nos dijo que te estábamos buscando para cambiar las monedas aquí. Casi lo olvido. Después de terminar de hablar, Renault Mograine rápidamente tomó un gran lingote de oro del tamaño de una cabeza giratoria de su pequeño bolsillo de menos de un metro cúbico y luego hizo clic en él. Sobre la mesa de metal de la pequeña sala de estar. Su reina Ana ha dicho que en este mundo, el oro también es moneda, pero parece que primero hay que cambiarlos. Punto punto punto. Punto punto punto. Mirando la gran pieza de oro en la mesa, al menos cientos de kilogramos, exudando una encantadora barra de oro dorado, estas personas en el equipo de operaciones especiales de Shiel www.milnovel.com se sorprendieron. Ya no saben qué decir, ¿qué pasa, no son suficientes? Entonces tenemos un poco más. Después de hablar, el sencillo Renault Mograine pensó que esta pieza no era suficiente, así que rápidamente sacó dos ladrillos grandes idénticos del bolsillo espacial. Renault sintió que el oro, en el mundo de Azeroth, sería suficiente para el ejército de los caballeros de la mano de plata durante uno o dos meses. En este mundo, siempre debería ser suficiente, ¿verdad? Si el precio de la tierra aquí es demasiado alto, entonces no puede evitarlo, porque ahora sólo quedan algunas monedas de oro y plata de Azeroth y algunas armas y ropa de repuesto en su paquete espacial. No. Esto es suficiente, una pieza es suficiente. Casi se olvidó de que Corazon, casi se olvidó de que Annie era en realidad una pequeña mujer rica. Sólo eran monedas de oro o gemas. ¿Dónde tenía que gastar su dinero de shield? De ahora en adelante, encontraremos una manera de ayudarlo a cambiarlo a nuestra moneda mundial por primera vez. Entonces, creo que lo pasará muy bien para entonces, mirando los tres grandes ladrillos en la mesa que eran lo suficientemente grandes como para desencadenar una pelea de pandillas, después, Scholeson pensó por un momento, luego se tocó la barbilla y comenzó a reflexionar. De repente sintió que Ellis y Aohani tenían una relación tan buena que se preguntó si ella podría ayudarse a sí misma un poco. ¿Se permite tener suficiente dinero para comprar una villa más grande con vista al mar con playa privada cuando se jubile? Pensando en sí mismo, ha trabajado duro para shield durante tantos años. Ha experimentado innumerables balas y balas. Ahora sólo quiere vivir un poco de corrupción después de la jubilación. ¿No es demasiado? Entonces moleste a su excelencia, que la luz sagrada lo proteja. Después de un ajetreado día de trabajo, el director de SHIELD, Nick Fury, conduce su auto de director especial por las calles de Washington. Ahora está anocheciendo, y los rayos del sol poniente brillan desde el espacio de las nubes oscuras y profundas sobre el cielo, dando a la gente una sensación de ocio y ocio al caminar por las calles con este clima brumoso hoy. Y Nick Fury también va a aprovechar este momento en el que está fuera del trabajo para ir a una tienda remota al otro lado del centro de Washington a recibir el equipo especial que le trajo una niña pequeña para reconocer a la hidra, esto es los días anteriores. El cielo ya lo ha dicho, y ahora es el momento de entregarlo. Originalmente, la niña planeaba enviarlo directamente a su oficina y luego arrojárselo directamente a él, en ese caso es conveniente y rápido, y le ahorra muchos problemas. Sin embargo, por algunas razones que no son fáciles de explicar, Nick Fury no la dejó hacer eso. En cambio, le suplicó a la otra parte que buscara un lugar remoto en el centro de Washington y luego esperó a que fuera Algarito cuando saliera del trabajo. Entonces, esta es la razón por la que Nick Fury ahora conduce solo el automóvil de su comisionado, lentamente en el tráfico de las calles de Washington. Su automóvil especial no es simple, independientemente de su apariencia, es solo un subnegro de apariencia ordinaria, pero de hecho, es mejor que el automóvil de Coulson modificado por un automóvil clásico en términos de tecnología y costo. Laura es mucho más avanzada y cara. Además de las capacidades básicas de vuelo del motor turbo, también tiene el más alto nivel de sistema de protección de blindaje, varios procedimientos auxiliares de primeros auxilios y un sistema inteligente completo. Además, en la posición de la palanca de cambios junto al asiento del conductor principal, también tiene un juego de cañón Vulcan Revolver plegable de 4 tubos y un lanzagranadas que se puede subir y bajar, que se puede usar para atacar al atacante cuando sea necesario. Un golpe devastador. Por supuesto, el director Nick Fury sintió que estos dispositivos de contraataque podrían no usarse. Después de todo, él es el famoso director de Shiel, con una posición alta, y no tiene demasiadas oportunidades para estar en la primera línea y participar en ese peligroso trabajo de campo. Por lo tanto, siempre sintió que era una pérdida de dinero para los investigadores subyacentes hacer que su automóvil fuera tan exagerado. Según sus propios pensamientos, este automóvil solo necesita protección básica de armadura y procedimientos inteligentes, junto con una capacidad de vuelo eficiente, es casi lo mismo, los demás son un poco redundantes. Después de todo, es solo un automóvil de transporte, no un avión de combate, y mucho menos un vehículo blindado de transporte de personal a prueba de explosiones. No hay necesidad de llevar tantas cosas raras. Fue precisamente por su oposición y rechazaron algunas de las propuestas de diseño que los investigadores científicos de Shiel abandonaron a regañadientes el diseño original, el lanzador de misiles y dos misiles antitanque instalados en la parte trasera del vehículo. El tubo de lanzamiento y un cañón Vulcan automático de múltiples tubos en el techo del automóvil se pueden ocultar, y solo se conservan las contramedidas junto al puesto de conducción. Punto punto punto. Mientras conducía el automóvil lentamente mirando el paisaje, Nick Fury también recordó algunas cosas hoy, y comenzó a resumir las ganancias y pérdidas, y luego, pronto, se centró en la mañana, Colesón se envió a sí mismo. Por encima de la información de dos extraterrestres. Inmediatamente, hizo un gesto con la mano y usó el sistema de su automóvil para enumerar los datos del formulario de dos amigos alienígenas en la interfaz de operación holográfica en la interfaz de pantalla de operación holográfica de su automóvil especial, es decir, en el parabrisas delantero. Y mientras conduce el automóvil de esta manera, mientras mira fijamente los dos mensajes proyectados en la interfaz del parabrisas. Luz sagrada, porque hay muchas cosas hoy, y él está ocupado como director, por lo que los dos documentos que Colesón le entregó directamente no tuvieron tiempo de archivar y archivar. Hasta ahora, todavía están almacenados en su base de datos personal del director Nick Fury, y otros no pueden acceder a ellos temporalmente. Sally Wittemane, sacerdote de alto rango de la luz sagrada. ¿Es bueno curar heridas, enfermedades y apoyar a compañeros? Renault Mograine, caballero de la luz de alto rango. ¿Bueno luchando y curando? Después de mirar por un tiempo, Nick de repente sintió, tal vez, cuando estas dos personas podrán usarlo nuevamente. Por lo tanto, rápidamente tomó una decisión. Borre las dos listas de personal por completo, no deje ningún rastro. Después de tomar una decisión, Nick Fury entrecerró los ojos ligeramente y emitió directamente una instrucción para destruir los datos en el programa inteligente. Obviamente, debido a algunas preocupaciones, no tenía la intención de poner la información de estos dos miembros del personal especial en la base de datos general de Schnellt. Se ha recibido la instrucción y los datos de destino se han eliminado correctamente. Se escuchó un sonido compuesto electrónico dulce pero sin emociones, y luego, los dos formularios de datos de personal proyectados en el parabrisas delantero desaparecieron instantáneamente, se perdieron antes de que pudieran cargarse en la base de datos general de Schnellt. El secretario ordenó su eliminación. Ahora, inicie el programa de cifrado de comunicaciones y conécteme a la línea segura 0405. Después de ver que la información confidencial de las dos personas había sido eliminada con éxito, Nick Fury ordenó nuevamente. Ahora, su plan para Hydra está a punto de desarrollarse nuevamente, por lo que debe notificar a sus subordinados de confianza que regresen y arreglen algunas cosas y, por cierto, transmitan las cosas que la pequeña Annie le dará más tarde. Esta vez, tienen que acelerar el plan. No deben ser como la última vez. Se vieron obligados a suspender el plan a la mitad, y casi causa un desastre. Se ha confirmado el comando, se ha conectado la comunicación, este es Idy, ¿qué instrucciones tiene, jefe? En ese momento, el sonido sintetizado del sistema inteligente simplemente cayó, y la esquina superior izquierda del parabrisas delantero del auto especial de Nick Fury proyectó un pequeño retrato de una mujer. Obviamente, ella era la agente de noveno nivel de Shield, su secuaz María Hill. Necesito que regrese a Washington lo antes posible, la situación es muy urgente, necesitamos acelerar el plan ahora. Después de un año de retraso, en este momento, Nick Fury nunca permitirá que Hydra se propague en Shield nuevamente. Debido a que ahora tiene muchas cartas buenas en la mano, decidió acelerar un poco el plan original y esforzarse por erradicar por completo los insectos de nueve cabezas que son parásitos en Shield en dos meses o menos. Esta vez, ¿quiere cortar todas las cabezas de Hydra para ver si les pueden crecer más cabezas? Está bien director, estaré allí en cuatro horas. La agente de noveno nivel María Hill no preguntó el motivo, solo asintió y dio la orden incondicionalmente. Ahora está en la base africana de la caja de arena en el otro lado de la Tierra, lidiando con el casco de Cherita y dos amigos alienígenas problemáticos que Corazon consiguió, pero todo está bien, es ahora. Está casi terminado. Quizás ella también puede tomar su avión bus para tomar este transbordador a Washington. Si ese es el caso, tal vez pueda llegar sin problemas en cuatro horas. Por favor, cuídate, Hill. Tengo una premonición ominosa. Después de hablar, el director Nick Fury colgó la comunicación y comenzó a conducir el auto con atención. Al mediodía, llegó al capitán Steve Rogers a visitar el proyecto InSig de Shell, que son los tres portaaviones de batalla de helicópteros avanzados de tres generaciones. Pueden mantener la capacidad de permanecer en el aire durante mucho tiempo y casi siempre pueden volar en la órbita subsincrónica de la Tierra sin descender. Las armas electromagnéticas de posicionamiento preciso y de distancia ultralarga que se llevan en la parte inferior pueden obtener directamente el ADN de los terroristas y lanzar ataques aire-tierra después de ser bloqueados por satélites y dispositivos especiales relacionados. El grupo de batalla que consiste en estas tres naves nodrizas del espacio aéreo es el Plan InSig de Shell contra los terroristas, una medida preventiva aparentemente hermosa. También fue en los últimos dos años que Nick Fury persuadió al Consejo de Seguridad Mundial para planea usarlo para enfrentarte al arma definitiva de hidra. Piénselo, si los dos anillos rotos no habían expirado antes, ahora tienen una lista precisa de todas las hidras que acechan dentro de Shell. Luego, cuando estos tres ataques de precisión aire-tierra de largo alcance más avanzados y capaces se elevaran con éxito hacia el cielo, Nick Fury podría dar una orden para eliminar directamente a todos los miembros de Hydra and Shield y eliminarlos. No queda ni uno. ¿Este plan se ve perfecto? Lástima que al final, debido a las herramientas inferiores de cierto niño, la cadena se cayó en un momento crítico, lo que provocó la interrupción de su plan, y se ha retrasado hasta ahora, hasta que cierta niña reaparece, ellos solo pretendemos seguir implementando este plan. Es solo que Nick Fury repentinamente descubrió algo mal recientemente. ¿Ese proyecto Insig parece tener la sombra de Hydra en todas partes? Es lógico que una vez que el proyecto Insig de Shield se desarrolle sin problemas, esas Hydras son básicamente equivalentes a estar bajo la espada de Shield en todo momento, y serán destruidas por golpes de largo alcance desde el cielo en cualquier momento. Entonces, ¿por qué participan tan activamente en este plan? Este asunto, cuanto más pensaba Nick Fury en ello, más se sentía mal, y luego, hace unos días, de repente pensó. Si, su plan Insig de Shield, estas tres naves nodrizas del cielo de vanguardia estaban controladas por Hydra. O robarlo, y si el enemigo usa armas de Shield para lidiar con Shield, ese fin simplemente lo hará estremecerse. Por lo tanto, cuando sentía que algo andaba mal, pensaba en formas de retrasar el plan de información y retrasar el tiempo de lanzamiento del portaaviones aeroespacial, mientras instaba a una niña a que se trajera rápidamente las herramientas que necesitaba. Al mismo tiempo, se apresuró a pedirle a Ilk regresara, listo para acelerar su plan anterior, y obtener la lista de todos los miembros de Hydra dentro de Shield lo antes posible. Llamada allí. Después de explicar todo, Nick Fury continuó conduciendo el auto, listo para correr al lugar donde él y la niña acordaron. El lugar de reunión que eligieron estaba un poco lejos, y ahora era la hora pico para trabajar, por lo que calculó que tardaría aproximadamente media hora. Punto punto punto. ¿Eh? ¿Una situación? En este momento, el director Nick Fury, que había estado conduciendo durante casi diez minutos y estaba esperando un semáforo en rojo en una intersección, de repente descubrió que junto a su automóvil, en algún momento, detuvo un auto de la policía que también estaba esperando un semáforo en rojo. Los dos policías en el auto opuesto con lentes de sol, muy incoloros, se han estado mirando a sí mismos con expresiones desagradables, queriendo detenerlos y realizar inspecciones. HMM. ¿Por qué, necesitas comprobar mis credenciales? Por lo tanto, estaba muy insatisfecho y le respondió, y se burló del policía que lo estaba mirando y del otro tipo que parecía estar informando algo. Esto es realmente lo contrario. ¿Estos dos tipos aburridos todavía quieren controlarse? Míralo, el director de Shiel, ¿quieres jugar por aquí? Si no se hubiera atrevido a mostrar el logotipo de S.H.I.E.L.D. en la portada del automóvil para la privacidad de esta reunión, y también cambió la placa, me temo que estos dos tipos tendrían que dar la vuelta cuando vieran su automóvil. ¿Te vas? Además, él mismo no pasó el semáforo en rojo en este momento, y mucho menos violó una determinada regla de tráfico. ¿O quieres revisarte porque te ves negro y pareces una mala persona? ¿Esta discriminación racial ha discriminado al director Nick Fury? Aunque, después de dar la vuelta a algunas calles, reemplacé las placas de matrícula con un dispositivo automático de cambio de matrícula, pero esas placas eran todas reales y válidas, pero nunca se puede decir que el director Nick Fury fue a colocar la matrícula. Además, ¿su digno director de Shiel necesita ir a la cubierta? ¿Qué tipo de licencia no se puede obtener firmando y sellando casualmente? Ya sea 6688, hay cualquier matrícula que desee. Entonces, para resumir, estos dos policías del Congreso no guiñaron el ojo. Punto punto punto. Justo después del semáforo en rojo, después de ver que el auto de la policía era deslumbrado por él mismo con un vicioso ojo tuerto, el jefe Nick Fury soltó un suspiro de ira en su corazón de mala gana y estaba arrancando lentamente el vehículo, con la intención de pasar por esta intersección mientras aprovechaba la luz verde. Al ir a la cita, de repente, el mismo coche de policía se precipitó por el lado izquierdo, y a muy alta velocidad, pisó el acelerador y golpeó la puerta izquierda de su coche especial. Kandam. Explosión. Si bien hubo un fuerte choque y la bolsa de aire en el volante de Nick Fury salió instantáneamente, él continuó imparablemente golpeando su vehículo directamente en la acera al costado de la carretera. U, Nick Fury, quien había sido golpeado de mala manera y todavía estaba en un estado de mareo severo, solo podía sentir que su auto parecía haber chocado tres veces seguidas sin tiempo para recuperarse. Había tres carros de policía en fila, excepto el que acaba de golpearlo en el lado izquierdo, dos carros más entraron por delante y por detrás, luego otro se precipitó directamente a la acera y golpeó nuevamente el lado derecho. Su coche estaba rodeado por Tuantuan. ¿Qué está pasando exactamente? Cuatro golpes en una cara, definitivamente no es un accidente. ¿Podría ser que se confundieron con cierto sospechoso? Sin embargo, esto no parece correcto, fractura encontrada, se recomienda usar analgésicos inmediatamente. En este momento, cuando Nick Fury apenas comenzó a recuperarse, una serie de barras de advertencia y sonidos de alarma comenzaron a aparecer en su parabrisas delantero. Luego, el dispositivo de escaneo de la carrocería del vehículo mostró que su mano izquierda estaba en la colisión de hace un momento, me habían roto con vida. Da da da. En ese momento, Nick Fury descubrió que un gran número de policías del Congreso fuertemente armados y policías especiales que bajaban de un vehículo negro a prueba de explosiones de repente corrieron a su alrededor, ni siquiera hicieron sonar una advertencia, por lo que levantaron sus armas. Disparando frenéticamente a su coche. Advertencia. Queda el 91% de la resistencia de la ventana. Advertencia. No hay registro del despliegue de la policía del Congreso en el área cercana, y los militantes no están identificados. Punto punto punto. La frente y las fosas nasales de Nick Fury estaban sangrando. Parecía entender un poco. Simplemente miró con frialdad a los hombres armados que disparaban frenéticamente a su auto especial. Los ignoró y se cuidó. De un pequeño cajón que salió del sistema del automóvil, sacó un analgésico y lo apuñaló severamente en su brazo izquierdo lesionado. Nick Fury se burló de la policía del Congreso y de los policías especiales que acudieron preparados, sin advertencia, inspección y sin persuasión para rendirse. Ahora la situación es muy obvia. Janen no es un estilo policial ordinario para la gente de afuera. La verdadera policía especial o la policía del Congreso no debería estar aquí. Entonces, él sabía, debe ser alguien que quiere suicidarse. De hecho, fue un asesinato premeditado. Además, Nick Fury puede adivinar quién es la mano negra, sin siquiera pensar en ello, es decir, su antiguo oponente de Shield Hydra. Sin embargo, lo que lo hizo pensar nunca fue que todavía era un paso más lento, y antes de estar listo para hacerlo, dejó que Hydra lo hiciera primero. Entonces, ¿cuál es la situación con Shield ahora? ¿Es esta la única operación de Hydra en el cuartel general o un contraataque completo? ¡Da da da! El violento tiroteo en el exterior del vehículo continuó, incontables balas dejaron en vano cráteres superficiales en el vidrio de alta resistencia a prueba de balas y el metal blindado de la carrocería, por lo que Nick Fury aún tiene tiempo para respirar. Dos respiraciones. Ahora, sal de aquí ahora. Después de un pequeño alivio del dolor, Nick Fury gritó apresuradamente al sistema de abordo. Afortunadamente, su sistema es un sistema independiente dedicado al jefe de Shield. Además de la comunicación y transmisión de datos, no está conectado a la sede de Shield. Por lo tanto, no tiene miedo de que Hydra se mueva en su coche. ¿Qué trucos? El motor del vehículo ha detectado una avería y no se puede arrancar temporalmente, entonces reiníciame rápidamente. Al escuchar esto, Nick se enojó. Aquí bloqueado por un grupo de enemigos, disparando al azar, e incluso las marcas de bala que impactaron en el coche, aunque aún se encuentra en este momento crítico, el motor ha fallado. ¿Cuál es la broma? Punto punto punto. Oh maldita sea. Cuando vieron afuera, esa gente de Hydra tuvo que detenerse y disparar porque vieron que el rifle no era efectivo en su auto especial. Nick Fury no había tenido tiempo de ser feliz, y descubrió que la otra parte en realidad se había contagiado de la policía especial. En el vehículo blindado a prueba de explosiones, ¿llegó a cabo un martillo de puerta y graúlico automático profesional? Maldita sea, estos bastardos vinieron aquí realmente bien, y tienen que golpearlo hasta matarlo, el director de Shield. ¿Incluso trajiste un martillo graúlico para romper puertas? Entonces, ¿por qué no vienen directamente a un juego de rol con la habilidad de perforar armaduras, no sería más fácil? Podría ser, ¿tienen miedo de causar demasiado movimiento? Sin embargo, ¿todos se atreven a tenderle una emboscada a él, el director de Shield, así temen que haya un gran disturbio? Afortunadamente, la otra parte preparó un ariete graúlico en lugar de un lanzacohetes RPG, por lo que Nick Fury apenas pudo soportar el dolor y escalar al costado de la posición de copiloto, listo para dar el siguiente paso. Impacto. Por el equipo del oponente, puede adivinar. Es probable que estas personas sean verdaderos policías del Congreso y policías especiales armados, y solo policías especiales armados prepararán este martillo graúlico para puertas. Si se trata de un terrorista disfrazado, Nick Fury siente que obviamente están más dispuestos a usar un dispositivo explosivo más poderoso y más pequeño que un tipo tan voluminoso. Desde este punto de vista, que Hydra no solo se infiltró en su shield, ¿es muy posible que incluso todo el gobierno federal se haya infiltrado por ellos? Explosión. Pronto, este grupo de asesinos profesionales disfrazados, o posiblemente los policías originales, usaron su martillo hidráulico automático en la puerta para golpear la ventana izquierda de Nick Fury y golpearlo. Cuando el SUV estuvo a punto de volcar, también hizo una agolladura del tamaño de una cabeza en el cristal izquierdo. Afortunadamente, su auto especial no es más débil que el auto del presidente, por lo tanto, en poco tiempo, si volviera a ser golpeado por el otro lado, el jefe Nick no estaría en peligro de muerte y aún podría regresar. Un rato. El 31% restante de la resistencia de la ventana, ¿se recomienda tomar contramedidas inmediatas? No. Espera un momento. Ahora que la ventana del coche no se ha roto por completo ni se ha hecho añicos, Nick Fury no está listo para hacer nada con los destrozos de Hydra en el exterior. Necesita esperar el momento adecuado. Explosión. Hubo otro impacto del martillo hidráulico de la puerta. Después de que la carrocería del automóvil se balanceó, el oponente se estrelló contra la ventana de su automóvil con más grietas y golpeó el pozo aún más grande. La resistencia restante de la ventana es del 19%. ¿Se recomienda tomar contramedidas inmediatas? No. Espera un minuto. Nick Fury sintió que con esta intensidad, parecía que podía llevar un poco más al otro lado. Después de todo, solo el 12% fue derribado la última vez, y ahora, todavía queda el 19%. Explosión. Después de que el tercer martillo de ariete hidráulico golpeara la ventana de su automóvil con más grietas, Nick Fury finalmente comenzó a prepararse para la acción. La resistencia restante de la ventana del automóvil es del 1%. ¿Se recomienda tomar contramedidas inmediatas, nieva? Nick Fury gritó repentinamente, y antes de que el oponente rompiera completamente el vidrio de la ventana de su auto por cuarta vez, cerró de golpe el mango de la pistola Vulcan de cuatro tubos que salió de la posición de cambio y al mismo tiempo abrochó el gatillo. Butón, provocando ráfagas de tormentas de metal incomparablemente poderosas que rompen instantáneamente la ventanilla del lado izquierdo del automóvil con solo el 1% de la fuerza restante, y disparan a los elementos de hidra que no están preparados fuera de la ventana del automóvil. Tutuc. Hubo un sonido sordo de tubería girando y las balas de alta velocidad se dispararon como una cadena, directamente hacia la policía del congreso y la policía especial que se escondían detrás del auto. En este momento de crueldad, con un arma poderosa, fácilmente mató a una docena de enemigos de este lado, provocando que todos cayeran en un charco de sangre, y algunos incluso fueron alcanzados por poderosas balas de alta velocidad. Unos minutos. Por supuesto, Nick Fury todavía no estaba satisfecho en este momento, cuando vio que parecía haber un comandante en cierto auto, siguió haciéndolo y apretó otro gatillo para disparar una poderosa granada. Golpea directamente el coche negro a prueba de explosiones en la distancia. Auge. Después de que sonó una gran explosión, mientras que el área circundante fue sacudida por la onda de choque, una gran área de enemigos fue derribada. Al mismo tiempo, el vehículo a prueba de explosiones posiblemente más amenazante, junto con el comandante desconocido en el interior, fue instantáneamente derribado por él. Gran bola de fuego. Sin darles algo de color, ¿realmente pensaron que el jefe Nick Fury era un matón? Sin embargo, ahora Nick Fury también se está quejando un poco de sí mismo en secreto, y lamenta por qué había vetado la decisión del diseñador de instalar pequeños misiles y misiles antitanque en la parte trasera del automóvil. Si todavía hay esas armas ahora, siente que Nick Fury puede matar a toda una compañía enemiga al menos por sí mismo. La próxima vez, si tiene su vida para volver con vida y eliminar la amenaza de Hydra, además de los misiles, debe instalar un pequeño cañón Vulcan automático en la parte superior de su nuevo auto. Es mejor ser el tipo de tipo poderoso que imita el impulso electromagnético alienígena. El sistema de energía se ha restaurado con éxito. En este momento, finalmente hubo otra buena noticia. El sistema de bordo de este auto averiado le recordó rápidamente a Nick Fury que el poder de su auto especial para el jefe había comenzado a recuperarse nuevamente. Apúrate. Adelante a toda velocidad y tíralos. Mientras continuaba participando en tiroteos con el enemigo fuera de la ventana de la izquierda, mientras mataba a algunos enemigos más, Nick Fury también dio órdenes apresuradamente. Deprisa. Enciende el dispositivo turbo y vuela fuera de aquí a toda velocidad primero. Lo siento, el sistema de vuelo está dañado, maldita sea. Entonces enciende rápidamente la navegación y déjame controlarla. Después de volver a subir con dificultad al puesto de conducción principal, Nick Fury golpeó el volante con una mano que aún estaba intacta, pisó el acelerador con todas sus fuerzas y comenzó a correr salvajemente por las concurridas calles. En cualquier caso, también se alejó paso a paso de un agente en ese entonces, este tipo de escena no le ha hecho entrar demasiado en pánico. Incluso ahora, ante las heridas y los enemigos de todos lados, todavía puede mantener la cordura absoluta. Nick Fury no es una persona que pueda admitir fácilmente la derrota. Encienda el sistema de comunicación y llame al agente y inmediatamente. Ahora, Nick Fury, que sabe que Shielt debe tener un incidente importante, se ha dado cuenta de que lo que debería hacer ahora no es pedir apoyo, sino saludar a su propia agente primero para prepararlos, pero no lo haga. Que se limpien esas malditas hidras. Lo siento, el sistema de comunicación se ha dañado, maldita sea. ¿Qué más es bueno para ti? Olvídalo. Ven a conducir, y haré una llamada yo solo. Pero, puede ver que este automóvil roto siempre perderá su cadena en momentos críticos. Por lo tanto, Nick Fury solo pudo soltar el volante y cambiar al modo de piloto automático antes de usar apresuradamente su mano derecha intacta para sacar un dispositivo de contacto similar a un teléfono móvil de su bolsillo. La comunicación de este dispositivo no es muy segura y corre el riesgo de ser interceptado, pero ahora no le importa demasiado. ¿Director? ¿Hay algo más? Después de que Nick Fury presionó apresuradamente un botón, la voz desconcertada de Ill pronto llegó desde el teléfono. Hola. Illy. La situación ha cambiado, nombre en clave. X. Mirando los coches de policía detrás de Ill, esos coches de policía que todavía lo perseguían, el tuerto restante de Nick Fury casi estalla en llamas. Nunca esperó que el enemigo lo perseguiría en una ciudad a menos de una hora de la sede de Shield. Además, hasta ahora, ni siquiera un ayudante se ha atrevido a venir. Entonces, la situación en la sede es muy intrigante, ¿eh? Sí. Entiendo. Cuando la voz de Ill sorprendida y levemente asustada vino del teléfono, Nick Fury colgó y presionó a otro nombre. Ahora, tal vez solo esta persona podría ayudarlo. Bipi. Después de volver a girar la cabeza para mirar al enemigo que aún lo perseguía, Nick Fury esperaba ansioso. Hey. Tibbers, es tan aburrido aquí. Ese jefe negro tan tou, ¿por qué es tan picante y lento? ¿Por qué no viene? En una pequeña tienda de postres, Annie estaba comiendo un bizcocho de chocolate dulce con una cuchara mientras hablaba aburrida con Tibbs, el oso, que estaba sola en la mesa. Es lógico que el jefe tan tou negro, por muy lento que sea, debería llegar. Antes de que esté llena, si él no vuelve, irá a jugar a otro lugar. Pequeño maestro, asesino, ¿ves al tipo de asiento de allí? Parece que va a ser desagradable contigo. Oh. Parece haber un arma. Tibbers ya sentía que el camarero que caminaba hacia ese lado, peinando su brillante cabeza de dos cabezas, parecía estar enfrentando a su dueño con un fuerte aura asesina. Además, ¿la mano del oponente todavía tiene algún tipo de arma de pólvora? Sin embargo, Tibbers no estaba demasiado preocupado, ya que en su opinión, este tipo de misericordia que no podía estar sobre la mesa, incluso con un arma, no representaría ninguna amenaza para su dueño. Lo vi hace mucho tiempo, Annie se llevó una gran cucharada de chocolate a su boquita y luego la miró con indiferencia. Ella misma, como su ósito Tibbers, no se tomó en serio las amenazas del otro. La izquierda y la derecha son simplemente terrícolas ordinarios y quieren asesinarse? ¿Cree que es Hulk? Si es Hulk, tal vez todavía hay una pequeña posibilidad. Es solo que Hulk gana más que él, y Hulk ha aprendido a evitarse a sí mismo. Disculpe, querida señora, ¿quiere algo más de beber? El camarero se acercó a la mesa de Annie, sosteniendo un plato lleno de algunas bebidas en la mano izquierda, y mientras poseía preguntó cortésmente, pero en silencio levantó su mano derecha cubierta con toallas blancas y apuntó a la cabeza de la niña. De hecho, puedes beber cualquier cosa. El jugo de naranja, el jugo de maíz o las fresas también están bien. Es solo que, ¿puedes mover tu mano derecha un poco lejos de mí? No me gustan las balas. No me gusta el asfixiante olor a humo de pistola. Annie heladeó la cabeza y miró la cara grande y aceitosa de la otra, y de repente dijo con una sonrisa, ¿quienes creen que son para un método de asesinato tan estúpido? Se rompió. Se rompió. Se rompió. Después de escuchar las palabras de la niña, las pupilas del grasiento camarero se encogieron levemente. En el siguiente instante, hubo tres leves ruidos ahogados en sucesión, y la toalla blanca en la mano derecha de la otra también tembló levemente sin viento tres veces al mismo tiempo. Al mismo tiempo que el humo de la pólvora, tres balas calientes dispararon rápidamente hacia las cejas de Annie. Punto punto punto. Jaja, esto es realmente interesante. Annie no habló, solo miró con interés los tres círculos revestidos de cobre ligeramente humeantes que estaban a una docena de centímetros frente a sus cejas, detenidos por su propio hechizo y estaban girando, pero no podían avanzar. Cabeza armada. Punto punto punto. El camarero no hablaba ni disparaba, solo miraba todo lo que tenía enfrente con sorpresa y dejaba que la toalla blanca de su mano derecha se deslizara silenciosamente, dejando al descubierto el pequeño FNX con silenciador instalado. Menos cuarenta y cinco pistola automática. En este momento, otros clientes de esta pequeña tienda finalmente se dieron cuenta de lo que estaba mal aquí. Cuando vieron a los camareros sosteniendo armas, empezaron a gritar de pánico y salieron corriendo por la pequeña puerta de cristal a toda velocidad. ¿No tienes nada que quieras decirme? Eso es todo, ¿quieres comer una bola de fuego? ¿O quieres devolver estas tres balas? Como si estuviera jugando, Annie estiró un dedo blanco, jugueteó suavemente con las tres balas redondas revestidas de cobre, apuntó la bala una hacia la otra, mordió la cuchara y comenzó a preguntar de manera linda. No solo hiciste ruido para comer postres y asustaste a los invitados que comieron postres contigo, sino que también quisiste matar a tu yo tan amoroso. Entonces, Annie debe pagar el precio. Los malos deberían ser quemados por las llamas. ¿Di, di, di, qué? En ese momento, el comunicador de Annie sonó de repente, y luego, después de pensarlo, estaba usando la mano de un mago para agarrar el cuello del camarero de dos partes que se volvió y quería escapar, y lo llevó por el aire. Después de eso, sacó el comunicador de su bolsillo y presionó el botón de respuesta. Hola. Annie. ¿Estás libre ahora? Ven y ayúdame. Me persiguieron y me mataron y necesito apoyo. El ansioso pedido de ayuda del director Aitantou y los feroces tiroteos vinieron del teléfono. Bien, Annie miró al chico malo que se enojaba y estaba sostenido en el aire por ella misma, todavía golpeando, luego miró el delicioso pastel de chocolate que se había comido la mitad frente a ella, por lo que podría necesitar algo de tiempo. Piénsalo por un momento, ¿cuándo serás libre? Primero debe considerar si debe terminar el pastel primero y quemar al malo antes de salvar al tío Aitantou. ¿O debe terminar el pastel primero, luego salvar al tío Aitantou y luego regresar y quemar al malo? Hidra, larga vida. Sin embargo, en este momento, el miembro de Hidra que estaba siendo sostenido en el aire por el mago de Annie y estaba a punto de asfixiarse, pronunció un eslogan con dificultad y se llevó la mano al bolsillo del pantalón. Se presionó cierto botón durante un tiempo. Auge. En el siguiente instante, sonó una violenta explosión. En esta pequeña tienda de postres gourmet junto al río, fue envuelto instantáneamente por las llamas de una poderosa bomba, y en el segundo siguiente, se fragmentó y casi simultáneamente fue arrasado. Terreno plano. Inumerables fragmentos de edificios o los cadáveres carbonizados de algunas personas inocentes desafortunadas fueron levantadas en el aire por la poderosa onda expansiva, entonces, el director de SHIELD, Nick Fury, que estaba esperando ansiosamente la respuesta de la niña, solo escuchó una explosión violenta, y luego la interfaz de su comunicador de teléfono móvil mostró la interrupción de la señal. Obviamente, debería saber en este momento que cierta niña parecía haber sido atacada por Hidra. En este momento, el C-17 CXD-23 Tebus de SHIELD, este enorme avión del servicio secreto volaba sobre el Atlántico. Coleson, Ward, Fitz y Simmons, entre otros, solo vieron al agente Ill que tomó su avión de regreso a Washington, y luego de responder una llamada, de repente se pusieron un poco feos. Ill, ¿pasa algo? Coleson no entendió del todo. No pasó mucho tiempo antes de que su avión despegara. Se estima que fue menos de media hora. Después de que Ill respondió una llamada telefónica, ¿por qué su expresión cambió de repente a Esdier? Feo. Punto punto punto. Entonces, Ill tenía la cara fría y no respondió a su pregunta, sino que sacó la pistola de su cintura por primera vez y apuntó a la persona distante que estaba sentada en el sofá charlando con Simmons y otros. Agente Ward. Es una pena que la habilidad de Ward no sea mucho más lenta que la de ella. Mientras ella sacaba su arma, él también inmediatamente sacó al tipo de su cintura y secuestró directamente a la quinta escoria de la guerra, Gema Simmons. Ward. Por favor, dejen sus armas y suelten a Simmons. Además, señor. ¿Puede decirme primero, qué está pasando? Aunque no entendió lo que sucedió, Coleson, que estaba a un lado, solo pudo sacar su arma de su cintura por primera vez y apuntó a Ward, quien estaba secuestrando a Simmons. Ese bastardo, en realidad secuestró a Gema Simmons, entonces, Coleson sintió que tenía razón al apuntarle con un arma. Un. Porque es miembro de Hydra. Además, si no me equivoco, su Hydra probablemente lanzará un ataque por adelantado, y el director ahora está siendo atacado por ellos. Las personas en este avión, excepto este Ward, son todas muy confiables esto, la niña ya lo había confirmado. Por lo tanto, Hydra no se reservó nada y simplemente declaró lo que sabía. Lo que le preocupa ahora es la comodidad de Nick Fury y si Hydra es una rebelión total o simplemente está haciendo cosas en la sede de Washington. ¿Cuál es su meta? Pero en cualquier caso, siempre es correcto tomar los factores de inestabilidad en este plano primero y derribar este Ward primero. Hum. Hace tiempo que descubrimos que tú y Nick Fury no se están comportando normalmente, realmente lo sabes todo. Ahora, baja inmediatamente tu arma y déjame salir. De lo contrario, le volaré la cabeza. Tratando de esconder su cabeza detrás de la cabeza de Simmons, Ward comenzó a retroceder lentamente y se burló. No tuvo tiempo de recibir instrucciones y señales de Hydra, pero esto no le impidió comprender aproximadamente su situación actual. Por lo tanto, planeó tomar al rehén con la efectividad de combate más débil primero, y luego agarrar una bolsa de paracaídas, saltar del avión y huir aquí, si podía destruir el avión antes de correr, mucho mejor. No quería ingenuamente que el otro bando dejara el arma, algo que haría un estúpido. Si fuera colesón, podría ser posible. Pero Ward sabía que el Illy al que se enfrentaba ahora era un agente veterano. Si te atreves a actuar precipitadamente, el oponente definitivamente disparará a Simmons frente a ti primero y luego se suicidará. En este pequeño espacio, no pensaría que sería el oponente de los tres agentes de élite del otro www.milnovel.com más tarde, si el piloto de hierro que conduce el avión está configurado para volar automáticamente, entonces lo hará no hay posibilidad. El martillo de las sanciones. De repente, una voz sonó detrás de él, y lo que siguió fue un martillo transparente con luz dorada que apareció instantáneamente en la cabeza de Ward, y al mismo tiempo lo golpeó. Soplo. Con un sonido ahogado, cierto miembro de Hidra que sostenía a los rehenes puso los ojos en blanco y cayó suavemente, punto punto punto. Punto punto punto. S.I. Aunque no entendemos por qué hubo un conflicto repentino entre ustedes, pero en nombre de la luz sagrada. Creo que Simmons podría gustarnos más, así que solo, la luz santa es fraternidad, pero aquellos que usan la luz santa pueden elegir dejar que la luz santa vaya primero a la fraternidad, ¿verdad? Entonces, mire a Ward, que ha quedado atónito por su propio castigo, y mire a Simmons, que tiene temores persistentes, y al otro Xi, dijo un poco torpe. Él y su hermana, Sally y Wittemane, se escondían fuera de la puerta del laboratorio de abajo y hablaban algunos susurros, pero ¿cómo podían pensar que había un conflicto? Luego, se pusieron al día de inmediato. Aunque no saben por qué estas personas en la Tierra están discutiendo así, necesitan la ayuda del agente Colson para organizar el trabajo, y luego, tienen un buen sentido de eso, Simmons. Él piensa que la pequeña es una muy buena persona, por lo que, después de sopesarlo, inmediatamente asombró a Ward, que no era tan agradable a sus ojos, Renaud Mograine cree que la luz de la justicia sin duda se perdonará a sí mismo. Uno segundo para recordar a esa novel network. URL de lectura de la versión móvil. El Capitán América Steve Rogers en realidad no sabe qué le sucedió a Schild hoy, porque hasta ahora, nadie ha pensado en llamarlo. Por eso, luego de terminar su largo deambular, al acercarse a las 8 o 9 de la noche, conducía silenciosamente su propia vieja motocicleta Arley, dejando sonar su motor rugiente. Rompiendo el silencio a ambos lados de la carretera por la noche, un hombre regresó solo escaleras abajo a su apartamento un poco ruinoso. No sé por qué, Steve está de mal humor en este momento, e incluso un poco deprimido. Al mismo tiempo, todavía hay una sensación de depresión en su corazón que no puede desahogar. Tal vez, esto es lo que está esta noche. La razón por la que volví aquí tan tarde. Hoy al mediodía, después de visitar el proyecto Insigme Schild y romper solo con el director, fue al memorial de la Segunda Guerra Mundial con un ánimo frustrado, donde recordó durante mucho tiempo la Segunda Guerra Mundial. Hermosos recuerdos del tiempo. Todo en el propósito era tan vivido que sintió que todo a su alrededor tenía una sensación de ilusión, como si todo fuera ayer, en lugar de que hubieran pasado 70 años, luego de salir del memorial de la Segunda Guerra Mundial, también fue al servicio de veteranos y conoció a un amigo que había conocido solo hace unos días, es decir, Sam Wilson se dice que todavía es un paracaidista veterano. De todos modos, en opinión de Steve, la otra parte puede hablar consigo misma muy bien, y él es un gran tipo con intereses comunes. Después de todo, hoy, su Steve Rogers tiene pocos amigos, la mayoría de las personas que conocía ya estaban muertas, y esos nuevos amigos de los Vengadores, los dos agentes de Schildauke y Eonatasa, todos tenían sus propias misiones, y no estaban tan ociosos como él. Entonces no hay mucho tiempo para comunicarse entre sí. Entre los holgazanes, Banner, Hulk, le gusta estar solo y no puede ver a la gente fácilmente. Se dice que Thor, el dios del trueno, está teniendo una pelea acalorada con su novia terrestre, y obviamente no acepta ningún tipo de bombillas para molestar. Y Ronton y Stark es más pausado que el Capitán, pero es un hombre rico y científico, y su estilo de vida personal es un poco problemático. No se ve bien con el Capitán, por lo que no quiere ser un hombre pobre. ¿Entra allí? En cuanto a la última maga excéntrica que queda, y mucho menos. ¿La pequeña Annie tiene solo 8 años? Además, la pequeña tiene su propio negocio que hacer, su compañera de juegos también tiene un oso, dos negros, y se dice que hay un cierto gordo. Steve, un adulto con 3 puntos de vista correctos, si tuviera que reunirse y jugar juntos, ¿cómo sería? Además, él y esa niña no son muy familiares. Entonces, entre todos los miembros de los Vengadores, solo él, el Capitán América, es el más solitario. Los tiempos lo dejaron atrás. O, para ser más precisos, dejó atrás toda una era y el mundo que originalmente le pertenecía, por lo tanto, por la noche, Steve fue al hospital para visitar a su novia y ex novia Peggy Carter durante la Segunda Guerra Mundial, quien se puede decir que es su Capitán América. Conocía una de las únicas personas que aún vivían. Sin embargo, incluso ella ahora se ha convertido en un anciano, acostado en una cama de hospital con recuerdos intermitentes, y no tiene mucho tiempo, esto es lo más doloroso de este mundo. Cuando él, Steve Rogers, cuando él, el gran héroe Capitán América, regresó del hielo, el mundo entero ya había pasado décadas en un abrir y cerrar de ojos, ahora, su Steve sigue siendo él mismo, sin embargo, este mundo ya no es su mundo original. Mientras dormía bajo el hielo, su amada novia Peggy Carter, incapaz de esperar su regreso, solo pudo casarse con una mujer y dar a luz a niños, y él mismo. La memoria y el cuerpo actuales aún permanecían hace décadas, como si acabara de dormir. Sin embargo, cuando se despertó de nuevo, el mundo entero era diferente. Hasta el día de hoy, lo que aún conserva no es más que la foto amarillenta que guardaba en su antiguo reloj de bolsillo cuando la otra parte se enamoró de él. Él y Carter, solían pasar de encuentros sencillos al amor íntimo en el campo de batalla y contra las misiones de Red School, pero al final, se dieron una dolorosa despedida, cuando miró hacia atrás de nuevo, ya era completamente diferente, antes, cuando estaba en ese hospital, la propia capitana podía ver que los sentimientos de Carter por sí misma seguían siendo los mismos, a pesar de que a menudo sufría de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, pero aún podía decir su nombre con claridad. Es como lo que siento por ella. Sin embargo, hay algunas cosas que nadie puede dar marcha atrás, al igual que él ahora, pase lo que pase, nunca volverá. Hoy, su Carter sigue siendo la misma que ella, pero ella ya no es la misma que antes, un avión en caída que no podía mirar hacia atrás, hizo que Steve le debía a Carter un baile que nunca podría cumplirse, no está mal pensar en ello. El propio Steve sintió que en verdad le debía a Carter, porque él mismo llegó tarde durante 70 años completos, sin embargo, el mundo también le debe, ¿quién debería devolvérselo? Punto punto punto. G. Por fin escasa. Después de detener la motocicleta, el Capitán América Steve Rogers miró las bulliciosas calles modernas y los apartamentos a su alrededor que eran un poco incompatibles con él. No pudo evitar respirar profundamente nuevamente. Después de que las olas internas se calmaron un poco, luego vomitó lentamente. En cualquier caso, no hay vuelta atrás, y como Steve Rogers, como superhéroe, todavía quiere vivir su última vida pacífica. La razón por la que todavía está dispuesto a permanecer en Shield y continuar participando en la batalla es que Shield es una organización en la que Carter participó y fundó. Solo puede usar este formulario ahora. Para apoyar su carrera anterior en silencio, como para devolver lo que le debía. Tranquilizado y calmado, corrió hacia el Capitán en el tercer piso del apartamento y encontró a la hermosa enfermera pequeña al lado de su casa. Punto la otra parte estaba hablando por teléfono mientras sostenía un montón de ropa cambiada, como si planeara llevársela. ¿Ir a la lavadora comunitaria que funciona con monedas en el sótano? Hola. Creo que, si no te importa, es posible que puedas usar la lavadora en mi casa, ya sabes, puede ser mucho más barata que las del sótano. De alguna manera, el Capitán, que estaba de muy mal humor hoy, de repente sintió que él mismo debería darse el gusto y luego tratar de comenzar una nueva vida por su cuenta. Esto es como lo que dijo Carter cuando se advirtió a sí mismo cuando estaba sobrio. El mundo ha cambiado y los dos no pueden volver al pasado. Ahora, solo pueden intentar hacerlo mejor. A veces, la mejor opción es comenzar una nueva vida. Además, Steve sabe que esta hermosa enfermera que vive al lado de su casa también debería ser soltera. Entonces, tentativamente se conectó, tal vez incluso si hubiera una posibilidad. ¿En serio, qué tan barato debería ser? La enfermera también estaba un poco sorprendida y curiosa por el superhéroe Capitán América que de repente habló consigo misma. Después de todo, ella ha vivido aquí durante casi un año. Los dos viven uno al lado del otro. Por lo general, las posibilidades de encontrarse entre los dos no son pocas. Ella también conoce la verdadera identidad del otro, pero nunca ha visto esto. Steve Rogers dijo que estaba interesado en sí mismo, porque de repente lo entendió hoy. Por lo tanto, con algo de curiosidad, no pudo evitar preguntar en broma. ¿Qué opinas de una taza de café? Al ver que parecía haber una puerta, el Capitán lo pensó y dio una respuesta que debería estar más de moda. Él piensa que su propio método para golpear a una chica no debería estar demasiado desactualizado, ¿verdad? Ya sabes, en la Segunda Guerra Mundial anterior, engancharon a las chicas, por lo general se pedían entre ellas que fueran al cine. Sin embargo, en esta era, ver películas o algo obviamente está desactualizado. Además, pueden estar ocupados entre sí, por lo que cambió esta simple declaración. A veces, muchas cosas pueden comenzar con una taza de café. Gracias pero, simplemente tomé un montón, y no uso la lavadora para lavar mi bata blanca. Puede que no lo sepas, pero acabo de regresar de un turno en la sala de infecciones del hospital, así que creo que es mejor mantener una pequeña distancia. De hecho, la razón más importante es que solo necesitas una moneda para lavar tu ropa una vez. Y ya sea para tomar café, o algunos comportamientos como enrollar las sábanas después de beber, definitivamente será más caro que una moneda. Por lo tanto, la enfermera lo pensó seriamente y, después de sopesar un poco, rechazó a la otra parte con una sonrisa. Aunque se puede decir que este Capitán América es un amante del público, sintió que los dos podrían no ser adecuados. La otra parte es su personaje de nivel abuelo. Tiene un obstáculo en su corazón, al menos no puede convencerse a sí misma ahora. Además, todavía tiene cosas importantes que hacer aquí, pero no puede abandonar su negocio por motivos personales. Bueno, entonces tenemos la oportunidad de hablar de eso, después de asentir para indicar que podía entender al oponente, el Capitán se sintió un poco frustrado, miró la delgada espalda del oponente que se había ido y suspiró, y sacó la llave en el bolsillo de su pantalón. 70 años después, su verdadera edad se acerca a los 100 años, pero el joven de envejecimiento prematuro Steve Rogers, que tiene menos de 30 años, trató de entablar una conversación con las jóvenes de su nieta, que fracasó por primera vez, y si Tony Stark está aquí, cierto playboy Iron Man definitivamente le advertirá. En esta era, si quieres conectarte con una chica hermosa fácilmente, es mejor usar su propio nombre fuerte. ¿Debería usar el dinero de compensación de Steve para reemplazar la motocicleta rota de la segunda guerra mundial en el piso de abajo y luego comprar el último auto convertible de lujo? En ese momento, no importa con qué chica quieras hablar, las posibilidades de éxito pueden aumentar al menos en docenas de puntos porcentuales. Para esto, un playboy que ha sido cortado por mil personas está muy bien informado. Por cierto, déjame decirte, el estéreo de tu casa parece haberse olvidado de apagar. Después de caminar unos pasos en dirección a las escaleras de madera del apartamento, la enfermera de repente volvió la cabeza para recordárselo, y luego siguió bajando las escaleras. ¿Realmente gracias y su estéreo no está apagado? ¿De dónde viene su estéreo? Esto no debería ser, el capitán lo recordaba muy claro, cuando salía solo, se acordaba de apagar el viejo tocadiscos. Además, incluso si realmente no está apagado, según el rendimiento de esa máquina de estilo antiguo, después de cantarlo nuevamente, si nadie reposiciona la cabeza, definitivamente se detendrá por sí solo. Por lo tanto, después de darle las gracias y ver a la otra parte irse, instintivamente sintió que algo andaba mal con él, por lo que se acercó cautelosamente a la puerta de madera y, como era de esperar, escuchó el sonido de discos que venían del interior. Alguien debe haber entrado a hortadillas en su casa y haber tocado su tocadiscos. Punto punto punto. Por eso, sintió que algo andaba mal, así que en lugar de sacar la llave para abrir la puerta, la salvó, y con su agilidad, giró la ventana y entró. Porque en su apartamento, hay una ventana detrás de la estantería, nunca se dobla. Este pequeño hábito fue dejado especialmente por él, para que pueda entrar fácilmente a su casa cuando se olvide de traer la llave. Punto punto punto. Efectivamente, alguien debe estar adentro. Nada más entrar a la casa, el capitán escuchó música más fuerte en el tocadiscos. Luego, inmediatamente tomó el escudo que había colocado al lado de la estantería, y planeó investigar con cuidado. Fue el pequeño ladrón quien se comió el corazón del oso. Leopardo, ¿te atreves a colarte en la casa de su capitán América? Exclamación de cierre e interrogación de cierre. Lo siento, lo recuerdo, nunca te di la llave, ¿verdad? Asomando silenciosamente desde la esquina de la pared, a través de la tenue luz de la casa, cuando vio a alguien acostado en su sofá escuchando el tocadiscos, resultó ser la cabeza de carbón negro tuerto de su shield. Después de eso, Steve preguntó en voz baja con molestia mientras se sentía aliviado. No son horas de trabajo ahora este viejo, entrando a brotadillas en su propia casa a esta hora, es así. No creas que es el director quien puede hacer lo que quiera. Steve no quiere encontrarse con este tipo poco halagador fuera del trabajo. Uh, ¿crees que necesitaré una llave para entrar a tu casa? Lo siento, en realidad no quiero ser así. Es una pena que mi esposa me haya echado, mientras se agarraba el brazo izquierdo lesionado, Nick Fury estaba incluso de humor para hacer una gran broma con él. Ah. ¿Cuándo te casaste de nuevo? ¿Por qué nunca lo supe? El director de Black and Toad de Shiel, pero un viejo soltero. Esto es algo que todos saben en Shiel, de lo contrario, no habría rumores de que alguien tuvo un escándalo con un agente de noveno nivel antes. ¿Y ahora, se atreve a decir que tiene esposa? Entonces, el capitán estaba muy descontento con la retórica del viejo y su tono comenzó a tornarse aún más frío. Sin el consentimiento de su maestro, la otra parte se coló en su propia casa sin siquiera saludar, e incluso encontró una excusa tan torpe. ¿Quién se considera la otra parte a sí mismo? De hecho, ahora está trabajando para Shiel, no lo niega. Sin embargo, nunca dijo que era un viejo amigo o un confidente de la otra parte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Nick Fury puede ser tan casual? ¿No puede pensar en cómo se siente? Hay tantas cosas que no sabes, obviamente, este Capitán América no tiene células de humor, por lo que Nick Fury no dio muchas explicaciones, por lo que continuó con el tema. Lo sé muy bien. Entonces, Nick, este es el problema. Se coló en su propia casa y encontró una excusa tan torpe, por lo que el Capitán dijo enojado mientras encendía el interruptor de la luz en la pared. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Cuando la luz no estaba encendida, el Capitán podría no haberlo notado, pero cuando encendió la luz, se sorprendió al descubrir que este Nick Fury, el director de Shiel, estaba cubierto de sangre, heridas y rostros. Rastros de pólvora, pareces avergonzado. Además, su mano izquierda todavía está caída, parece estar rota. Después de todo, la otra parte también es el director de Shiel, entonces, ¿por qué se veía así? ¿Qué pasó? En este día cuando estaba vagando, no pareció notar ningún problema importante en el mundo. Punto punto punto. Antes de que el Capitán pudiera preguntar, Nick Fury extendió la mano para indicarle que no hablara en voz alta y apagó las luces de la sala de estar lo antes posible. Las paredes tienen orejas, después de escribir dos palabras en su comunicador móvil, Nick Fury se lo mostró al Capitán. Como director, lo sabe muy bien. Junto al apartamento del Capitán América, la niña disfrazada de enfermera es en realidad la persona enviada por Shielt para vigilar a Steve. Es solo que lo que no sabe es si el oponente es Itra. Entonces, para quien no puede distinguir este punto por el momento, solo puede actuar con la mayor cautela posible, y es mejor no alarmar a la persona de al lado. Lo siento, sé que no debería venir sin ser invitado así, pero realmente no tengo a dónde ir ahora. Originalmente, cierta niña era su mejor paraguas y salvadora, pero cuando lo perseguía un auto de policía, escuchó la explosión del teléfono de la niña, y la otra parte parecía estar demasiado fue atacado por Itra, por lo que después de eso, ya no pudo contactar a la otra parte. Por eso, de ninguna manera, Nick Fury tuvo que aventurarse a la casa del Capitán América Steve, también en Washington. En cualquier caso, el Capitán ha resistido a Itra desde la Segunda Guerra Mundial y destruyó la existencia del oponente una vez. También es uno de los miembros importantes de los Vengadores. Nunca estará con Itra. Por esto, es muy convencido. Shielt tiene algo grande. Punto punto punto. ¿Quién más sabe sobre ti y tu esposa ahora? Después de ver a Nick Fury mostrándose nuevamente un mensaje en su teléfono celular, el Capitán que sabía que había sido monitoreado frunció el ceño y preguntó intencionalmente. ¿Cuál es el gran problema con Shielt? ¿Qué tan grave es? ¿Por qué Nick Fury vino aquí para encontrarse a sí mismo? Estos, quería dejarlo más claro. Por el momento, solo tú y yo, y algunos de nuestros amigos, Nick Fury se levantó del sofá con dificultad y ahora también tiene dolor de cabeza. Todavía no sabe cómo romper este juego. Esos malditos Itra, nunca se soltarán fácilmente. Sin embargo, ahora no quiere ir a una guerra a gran escala con Itra dentro de Shieltel, si ese es el caso, definitivamente tendrá un efecto extremadamente malo en Shiel. Es probable que se arruine. En ese momento, las aterradoras consecuencias causadas son las que Nick Fury no quiere ver, pero no puede hacer nada. Porque, una vez que la oficina de Shielt se disuelva o se desintegre como resultado, cuando Itra haya penetrado profundamente en todos los países del mundo, realmente no habrá más oponentes. Ese tipo de resultado es realmente terrible, cuando eso suceda, Nick Fury será un pecador en la historia. ¿En realidad éramos amigos? Al escuchar el significado de las palabras de la otra parte, parece que quieres hacer cola. Esto hizo que el capitán se sintiera un poco perplejo. Ahora, la otra parte no se ha explicado completamente las cosas específicas a sí mismo, por lo que no quiere responder precipitadamente a la fiesta por el momento. En pocas palabras, no dejó en claro lo que le pasó a Shieltel. ¿Por qué debería involucrarse? De hecho depende de ti, explosión. 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 De repente, Nick Fury ni siquiera terminó sus palabras. Tres disparos consecutivos de poderosas balas que perforaron la pared lo golpearon en la parte superior del cuerpo directamente desde atrás. Esas balas eran tan poderosas y penetrantes que incluso atravesaron. Después de la pared, pudo penetrar directamente el cuerpo de Nick Fury nuevamente y perforar su pecho, creando tres agujeros de carne ensangrentados, maldición. El capitán Steve arrastró a Nick Fury gravemente herido a una esquina, cuando estaba a punto de levantar el escudo y perseguirlo, una mano negra lo agarró y le entregó una unidad Flash USP. No confíes en nadie fácilmente, después de decir esto, Nick Fury se desmayó en el acto. Luego, antes de que el capitán tuviera alguna reacción, la puerta de su casa se abrió de una patada y entró una enfermera con una pistola. Steve, soy un agente de Shiel, y se me ha ordenado que te proteja todo el tiempo. Por favor, no me ataque. Cuando la otra parte dijo esto en voz alta, el capitán de repente se dio cuenta de que no era por su encanto lo que no podía conectar con la chica antes, sino por la persona frente a ella, no era una persona normal. Punto punto punto. Sobre Washington, el avión del equipo de operaciones especiales de Corazon se acerca cada vez más a la ciudad. Es una pena que todavía parezcan llegar un poco tarde. Ella acaba de recibir una llamada diciendo que Nick Fury, el director de Shiel, fue asesinado por desconocidos armados en la ciudad. Incluso si el jefe había huido a la casa del capitán América Steve, los asesinos le dispararon tres veces en el pecho con un arma que perforaba la pared. Ahora ha sido rescatado en el hospital y declarado muerto. Punto punto punto. Colesón, ese Renault y Sally, ¿pueden estar seguros de que la luz de los dos es particularmente eficaz para curar heridas? Después de escuchar el mensaje de la viuda negra Natasha para él, Ill se quedó en silencio por un momento, y luego le preguntó a Colesón, que estaba en la pequeña oficina, quién estaba hablando con él en serio. Justo ahora, después de que Ill vio el informe de la muerte del director, inmediatamente descubrió un código secreto escondido en el texto. Por lo tanto, sabía que su director jefe de carbón negro en realidad no murió, sino que resultó gravemente herido. Eso es. Parece querer salir de la animación suspendida. Además, en Shiel, también hay personas que van a ayudarlo a hacer eso. Esto muestra que su arreglo anterior todavía es un poco útil. Además, la actual idra no parecía haber lanzado una purga a gran escala, sino que acababa de asesinar al director Nick Fury de Shield. Te refieres a esas luces sagradas, así es. Según Renault y Sally, siempre que no estén completamente muertos, pueden curarse y recuperarse instantáneamente. Corté la palma de mi mano y les pedí que lo intentaran, después de que pasó la cálida luz dorada. Aparte de la incapacidad de recuperar la sangre que fluye, incluso las heridas se recuperaron instantáneamente como antes. Es realmente asombroso. Coulson entendió un poco los pensamientos de la gente y también sintió que esto debería ser una buena idea. Tal vez, un día, cuando esos tipos de idra de repente vean al buen Nick Fury, se sorprenderán e inexplicables, ¿verdad? En realidad, según ese Renault Mograine, aunque ambos pueden curarse, él presta más atención a la lucha. Y la sacerdotisa Sally Wittemane entre ellos, parece tener la capacidad de resucitar a personas que acaban de morir. Pero esta afirmación es demasiado escandalosa, y Coulson, que en realidad no la ha visto antes, e incluso no se atreve a intentarlo casualmente, todavía es un poco reacio a creerla. Eso es bueno. Cuando lleguemos a los suburbios, nos dejarás y nos iremos al hospital solos para recibir el cadáver del director Nick Fury. Después de asentir, y dio la orden, este asunto debe ser lo más pronto posible. Su jefe Nick Fury recibió tres disparos y ahora está al borde de la muerte. La idra ya ha comprobado una vez, y en un corto periodo de tiempo, no debería tener que volver a hacerlo. Sin embargo, si no se mueven más rápido, es probable que ocurran más cambios, no importa que, ella no quiere verlo. Ya veo. Renault y Sally también deberían vestirse ahora, y pueden ir contigo más tarde. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Necesitamos hacer algo? ¿Y, qué pasa con Ward? ¿Cómo lidiar con ello? Según el plan de Ill, parece que no pretenden involucrar a su equipo especial. Si ese es el caso, ¿qué deberían hacer? Ese Ward, inyectelo con veneno y póngalo en su celda por unos días. En cuanto a usted, déjeme pensar en, originalmente, Ill quería matar a Ward con un solo disparo, pero sintió que la otra parte debería saber algo sobre ella, por lo que decidió detenerla por un tiempo y esperar el interrogatorio cuando estuviera libre. Por supuesto, encarcelar a un agente profesional es algo muy peligroso, por lo que decidió poner una dosis de veneno a la otra parte y dejar que se duermiera, para evitar que la otra parte creara problemas en poco tiempo. Tuk. Tuk. Justo cuando Ill estaba considerando cómo organizar las tareas del grupo colesón, de repente, alguien llamó a la puerta afuera, y luego Melinda empujó la puerta directamente y entró. Creo que será mejor que ustedes dos vean la televisión primero. Después de hablar, hizo una señal a dos personas inexplicables para que salieran rápidamente. Melinda sintió que en algunos casos, sería mejor para los dos que dieron la orden de echar un vistazo. Porque Melinda acaba de descubrir por cierto canal de televisión que hay una niña pequeña que ha perdido temporalmente el contacto. Parece estar en problemas otra vez. Estimados espectadores frente al televisor, buenas noches a todos. Soy un reportero de Canberra. Estoy muy contento de tener otra gran noticia para todos hoy. Ahora, por favor sigue nuestra pantalla de televisión. En la pantalla del televisor, una bella reportera con un micrófono hablaba emocionada con la cámara. Así es, este reportero es quien transmitió la pelea de Fear Bear contra los dos Ulx en vivo en Nueva York. Y ahora, ella ya es la directora de la emisora de televisión de Nueva York. La proporción proporcional de riesgo e ingresos finalmente se reflejó perfectamente en su cuerpo. Al principio, corrió el riesgo de ser asesinada por tres monstruos, pero ahora finalmente obtuvo lo que siempre había querido. Por supuesto, aunque la estación de televisión de su familia está en Nueva York, si hay grandes noticias en otro lugar, definitivamente no se quedará honestamente en algún lugar. No, recibió la noticia a través de algunos canales. Después de enterarse del malvado ataque terrorista que estaba sucediendo aquí en Washington, tomó por primera vez la avioneta supersónica de la estación de televisión, y finalmente llegó en el terror con los miembros del equipo de producción por la noche. El escenario del ataque. En ese momento, detrás de ella, cerca del río Potomac, parecía haber un edificio que fue volado a un gran pozo por una poderosa bomba, innumerables fragmentos de edificios y cadáveres cubiertos con sudarios por la policía. Esparcidos por todas partes. Los coches que estaban aparcados originalmente alrededor, o los edificios circundantes, quedaron destrozados por las secuelas de la explosión. Innumerables coches de policía, camiones de bomberos y ambulancias estaban aparcados aquí, lo que trajo esta vegetación no tan grande a esta lleno de personas. ¿Lo viste? El lugar de la explosión del ataque terrorista está justo detrás de mí. ¿Has visto el enorme pozo? Canberra solo quería guiar al equipo de cámara para que lo siguiera para acercarse al gran pozo, pero desafortunadamente, los policías que estaban tirando del cordón en el círculo interno rápidamente corrieron y los detuvieron a tiempo. Aunque usaron sus relaciones y sobornos para ingresar al cordón para transmitir, por el momento, ese gran agujero no puede ser abordado a voluntad. Está bien, está bien. Dijeron que podría haber peligro adentro, así que no me dejarían acercarme. Esto es realmente repugnante. ¿Qué clase de peligro no he visto? Puede que no lo sepan, pero he informado de Canberra donde Hulk pelea de cerca. La única Canberra. Después de murmurar enojado algunas palabras hacia la lente de la cámara, Canberra en la televisión dejó que el equipo de cámara lo siguiera nuevamente y se volvió hacia el otro lado. Oh. Dios. Amigos frente al televisor, ¿habéis visto ese lado? Justo ahí. Después de extender su dedo y guiar la dirección de la cámara en vivo, Canberra gritó de sorpresa. En esta dirección, todavía hay varias personas que parecen estar usando uniformes de policía, pero la ropa y el cabello de la parte superior del cuerpo están quemados hasta convertirse en una pasta chamuscada, y una cadena de letras está escrita en la piel desnuda de sus cuerpos. Tenía las manos atadas con una cuerda invisible y colgadas en el aire. Y esta es la gran noticia que el reportero Canberra quiere venir aquí durante la noche para transmitir. El gran pozo que estalló hace un momento es solo secundario. Ella sabe mejor que nadie, lo que el público quiere ver son siempre cosas curiosas. Por ejemplo, la batalla del monstruo de Hulk que anunció hace dos años, y la invasión alienígena en Nueva York, etc., no un pozo de explosión inexplicable. Hola, oficial Tom. Disculpe, la gente de allí está desnuda, vestida solo con pantalones de policía y colgando en el aire, ¿son sus colegas? Al ver al oficial de policía familiar que acababa de recibir sus propios beneficios y le permitió entrar y transmitir, Canberra rápidamente giró la voz, agarró al oponente rápidamente con la vista y extendió el micrófono frente a él. ¿Colegas? No, no, no. Definitivamente no son nuestros colegas. Incluso puedo jurarlo por Dios. Permítanme hacer una declaración primero. Detrás de mí, las pocas personas que no saben lo que está colgado en el aire definitivamente no son personas de nuestro sistema policial. Y no son trabajadores temporales. Porque, nuestra base de datos de información policial aquí, no podemos encontrar la más mínima información sobre ellos. Y sus identidades específicas, ahora estamos a través de la comparación de ADN y la confirmación urgente, esto puede llevar un poco de tiempo. Después de ver la oportunidad de mostrar su rostro frente al televisor, el obeso oficial de policía llamado Tom rápidamente corrigió su ropa y su gorra antes de corregirlo. Este asunto no es realmente su negación. Esas personas de hecho no son miembros de la policía del congreso. Está bien, oficial Tom. ¿Todavía veo algunas palabras escritas en ellos? Disculpe, ¿puede decirme lo que escribieron? La luz aquí no es muy buena ahora, no puedo ver con claridad, ¿puede contarnos en detalle? De hecho, Canberra quería mirar más de cerca, pero desafortunadamente, la vigilante policía del parlamento tampoco les permitió acercarse demasiado. Por esas cosas incomprensibles, debería haber intervenido el departamento especial, pero, no sé por qué, han pasado varias horas hoy y no ha venido nadie del departamento especial. Por supuesto. Pero tengo que corregir un poco. Las palabras en sus cuerpos no estaban escritas en ellos, sino que se quemaron directamente después de que una capa de piel se quemó con llamas. Se conectan y piensan. Somos miembros de la organización terrorista HIDRA, somos un grupo de muy malos, no debemos ir a las tiendas de frituras, y no debemos salir a crear problemas, sabemos que estamos equivocados, sí, eso es todo, en realidad escribieron de esa manera. De todos modos, estas palabras han sido vistas por muchas personas, por lo que el oficial de policía ya no las mantiene en secreto, y simplemente las dijo descuidadamente. Entonces, ¿qué es HIDRA? Una organización terrorista. Creo que debería ser, porque según testigos presenciales, al anochecer, los que estaban colgados en el aire, dispararon ferozmente a la niña que salía del lugar de la explosión, entonces, ¿creo que deberían ser considerados terroristas? La escena de la explosión. ¿Alguien puede sobrevivir a una explosión tan aterradora? Al escuchar esto, el reportero Canberra volvió a preguntar con sorpresa. Ella vio el gran pozo hace un momento, y los autos y edificios que fueron afectados en un radio de decenas de metros son una prueba. Luego hubo una terrible explosión, ¿cómo podría alguien sobrevivir a la escena de la explosión? Sin embargo, el oficial de policía dijo que en el lugar de la explosión todavía había personas que podrían sobrevivir y salir. Incluso si se arrastra, eso es imposible, ¿verdad? Sí, es cierto. La gente normal definitivamente no puede, pero algunos superhéroes pueden. ¿Superhéroe, quieres decir, eso es? Una niña, que puede manipular llamas, puede atar a un grupo de chicos malos y colgarlos en el aire. Creo que deberías poder adivinar quién es. En serio, siempre quise encontrarla para darme la niña lo firmó, pero desafortunadamente, desapareció después de colgar a estos chicos malos aquí. Bueno, gracias oficial Tom. Ahora la última pregunta. Disculpe, ¿por qué no arresta a los malos? ¿Simplemente los deja colgados allí? Solo miré el clima y parece que Washington va a se acerca la próxima gran tormenta. Mirando a la distancia, los pocos miembros de la organización terrorista y de la que estaban colgados de la nada a casi tres metros en el aire, Canberra se sintió un poco desconcertado. Es lógico que estos terroristas que se hacen pasar por policías deberían haber sido arrestados e interrogados hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué sigue colgado hasta ahora? ¿Qué hay que decir aquí, es para mostrar al público? Pero incluso si son terroristas, ¿deberían tener algunos derechos humanos? Por ejemplo, ¿encontrarles un abogado que nunca haya ganado una demanda con un ocupante ilegal, un gángster, etcétera? Oh, esta es una historia triste, hemos intentado innumerables cienas. Saltar y tirar con las manos, subir al techo del auto y atarlo con una cuerda y luego tirar de él con un auto o equipo de elevación, sin embargo, esto es totalmente en vano más que agregar dolor. Fuerza. Parecen estar atados y colgados en el aire por una cuerda invisible e intangible. Entonces, después de estudiar, decidimos que por el momento solo podemos enviar a alguien para que los cuide aquí y esperar a que caigan del cielo. De lo contrario, ¿qué más podemos hacer, usar una motosierra para cortarles las manos? En serio, lo siento por estos supuestos miembros de Hydra. Como saben, aquí está a punto de caer una fuerte lluvia, y puede que dure algunas horas, y no hay forma de que enviemos gente a escalar tan alto por ellos. Paraguas, punto punto punto. Está bien. Colesón, tu misión actual está decidida. Te pido que encuentres a esa niña tan pronto como sea posible. Sí. Esa nié de los vengadores. Creo que si se trata de lidiar con Hydra, podríamos necesitar su ayuda. Después de ver la transmisión de televisión con Colesón y otros estupefactos por un tiempo, y de repente suspiró aliviado, luego volvió la cabeza hacia un lado y también estaba un poco confundido, y Colesón, que estaba estupefacto, dio órdenes. Está bien, está bien. Es solo, lo que quiero saber es, ¿cómo colgaron? Renault y Sally, ¿saben lo que eso significa? Colesón todavía quería conocer este método de desnudar a un grupo de hidras, y luego colgar las letras en el aire y dejar indefenso a un grupo de policías. Entonces, se dio la vuelta y preguntó por dos amigos en el mundo de Azeroth que también estaban en la sala de estar www.blenovel.com que habían estado vestidos con trajes terrestres. Lo siento, Lord Colson. Hemos dicho varias veces. Soy un caballero de la luz sagrada, y Sally, ella es una sacerdotisa de la luz sagrada. No deberías esperar que sepamos más sobre los métodos de un mago. Además, reina Ana su majestad es un mago arcano que es tan poderoso como un dios, y ese tipo de existencia no es algo que las profesiones de alto nivel como nosotros puedan adivinar. Al ver que Colesón en realidad se preguntaría a dos seguidores de la luz sagrada sobre la falle, Renault agitó apresuradamente la cabeza y sonrió amargamente. Parece que lo han repetido muchas veces, ¿verdad? Los dos están estudiando la luz sagrada, es una especie de poder de fe, también se puede decir que es una especie de poder de voluntad, que es completamente incompatible con la magia arcana. ¿Cómo es que estas personas quieren preguntarle sobre magia cada vez? Entonces, ¿son buenos dos sistemas diferentes? Los magos arcanos también pueden estudiar la luz sagrada, después de todo, esos incrédulos lo estudiarán todo. Sin embargo, hay muy pocos usuarios de la luz sagrada que van a estudiar artes arcanas nuevamente, lo que hará que su fe se vuelva inestable, y hará que su propia fuerza se debilite y colapse. Bueno, entonces necesito pensarlo ahora, ¿a dónde irá Andy exactamente? Al ver que el comunicador de la otra parte no tenía señal en la mano y nadie contestó el teléfono en su casa junto al mar, y la señal de vida mostraba que no había nadie en la villa, Coleson solo pudo empezar a pensar en ello. Necesita pensarlo rápidamente. En ese momento, Andy Herriendo no estaba en casa, ¿a dónde podría ir? Acababa de empacar un boleto para ella, pero ahora, después de descubrir que el comunicador no podía contactar a la otra parte, se rascó un poco la cabeza. Uno segundo para recordar a esa novel network. URL de lectura de la versión móvil. La pequeña Andy está de mal humor ahora, está enojada. Piénselo, ella originalmente estaba jugando en este mundo, no contrató a nadie, y mucho menos se metió con nadie. Por la tarde, tuvo la suerte de quedarse en una pequeña tienda de postres, comiendo su pastel de chocolate favorito, mientras esperaba que un tío de carbón negro recogiera algo. Entonces, no quería involucrarse en los asuntos de algunas personas. Solo quería esperar hasta que después de golpearse una molesta calva negra, pudiera jugar libre y felizmente sola nuevamente, y no interferiría con nadie. ¿Correcto? Pero como resultado, algunas personas solo quieren crear problemas, pero no quieren que ella viva su propia vida cómodamente. Hace apenas unas horas, cuando estaba comiendo, no trató de provocar a nadie, pero de repente apareció un falso camarero con la cabeza de dos puntas y el rostro grasiento. La otra parte no solo quería asesinarse con una pistola silenciadora. Después de ser atrapados por mí mismo, detonaron directamente su gran bomba preestablecida, que arrasó toda la tienda y se extendió a un lugar a 100 metros de distancia, matando e hiriendo a innumerables, afortunadamente, era la propia Anie. Si alguien cambiaba a otra persona, como el Capitán América en Los Vengadores, la viuda negra Natasha, Stark o Ukeye, definitivamente sería asesinada por la otra parte, ¿verdad? Para aquellas personas inocentes que fueron afectadas y asesinadas por su propio bien, Anie dijo que ella misma estuvo triste por un tiempo. Luego, para vengar a los inocentes, colgó en el aire a todos los miembros de Hidra que participaron en el ataque y les pidió que aprendieran de Jesús. Colgaron en el aire de varias maneras, tal como estaban. Confesaron a las personas que perdieron la vida inocentemente. Después de terminar estas cosas, Anie sintió que estas cosas aún no habían terminado. La organización llamada Hidra, está bien si no los molestaron, pero son tan buenos, son tan valientes y realmente se atreven a actuar primero, quieren suicidarse primero, Entonces, Xiaohani tomó una decisión en el acto. No debe comprometerse en este asunto, y mucho menos aconsejar. Debe hacerles saber a los miembros de la Hidra que se atreve a enfurecer su terrible final. Esas Hidras ni siquiera preguntan, ¿quién es Anie? Ella es la gran reina del fuego, o Yuanjuan, quien pisoteó la vía láctea tres veces y gobernó la existencia suprema de toda la región de Kepulú. ¿Podrían venir y provocar casualmente? Echa un vistazo al imperio tirando del emperador Mengsk. El territorio es enorme, con innumerables flotas y cientos de millones de tropas. ¿Pero el resultado? ¿No fue ella derribada del trono y despojada de su imperio de dos en dos? Pero ahora, lo están haciendo bien para Hidra, un pequeño grupo de gatos y perros, que ni siquiera pueden contar como un país, se atreven a burlarse de sí mismos. Anie jura que ni siquiera había pensado en problemas con ellos antes, pero a regañadientes planeó conseguir algunos artilugios para el tío de la cabeza de carbón negro y dejar que Schnellt y los demás jugaran solos. Pero como resultado, ella ni siquiera pudo entregar nada, pero golpearon la puerta primero. Esto es realmente indignante. Anne siempre ha sido la única que tomó la iniciativa de intimidar a los demás donde sucedió que otros vinieron a lidiar con ella primero. Esas personas u otras criaturas que han hecho esto tienen su cabeza de hierba de varios metros de altura. Por lo tanto, Anie decidió, hoy mismo, irá directamente a descubrir a todos los miembros de Hidra que se esconden en la sede de Schnellt. Les hizo saber que Hidra se atrevería a provocar el terrible final de la maestra Anne Yuan. Es solo que Anne no ha descubierto cómo tomar represalias ahora, sin embargo, ahora tiene dos opciones. O bien, se envió directamente a la sede de Schnellt para matar a todos los miembros de Hidra allí. De todos modos, la sede de Trident de Schnellt está en este suburbio al otro lado de Washington, cerca de un lago. Anne ha estado allí y no se perderá en absoluto. Otra opción es maldecir a los miembros de Hidra en círculos y maldecir a todo el planeta, para que tengan llagas en la cabeza y pusen las plantas de los pies. Después de marcarlos, cortaremos las raíces y mataremos las gallinas y los monos. Entonces, toda la raza humana en la Tierra sabrá cómo será provocar a su maestra Anne Yuan. Sin embargo, si realmente haces esto, Anne piensa que podría ser demasiado cruel y podría alarmar a algunos tipos, como ciertos asgardianos entrometidos u otros. En lugar de eso, sería mejor lanzar un gran Iván y volar la Tierra de manera más simple y ordenada. Entonces, después de pensarlo, Anne decidió tomar la primera opción y apuntar solo a los miembros de Hidra en la sede de Schnellt. Ella misma es una chica amante de la paz, por lo que nos moverá. ¡Qué guerra! Por supuesto, ella no ha descubierto cómo implementar este asunto, porque todavía tiene cosas más importantes que hacer, y eso es la cena. En el crepúsculo, el postre a esa tarde fue perturbado por los malos, así que ella debe tener una comida completa para la cena. En este momento, la cantidad de peatones y clientes ha disminuido gradualmente, pero Annie todavía está cenando en un restaurante de alto nivel junto a esta plaza de estacionamiento al aire libre, aunque el amable personal ha venido a preguntarle varias veces. Ya sea para ayudarla o no a contactar a sus padres, pero Annie se negó. No fue hasta que Annie mostró su identificación de Schnellt que el gerente de la tienda se sorprendió con un triple, y luego asintió con la cabeza, aceptando que ella, una pequeña invitada, había venido a su tienda a comer y beber sola por la noche. Justo ahora, Annie vio por casualidad lo que se transmitía por televisión, la tienda de postres que la Hidra hizo volar al anochecer y los malos que estaban colgados en el aire, aprendiendo la confesión de Jesús. Cortar. ¿Cómo se puede quitar? Entonces, cuando vio a la policía en la televisión tratando de derribar a los malos, Annie resopló con desdén. ¿Cómo puede su hechizo ser descifrado tan simple? No importa lo que hagas, es absolutamente imposible derrotar a los malos de antemano. ¿Dónde colgarán? Sécalos durante tres días y tres noches. Cuando se acabe el tiempo, el hechizo que los grabó directamente en el aire se cancelará automáticamente. Ah. La comida de hoy está realmente llena. Meime y bebió un tazón grande de sopa espesa en un suspiro, y después de succionar la mitad restante del jugo, Annie se secó la boca con un pañuelo con satisfacción y exhaló maravillosamente. En opinión de Annie, esta cena fue bastante buena y algunas personas ya no se atrevieron a provocarse a la mitad, así que decidió salir y conocer a los miembros de Hidra que habían estado emboscados por un tiempo. La gente, por cierto, hace ejercicio, ya que es para ayudar a digerir tu barriga ya comido, guárdalo después si la barriga está demasiado llena, ¿no es fácil ir a dormir? Muy bien. Ahora es el momento de luchar contra los malos. No puedo dejar que esperen demasiado, de lo contrario, podrían volar este restaurante más tarde. Volviendo la cabeza para mirar el enorme estacionamiento al aire libre fuera del restaurante, Annie sonrió con indiferencia. Luego, después de arrojar algunos billetes nuevos en el plato de la izquierda del camarero que parecía aturdido, agarró al ósito que había estado en la mesa y comenzó a deambular hacia el centro del estacionamiento abierto. Estimado huésped, ya es tarde, ¿necesita que le llamemos un auto? Cuando se dio cuenta de que podía tener muchas propinas y que una niña también era muy agradable, la camarera salió corriendo de la tienda y le gritó a la niña que se dirigía al estacionamiento. Ya es tarde a esta hora, y siempre que la otra parte lo necesite, aún puede ayudar a llamar a un automóvil especial seguro y cómodo y enviar a los invitados directamente a casa. Sin embargo, la niña la ignoró, solo movió su mano detrás de ella y caminó feliz hacia el medio del estacionamiento, pensando que era la mesera la que estaba esperando en el estacionamiento, después de pensarlo finalmente dejó de seguirla. Que esperen mucho tiempo. ¿Quieres cenar? Si no lo tienes, por favor sal rápido. Después de que hayas limpiado a tus villanos de Hydra, iré a la sede de tu oficina Shilt más tarde. Cuando Annie saltó al medio del estacionamiento, se detuvo y de repente les gritó a los tres subnegros estacionados frente a ellos. De hecho, al comienzo de la cena, Annie ya se había dado cuenta. Estos tres subnegros sin ningún signo deberían ser los miembros de Hydra que acechan en Shilt. Tienen una fuerte hostilidad hacia ellos mismos, y la han estado siguiendo en silencio y finalmente monitoreándola aquí hasta que termine de cenar sola. Además, en la parte de atrás, varios de esos autos entraron en el 66 y se estacionaron en otros lugares de este estacionamiento. Ahora, sus autos se mueven lentamente en el estacionamiento, pareciendo querer sacar a Annie. ¿Para rodear e interceptar completamente el retiro? Pero de hecho, Annie vino aquí a propósito para pelear con ellos ahora. No quería lastimar a los inocentes durante la pelea, y no quería correr. Por lo tanto, su intento de bloquear su retirada es una pérdida de tiempo. Punto punto punto. Niña, miembro de la Alianza de los Vengadores, eres tan atrevida como tú. Después de escuchar las palabras de Annie, los tres subestacionados juntos se quedaron en silencio por un rato, y luego de repente hubo una voz osca. Cuando las puertas de sus autos negros se abrieron una por una, un hombre con traje negro y gafas de sol, y un hombre con una máscara negra y gafas protectoras en los ojos, parecían estar hechos de metal. ¿El bicho raro? Por supuesto, todavía hay varios soldados armados con uniformes negros y chalecos de combate especiales de Schjeldt con extrañas armas en sus manos. Al mismo tiempo, en varios subnegros alrededor, decenas de soldados que también llevaban armas extrañas y vestían chalecos especiales de guerra de Schjeldt también corrieron uno tras otro. Después de salir, se dispersaron por primera vez. Ubicación, y pronto formó un cerco, rodeando a una niña que pensaban que era peligrosa. Conozco tu ropa. Efectivamente, hoy, debéis ser vosotros los Hydra, chicos, los que querían volarme, ¿verdad? Al ver que estaba rodeada, a Annie no le importó en absoluto, solo miró a los enemigos alrededor al azar, y luego una vez más miró a la fila de tipos malos que estaban frente a ella. Una persona común aparentemente poderosa, el mayor poder de combate es el nivel del tío Coleson o la tía Melinda. Y el otro monstruo que ha transformado el brazo de metal no es más que un nivel mejorado como el Capitán América. En cuanto a los demás, todos son Scoria Deville, carne de cañón y cosas que pueden quemarse con un solo fuego. ¿De verdad quiere entender una emboscada a un mago como este? Esto es realmente divertido. Mientras Annie piense, puede teletransportarse o parpadear a voluntad, y luego puede aparecer en cualquier lugar que tenga la vista o donde haya estado, por lo que no tiene sentido que se rodeen así. Hum. Niña, lo sé todo sobre ti. Alien, aneasta, diez años, del planeta Valoran, ¿es un maestro fuerte o un mutante que manipula las llamas? Al mismo tiempo, también es miembro de los Vengadores, ¿verdad? En ese momento, el hombre de traje negro tomó la delantera en dos pasos, se quitó las gafas de sol y le dijo a la niña que estaba lejos con una expresión fría. Esta persona es John Garrett, un agente de octavo nivel de Shiel, y junto a él está Bucky Barnes, su Hydra Winter Soldier, que actualmente es el único que pueden usar y pueden luchar contra los Estados Unidos. Uno de los edos es que existe como el Capitán. No digas tonterías, eres un extraterrestre. Además, solo tienen ocho años este año. No digas tonterías sobre este asunto, ten cuidado de que te pegue. La propia Annie, originalmente de ocho años, siempre ha tenido ocho años. Este asunto, en poco tiempo, creo que no cambiará. No importa cuántos años hayan pasado en este mundo, o cuánto tiempo haya pasado en otros mundos, desde que abusó de las gemas del tiempo en el mundo de Azeroth y se enredó con las reglas del tiempo alienígena del mundo de Azeroth, ella misma el tiempo ha sido bloqueado, así que no habrá nada como diez años. Punto punto punto. Aún tiene ocho años, ¿cómo es posible? Cuando la información fue registrada y archivada hace dos años, esta pequeña niña ya tenía ocho años. Ahora, aunque la apariencia de la otra parte no parece haber cambiado mucho, John Garrett está seguro de que la otra parte ya tiene diez años. Esto no es absolutamente incorrecto, al menos, según el algoritmo de la Tierra. Pero estos son asuntos triviales, y él mismo no está de humor para discutir con un niño sobre estos asuntos triviales. Ahora, tiene que tratar de ver si puede persuadir o incorporar a esta niña, si no, entonces debe tomar medidas obligatorias. Primero preséntame, puedes llamarme John Garrett, un agente de octavo nivel de Shiel, y al mismo tiempo, como acabaste decir, también soy uno de los miembros superiores de Hydra. Después de observar atentamente los pequeños movimientos y expresiones del oponente, y asegurarse de que el oponente no lo atacaría repentinamente o lanzaría una bola de fuego, John Garrett habló con cautela. Niña, la situación es muy clara ahora. Nuestra Hydra ha resuelto completamente la victoria, y el viejo zorro Nick Fury no está muerto. Entonces, si continúas luchando contra nuestra Hydra, ¿cuál es el punto? ¿Por qué no? A partir de ahora, anuncia oficialmente unirse a nuestra gran Hydra y convertirse en uno de nosotros. ¿Qué opinas de esta propuesta? Créeme. Estoy aquí para asegurarte que mientras el viejo Nick Fury te pueda dar antes, nosotros Hydra definitivamente te lo daremos. No importa lo que quieras, podemos darte lo que eres. El objetivo final de su John Garrett que viene hoy aquí es cortar a la niña de los Vengadores y eliminar la amenaza de este poderoso ser sobrenatural para Hydra. Los medios no son tan importantes, ya sea para incorporar al oponente o destruir directamente al oponente. En vista del terrible poder de lucha que mostró esta pequeña en la batalla de Nueva York hace dos años y las horribles llamas de un ejército alienígena casi igual a una persona, John Garrett decidió sin autorización intentar primero para ver si podía ser tentada. ¿Vivir el uno al otro? Después de todo, ahora que Nick Fury está muerto, su gente lo ha confirmado. El anciano recibió tres disparos en el pecho y murió en la mesa de operaciones. Murió bajo el crepúsculo de innumerables personas. Ciertamente no lo haría. Algo mal. Y ahora, la sede de S.H.I.E.L.D. también ha sido controlada con éxito por su Hydra. Es solo cuestión de tiempo antes de que se tomen las otras ramas. No está lejos de cuando S.H.I.E.L.D. Bureaux cambió oficialmente su nombre a nueve cabezas. Por lo tanto, mientras sostengas a esta pequeña niña firme, la incorpores o la atrapes, y esperes hasta mañana, cuando sus tres portaaviones aeroespaciales de vanguardia asciendan a la órbita subsincrónica de la Tierra, nadie podrá tratarlo si era. Existe una amenaza. En ese momento, incluso Iron Man Tony no funcionará. En ese momento, sus armas electromagnéticas hay de tierra de línea de visión matarían con precisión cualquier existencia que pudiera amenazar a la Hidra una por una. Y esto incluye a Iron Man Tony Stark en la mansión Stark. ¿Eh? ¿De verdad puedes pedir algo? Originalmente, Annie despreciaba las palabras del chico malo, no creía que la otra parte pudiera impresionarse a sí misma, pero cuando escuchó a la otra parte decir eso, sus ojos, que eran un poco aburridos, se iluminaron rápidamente. Si la otra parte realmente puede dar las cosas que quiere, Annie siente que no es imposible anunciar su retiro de la disputa entre Shiel de Hidra. ¿Eso es lo que dices? Mientras tengamos, por favor hable. Las cosas salieron bien inesperadamente, lo que hizo que el corazón de John Garrett se emocionara y se mostrara reservado. Con respecto a las nuevas armas que trajo hoy, y si los soldados del invierno a su alrededor podrían lidiar con la niña, él mismo no tenía idea. Después de todo, el historial de esta niña era demasiado aterrador. Entonces, sintió que sería mejor si pudiera someter directamente al oponente sin abrir una pelea. La oficina de Shiel actual ha sido controlada gradualmente por su Hidra. No importa lo que la niña quiera, siempre que Shiel tenga algo, es solo una orden. Para esto, tiene mucha confianza. Quiero la gema de la realidad en el reino de Asgard, así como otras gemas infinitas. Si tienes una, o si sabes cómo llegar a ese Asgard, dímelo. Entonces no me importa tu pulpo o tu Hidra. En este mundo, que puede interesarle a la propia Annie, tal vez, solo quedan estas cosas. Lo que ella valora no es la energía infinita de estas gemas, sino sus extrañas habilidades. Por ejemplo, la gema del tiempo puede hacerle entender las reglas del tiempo y tener una vida que puede jugar infinitamente. Mientras que la gema espacial es aún más poderosa, lo que le permite viajar libremente entre diferentes mundos, lo cual es divertido. En cuanto a la gema de la realidad, se dice que puedes conjurar lo que quieras. Siempre que piensa que podría tener un bebé que puede transformarse en comida infinita, Annie no puede evitar sentir un poco de emoción, no hay nada más feliz que esto. Punto punto punto. Hazlo. Derríbala. Todavía hay gemas ilimitadas, incluso quieres ir a Asgard? Dejar que esa gente entrometida del dominio de Dios se ocupe de su Hidra? John Garrett sintió que la otra parte era obviamente poco sincera. Si existen esas gemas infinitas, su organización Hidra también las querría. Además, esta niña casi se olvida si no dice. Si recuerda correctamente, esta niña parece tener una joya infinita que puede abrir la puerta del espacio. Es lo que se llama el cubo de Rubik del universo. Según información confiable, la piedra cayó en manos de esta niña al principio. Por lo tanto, John Garrett sintió que sería mejor acabar rápidamente con esta niña. Entonces, ¿arrebatarle su gema? En ese momento, el cosmos Rubik's Cube podría también contribuir a su gran causa de Hidra? Ja, eres un inútil así. Al ver a los soldados de la guerra especial de Hidra vistiendo ropas de shield que los rodeaban, de repente usaron las extrañas armas de energía en sus manos para dispararles largos rayos de energía azul y blanca, y Annie lo soltó por primera vez. Un escudo de lava. Sin embargo, cuando solo quería contrarrestar al oponente, de repente se dio cuenta de que esos rayos no parecían atacarse a sí misma. ¿Eh? ¿Qué son estas cosas extrañas? Annie descubrió que cosas como las armas de energía se convirtieron en prisiones de energía en manos de policías especiales en diferentes direcciones y se encerró en ellas todas a la vez. Así es. ¿Tú, solo quieres callarme con esta cosa extraña? ¿Crees que será útil después de mirar hacia arriba y hacia abajo durante un rato, y después de ver los detalles de las rejillas de energía circundantes, Annie le preguntó al jefe de ID de la llamado John Garrett un poco gracioso. Si este es el tipo de prisión mágica prohibida profesional, tal vez Annie todavía esté un poco nerviosa. Sin embargo, ella acaba de mirarlos, son solo algunas simples prisiones de energía, incluso tiene cientos de formas de salir o romperlas. Por supuesto que no, porque, tenemos algo más. John Garrett sonrió triunfalmente después de ver a la niña rodeada por la jaula de energía y no moverse. Luego, acababa de terminar de hablar y no vio ningún movimiento. Sobre el cielo, derribó una jaula hecha de vidrio y armadura especiales. Se dejó caer extremadamente rápida y violentamente. Después de golpear el suelo, después de levantar una ráfaga de polvo y hacer que las alarmas de los autos cerca de este estacionamiento comenzaran a gritar juntas, Xiaohan y se encerró directamente en un instante. Perfecto. Nunca pensé que serías mejor de lo que esperaba. Tal vez, no debería desperdiciar tanto ahora. John Garrett sonrió triunfalmente después de ver a la otra parte ser sostenida firmemente por él mismo en esta celda de nueva clase que decía poder atrapar a Thor y Hulk Hulk. Esta cosa es una versión mejorada y mejorada de la prisión que casi atrapa a Thor, el dios del trueno. Según los investigadores, Hulk que estaba encerrado podría atrapar al oponente durante al menos medio día. Por lo tanto, John Garrett creía que la niña no podía salir por el momento. De hecho, cuando regresó, había pensado en innumerables tipos de planes y también pensó que probablemente se produciría una batalla trascendental e incluso pensó que algunas personas morirían de su lado e incluso pensó que su propia gente sería aniquilada. Mayo. Pero ahora, el oponente fue atrapado fácilmente por él y encerrado? Esta niña, de verdad cree que no puede hacer nada con ella? Esta vez es buena, acaba de quedar ciega, ¿no? Se puede decir que él, John Garrett hoy, ha logrado grandes logros fácilmente. Es previsible que una vez que Hydra derrote a Shniel y obtenga el suero de esta poderosa niña, sus soldados de nivel serán continuamente creados y conquistados por todo el mundo. Por eso está muy convencido. Se hidratan durante años, acechando e infiltrándose en innumerables países y organizaciones, y ahora, finalmente es hora de que vuelvan a ver el sol. Oh! ¿Quieres atraparme con esta pequeña jaula? Annie arrugó su linda nariz, esta cosa acababa de caer y el polvo que se levantó la hizo muy infeliz. Puede que no lo creas. Además de crear algo de polvo y causarme algunos problemas, en realidad no es muy útil. En ese momento, antes de que John Garrett continuara orgulloso, hubo un sonido apagado en la jaula, así como el sonido nítido de golpear el vidrio. Era Annie quien golpeaba con los dedos esta jaula translúcida hecha de vidrio templado especial y acero de alta resistencia. No creo que puedan retenerme. Lo golpeó, sintiendo que esta cosa era bastante resistente, pero podría ser un poco difícil mantenerla cerrada. Ella piensa que si usas la violencia solo, liberar a Tivers puede romperla casi directamente, ¿verdad? ¿O puedes derretirlo directamente con llamas? Estas cosas con alta resistencia y suficiente tenacidad no deben poder soportar altas temperaturas. De lo contrario, ¿cómo le dieron forma cuando hicieron esto? Entonces, Annie llegó rápidamente a la conclusión. ¿Puede apagar a Hulk en el mejor de los casos, o es solo un tipo como Thor al que le gusta luchar cuerpo a cuerpo? Si quieres encarcelar a un mago, esto está lejos de ser suficiente. ¡Hum! Libere inmediatamente el gas venenoso paralizante y desmayala primero. Por supuesto, John Garrett también conocía la capacidad de la niña para controlar el fuego, por lo que ni siquiera lo pensó, por lo que dio órdenes a los soldados. Luego, encendieron un botón por primera vez, lo que provocó que un dispositivo en la jaula rociara una ráfaga de niebla blanca. Todas esas cosas son neurotoxinas no fatales pero de acción rápida. Si es una persona común, si inhala una cantidad excesiva, es muy probable que sea fatal. Y un héroe como Hulk o esta niña, incluso si el físico es demasiado bueno para morir, debería poder paralizarlo y envenenarlo durante mucho tiempo. Olvídalo, todavía no quiero jugar contigo. ¿Estos idiotas realmente quieren usar una jaula física pura ordinaria para encarcelar a un mago? Anielo piensa, esta gente de Hydra no debe ser capaz de distinguir la diferencia entre un mago y un ser sobrenatural, ellos piensan que sus habilidades son las mismas que las de Shiel que han ganado un poder especial a través de la mutación. Igual, pueden ser acosados o atacados. Entonces, después de ver los trucos de la otra parte, brilló directamente y apareció instantáneamente en el exterior de la jaula y luego se paró de manera tan linda abrazando a su hósito mientras inclinaba la cabeza con una sonrisa maliciosa mirando hacia abajo. Mirando a los miembros de Hydra que están un poco asustados. Ahora, tienes algo más que decir. Si no hay más, es mi turno de atacar. En realidad, Aniel sintió que su plan era bastante bueno, pero eligieron el objetivo equivocado. Si cambia a otros miembros de los vengadores, a excepción de cierto tipo verde loco que puede romper fácilmente esta jaula antes de ser envenenado, una vez que todos los demás estén encerrados, entonces debe ser una trampa. Ya fuera la prisión o el veneno, excepto por Hulk, Thor, el dios del trueno, se estaba ahogando y los demás realmente no pudieron resistirlo. Sigan juntos. Disparen. Mátenla inmediatamente. Al ver esta situación extraña, John Gareth se sintió avergonzado y, mientras se retiraba rápidamente, dejó que el soldado del invierno a Bucky Barnes y otros soldados a su alrededor dispararan a la niña en la parte superior de la jaula. En su opinión, como no puede atraparlo vivo, es lo mismo matarlo rápidamente. Guárdalo más tarde, si usa su habilidad de fuego mágico para quemar a toda su propia gente, realmente habrá terminado. Da da da. Explosión. 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 Tan pronto como sus palabras cayeron, los rayos de docenas de armas de energía, o las balas de innumerables rifles ordinarios, golpearon el escudo de lava al lado de Xiaohan y uno tras otro. Es una pena que la niña que estaba encima de la jaula todavía los mirara con una sonrisa, sin mostrar signos de verse afectada por el ataque. Eres un inútil así. Bien, ustedes van a decir ahora, ¿quieren jugar al Char Siu de carne humana conmigo? ¿O quieren jugar al escondite con mi osito? ¿Annie ya lo está pensando, debería quemarlos directamente con llamas? ¿O dejar salir a tu osito para matarlos? Maestro, debería jugar solo, estos pequeños personajes son demasiado vagos. Tíberos no tiene tiempo para jugar al escondite con esta escoria, y por nada perdió su reputación de tío oso. El actual tío Xion, puede luchar contra un semidios en un combate cuerpo a cuerpo sin perder. ¿Y esos cinco escoria alrededor, ¿quiénes son? Guau. Luego, antes de que tuviera tiempo de enseñarle al osito que se atrevía a atacar, Annie parpadeó apresuradamente y, en el segundo siguiente, una enorme figura negra se estrelló contra el lugar donde había estado antes. Auge. El sonido de las llamas y las explosiones sonó instantáneamente, y las llamas de humo espeso y gasolina se encendieron instantáneamente sobre la celda. Resultó que era el soldado de invierno con brazos de hierro que agarró un auto deportivo Maybach y se lo tiró. Después de que el auto chocó violentamente con la celda sólida, hubo un gran rugido y explosión. Sin embargo, mientras el automóvil explotó, la celda aún estaba en buenas condiciones, lo que demostró plenamente su robustez. Uh. No quiero jugar más contigo. Erey, sal rápido y arrastralos hasta la muerte. Fue otro destello. Después de aparecer en el techo de un auto en la distancia, Annie ya no quería jugar con estas personas. Tal como dijo Tibbers, son realmente demasiado débiles. Nada. Por lo tanto, agitó su mano como un soplo, y un gran portal apareció directamente frente a ella. Luego, después de que sonó un rugido emocionado, uno estaba cubierto de humo negro y llamas, sosteniendo una espada de fuego furioso en su mano izquierda. El demonio megáfono con un largo látigo de llama en su mano derecha agitó sus enormes alas, como un demonio que desciende sobre la tierra, y salió corriendo por la puerta del espacio violentamente, colesón. Ven a mí rápido. Ven a ver. Creo, ya conozco a nuestra diosa de las llamas, esa niña, a donde fue a jugar, en las afueras de Washington, en un aeropuerto Schildt remoto y abandonado, el enorme avión de colesón acaba de detenerse aquí. Entonces, Iri y los dos hombres y mujeres perros ya habían salido antes ahora se estima que es casi el momento de rescatar a su jefe Nick Fury. Los restantes colesón, Melinda, Fitz, Simmons y la hacker de Schie se quedaron en el avión y le pidieron a Schie que usar a los pasajes internos de Schildt para invadir uno de los Schildt. Entonces, el satélite comenzó a buscar la figurita de una niña en las calles de Washington. Entonces, poco después de que aparecieran Iri y los tres, Schie encontró rápidamente el objetivo que necesitaban encontrar. Originalmente, a esta hora de la noche, debe ser muy difícil usar satélites para encontrar una niña en una calle con poca luz. Sin embargo, ahora la otra parte es demasiado llamativa, incluso Schie, que no está familiarizada con el funcionamiento de las funciones del satélite, es un poco más difícil de no mostrarlo deliberadamente. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué diablos es esa cosa? Colesón y Melinda, quienes corrieron después de escuchar las palabras, vieron que en un gran estacionamiento en la esquina inferior izquierda del centro de Washington, un enorme monstruo de llamas parecido a un demonio estaba atacando a un grupo de Aegis. Los soldados de combate especiales los están matando. Ignoró por completo las balas que lo golpearon y atacó con tanta violencia. Cada vez que balancea la espada de fuego en su mano, varios soldados y autos famosos siempre son cortados en escombros ardientes en el lugar. Cada vez que levanta sus pies, siempre hay uno o dos desafortunados pies grandes como cascos. Aplastado y quemado en un charco de carne y sangre ardiendo por las aterradoras llamas en él, creo que, parece un demonio de fuego del infierno. Schie operó apresuradamente la computadora y, mientras pulsaba rápidamente las teclas, la cámara de alta resolución del satélite capturó rápidamente la apariencia del monstruo muchas veces y se combinó en una imagen clara en 3D. Cuernos de diablo, boca de fuego feroz, escamas córneas diabólicas, llamas y humo ondulante todavía ardiendo por todo el cuerpo y un par de alas de demonio en la espalda que pueden explicar su identidad. ¿Qué es lo que no es el legendario demonio del infierno? Dios. ¿Parece ser John Garrett? Oh, no. Este pobre hombre, cuando Schie ajustó la lente y comenzó a alejarse, Coleson vio que su viejo conocido, antiguo amigo, también era miembro de Hydra. Fue atrapado por el demonio de las llamas con una mano y se lo arrojó directamente a la boca. Esto, debe estar muerto, ¿verdad? Coulson tragó saliva y luego miró la boca llena de llamas del gran diablo y después de masticar y masticar, comenzó a tragar, sintió que la otra parte debía estar muerta, ¿verdad? ¿Quién puede vivir si eres masticado por ese tipo de monstruo y te comes el estómago? Espera. ¿Quién es esa persona? Otro héroe. En este momento, antes de que Coleson tuviera tiempo de llorar por John Garret durante unos segundos, se dio cuenta nuevamente. Parece que hay un tipo que salta muy alto, corre muy rápido y tiene una fuerza muy fuerte, inesperadamente saltó de dos en dos. Fue una gran distancia, volcó algunos autos y luego pisó el techo de un lujoso automóvil todoterreno humer que él hundió y saltó alto. Al ver que estaba a punto de salir del estacionamiento y estaba a punto de desaparecer en la oscuridad lejana, un látigo de fuego rojo ardiente fue arrojado a tiempo e instantáneamente ató su cintura, dándole cuando lo tiró hacia atrás y cayó al suelo, un casco ardiendo con llamas se estrelló contra él. Es una pena que en este momento crítico, todavía lo dejara esconderse. Sin embargo, después de varios rollos consecutivos, esquivó peligrosamente los pasos del demonio de las llamas y justo cuando encontró la oportunidad de levantarse, una espada de llamas se disparó directamente sobre él y lo disparó volando en un instante. En cierta casa en la oscuridad muy lejos, es una pena que solo le dispararan volando la espada de fuego, no cortada por la hoja. Es solo que Corazon sintió que incluso si fuera así, el oponente no podría sobrevivir con ese tipo de fuerza y la distancia de recibir un disparo a cientos de metros de distancia, ¿verdad? Está bien. Creo que necesito sacar a Laura lo antes posible. Después de que esquí ajustó la lente del satélite y capturó con precisión a la niña sentada en un Bugatti Bayroom viendo el programa, Colesón no pudo quedarse quieto. Melinda, estás aquí en espera, recuerda tener cuidado, y es mejor no dormir demasiado muerta por la noche. Ahora, el demonio de las llamas todavía arrojaba una enorme bocanada de llamas frenéticamente, encerrando a los soldados de operaciones especiales de Schjeldt que habían huido por todas partes y todo el estacionamiento en el mar de llamas. Sin embargo, parecía ser todavía tienes ganas de seguir prendiendo fuego. Por lo tanto, Colesón sintió que era mejor que corriera al lado de Annie y la detuviera, y ella no debía permitir que soltara monstruos de llamas tan aterradoras de manera casual. Colesón no entendió. ¿Por qué el gusto de esta niña es tan extraño? Está bien tener Tibbers, un gigante de juguete de llamas aterrador. Ahora está bien. Cuando salí a jugar durante dos años y luego regresé, había otro demonio de llamas del infierno que parecía más feroz y aterrador. ¿No podría simplemente tomar algo un poco normal como mascota? El estilo de pintura de esta niña www.milnovel.com también es un poco extraño. ¿Cómo educaron sus padres a sus hijos? Echa un vistazo, una niña linda, simpática y educada, esto está a punto de convertirse en un señor de los demonios. Colesón, ten cuidado en el camino. Melinda solo tuvo tiempo de recordar, y al ver el último Chevrolet descapotable rojo clásico que quedaba de Laura en su avión, comenzó a dar marcha atrás frenéticamente, y luego de correr una cierta distancia, voló directamente hacia el cielo oscuro. Sal. Wow. Erey. Te metiste en problemas. Mírate, quemaste tantos autos, no perderé dinero por ti. Al ver que todo el estacionamiento al aire libre se ha sumergido en un mar de llamas, entonces, además de todos los miembros de Hidra que murieron quemados, también quemaron al menos mil vehículos de varios tipos. La inofensiva Anie de repente sintió que era mejor que abandonara la escena del crimen lo antes posible ahora. Además, ha oído hablar de algunos coches de lujo, todos son caros. No sé, puede permitírselo. Pero, ya sea que pueda apagarlo o no, siempre es correcto dejar a Erey primero y luego correr rápidamente. Por lo tanto, Xiaohani agitó su mano rápidamente y recuperó el balroc que había sido esparcido y mató gente y prendió fuego. Miró a su alrededor nuevamente y sintió que estaba en un mar de llamas. No debería haber nadie. Después de que nada pudo revelarse, rápidamente lanzó una habilidad intermitente y desapareció instantáneamente en el vasto mar de fuego, ella no sabía nada de los asuntos de hoy. Mientras ella ya no libere a sus dos negros, nadie sabrá que hizo esto. De todos modos, Annie definitivamente no lo admitiría de todos modos. Uno segundo para recordar a esa novel network URL de lectura de la versión móvil. La incendiaria Annie ha logrado escapar de la escena del crimen y cree que no se enterará de que ha hecho cosas malas. En este momento, está vagando por una calle tranquila de Washington. Necesita pensar en ello. ¿Qué debería hacer a continuación o cómo debería hacerlo? En este momento, no sólo hay menos peatones en la calle, sino incluso menos vehículos. Son más a menudo estacionados por sus dueños en los espacios de estacionamiento al costado de la carretera y ocasionalmente cuando pasan tres o dos peatones apurados, todos miran curiosos y sorprendidos de que alguien llegue a un automóvil. Un osito de peluche y una niña colgando en la calle por la noche. Sin embargo, esos peatones, aunque no entienden por qué una niña todavía deambulaba por la calle cuando era tarde en la noche, era tan sabia como ellos y no iba a sus propios asuntos. Y, mi pequeño amo, es tan tarde ahora, ¿no piensas en acostarte primero? Mira, en este momento, ¿cuántos peatones y vehículos hay en la carretera? Más tarde, si esas nueve cabezas y los chicos de las serpientes continúan lidiando contigo, definitivamente no será el tipo de pequeño problema como ahora, Tiber sintió que después del lanzamiento de cierto Balrog, ya sea Hydrange y el po algo más, definitivamente se sorprendería con su pequeño dueño, ¿verdad? Entonces, si los chicos de Hydra planean atacar de nuevo, definitivamente no enviarán un montón de peces basura. Al menos, serán un gran grupo de cazas o misiles en la medida. ¿Dormir? ¿Dónde puedo dormir? Esta noche, si no limpio a esos tipos de Hydra, no puedo dormir. Annie miró al oso Timbs con la mano izquierda, dio pasos triviales y la estrechó con la mano derecha mientras agitaba el puño con fuerza, levantándola para enfrentar a Shielt, dijo la dirección. Ok, el pequeño no entiende. ¿Por qué sigues deambulando por aquí? ¿Por qué no vas directamente a ese Shielt y los limpias de dos en dos o de dos en dos? Qué simple cosa, todavía estás aquí Akira, espera un rato, tal vez el tío policía venga y te lleve a casa. Estoy pensando en una manera. Es sólo que debe haber muchas personas en su Hydra en Shielt, y luego, si las limpias una por una, definitivamente perderá mucho tiempo. Eso sería demasiado problema. Entonces, no lo he pensado todavía. ¿Qué debemos hacer? Esos tipos malos deben enseñarles una lección profunda. Nadie puede cuestionar su determinación al respecto. Pero, si la dejaba hacer todo ella misma, Annie sentía que era demasiado trivial y tenía mucho miedo de los problemas. Y, lo que debiste haber visto hace un momento, algo como Erey. Si se libera, sólo causará problemas. Si se libera nuevamente, quemará toda la oficina de Shiel, ¿qué más puede hacer? Y no menciones Oso, te has vuelto más perezoso que yo. En cuanto a Xiaopan, todavía no ha aprendido a ser perezoso, pero sólo perderá al gran Iván. Esta pequeña tierra definitivamente será insoportable. Entonces, la gente de repente sintió que este asunto es demasiado problemático. No. Si les enseño Hydra, me siento incómodo, y si les enseño, puede que se demore toda la noche. Annie está luchando con esta cosita ahora, y cuando no enrede nada, limpiará a los malos después de lo que suceda. Entonces debes darte prisa para encontrar algunos ayudantes y dejarlos ir a limpiar el grupo de Hydras. No debería tomar mucho tiempo. Encuentra un ayudante, en realidad, no es imposible, es sólo que le pedí a un paladín y a un sacerdote que ayudaran al nuevo Lordaeron. Ahora que no han regresado, ¿van a molestar las casas de otras personas? Annie pensó por un momento, si quieres limpiar rápidamente esas Hydras, simplemente tira un poco de fuerza de alta gama, debe ser una situación aplastante, y es rápido y bueno. Pero el nuevo reino de Lordaeron acaba de ayudarme. ¿No sería un poco malo si fuera a pedirles un montón de paladines o guerreros? Y si buscas su propio ejército de elementos de fuego, aunque son más obedientes y más fuertes que los Balrog, pero parecen demasiado poco convencionales, ya sea el demonio de fuego, el pequeño Balrog, el Elion, el águila de fuego o el gigante de lava gigante, ellos realmente no están en línea con la estética de la gente de la tierra. Si realmente tienes que hacerlo, puede que no sea de mucha utilidad si falta, y agredará caos. Y si hay demasiados, definitivamente arruinará el mundo. Quizás, después de ver sus elementos de fuego, la gente en la tierra pensó que estaban invadiendo nuevamente. Cuando llegue el momento, si los dos bandos luchan, ¿ayudará ella a los terrícolas o a su propio elemento fuego? Pero en realidad, en lo que respecta a Annie, sus criaturas elementales de fuego también son muy lindas, se ven prósperas, hermosas y capaces de luchar. Solo aquellos mortales que no saben cómo apreciar pensarían que tienen un aspecto aterrador, ¿verdad? En el análisis final, el nivel de apreciación de algunas personas es demasiado bajo para apreciarlo. En opinión de Annie, ya sea el elemento fuego o el Balrog capturado del Señor de los Anillos, están más en línea con su propia estética convencional y también son la fuente de mascotas que cumplen con sus requisitos básicos. Y, en tu mundo interestelar, ¿no hay al menos cientos de miles de millones de personas de todas las razas? Solo tienes que llevar algunas tropas y poner en orden que Hydra no es como jugar. Tibers no entiende por qué su pequeño amo ahora es tan violento. ¿Todavía quiere sacar un montón de elementos de fuego de alto nivel o la legión humana de élite de Lordaeron? ¿No va a pelear guerras de alto nivel, es solo un asunto pequeño, como para un problema tan grande? En lugar de eso, sería mejor simplemente lanzar el Ereiz a la sede de Shiel, sería más fácil. Así es. Al escuchar esto, los ojos de Anies se iluminaron de repente, casi se olvidó. En términos de mano de obra, tal vez hay más personas en el mundo interestelar. Aunque sus fortalezas individuales son desiguales, su nivel tecnológico es alto. Entonces, Tivers. ¿Enviamos algún ejército CEREC? ¿O estamos buscando fanáticos protos? ¿O simplemente conducimos a mi nuevo Führer directamente? De todos modos, en este mundo, Anie puede usar energía ilimitada, y el portal puede abrirse tanto como quiera, y mientras quiera abrirse. Entonces, ella realmente quería conducir su Führer y luego exhibirlo frente al tío Coleson y los demás, haciéndoles saber lo pequeño que es su avión de Shiel y ridículo, se atreverán a lucir el avión averriado que tienen delante en el futuro? Y... Está bien, maestro. No tiene por qué ser tan problemático, debería dejar ir al pequeño. No es este oso fanfaroneando, solo toma media hora para el cuartel general de Shielt y las hidras adentro, no. En diez minutos, el pequeño puede demoler el edificio de la sede de Shielt y hacerlo vivir a unos cientos de metros de una brizna de hierba y nada. En ese momento, también puede garantizar que no retrasará su hora de volver a la cama. Tivers de repente lanzó un ataque despiadado. Desde su punto de vista, ya sea para liberar insectos, protos o jefe de estado, definitivamente causaría más problemas. En lugar de ser tan problemático, es mejor dejar que Ereizy lo haga solo. En ese momento, aunque un poco más de gente inocente puede ser asesinada, es mejor que tirar y arruinar la tierra entera, ¿verdad? Eh... Oso, eres travieso de nuevo, justo ahora, obviamente dijiste que querías encontrar un ayudante primero. Entonces dime, ¿a quién debo llamar? Fue él el que quiso ser holgazán al principio, y fue él quien me dijo que buscará un ayudante, pero ahora sigue siendo él quien niega mi propuesta. Entonces, ah, Anie solo podía agarrar a su propio osito con enojo, agarrarlo frente a sus propios ojos y mirarse ferozmente. Si no da una declaración que se satisfaga a sí misma, es hermoso. Ugly, puedes encontrar algunos equipos de marines para que vengan. La izquierda y la derecha solo están atacando un edificio de la sede de Shiel, y no vas a atacar la Tierra. ¿Encuentra a los Cergo al Führer, crees que el problema no es lo suficientemente grande? Tiber sintió que los marines humanos en la región de Kepur también habían emigrado de la Tierra, y también eran terrícolas. Al menos, desde la apariencia, no serán demasiado repelidos por los humanos terrestres en este mundo. Y si se hace un insecto o un protos, un terrícola aterrorizado que no puede manejarlo bien, ¿arrojará algunas bombas nucleares para lavar el suelo primero? Ahora Tiberse, como su dueña Anne, le gusta usar bombas nucleares para aplastar al enemigo para jugar. Sin embargo, si alguien más te destrozara una bomba nuclear, sería menos divertido, ¿te refieres a esos marines? Anne empezó a morderse el dedo y pensó en ello seriamente. Si son solo los marines, parece que está realmente bien. Los marines federales, ya sean uniformes de combate blindados o esas armas electromagnéticas, en términos de efectividad de combate, parece que pueden elegir al Capitán América casualmente, ¿verdad? Excepto que no pueden volar, si juegan un combate cuerpo a cuerpo, me temo que Iron Man tiene que admitirlo, ¿verdad? Está bien. Entonces se decide felizmente, me pondré en contacto con ellos ahora. Después de terminar de hablar, Annie sacó un comunicador y, al mismo tiempo, abrió apresuradamente una pequeña puerta espacial que conectaba el mundo interestelar, para que las señales de sus instrumentos pudieran conectarse a la capital, Aben. Torcido. ¿Hay alguien aquí? Solo chilla si hay uno. Y... Hola, soy la oficina del jefe de estado del distrito capital de Aben Star. Soy Karishna, secretaria y oficial de enlace de la octava oficina de la tercera oficina del jefe de la secretaría de estado. ¿Qué puedo hacer por usted? Cuando Annie pensó que no había señal, de repente, sonó una voz desconocida. ¿Eh? ¿Carisma? Parece que no te conozco. Olvídalo, este asunto no es importante. De hecho vine a Galen o Dreius. Por favor, conecta sus comunicaciones conmigo. Muy urgente, esperaré en línea. Al escuchar esta voz y luego mirar a la hermana mayor y el retrato de la pequeña cabeza que se muestra en el instrumento en su mano, Annie se quedó atónita por un momento. Luego, miró la pantalla del canal de comunicación. Este era de hecho el número de la residencia del ex jefe de estado. Es solo que ella no sabe por qué este operador es alguien que no conoce. Pero ella no quería hacerse cargo de estas cosas ahora, así que ordenó e instó directamente. Lo siento, puedo preguntarte si eres, la oficial de enlace Karishna frunció el ceño levemente y de repente tuvo un mal presentimiento. Luego, primero miró el código de identificación de comunicación de la otra parte y descubrió que la comunicación se envió desde un área desconocida e irreconocible, y luego miró al otro lado pero no pudo mostrar la imagen holográfica específica, estaba un poco confundida. Pregunto. Ahora, de repente, surgió una comunicación. Ella le pidió que la ayudara a transferir a los generales de alto nivel de la federación. Ni siquiera tenía un dispositivo de escaneo holográfico. Si no descubrió la identidad de la otra parte, ¿cómo podría atreverse a hacer eso casualmente? Soy tu maestra Anne, por favor ve y ayúdame a transferir, vete de inmediato. Anne también se está rascando la cabeza ahora, y las cosas parecen ponerse más problemáticas. Al principio, no parecía haber registrado los métodos de comunicación de la gente de Galen. Es bueno esta vez, solo puedes usar su dispositivo de contacto para contactar directamente con su jefe de estado de residencia original, pero el resultado, resultó ser alguien a quien no conocía. Lo sentimos. Primero muestre o lea su código de identificación. De lo contrario, la comunicación se cerrará automáticamente después de un minuto. Al escuchar esto, Carisma suspiró levemente. Efectivamente, fue este tipo de problema, desde que llegó a esta oficina y estuvo a cargo de este dispositivo de comunicación, todos los meses, siempre recibía varias comunicaciones de la jefa de su heroica federación ananye. Esos niños pequeños son realmente sin ley. No sé, ¿quién diablos les reveló el canal de comunicación de este instrumento? ¿Podría ser que alguien estaba celoso de la poca carga de trabajo de su carisma, por lo que se difundió deliberadamente? Por lo tanto, después de mirar el código digital desconocido en el canal de comunicación, Carisma se aseguró de que no lo reconociera, y luego siguió una rutina y dio la advertencia final. Wow. ¿Cómo puedes hacer esto? Espera primero. Ese código de identificación, parece que lo tengo. Después de ver que el oficial de enlace de la oficina de enlace era alguien a quien no conocía y que no parecía ser una fan de sí misma, Ania no tenía nada que hacer y solo podía empezar a dar vueltas en su bolsa espacial. Ahora, a menos que ella esté dispuesta a ir al mundo interestelar ella misma, de lo contrario, esta extraña hermana mayor, es realmente posible que no continúe preocupándose por sí misma. Ajá. Tarjeta de identificación, la encontré. Cuando Karistina en el lado opuesto miró fijamente la cuenta regresiva hasta el final de la comunicación y estaba a punto de terminar esta llamada hecha por un niño sin ley, Ania de repente vitoreó y sacó una pequeña forma de udedisco. La cosa se insertó directamente en una ranura del dispositivo de comunicación. De hecho, Ania misma tiene la culpa de esto. Esta es la primera vez que usa su dispositivo de comunicación desde que lo consiguió. Y justo ahora, ni siquiera insertó la clave de autorización como la tarjeta del teléfono móvil que representaba su identidad. Es el dispositivo de comunicación de la conciencia de estos mundos interestelares. Si lo reemplaza con una máquina de un fabricante sin escrúpulos, si no tiene una tarjeta de teléfono móvil, y mucho menos llamar, ni siquiera puede abrir la interfaz del teléfono. Karisma originalmente pensó que esto era sólo otra broma hoy. Pero, ¿en qué pensó? La pantalla holográfica frente a ella, que no tenía visualización de imágenes, de repente comenzó a actualizarse rápidamente. Subió línea tras línea de código, y pronto, se mostró la información de identidad de una niña pequeña, y en la columna de su nombre, estaba escrito. Anne Asta, distrito de Keplum, federación de héroes cabeza de por vida. Anne, su excelencia, jefes de estado Anne, es usted realmente. Por esta existencia legendaria, esta pequeña niña que ha estado desaparecida durante mucho tiempo y no pudo ser encontrada por las innumerables flotas de búsqueda de la federación, ¿realmente se ha puesto en contacto con la puerta? Emocionada, Karisma volvió a mirar la columna de información de identidad y cuando vio la roja, que mostraba el nivel de permiso número 0, finalmente lo determinó. Con este logo, eso es correcto. Muchos ciudadanos de Heroic Federation piensan que la máxima autoridad de la federación es la autoridad número 1 del jefe de estado interino, pero Karisma y un número muy pequeño de federaciones de alto nivel saben que la máxima autoridad es en realidad la pequeña jefa de estado desaparecida Ane. La autoridad número 0 es el número 0 que representa el control absoluto sobre el ejército federal. Sí, soy yo. Date prisa, no tengo tiempo para charlar contigo ahora mismo, transfiéreme con Galen y ellos, tengo algo para encontrarlos. Al ver que cuando insertó la clave de autoridad que representaba su identidad y que la hermana mayor finalmente se reconoció a sí misma, Anie volvió a insistir apresuradamente. Ya que quiere encontrar a alguien del mundo interestelar para luchar por sí misma, entonces Anie definitivamente pensará en sus dos jefes de la guardia estatal por primera vez. Con Galen y los demás, debe poder limpiar la hidra en minutos. Lo siento mucho, Lord Fever. El general Galen y el general Reius ya habían liderado la flota hace más de un mes para luchar contra la nueva ronda de invasión de la fuerza expedicionaria UED. Actualmente están bajo el control del comando de primera línea. Permiso para contactarlos, no hace mucho, el puesto fronterizo federal en la zona de Krupp descubrió. Ha aparecido una gran flota en la periferia de la zona estelar. Y la bandera de la otra parte es exactamente la misma que la de la fuerza expedicionaria de UED que se plantó en el distrito de Kepulu y acabó con todo el ejército. Y ahora, después de muchos años, la otra parte ha regresado y está planeando lanzar una nueva ronda de ofensiva en la región de Kepulu. Entonces, para aquellos oficiales superiores que están al mando de la batalla en la línea del frente, definitivamente no puede ponerse en contacto con Karisna. Después de todo, era un secreto de alto nivel de la federación y ahora, tal vez ni siquiera supiera dónde estaban las tropas de primera línea de la federación en el campo estelar. Entonces puedes transferirme a otras personas, ya sea la hermana Doug o el tío Pran. Cuando ella necesitó ayuda, su pandilla fue a pelear. Esto es realmente aburrido. Pero, ¿qué es eso? Annie pensó en ello seriamente. No parecía tener ninguna impresión. Webb dijo que no la conocía. En cuanto a Uplo algo así, tenía una memoria profunda. Porque, cuando Galen y los demás estaban ociosos, a menudo los regañaban y los regañaban, y ella también los anotaba por cierto. Lo siento, el comandante de la flota de Plank y el teniente general Doug también están en la zona de guerra ahora, no tengo la autoridad suficiente para contactarlos, su excelencia Leona, jefe de estado interino de la federación, está celebrando una reunión de alto nivel. Puede que tarde media hora en ponerse en contacto, la segunda ola de fuerzas expedicionarias de la federación de héroes y Webb está a punto de comenzar una batalla general. En este momento, ya fuera el enjambre de insectos, los protos o sus humanos, los generales de alto nivel o de alto nivel de toda la federación estaban casi en la línea del frente o en espera en la segunda línea de defensa. Punto 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 Este no está y ese no está. Annie está un poco atónita ahora. Disculpe, excelencia, jefa de estado Annie. Necesita que le ayude a ponerse en contacto con otros generales de alto rango en la estrella de la capital? Incluso, puedo ayudarlo a ponerse en contacto con altos funcionarios de otras razas. Después de terminar de hablar, Carisma leyó muchos nombres, incluidos humanos, Zergoprotos. Todos son personas de alto nivel que se encuentran actualmente en Iwenxin y puede contactarlos de inmediato. No los conozco de nuevo. Es así, estoy buscando a alguien con quien luchar y necesito algo de apoyo. Ustedes me enviarán algunas tropas de inmediato. Annie está molesta. Si no puede encontrar a nadie, simplemente quemará la sede de Shielden un incendio. Finalmente encontró una buena solución, pero solo quería encontrar a alguien que se mantuviera a sí misma. ¿Por qué se volvió tan problemático? Está bien, Lorane. En la actualidad, hay más de mil buques de guerra del tamaño de la flota de guarnición cerca del área de la estrella capital de Abenestar, con un total de más de 8 millones de combatientes de varios tipos. Ahora están en estado de preparación para el combate. ¿Puedo preguntar cuánto apoyo necesita? ¿Dónde? Dado que es el jefe de la federación quien necesita apoyo, Carisma ciertamente no se atreve a descuidarlo. Por lo tanto, preparó apresuradamente el registro y planeó enviar la orden directamente al comandante de la flota de la guarnición más tarde. En cuanto a si la otra parte escucha la orden, a ella no le importa. De todos modos, ella es solo una pequeña jefa de estado. Funcionario de enlace de la secretaría únicamente. Punto 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 punto. Ahora es el turno de Annie de no saber qué decir. Ella simplemente nos molestó en actuar por sí misma, por lo que necesitaba encontrar a alguien que la ayudara a atacar la sede de Shiel, pero la otra parte era buena. Abrió la boca con mil barcos de guerra de todo tipo y millones de tropas. Este es el ritmo de dejarse llevar por todo el planeta. Su excelencia, jefa Anne. ¿Todavía está en línea? Por favor responda cuando lo escuche. Hola. Necesito 200 infantes de marina, 10 minutos más tarde, abriré un portal entre los dos grandes árboles en el patio de la antigua residencia del Fiverr. Pídales que se preparen rápidamente, después de pensar un rato, y de sumar con su ósito tips, Annie dio un pequeño número. Y, muy bien. Su excelencia, su orden ha sido emitida y los marines están en su lugar, esto asustó a Karishna hasta la muerte, pensó que el jefe de su federación estaba asediado por algunas fuerzas malignas, así que necesitaba buscar apoyo. En ese momento, estaba lista para ponerse en contacto con la Asamblea Federal, la flota de la guarnición y el ejército en las regiones estelares cercanas, pero como podría haber pensado que el otro lado solo necesitaba 200 marines? Si supiera que era un asunto tan trivial, incluso si no hubiera una orden del jefe de estado u otros generales, podría ser transferida fácilmente con la propia Karishna como oficial de enlace. ¿Por qué tendría que contactar a esas federaciones de alto nivel? De todos modos, la residencia de este Führer alberga a 500 marines de élite durante todo el año. Aunque, la mayoría de ellos nunca han experimentado un combate real y son un poco mejores que la Guardia de Honor, pero su equipo y armas son los más sofisticados en el combate real. Como es ahora, solo una pequeña tarea que solo necesita 200 personas para apoyar, entonces deben poder hacerlo. Esqui, ¿cómo está? ¿Has encontrado a la pequeña Annie? ¿Dónde está ahora? No puedo verla aquí. En este momento, en el lado de la carretera fuera del restaurante donde Annie comió originalmente, Colesón estaba sentado impotente en su laura roja, preguntándole ansiosamente a Esquié, quien estaba monitoreando por satélite en el aeropuerto suburbano, y al mismo tiempo mirando fijamente a los bomberos que intentaban controlar algo. Una niña hizo un gran fuego. Después de que todos encendieron esa fila de autos, el fuego estaba fuera de control. Junto con la gasolina llena en sus tanques, bajo el fuego ardiente, habrá violentas explosiones de vez en cuando, haciendo que la escena del incendio sea más caótica y peligrosa. Por lo tanto, los bomberos apenas pueden controlar el fuego alrededor del estacionamiento y apenas pueden dejar que se propaguen a las calles y edificios circundantes. En cuanto a los vehículos en el medio, sólo pueden dejar que disminuyan la velocidad después de que se quemen. Se apaga lentamente, en este incendio, el propio Colesón estimó de manera conservadora que se perdieron al menos varios cientos de millones, ¿verdad? Esta es Anie, su pequeña dama rica definitivamente puede permitírselo, y no tiene miedo de ser responsabilizada. Y si cambia a otra persona, será suficiente para permanecer en la cárcel toda la vida. Lo siento, Colesón, me he esforzado mucho para encontrarlo ahora. Esquí usó sólo una computadora Shiel ordinaria sin la ayuda de otros equipos auxiliares. Además, todavía robó el permiso para usar el satélite Shiel, por lo que se le pidió que fuera la mayor por la noche. Encontrar una niña en la ciudad realmente la avergonzó. Sugiero que será mejor que andes de manera casual, tal vez, tus posibilidades de encontrarla por ti mismo son un poco más altas que mis posibilidades de encontrarla. ¿Qué más podemos hacer en esta situación? Esquí sintió que a menos que se le diera permiso para todas las cámaras en red en el centro de Washington, definitivamente no podría encontrar a la niña por un tiempo. Pero ahora, se dice que la sede de Shiel todavía está ocupada por esas palomas y tra. En este momento, no se atreven a hacer nada como invadir Shiel la otra parte estaba mirando. Bueno, creo que tienes razón, al observar la gran escena del incendio, las llamas que se disparaban y el sonido explosivo de las explosiones, Colezon también sintió que, según la personalidad de Annie, no debería quedarse aquí, por lo que bien podría caminar lentamente por la calle. Mira a tu alrededor. Espera. Dios mío. Colezon, creo que podría haber encontrado a Annie. Está al noroeste de ti, a unas dos cuadras de ti. Sigue hacia el norte, luego gira a la izquierda en el quinto cruce. Ella está en ese parque. Ahí. Publicaré la ubicación en tu navegación. Ahora que hay pocos vehículos en la calle, es posible que tengas más de diez minutos. Justo cuando Colezon acababa de conducir su propio coche lejos de esta calle que durante mucho tiempo había estado llena de camiones de bomberos y coches de policía, la exclamación de Esquíe sonó de repente en sus auriculares. Entonces, el corazón de Colezon tembló, y sin hacer más preguntas, aceleró apresuradamente y comenzó a alejarse a gran velocidad como dijo Esquíe. ¿Qué le pasa a Esquíe? ¿Annie volvió a poner al demonio de fuego? Ahora, hay tanta gente en la ciudad, y Colezon no se atrevió a activar su habilidad de volar, solo pudo acelerar y apresurarse a través de las intersecciones de semáforo en rojo, apresurado hacia el norte. Escuchó la sorpresa y la urgencia en el tono de Esquíe, por lo que inconscientemente sintió que debía haber sido Annie quien liberó a ese demonio del infierno para crear problemas. ¿Será que la pequeña Annie todavía quiere quemar toda la ciudad? Esto es Washington, algunas cosas, incluso si Shielb todavía está en sus manos, no son fáciles de encubrir. No, ella no liberó al demonio de las llamas, el tono de Esquíe de repente se volvió extraño de nuevo, lo que confundió aún más a Colezon. ¿Qué estaba pasando con esta sorpresa? ¿Cuál es el problema? ¿Es porque ella prendió fuego a todo un parque mientras trataba con Hidra? En la noche oscura, Esquíe puede bloquear rápidamente la posición, además de prender fuego, solo hay prender fuego, ¿verdad? No podía pensar en nada que atrajera la atención de los satélites mejor que quemar un parque. No ha prendido fuego. Ella, parece haber liberado todo un ejército de acero. No sé exactamente cómo describirlos, pero creo que será mejor que lo pases rápido. Han comenzado a actuar ahora, se ven extremadamente poderosos. Su dirección es, Dios. Ya veo, esa pequeña Anie, debe querer llevarlos a la sede de Schmield. Jaja. Creo que podríamos divertirnos viéndolos esta noche. Bajo el inexplicable y ansioso estado de ánimo de Coulson, hubo oleadas de Schadenfreude de esquí en sus auriculares. Oh maldita sea. Cuando Coulson estaba a punto de seguir acelerando, de repente se produjo una luz roja frente a él, y luego, la enorme flota de camiones portacontenedores que iban y venían, tuvo que detenerse. Ahora Coulson ya se está imaginando, qué tipo de ejército de acero convocó Anie nuevamente. ¿Quiere luchar duro con las hidras atrincheradas en Schielde? Y Henry es un vagabundo de mediana edad, cuando cayó la noche consiguió una cena digna y luego vino a este parque, dispuesto a dormir en este banco con un pabellón para protegerlo de la lluvia. Debido a que miró al cielo y sabía que podría haber una lluvia fuerte esta noche, buscó en el bote de basura varios trozos de periódicos, planeando usarlos como una herramienta para protegerse del frío cuando la lluvia cuando la lluvia era fuerte por la noche. Sin embargo, cuando dormía bien en el banco con un periódico cubierto, de repente descubrió que no muy lejos de su silla, había alguien que parecía estar hablando y se veía muy lindo y lindo. ¿Niña rubia? Por esta situación, estaba un poco curioso y sorprendido. Ya sabes, en este momento, y mucho menos una niña de su edad, incluso los adultos, por lo general no salen no andan por la calle a voluntad. Porque si te quedas afuera en este momento, significa que no es seguro. Por supuesto, la seguridad es relativa, como Henry, no le importa. Porque es solo un vagabundo. Aparte de una bolsa de media sección que se sostiene en sus brazos y se prepara para el desayuno de mañana, no tiene nada extra digno de su atención y no le teme a los demás. Ven a agarrarlo. Además, nadie es tan estúpido como para pensar en un vagabundo que solo puede usar periódicos para protegerse del frío y dormir en un banco del parque, ¿verdad? Punto 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 punto. Henry, que pensó que la niña se iría pronto, murmuró dos palabras poco claras y luego continuó acurrucándose, planeando agregar más sueño antes de la fuerte lluvia, de lo contrario, hará mucho frío más tarde. Sin embargo, en el periodo de mitad sueño y mitad de vigilia, después de un tiempo, todavía podía escuchar la voz de una niña pequeña parada junto al gran árbol en el parque de manera intermitente. La otra parte parece estar hablando solo y quién parece estar llamando. Es solo que esta distancia está un poco lejos, no escuchó con claridad. Pero, después de un tiempo, cuando Henry se enteró de que la niña todavía no tenía planes de irse de aquí. Por lo tanto, sintió que era necesario que se lo recordara a la otra parte. Hola. Niña, es una gran noche, ¿por qué no te vas a casa rápido? No es seguro aquí. Aunque el propio Henry ahora es holgazán y pobre, él mismo siente que él mismo es una buena persona. Por lo tanto, le gritó amablemente a la niña que todavía estaba debajo del gran árbol. En este país aparentemente pacífico, todo tipo de maldad se puede ver en todas partes, incluso las personas sin hogar que no se preocupan por ellos a menudo son llevadas y luego nunca vuelven a aparecer. Entonces no conozcas de antemano a la niña de piel delicada y carne tierna, una niña que se queda en este tipo de lugar en medio de la noche es muy peligrosa. Quiero que tú lo controles. Una voz clara vino de debajo del árbol. Obviamente, la pequeña no quiso prestar atención a lo que decía y le lanzó una mirada feroz desde la distancia, aunque se veía feroz, era muy lindo a los ojos de Henry. Esto no puede evitar recordarle a Henry y sus propias dos hijas que fueron secuestradas por hombres salvajes junto con su ex esposa. Si pueden volver a verse, tal vez deberían tener aproximadamente la misma edad que esta niña, ¿verdad? Es una lástima que el hombre se llevara a su ex esposa hijas juntas para establecerse en Inglaterra al otro lado del mar. En la vida de Henry, a excepción de alguna llamada telefónica ocasional, es posible que nunca tenga la oportunidad de volver a verlas, esta es exactamente la razón por la que Henry eligió vagar. Su amada mujer original se escapó con alguien y su hija también lo siguió a un país extranjero. Después de ser golpeado por un gran golpe, volvió a pelear. ¿Qué quería? Será mejor que me escuches, pequeña. Por la noche, es mejor que no corras. El mundo exterior no es tan seguro como lo era durante el día. En la intersección de adelante, hay un coche de policía. Allí, un policía perezoso se detendrá allí toda la noche para dormir. Creo que puedes tomar fotos de las ventanillas de su auto como ayuda. Es un tipo gordo, fácil de reconocer. Aunque es un poco vago, pero de hecho es una buena persona, solo dices que Henry te dejó ir, definitivamente lo hará te llevé a casa. Este Henry sin hogar, después de ver a la niña cada vez más agradable a la vista, se lo recordó amablemente de nuevo. También señaló en detalle la ruta más corta para la otra parte y había un límite en lo que podía ayudar a la otra parte. No es necesario. Gracias por tu recordatorio, pero estoy esperando a alguien ahora. Después de un rato, volvió a sonar la voz nítida de la niña. ¿Esperando a alguien? Esperando a alguien, 100 metros frente a la calle, hay una tienda abierta a las 24 horas. Hay mesas y sillas en la puerta. Creo que debería poder esperar allí. No está lejos de aquí. Pueden ahuyentar a las personas sin hogar como nosotros, pero créanme, nunca ahuyentarán a niñas pequeñas como tú. Esto es una locura, Henry no entendía, ¿qué clase de padres o parientes harían esperar aquí a una niña en medio de la noche? Si sus dos hijas todavía estuvieran con él, nunca las dejaría salir después de las 8 de la noche. No es necesario. La persona que estoy esperando debería estar aquí también. Hubo otra voz clara y astuta con un toque de picardía, y luego sucedió lo que dejó atónito a Henry, Henry solo vio. Esa pequeña niña, saludó así, e instantáneamente consiguió una cosa azul y blanca al lado de la plaza del parque originalmente vacía. Parece como dos o tres personas de alto, varios metros de ancho, o una puerta ovalada. Luego, desde la puerta caminamos filas una tras otra, todos cubiertos con una gruesa servoarmadura, sosteniendo enormes armas de fuego de ciencia ficción en sus manos y llevando una gran espada o un gran hacha a la espalda, guerra robot. Dios. Esto es, ¿es este el alienígena que vuelve a invadir la tierra? Por primera vez, Henry recordó la guerra de Nueva York hace dos años. Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué? ¿No parece ser un robot, sino un grupo de personas vivas con armadura robótica? En ese momento, Henry volvió la cabeza y lo miró con curiosidad a través de las capuchas de vidrio y descubrió que en esa armadura de ciencia ficción parecía haber un hombre y una mujer vivos. La culpa del tío, eres una buena persona. Creo que eres agradable a la vista. Así que ahora te estoy dando una moneda de oro de la suerte, que puede traerte buena suerte. Cuando Henry se enteró de que la mitad del parque estaba lleno de pesados, cazas blindados, la niña saltó sobre los hombros de uno de los peleadores y luego de sentarse, lanzó hacia él. ¿Ven aquí una moneda de oro brillante? Giró, y después de una ráfaga de ruidos claros cuando chocó con el suelo, rodó y se detuvo justo a sus pies. Punto 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 punto. Al ver el ejército de hierro de casi doscientas o trescientas personas alineadas en una línea ordenada, gritando consignas y marchando, Henry, que estaba estupefacto, volvió en sí y tomó la moneda de oro a sus pies. ¿Moneda de oro de la suerte? Parece estar hecha de oro. Je, pero www.grinovel.com ¿De qué sirve pedir dinero ahora? Y ya no necesito más suerte, después de murmurar algo para sí mismo, Henry hizo un gesto con la mano y arrojó esta moneda de oro de la suerte, que podría cambiarse por al menos una gran suma de dinero al cubo de basura de acero que se encontraba a lo lejos. Din din, din, din din, después de una serie de sonidos claros de colisiones, él no arrojó con precisión la moneda de oro a la basura. En cambio, después de golpear el borde del barril, fue rebotada por una fuerza enorme y, después de golpear el suelo varias veces, dio la vuelta. Se dio la vuelta hasta que golpeó el tacón de su zapato antes de girar de nuevo para detenerse. Punto 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 punto, realmente no necesito suerte. Dejémoslo en manos de quienes lo necesiten. Después de pensarlo, Henry lo recogió de nuevo y luego miró hacia el otro lado. Había un pequeño estanque en el parque más lejos. Después de reflexionar un rato y después de respirar profundamente, apuntó a ese en dirección al estanque, volvió a tirar la moneda de oro. Después de reflejar la luz de la tenue farola, la luz dorada dibujó un hermoso arco y voló directamente hacia el estanque, sin embargo, pareció que golpeó una rama en el aire y una vez más rebotó en el piso de concreto y después de dos rebotes, rodó hacia Henry nuevamente con firmeza. Punto 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 punto. Un total de 200 infantes de marina de élite de la Federación Heroica de la Región de Pruco en diferentes tiempos y espacios están entrando pulcramente en una formación de serpientes de cuatro filas de largo, sosteniendo las espinas en sus manos con valentía. Nail rifle electromagnético, corriendo a un ritmo pequeño en esta ciudad terrestre que aún no se ha salido del camino de la colonización espacial. Muchos de ellos, con la excepción de un número muy pequeño de los colonizados de primera generación de los Nozomi, los demás sólo se ven en los libros de texto y tal vez nunca hayan esperado pisarlos en sus vidas. La madre planeta Tierra, pero ahora, ¿realmente han puesto un pie en este planeta que sólo existe en la leyenda, los pesados? Uniformes de combate blindados que pesaban más de una tonelada pisaron las calles de la calle de medianoche de Washington, haciendo un rugido de pasos. Este tipo de gran movimiento, por supuesto, atrajo a muchos peatones y vehículos a ambos lados de la calle. Y espectadores con expresiones de asombro salieron de las ventanas del edificio. Un equipo de ciencia ficción recargado tan impactante, tal vez sólo se puedan ver en la película, ¿verdad? Por supuesto, no cuenta cuando las tcheritas invadieron Nueva York hace dos años. En ese momento, esos extraterrestres sólo estaban matando personas y provocando incendios. Incluso en las noticias, sólo se transmitían imágenes borrosas desde una larga distancia. ¿Cómo podría la gente común atreverse a acercarse para apreciar la aparición de extraterrestres masacrando personas en la Tierra? En el camino, su equipo ocupó casi la mitad de la superficie de la carretera de doble carril, lo que provocó que innumerables autos que pasaban cedieran y bajaran las ventanas, revelando sus rostros sorprendidos y lentos o estiraran sus teléfonos móviles para tomar fotografías o vídeos. Dios mío. ¿Qué unidad es esta? ¿Se ha desarrollado este tipo de equipo de energía? Mira. Hay una niña allí. Tal vez, bebimos demasiado y tuvimos alucinaciones. Pero, parece que hoy no inhalamos esas cosas. Después de que un grupo de jóvenes borrachos estacionó su convertible al costado de la carretera y cedió, vieron al soldado con una armadura de acero, sosteniendo un arma feroz y saliendo a paso pesado de su auto. Corrió a través. Pueden ver claramente que estos soldados, en la armadura de cada uno de ellos, parecen tener un patrón de cabeza de oso de metal feroz. Estos jóvenes dijeron que no podían saber a qué ejército pertenecían por este letrero. Debido a que estos ejércitos de acero, aparte del logotipo de la cabeza de oso, no tienen ningún otro elemento identificable, el oponente no tiene una bandera y no hay una bandera nacional o un brazalete de bandera militar en el brazo de acero. Y, deja de ir. De repente, después de doblar una calle más ancha, el camino del ejército de acero se bloqueó. Después de que el líder de un miembro de la infantería de Marina levantó su puño de acero, todos se detuvieron ordenadamente y rápidamente formaron una formación de batalla, sosteniendo débilmente la boca del rifle electromagnético en su mano. Dirigido al bloqueador frente a la carretera. En la distancia por delante de esta espaciosa carretera de dos vías y seis carriles, hay varios vehículos blindados y casi cientos de personas allí. El oponente vestía un uniforme de combate de camuflaje de tela, sosteniendo un rifle de pólvora rudimentario y hacia atrás, y colocó una valla de alambre áspero para bloquear su camino. Ten cuidado. El comandante de la infantería de Marina que iba a la cabeza miró a los bloqueadores de carreteras que tenían delante y luego a los varios helicópteros aerodinámicos de él y dice hacia atrás que los seguían por encima de la cabeza. Soltó un resoplido frío y ordenó a sus hombres que se mantuvieran atentos y avanzaran hacia el equipo corrió a la posición media. Debe pedirle a su jefe de estado que vea si esta situación debe ser superada por la fuerza. En cualquier caso, es sólo un capitán y con la presencia del jefe de estado no es su turno de tomar las decisiones. Pero ya sea que quieras pelear o no, las armas de pólvora de pequeño calibre hacia atrás del oponente definitivamente no son capaces de estas armaduras de poder pesado de élite sobre ellas. Todos son los últimos y más afilados modelos producidos por la federación. Incluso los rifles electromagnéticos en sus manos tienen que ser disparados durante un tiempo antes de que puedan penetrar desde el frente. Por lo tanto, no llevó a estas tropas ordinarias detrás de la tierra en diferentes tiempos y espacios al corazón. Si no hubiera sido por el maestro del Führer que había confesado, si sólo iban a atacar un edificio esta vez, simplemente lo mataría sin preguntar. Antes de esto, el capitán Ivanov, que estaba esperando morir en el puesto de guardia fuera de la mansión del jefe de Aben Star, siempre había sentido que se les había ordenado que fueran enviados fuera de la mansión del jefe de Ane para servir como guardias que existían como guardias de honor. Promoción difícil y desesperada. Después de todo, la residencia de este Führer ha estado vacía, e incluso la capital de la federación ha desaparecido, entonces, ¿de qué sirve que vigilen una residencia del Führer vacía? Aparte de permanecer en el puesto de guardia todo el día y charlar y hacer guardia para mostrar dignidad, en realidad no hay nada especial. En la cada vez más pacífica región de Kepul, ya sea que vaya al campo de batalla o rodee y reprima a los piratas para realizar hazañas militares, definitivamente no es su turno. Incluso la reciente batalla general contra la invasión Ued fue tarea del cuerpo de combate permanente y, por supuesto, no serían enviados a sus guardias. Todo el mundo sabe muy bien que mientras los invasores de Ued no puedan atravesar el círculo planetario de la capital, definitivamente no tendrán la oportunidad de actuar como guardias que se conocen como élite. Originalmente, Ivanov pensó que podría ser así en su vida, pero ¿dónde podría pensar cuando charlan habitualmente en el puesto de avanzada para matar el tiempo y planean seguir pasando este día solitario? En la mansión de Führer, la Karishna en la tercera oficina realmente se transmitió a sí misma el mando de la maestra Anne Führer Anne? Además, la élite está luchando en un mundo diferente al otro lado del avión. No sabía nada sobre la tecnología de la puerta espacial, la tecnología de plegado o el portal que había hecho su jefe de estado, que se dice que está conectado al antiguo plano terrestre, y así sucesivamente. Pero, sólo sabe una cosa, es decir, para el servicio militar, para el ascenso, entonces debes obedecer las órdenes del maestro Anne, tomar el arma en tu mano, no persuadir, sólo hazlo. Usa la sangre del enemigo para teñir de rojo su propia insignia de rango. La gran cabeza Anne. El capitán Ivanov de la primera guardia de la infantería de Marina, la mansión del jefe de estado de Abenestar, le informa que hay un grupo de militantes no identificados bloqueando el camino, por favor dé instrucciones para la misión de combate. Después de que Ivanov corrió hacia un oficial de la infantería de Marina y se quedó quieto, se puso de pie e informó en voz alta a la jefa de estado, Anne, que estaba sentada en su hombro, y repitió su nombre y afiliación nuevamente. En realidad, esto no es posible. Después de todo, la posibilidad de que sus guardias hagan un servicio meritorio es muy pocas y muy pocas. Pero ahora, finalmente tienen la oportunidad de emerger y mostrarse. No se apresuran a engañar al jefe de estado e informar más de sus nombres para que el jefe de estado pueda recordar su nombre y darse crédito después de la guerra. Si hay una suma en el libro, ¿cuándo tendrá la oportunidad de salir adelante? Independientemente de la edad, es muy importante estar familiarizado con los líderes. El militante que bloquea la carretera, Annie está directamente debajo de ella. Sobre los hombros de este miembro del cuerpo de marines, se puso de pie con el casco de metal del oponente. Entonces, realmente vio al ejército frente al ejército que custodiaba detrás de la barricada. El oponente no era esa hidra vestida de negro, sino que parecía ser co esos tipos de la Guardia Nacional de los que habló el tío Elson. Annie no entendía por qué esas personas se detendrían en su camino, pero ni siquiera se dio cuenta de que ellos mismos, los 200 miembros del cuerpo de marines pesados de la federación, ya habían causado un gran incidente después de ser fanfarroneada. Bien y, no te preocupes por ellos, solo acércate. Si se atreven a atacar, serán desarmados o desarmados. Annie pensó un rato y rápidamente tomó una decisión. Ella va a atacar la sede de Shiel Trident rápidamente, donde hay tiempo para jugar con los grandes soldados. ¿Iba a correr directamente así para ver cómo podían dejarlo? Sí. Mi cabeza. Y, escuche, el militante desconocido por delante. Por favor, deténgase de inmediato. Identifíquese, muestre los documentos pertinentes y baje las armas para aceptar nuestra investigación. De lo contrario, estaremos listos para abrir fuego. Después de que el general Ross hizo un gesto con la mano para alertar a sus tropas y estaba listo para luchar, se secó el sudor con un poco de nerviosismo y luego tomó un altavoz para lidiar con los soldados con armadura de acero de aspecto extraordinario frente a ellos. Grito. En realidad, el propio general Ross no tiene mucha confianza. Después de todo, todo el mundo lleva una armadura de poder pesada feroz, sostiene armas de ciencia ficción más grandes que sus ametralladoras pesadas, y sabe que es difícil de manejar de un vistazo. Por lo tanto, siente que su advertencia puede no tener mucho significado, pero también sabe que la otra parte parece que pertenece a Shiel, por lo que solo espera que la otra parte pueda ser escrupulosa y asustada por sí mismo. Después de todo, representan a este país. Ah. El capitán Ivanov miró con desdén a las tropas desarmadas del lado opuesto y las armas al revés en las manos del oponente. En realidad, esto no se debe a que desprecie a la otra parte, sino al equipo atrasado de la otra parte, lo que realmente no los disuade mucho. Estos últimos estilos de trajes de poder blindados de élite federal en ellos no son fácilmente penetrados por sus armas de pólvora de pequeño calibre. Ivanov creía que con el tipo de arma en la mano del oponente, si esas balas la golpeaban, y mucho menos cualquier avería, incluso podría ser difícil causar arañazos. En términos generales, las balas con baja energía cinética solo rebotarán con una armadura de metal especial que es extremadamente resistente y ha superado varias épocas. Incluso, Ivanov sintió que incluso los cañones de gran calibre en los vehículos blindados del oponente no representaban una gran amenaza para su armadura. Y el único que Ivanov considera una amenaza es probablemente solo aquellos helicópteros que vuelan sobre sus cabezas con aerodinámica de hélice. Los cuatro poderosos misiles en los lanzadores de misiles en ambos lados aún pueden causarles daños y golpean directamente. Las poderosas armas explosivas todavía están en servicio por su federación de héroes, pero son más poderosas y más poderosas. Solo dirigido. Sin embargo, Ivanov cree que esos helicópteros no tienen absolutamente ninguna posibilidad de lanzar misiles. Debido a que vuelan tan cortos, están completamente dentro de su campo de visión, solo uno o doscientos metros de altura. Si realmente luchan, el rifle electromagnético en manos de su cuerpo de marina solo necesita levantar el cañón y disparar. Todos pueden explotar o derribar, no hay absolutamente ninguna posibilidad de suerte. Escuchen a las personas que están al frente. Nuestro ejército recibió la orden de ir a Shiel, y hay asuntos militares de emergencia. Por favor, despejen el control de carreteras inmediatamente. Finalmente advierte y repite una frase. Será mejor que te apartes del camino de inmediato y no actúes contra nosotros, de lo contrario, tomaremos las contramedidas más severas contra ti. Ivanov simplemente ignoró la solicitud del oponente de deponer sus armas y dejar de avanzar. En cambio, levantó el rifle electromagnético en sus manos. Después de dispersarse y formar una formación de batalla, presionó lentamente hacia el lado opuesto. Mientras caminaba, también encendió el dispositivo de megafonía de su armadura y advirtió. En cuanto a si la gente en la tierra puede entender el idioma y la gramática que se han desarrollado en la región de Kepulu durante cientos de años, no le importa. Aunque no tomarán la iniciativa de atacar, él ha tomado una decisión privada. Mientras las tropas nativas del lado opuesto se atrevan a disparar a su propio lado, entonces también contraatacarán al mismo tiempo. En ese momento, el número de muertos y heridos del otro lado no le importará. Arriba. Maldición. Al ver a ese personal blindado no identificado aún acercándose lentamente a sí mismos, y luego mirando al equipo enemigo, después de cierta niña sentada sobre los hombros de uno de los soldados de acero, el general Ross todavía no sabe dónde, hoy este incidente debe ser el resultado del desastre de Schnellt. Hoy, él sabe muy bien que al anochecer de la tarde, esa maldita cabeza negra de carbón de Nick Fury fue emboscada. Es una lástima que el bastardo haya sido tan fatal que no fue golpeado hasta la muerte en el camino en el lugar. Pero entonces, escuché que lo mataron a golpes de nuevo. Entonces, casi al mismo tiempo, la niña que estaba enfrente parecía haber sido atacada también. Además, Ross está segura de que el demonio de las llamas que apareció en el estacionamiento hace un momento debe estar relacionado con esta niña. La oficina de Schnellt debe tener algo serio, aunque no ha descubierto completamente la situación específica, pero nadie puede negar. Es inagotable si. De lo contrario, no habrá incidentes de luchas internas. Por supuesto, también está el ejército de acero con el que el tipo frente a mí sabe que no es fácil meterse con él. Estas personas deben tener algo que ver con las luchas internas cuando van a la sede de Schnellt. General. ¿Qué debemos hacer? Vamos a atacar. Al ver al enemigo acercándose paso a paso y luego mirando la mirada cambiante en el rostro de su general, un suboficial de la Guardia Nacional se acercó y preguntó con nerviosismo. Ahora, la gente lleva una armadura de acero pesado que los tontos saben que no es fácil meterse con ellos, pero ¿qué pasa con ellos? Excepto por un simple conjunto de ropa común, no hay más placas de armadura a prueba de balas. Entonces, este sargento sintió que si no podía pelear, sería mejor no pelear, ¿verdad? No importa. Todos están listos para, al mirar la mirada agresiva de la otra persona, Rose se sintió feroz y levantó la mano, lista para agitarla para lanzar un ataque. En cualquier caso, nunca dejará que este grupo no identificado de militantes de Ambule por Washington. ¿Quién sabe si el oponente va a luchar contra la Casa Blanca o la sede de Schnellt? Además, lo más importante es la servoarmadura del oponente que se sabe que es un equipo estándar de un vistazo debe ser un arma y un equipo maduros. También quiere obtener algunos conjuntos para investigación e investigación. Si también se puede producir en masa y si equiparan a su ejército, sería perfecto. Hasta ahora, el general Rose pensaba que estos soldados debían ser el poder secreto de Schnellt. Por lo tanto, inconscientemente cree que la gente de Schnellt solo está mirando. Mientras él haga su propia postura completa, el oponente definitivamente no se atreverá a pelear con sus tropas aquí. Cuanto más miraba el general Ross, más sentía que el equipo del grupo de personas frente a él era adecuado para su ejército. Sintió que los oponentes tenían movimientos ágiles y una armadura gruesa. A primera vista, sabían que estaban diseñados para adaptarse al entorno de campo de batalla de alta intensidad. Algunos artículos contra la lucha, suministros militares adecuados. En realidad, antes de eso, el traje de acero de Iron Manton también era una buena opción, y también había entrado en el campo de visión de los militares, pero ese Tony Stark se mostraba reacio a entregar la tecnología central. Además, el costo del traje de Iron Man es demasiado alto y los requisitos para los usuarios son demasiado altos. Incluso el núcleo de energía es un gran problema. Por lo tanto, finalmente tuvieron que rendirse y no continuaron luchando. Demasiada inversión en proyectos de ropa. Bip. Bip. Espera. No lo hagas. En este momento, cuando los marines de Anne estaban presionando con fuerza, el rifle electromagnético en su mano también bloqueó los objetivos sin blindaje del oponente, haciendo que la atmósfera fuera extremadamente tensa, asustada de que el oponente casi no pudiera evitar disparar. En ese momento, la bocina de un auto sonó en el cielo y luego un hombre gritó. Entonces, un auto deportivo rojo de estilo antiguo que cayó del cielo voló a gran velocidad desde el cielo y colgando peligrosamente entre los dos lados a menos de 20 metros de distancia. ¿Anne? Y el general Ross. Por favor, no lo hagas, todo es fácil de discutir. Después de llegar finalmente a tiempo y evitar una posible pelea entre los dos bandos, Cole Sonex saló pesadamente, abrió la puerta por primera vez, salió rápidamente y luchó frente al general Ross en dos pasos. General. Schielg tiene algo muy importante con lo que lidiar, así que por favor ceda primero. Después de indicarle a la parte trasera que la pequeña Annie mantuviera la calma, Cole Sone rápidamente sacó su propia identificación de agente de Schielg y se la entregó al general Ross. ¿Eh? ¿Schielg? ¿Todavía hay Schielg? Escuché sobre eso. Su director Nick Fury fue asesinado dos veces y parecía haber sido asesinado con éxito, ¿verdad? Bueno, puede decirme qué pasó con su Schielg. Y luego, considero si te dejo ir. El general Ross no se preocupó por los documentos entregados por la otra parte, pero golpeó fríamente al agente de octavo nivel que estaba parado frente a él con traje y zapatos de cuero. Conocía el doglet de Nick Fury, llamado Cole Sone. Por lo tanto, no es necesario que vea los documentos. No te preocupes, podemos resolver el problema de Schielg pronto. No te preocupes por esto. Al ver que la otra parte lo ignoró, Cole Sone sonrió generosamente y luego guardó sus credenciales. Después de comprender aproximadamente el objetivo del peatón, Schiavani, sintió que el negocio de Schielg parecía dejar que la niña lo intentara primero. ¿Resolverlo? ¿Sólo confiar en estos soldados y equipo blindado? ¿Qué son? ¿Son una nueva invención de Schielg? ¿O se han desarrollado algunos de los botines? ¿Oh, Iron Man Tony se ha desarrollado y mejorado para ti? El general Ross no quería preocuparse por lo que le sucedió a Schielg él, ya fueran luchas internas, apresuramientos o cualquier otra cosa, lo que más deseaba ahora era el tipo de servoarmadura que usaban los militantes frente a él. Este es su principal propósito al detenerse aquí. Lo siento, esto es un secreto de Schielg, sin comentarios. Muy bien, general Ross. También debería ceder. Si no quiere pagar muchas bajas aquí, se miraron con una sonrisa en el rostro, y al ver que este obstinado general Ross todavía no tenía intención de ceder, solo pudo llegar al oído del otro lado nuevamente y susurrar. General, no me culpe por no recordárselo. Ahora, la niña detrás de mí está de mal humor. Si no quieres ver cierto oso de fuego o el demonio de fuego que acaba de quemar todo el estacionamiento, creo que es mejor que lo hagas primero. Ceda el paso. ¿Crees que solo estamos comiendo, que no hay necesidad de quitarnos la vida a nosotros ni a los soldados? Todos tienen esposas e hijos, en realidad, esto no es una tontería de colesón. Si una niña pequeña está irritada, se apresurará de todos modos, y en ese momento, si hay un intercambio de disparos, definitivamente será otra gran víctima. Evento. De todos modos, estos son solo la Guardia Nacional, no son Hydra, por lo que colesón no quiere que ocurra una tragedia así. ¿Me está amenazando? Por favor, preste atención a su identidad, agente Colson. Después de escuchar las palabras de la otra parte, el rostro de Ross se puso pálido y sus ojos gradualmente se oscurecieron. El Ross es un general del ejército, y la otra parte, solo un pequeño agente de la organización del servicio secreto, ¿se atreve a amenazarse así? No, esto no es una amenaza, es solo un buen consejo. Además, probablemente sé lo que quieres. Entonces, en unos días, si tienes tiempo, ¿puedes ir con nuestro director para tener una buena charla? Después de hablar, Colesón dio un paso atrás con una sonrisa y le indicó a la otra parte que tomara una decisión rápidamente. Si realmente quiere pelear, tendrá que regresar rápidamente si la vara no tiene ojos largos. Después de todo, aquí no importa cómo se mire, es la pequeña Annie quien tiene la ventaja, por lo que debe estar del lado del ganador. ¿Tu jefe? ¿Quieres decir, el general Ross se miró de repente, como si entendiera algo? No dije nada. Entonces, general Ross, ¿puedo preguntar, puede dejarnos ir ahora? Después de ver cambiar la expresión de la otra persona, Colesón asintió con la cabeza a la niña impaciente detrás de él. Uh. Suéltame. No sé si pensé en algo. Después de estar parado allí por un tiempo, la expresión de Ross cambió por un momento, luego apretó los dientes y agitó la mano para hacer que sus soldados retiraran la barricada y abrieran la posición intermedia. Punto 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 punto. Esta servoarmadura, pase lo que pase, debes conseguirla. Después de ver a un total de 200 hombres armados de acero pasar corriendo a su lado y mirar en silencio la armadura de poder madura del oponente que lo entusiasmó mucho, el general Ross respiró hondo y secretamente resolvió algo. Idea. Uh. Me duele la cabeza, Harviss, ¿qué pasó de nuevo? En medio del sonido de una música estridente y ruidosa, un hombre gimió aturdido. Aquí, en la casa de Tony Stark, un cierto Iron Man que no ha dormido durante unas horas después de una resaca está acostado en el sofá de su laboratorio sin dormir, cuando ronca, cuando duerme cómodamente, Harviss, el robot mayordomo, de repente tocó una música de despertar áspera, despertándole de su sueño. Señor, hay una situación muy urgente aquí. De acuerdo con su acuerdo de seguridad, creo que es necesario que se lo informe lo antes posible. Hubo un sonido de un sonido sintético de computadora sin la más mínima emoción, lo que hizo que alguna persona confundida tuviera que abrir los ojos con dificultad. Bueno, Harviss, si no puedes darme una buena razón para despertarme, creo que consideraré cambiar ese maldito acuerdo de seguridad cuando tenga tiempo, se sentó del sofá y casi derriba una botella de vino sobre la mesa, luego de sostenerla apresuradamente, Tony Stark se apoyó la frente con ambas manos y exhaló un aliento rancio lleno de alcohol. Al ver varias botellas de vino colocadas horizontal y verticalmente sobre la mesa, frunció el ceño en secreto. Parece que realmente ha bebido demasiado hoy. Es la primera vez que está tan borracho. Quizás es porque nadie se hace cargo de sí mismo en casa hoy? Señor, nuestro satélite de industrias Stark ha detectado algunas condiciones inusuales, así que, de acuerdo con el acuerdo de seguridad, debo despertarlo. Esta es una foto recién tomada de Washington, por favor, eche un vistazo. Después de terminar de hablar, Harviss, el mayordomo de la computadora, pronto reprodujo una pantalla de video holográfica capturada por satélites de alta precisión y cámaras de red en el lugar frente a Tony, cuyos párpados aún estaban caídos. En ese video, los soldados con uniformes de combate blindados de alta resistencia y sosteniendo rifles de ciencia ficción se encuentran en una formación de cerco. Parecen estar preparándose para atacar un lugar familiar. Punto 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 ¿Harviss es una nueva película? ¿Por qué creo que la armadura en ellos parece ser un poco más poderosa y dominante que la mía? Tony Stark, que acaba de despertar, rápidamente encontró el punto después de verlo por un tiempo, es decir, los tipos con uniformes de combate de poder blindados pesados parecen venir más de lo que él es Iron Man. ¿Poderoso? Si el traje de acero de Tony Stark es delegado y ajustado, entonces, esos soldados blindados en la pantalla, son poderosos y majestuosos? Además, parece especialmente elegante. Tony pensó, ¿cómo podría alguien ser más optimista que el propio Iron Man? Además, ¿hay tantos y todos están en producción en masa? ¿No significa esto que alguien vendrá pronto a hacerse con el título de Iron Man? Entonces, este asunto, se siente decididamente intolerable. Lo siento, señor, eso no es una película, está sucediendo en la latitud 38N 5333-78 y la longitud 77S 338-91. Después de escuchar el interrogatorio de su dueño, Harvish mostró íntimamente un mapa junto a la pantalla de vídeo y marcó la ubicación específica del incidente con una marca roja en el mapa. Espera, ese lugar, las coordenadas que acabas de mencionar, parecen estar en Washington? Así es, Harvish. Primero elevas un poco la imagen del satélite, sí, eso es todo, un poco más alto. Me pareció ver un edificio familiar, al mirarlo, Tony se estaba despertando gradualmente, pero al mismo tiempo, descubrió que algo andaba un poco mal por primera vez, por lo que rápidamente le pidió a Harvish que alejara un poco la imagen para que pudiera ver más claramente. Efectivamente, esa fila de letras mayúsculas es SHIELD. Es cierto, es la sede del tridente de SHIELD. Harvish. ¿Puedes decirme qué está pasando? ¿Están los extraterrestres atacando Washington? ¿Cómo llegaron y cuántas tropas hay? Tony Stark está un poco ansioso, un grupo de unidades blindadas avanzadas que no sabe que en realidad están atacando la sede de SHIELD. Esa armadura, aunque también era una forma humana, obviamente no era de ningún tipo que hubiera visto. Por lo tanto, sintió que esas 10 cosas eran otra invasión alienígena. Esta vez los extraterrestres parecen ser inteligentes. Ya no vienen a atacar Nueva York, sino que corrieron directamente a la capital, Washington. ¿Están tratando de conseguir una operación de decapitación? Oh. Se acabó, no debería beber tanto esta noche. Harvish, debes recordar recordarme que deje de beber en el futuro. Tony Stark, que estaba a punto de ponerse de pie y ponerse su traje de acero, se tambaleó repentinamente, sintiendo que el cielo daba vueltas, y cayó en el sofá con la cabeza una vez más, luchando durante mucho tiempo sin poder levantarse. Está bien, señor, se han establecido las instrucciones para recordarle que deje de beber. Pero, señor, necesito corregirle una cosa. Si mi análisis lógico es correcto, no debería ser una invasión extraterrestre de Washington, sino solo los asuntos internos de Schild. Por favor, mire este vídeo. Después de hablar, Harvish llamó a otra escena. Adentro, junto a una farola, una niña estaba parada pretenciosamente en la cubierta de un autodeportivo rojo de época, a su lado había un traje negro. Los hombres de, y luego, esos soldados que llevaban armaduras de acero, estaban siguiendo su orden, enviando una parte de su mano de obra en una formación de escaramuza, y comenzaron a presionar sobre el puente en la sede de Schild. Ja. La conozco, esa niña. Y el otro, parece ser el agente Colson y su bebé deportivo Laura. Bueno, Harvish, ¿puedes decirme qué diablos está pasando? ¿Por qué atacaron la sede de Schild? ¿Y de dónde vinieron los soldados? No recuerdo que Schild, este tipo de servoarmadura madura de un solo soldado, incluso el motor de su vehículo aeroespacial, sigue siendo mío. Tony Stark de repente se sintió un poco frustrado, solo por la tarde guardaba en secreto más por la tarde, mientras seguía diciendo que por su propia salud, insistía en no dejarse beber ni media gota del pimiento. bebí tan pocas tachas, bueno, solo unas pocas botellas. Pero, ¿por qué, cuando se despertó en medio de la noche, Schild estaba luchando solo? ¿Tienes que llegar al punto de atacar la sede? Después de todo, s.h.i.e.l.d. También tiene su Tony Stark, y también es el hijo del padre fundador de Schild, señor, según la inteligencia, el director Nick Fury de Schild fue asesinado por militantes desconocidos en una cuadra en Washington esta tarde, y alrededor del Blackjack por la noche, fue asesinado nuevamente en la casa de Steve Rogers. Sniper, luego de recibir tres disparos, fue declarado muerto en la mesa de operaciones por un médico. Esta puede ser la causa del conflicto interno en Schild. ¿Qué? ¿Dijiste que el viejo Nick Fury murió? ¿Cómo pudo ser esto? Tony estaba realmente sorprendido esta vez. En realidad solo estuvo borracho una tarde y media noche. ¿Cómo es que sucedieron tantas cosas? Se puede considerar que esa cabeza de carbón negro, la otra parte, me ayudó de todos modos, e incluso se puede decir que él se salvó una vez, pero realmente lo mataron tan fácilmente? Se han ingresado el certificado de defunción y los registros quirúrgicos del señor para ingresar a la base de datos de Schild, ¿necesito acceder a ella ahora? No hay necesidad. Harviss, tráeme un traje de inmediato. Creo que necesito ir a Washington de inmediato. Tony ahora sabe por qué Little Annie y Coleson llevaron a las tropas a asediar el cuartel general de Schild, y también sabe por qué aparecieron de repente tantas tropas blindadas. Debe haber alguien en Schild. Después de asesinar a Nick Fury, la otra parte aún no está satisfecha y quiere atacar a otras personas, como Coleson y Melinda. Entonces, una niña pequeña se enojó y trajo a las tropas de su otro mundo aquí, preparándose para tomar represalias contra aquellos que inician luchas internas. Pero señor, he detectado que su contenido de alcohol en sangre sigue siendo demasiado alto y ha superado los 200 mg barra 100 mililitros, que es un estado de borrachera grave. Si conduce un traje de acero para luchar ahora, será muy perjudicial para su seguridad personal. Después de ver al dueño tambaleándose e incluso caminando, Jarvis, el ama de llaves inteligente, exclamó obedientemente. Jarvis, debo irme. Sin embargo, lo que dijiste es correcto. Mi estado es de hecho un poco inadecuado para conducir, por lo tanto, controlarás el traje esta vez. Recuerda, no vamos a realizar misiones de combate esta vez, solo preguntaremos por la situación. Eso es, ¿entiendes? Después de caminar de manera asombrosa en el laboratorio durante dos pasos, Tony decidió de inmediato. Todavía tengo que irme, pero por el bien de su propia vida, es mejor dejar el control del traje de acero a Jarvis. Ok señor. El traje de acero defensivo ha sido seleccionado para usted. Por favor, gire a la izquierda tres pasos y vaya a la sala de equipos. Cuatro, lo siento, señor, parece que ha girado en la dirección equivocada, es la correcta. Señor, le sugiero que se haga hemodiálisis. Aunque será un poco incómodo, puede reducir eficazmente el contenido de alcohol en la sangre. Punto 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 punto, ajá. Hidra chicos, ¿se arrepienten? Apúrate, apúrate y prepárate para atacar. Entra y atrápalos, pero no dejes que se escapen. Lo he decidido ahora. Esta noche, estaré en el cargo más alto del tío Eitan Tou. Por lo tanto, solo te daré una hora para completar la tarea. Señalando el edificio de la sede de Schjeldt en la isla del lago en la distancia, con solo un puente accesible, Annie dio una orden en voz alta. Efectivamente, es mejor dejar que sus subordinados hagan cosas tan pequeñas. Si realmente quiere que ella pelee por eso poco a poco, se agotará. Sí, mi cabeza. Prometo completar la misión. El capitán Ivanov no dijo nada más. Después de ponerse en posición de firmes y dar un saludo militar, hizo click y cargó el nuevo tipo de rifle electromagnético de clavo de 12 milímetros en su mano. Con un gesto de su mano, además de dejar a los cuatro marines custodiando aquí, los otros 196 marines rodearán el cuartel general de Schjeldt desde todos los lados de la vía fluvial y el puente. Sus rifles electromagnéticos de gran calibre sólo pueden equiparse con sus marines de élite con una fuerza especial. Después de todo, tienen un gran retroceso y no necesitan controlar sus cabezas. En cuanto a los infantes de marina ordinarios, aquellos con una condición física ligeramente pobre y sin capacidad de combate cuerpo a cuerpo sólo están equipados con armas electromagnéticas de pequeño calibre de unos 8 milímetros. ¿Annie, deberíamos persuadirla para que se rinda de nuevo? Al mirar un avión de combate estilo Kuhn comenzando a despegar en la distancia, Coleson estaba un poco preocupado. No sabe cuántos leales acérrimos a Hidra hay en él, pero teme que esos soldados con armaduras de acero maten a personas inocentes de forma indiscriminada. Cuando llegue el momento, incluso si la sede de Schjeldt está realmente caída, se estima que no quedará nada. Si hay pocas personas, habrá un gran incidente. ¿No acabas de gritar a los que no son miembros de Hidra que no se resistan? Entonces, no estoy esperando ahora. Sin siquiera pensarlo, Annie rechazó la propuesta de Coleson. Ya es muy tarde, mira al cielo, la lluvia fuerte viene pronto, ella no quiere esperar más aquí. Además, acaba de dar una orden a los Ivanov. Mientras no ataquen a ese personal, pueden ser capturados temporalmente y esperar la proyección. En cuanto a aquellos que se atrevan a tomar las armas contra los marines, debe ser los miembros de Hidra no se equivocan, y se lo merecen. Esos Hidra, simplemente lo pidieron. ¿Quién les dijo que se ocuparan de la propia Annie dos y tres veces? Primero disparó y asesinó, luego detonó una gran bomba y finalmente llegó a una jaula anti-Ulk, ¿todavía quiere envenenarse? Ella no contrató a nadie y no provocó a nadie, así que simplemente provocaron la puerta. ¿Es cierto que su cabeza a Annie es un kaki suave? Entonces, esta noche, no pienses en ninguno de los miembros de Hidra en la sede del tridente de Shnjeld. Es inútil incluso si se mezclan entre la multitud y se esconden, ella tiene una forma de seleccionarlos. En cuanto a la gran cabeza de la Hidra que está adentro, si sus hombres la capturan viva, lo colgará en el cielo para prender a Jesús. Entonces no lo dejes ir, nadie lo persuadió. Da da da. Primero sonaron una serie de disparos y luego algo sorprendió a Coleson. Cuando un avión se precipitó a gran velocidad y estaba a punto de atacar a los soldados con armadura de acero que estaban a punto de atacar desde el puente, el capitán levantó la mano. Una serie de ráfagas precisas, después de que las balas invisibles pasarán, aplastó inmediatamente la cabeza del luchador avanzado estilo Kun de 3 a 500 metros en el aire. Luego, el avión giró y se cayó. Después de golpear la plataforma del puente, comenzó a arder y explotar violentamente, provocando llamas y humo espeso que cubrieron directamente toda la plataforma del puente. Afortunadamente, el puente es bastante resistente sin mucho daño. Los marines de la guardia inicien la ofensiva por nuestro jefe de estado. El capitán Ivanov miró el avión aerodinámico que fue derribado por él con desdén www.milnovel.com Luego saludó a sus hombres a su alrededor y se precipitó hacia las llamas primero. En su región de Kepulm, incluso si se trata de una nave espacial de transporte militar general, si no hay una armadura de uno o dos metros de espesor, les da vergüenza salir. Y ahora, la armadura de este tipo de aviones de piel de hierro no es lo suficientemente gruesa, pero si atreven a volar tan bajo es porque los ojos de sus marines no son lo suficientemente buenos? ¿O crees que el rifle electromagnético de 12 milímetros en sus manos no está disparando lo suficientemente lejos? No digas que es su tipo de avión de hierro, incluso si es una nave espacial de transporte militar federal, ¿qué nave de transporte se atrevió a volar bajo sobre un grupo de infantes de marina enemigos? La lesión se considera menor si te golpean, si te atreves a quedarte un poco más, te pueden disparar en tres o dos. Para el jefe de estado. Para el jefe de estado. Después de hacer un golpe en el canal, los 196 infantes de marina que ya habían rodeado el cuartel general de Shiel, comenzaron a deslizarse una corta distancia desde la superficie del agua o lanzarse directamente desde el puente hacia Aegis. La sede de la oficina fue directamente a Anne, ¿qué vas a hacer después de derribar la sede de Shiel? Después de mirar el avión de combate King que fue derribado y las innumerables balas que rebotaron en los marines, Coleson preguntó de repente. ¿Cómo se hace? Por supuesto, primero limpio la hidra y luego voy a dormir bien. Boom. Cuando no supe si era un misil antitanque u otra granada pequeña explotó junto al capitán Ivanov. No pareció tratarlo más que tambalear su cuerpo y hacer que el lado izquierdo de la armadura se volviera negro. Independientemente de cualquier influencia, todavía disparó y se coordinó con los 40 marines que lo rodeaban para avanzar rápidamente. Numerosas balas electromagnéticas de gran calibre aplastaron a personas o vehículos frente a ellos. Frente a armas y equipos que habían sido diferentes durante generaciones, la resistencia de los fanáticos de hidra parecía inútil. En este momento, las hidras que habían robado de la sede de Schnell estaban desesperadas por descubrir que sus balas eran ineficaces contra el enemigo, los fragmentos de explosiones de granadas de alto explosivo eran ineficaces e incluso las ondas de choque de corto alcance a esos pequeños misiles. Inválido. ¿Dónde está el desintegrador? Apúrate. Instala un dispositivo de detonación direccional inmediatamente y destruye esta puerta de hierro. Después de algunas ráfagas de fuego, una fortificación que consistía en varios vehículos blindados y sacos de arena fuera de la puerta de Schnell se rompió en pedazos y otro grupo de recalcitrantes de hidra fueron eliminados. Se apresuraron directamente a EGIS. Frente a esta puerta de la oficina. Es solo que, ahora aquí, la pesada puerta de hierro ha sido bajada e Ivanov está tratando de levantar el pie y patear dos veces, sintiendo que no puede hacer nada después de esta gran puerta de hierro, solo puede volverse hacia los dos detrás de él. Los blasters hicieron un gesto. ¡Uy! En ese momento, golpearon dos ráfagas bruscas y el radar holográfico personal de Ivanov en su casco comenzó a destellar un grupo de alarmas rojas y luego giró directamente sin pensarlo y levantó el rifle electromagnético en su mano. Comenzó a disparar frenéticamente al origen de la alarma. ¡Bum! ¡Auge! Dos explosiones de corto alcance sonaron una tras otra. No sé qué caza tipo Kuhn lanzó dos misiles aire-tierra de alto explosivo que explotó en la descarga. El que explotó recientemente estaba incluso lejos de ellos. Los marines reunidos fuera de la puerta de la sede de Schild están a solo menos de 30 metros de distancia. Luego, los fragmentos, las bolas de acero, el humo de las llamas, etc. Después de que el misil fue golpeado y explotado, todos los envolvieron en un instante. Sin embargo, cuando la pólvora se disitó, los pilotos del caza-hidra a gran altura en la distancia descubrieron por radar e instrumentos ópticos. Los soldados conservoarmadura que se están reuniendo frente a la puerta están realmente bien. Los pilotos de hidra no lo entendieron. Cuando los fragmentos explotaron a una distancia tan corta, las bolas de acero densamente empaquetadas definitivamente cubrirían un área de más de 100 metros en un radio cubierto por un misil que explotó en el aire. Pero incluso si todo es así, ¿todavía no puede lidiar con esos soldados blindados? ¿Van a cambiar a bombas de uranio empobrecido perforantes? Sin embargo, si realmente quieres usar grandes misiles perforantes contra una pequeña unidad de infantería que puede correr y saltar, ¿no sería demasiado estúpido? Además, el tipo de proyectiles perforadores de armaduras que se usan para lidiar con los tanques de los acorazados, sus cazas tipo Kuhn realmente no están equipados. Después de todo, son sólo las fuerzas armadas de Shiel, no las tropas nacionales totalmente equipadas. El equipo de Shiel es muy inteligente, pero no es completo. Ahora se puede equipar con misiles aire-tierra altamente explosivos, lo cual ya es muy bueno. Hace dos años, Shiel incluso tenía bombas nucleares en ese entonces. Es una pena que después de lanzar bombas nucleares para hacer frente a los extraterrestres que invaden Nueva York, se ordenó que esos grandes asesinos fueran entregados al ejército lo antes posible, y no quedó ninguno. ¡Ah! Déjalos en paz. Primero rompe la puerta. Después de mirar otro avión de combate de Quint que se estaba quemando y caía oblicuamente hacia el lago distante sin saber quién había sido golpeado de nuevo, el capitán Ivanov se apresuró hacia los marines que miraban fijamente. Los soldados instaron. Entonces, uno de los miembros del cuerpo de infantería de marina pisó un paso pesado, trotó hasta la puerta de acero y rápidamente sacó una forma plana de una caja con hebilla de seguridad en su cintura detrás de él. Un artilugio como un gran disco. Después de presionarlo un par de veces, de repente extendió su mano y golpeó firmemente la puerta de acero de Schild. Luego, rápidamente se dio la vuelta y corrió, y cuando las otras personas lo vieron, también los saludaron al mismo tiempo, uno tras otro a diez metros de la puerta. Cici La cosa redonda parecida a una torta, después de que los marines se alejaron, pronto hizo un ruido extraño, y luego, toda la puerta de hierro de metal, junto con el gran disco, gradualmente se volvió rojo, haciéndolo a la hora de la noche, parece particularmente conspicuo. Este es en realidad un dispositivo de explosión de fusión que utiliza el principio de que el metal genera corrientes de Foucault bajo la acción de campos electromagnéticos alternos, y las corrientes de Foucault generan mucho calor. Por supuesto, definitivamente es más brutal, más avanzado y más eficiente que el horno microondas de cocina de inducción de esta era. Bajo su poder ultra alto, puede hacer que el propio metal dentro de una cierta distancia de su superficie de contacto genere un calor extremadamente alto en muy poco tiempo, de modo que use el punto de fusión del metal para destruirlo o ablandarlo. El propósito de romper obstáculos. En términos generales, este tipo de cosas se asignan especialmente a los marines para aterrizar en buques de guerra enemigos y con la intención de capturar y capturar barcos enemigos. Después de todo, en un acorazado espacial, lo más indispensable son todo tipo de puertas de acero y todo tipo de muros de separación metálicos. Y al aterrizar en el acorazado de un enemigo, si quieres atravesar todas las puertas de acero cerradas por el enemigo, definitivamente no puedes dejar que el cracker de guerra electrónica descifre el código o simplemente saque el cable y toque los dos, como se muestra en la película. Puedes hacerlo. En la era del interestelar, ni siquiera la peor puerta puede romperse fácilmente en poco tiempo. Además, la urgencia del tiempo requerido para las operaciones de aterrizaje, si el puente o el compartimiento de energía del enemigo no se puede capturar a tiempo, tal vez el acorazado ve una mala oportunidad. Después de dejar el campo de batalla, un salto te llevará a tu tierra. Los miembros del equipo han vuelto a casa. En ese momento, esos marines que han entrado en el acorazado enemigo, además de mirarlos como burlándose y esperando ser capturados, ¿qué más pueden hacer? Entonces, ya en la Federación Tironian, en este lado del campo de la raza humana, su academia de ciencias desarrolló un medio confiable y efectivo de romper y aterrizar para el ejército, es decir, bombardear. Sin embargo, en este momento el problema vuelve a aparecer. Después de todo, dentro de un acorazado, el espacio es limitado y el grosor de cada puerta de hierro es diferente, y si la potencia de la bomba que lleva es pequeña, puede que no sea posible. Si atraviesas efectivamente esas puertas de acero y el poder es demasiado grande, ¿es posible que te mates primero? Al aterrizar en el acorazado de un enemigo, cada segundo es imprescindible. ¿Dónde puedo tener tiempo para abrir lentamente o estudiar la fuerza de la puerta del enemigo y considerar la cantidad de explosivos a utilizar? Así que, al final, este dispositivo de explosión derretida derrotó a todos los demás métodos de explosión y se convirtió en el tipo más popular de dispositivo para romper puertas o paredes cuando los marines aterrizaron en barcos enemigos. Es así, la puerta de acero de Schjeldt bajo la acción del dispositivo de fusión, gradualmente se volvió rojo y en el momento en que estaba tan rojo que estaba a punto de derretirse, el gran disco explotó repentinamente, formando un impacto de explosión direccional en la puerta. Entonces, un sinnúmero de hierro fundido al rojo vivo se roció en la puerta. Al mismo tiempo, toda la puerta de acero se derrumbó en un instante. Excepto por una pequeña parte de la gruesa placa de acero roja rota que todavía estaba insertada en la puerta, las otras se han derretido por la alta temperatura y han salpicado, convirtiéndose en un ajugo de hierro rojo de tan tan buen trabajo. Rápido, ahora, apresúrate. Al ver que la puerta de hierro había sido destruida con éxito, y hubo una explosión de gritos, el capitán Ivanov sonrió y agitó la mano, dejando que los marines detrás de él siguieran rápidamente sus pasos. Con esos pegajosos hierro fundido de alta densidad, se precipitó directamente hacia la puerta. Recuerda. Cualquiera que te dispare es un enemigo. Después de doblar una esquina y ver a un militante armado con una metralleta UCI, que se atrevió a dispararle decenas de balas como loco, Ivanov dio dos pasos hacia adelante y volvió a colocar el cargador cuando el oponente estaba ocupado. Durante ese tiempo, extendió la mano y dio unas palmaritas en la cabeza del oponente directamente contra la pared. En el suelo, después de un sonido amortiguado como el estallido de una sandía, los rojos y blancos fluyeron por toda la pared. Escuchen bien. Aunque el jefe de estado nos dio una hora, les pido que eliminen por completo a todos los recalcitrantes de este edificio en 20 minutos. Ahora, todo el ejército asalta. Después de explicar rápidamente los puntos principales en el canal, Ivanov no esperó la respuesta de sus hombres y tomó a algunos miembros del equipo, corrió rápidamente hacia la puerta de madera más grande en el pasillo y directamente chocó. Rompí las defensas del perímetro tan rápido. El general Ross, estas personas, aunque pusieron la tarjeta de cambio antes, para que los soldados con armadura de poder de los soldados de Schjeld puedan continuar avanzando, pero no solo dejaron que el otro lado lo ignorara, sino que siempre siguieron al otro lado. Hasta ahora, después de seguir el cuartel general del tridente de Schjeld, observaban descaradamente en el techo de un edificio no lejos del puente de Schjeld. Ahora, la batalla entre los dos lados en la periferia básicamente ha terminado. Por lo que vieron y contaron, al menos una docena de combatientes tipo Q fueron atacados y estrellados, ya sea en las carreteras circundantes, el lago o los bosques distantes. Las llamas y el humo arden por todas partes, y no hay forma de contar al personal armado muerto y herido. Y esos soldados que usan servoarmadura ahora han abierto una brecha en el interior de Schjeld. Excepto por las docenas de artefactos explosivos especiales que se precipitaron a través de las puertas, más de ellos se precipitaron desde la dirección del lago, golpeando directamente la pared o rompiendo las ventanas alrededor del edificio Schjeld. Las armas y el equipo de esos soldados hacían que el general Ross pareciera cada vez más entusiasta, y cuanto más miraba, más asustado estaba. Ese tipo de servoarmadura y ese tipo de rifle, todos lo quieren. Mayor, si lo reemplazas para defender Schjeld, te daré 500 personas. ¿Tienes la confianza para defenderte de los ataques de los soldados con trajes blindados? Observé con binoculares durante un rato punto cuando todos los soldados blindados se apresuraron a entrar en el cuartel general de Schjeld, no se pudieron ver más batallas, solo ráfagas de disparos y explosiones y los que pasaban corriendo por el pasillo de la ventana de vez en cuando. Después de la sombra o la luz de la figura de Jingying Zwozwo, el general Ross de repente le preguntó a un oficial importante a su lado. General. Si tienes que organizar este tipo de misión de combate, no te garantizo que la completarás. En realidad, por no hablar de 500 personas, incluso si me das un batallón completo, bajo el ataque de los otros 200 soldados con armadura de poder, no podemos defender el cuartel general de la oficina de Schjeld. El mayor echó otro vistazo al edificio de la sede de Schjeld que todavía estaba luchando en la isla en el corazón del lago en la distancia, y luego informó en voz alta. En realidad, este comandante tiene muchas ganas de vomitar un poco, este general Ross, ¿no lo entiendes? Aparte de usar misiles antitanque o simplemente abrir tanques para disparar directamente, o usar poderosos misiles y cohetes para cubrir y bombardear las armas y el equipo de su guardia nacional, realmente no podía pensar en ningún medio efectivo para destruir al oponente. La armadura de poder pesada en el cuerpo del oponente no solo se mueve rápido, sino que también tiene agilidad parece ser extremadamente duro. Se acaba de demostrar que no importa si se trata de balas de varios calibres, granadas o misiles altamente explosivos fragmentados que explotan a corta distancia, ninguno de ellos puede tener mucho impacto sobre ellos. Esto muestra que la armadura del oponente es extremadamente confiable, y debe haber un dispositivo perfecto para absorber impactos y salvar vidas en el interior. La onda de choque general no debe tener mucho impacto sobre ellos. Piensa en las acciones de la otra parte de levantar armas y disparar misiles, golpear aviones o incluso saltar y pisotear vehículos blindados, o simplemente usar armadura y correr hacia la multitud para jugar a pelear. Él sabe que debe ser un campo de batalla extremadamente perfecto. El gran asesino es definitivamente un equipo estándar maduro que ha sido probado en combate rival. Por lo tanto, el pensamiento principal es que sin armas específicas, absolutamente nadie puede defender esta sede de Shield. Además, son una unidad de combate con un total de 200 personas. El oponente no está solo. No solo cargarán solos, también cooperarán entre sí para protegerse. En tales circunstancias, puede estar más dispuesto a lidiar con el anterior. El Hulk que puede usar la fuerza bruta y arrojar cosas, no viene a luchar contra esta terrible máquina de guerra. Hay algunas cosas, de hecho, el general Rose ya las ha visto, pero todavía es un poco reacio a creerlo. Afortunadamente, estos soldados blindados de poder pertenecían a Shield. Por lo tanto, sintió que todavía tenían la oportunidad de recuperarlos para su propia investigación militar y uso de producción, y si estos fueran países enemigos, sería terrible. Por lo tanto, en este momento, el general Rose ha tomado una decisión en secreto. En cualquier caso, incluso si se da la vuelta y se agarra, debes conseguir estas cosas. Ya sean esas armaduras de poder o esas armas maduras. Son mucho mejores que los planes de esos supersoldados. Piensen, los años anteriores a ellos, desperdiciaron tanto dinero y tiempo, pero simplemente hicieron un Hulk que no está bajo control. Y esos malditos sueros tienen demasiados efectos secundarios en el cuerpo humano y requisitos en la condición física de los soldados, y la tasa de falla es aún mayor. Hasta ahora, el proyecto supersoldado básicamente ha fallado. ¿Y esas armaduras de poder por delante? Entonces, son demasiado simples. Solo necesitan ser producidos por la fábrica, luego distribuidos y enseñados a los soldados a usarlos. Cualquier problema que se pueda solucionar con dinero no es un problema. Solo este tipo de cosas que se pueden producir en masa y equipar en lotes es lo que realmente necesita su ejército. Desde que Schnell ha podido producir un total de 200 conjuntos con fondos limitados, incluso devoluciones ocultas, hay más. Entonces, después de que sus militares obtienen la tecnología de fabricación, no es demasiado para llegar a 180 mil, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo crees que les tomará capturar completamente la sede de S.H.I.E.L.D.? Miró su reloj, aunque el general Rose quería informar de algo importante a sus superiores, estaba preocupado de perderse esta batalla histórica que podía observar con sus propios ojos. Informe al general. De acuerdo con el formulario actual, en unos 10 a 15 minutos, esos soldados con armadura de poder pueden terminar completamente la batalla. Es imposible que ese personal armado dentro de S.H.I.E.L.D. detenga a esos soldados de acero de élite. Este mayor acaba de ver claramente que solo han pasado 5 minutos desde que los soldados blindados entraron al edificio del cuartel general de S.H.I.E.L.D., y ya han llegado a casi 20 pisos. Si la profundidad de las instalaciones bajo S.H.I.E.L.D. es la misma que la altura de las instalaciones en el suelo, pueden terminar completamente la batalla en 15 minutos como máximo, y los generales no tienen suspenso. De todos modos, usar ese tipo de servoarmadura, pelear en el interior, es realmente ventajoso para aquellos soldados que tienen armadura, pero de forma imprudente. No necesitan ninguna táctica, solo siguen cargando, de todos modos, no hay arma que pueda dañarlos de manera efectiva. Tienes razón. La batalla debería ganarse pronto. Parece que esta vez, el viejo Nick Fury ganó de nuevo. Aunque Ross todavía lo sabe, hay tres naves nodrizas esquí de vanguardia en la fábrica inferior de Schild. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, probablemente no tengan oportunidad de despegar. Esos soldados con armadura de poder se precipitaron al suelo demasiado rápido y con demasiada fuerza, y ahora, la barrera de agua en el lago no se ha abierto, como la nave nodriza del cielo. Un tipo tan grande, si quieres empezar, no tienes una o dos horas de tiempo de preparación, definitivamente no funcionará. A menos que esas personas en Schild ya hayan completado el mantenimiento de la nave nodriza esquiantes. ¡G! ¿Pero, qué? De todos modos, Schild terminará. En ese momento, ya sean las tres naves nodrizas aeroespaciales o los trajes de poder blindados maduros, todos pertenecerán a nuestro ejército. Mirando la batalla aquí, el general Ross sabía que mañana, después del amanecer, no importa quién gane o pierda, Schild definitivamente habrá terminado. Alguien debe ser responsable de lo que pasó aquí esta noche. No existe tal organización, y puede estar intacta después de una pelea a gran escala en la capital, Washington. En ese momento, sin importar las excusas que tuviera Nick Fury, ahora, después de que tantas personas hayan muerto y tantos luchadores de élite se hayan perdido, el ejército del gobierno tiene suficientes razones para hacerse cargo de esta organización que ha estado flotando afuera. Este asunto casi se ha convertido en una conclusión inevitable. Entonces, ellos Schild, esperando ser oficialmente disueltos. Dios. ¿Qué es eso de nuevo? ¿Algún tipo de dispositivo de campo de fuerza de escudo? Schild tiene algo tan bueno. En este momento, el general Ross vio otra cosa buena que lo hizo atreverse a interesarse. ¿Es un dispositivo de campo de fuerza transparente que parece un escudo? Justo ahora, cuando un luchador al estilo estaba tratando de lanzar dos misiles aire-tierra a la niña que estaba al borde del puente y los cuatro soldados blindados a su lado, un soldado repentinamente abrió uno. ¿Qué tipo de dispositivo y dejar que despliegue instantáneamente un gran escudo hemisférico, incluidos todos ellos? Después, las llamas de los misiles explotaron violentamente y las bolas de acero fragmentadas bloquearon el escudo esférico. Cuando el humo se disitó, las pocas personas en el escudo hemisférico y el autodeportivo rojo no se vieron afectadas en absoluto. Ese daños. Después de respirar hondo, el general Ross de repente tomó una decisión. En cualquier caso, debe intentar acabar con todo el chiel, disolverlo o hacerse cargo de él. Entonces, agárralo todo. Finalmente, usa esos dispositivos avanzados para armar su propio ejército. No como es ahora, un grupo de malditas organizaciones de inteligencia espía se ha hecho cargo de muchas cosas buenas. ¡Hum! Mirando hacia el cielo, el avión que volaba alto y acababa de lanzar dos misiles a las seis personas aquí, entonces, Annie pensó por un momento y lo agarró con su mano derecha libre. Salió una bola de fuego. Es una lástima que cuando estaba a punto de bloquear al oponente y lanzar una bola de fuego sobre el horizonte para quemar al oponente directamente, sobre el cielo, un rayo blanco de energía destellara repentinamente hacia el motor del luchador estilo Kun. ¡Pasar! Luego, la parte de la cola del avión del oponente comenzó a formar una nube de humo y se plantó en espiral en un pequeño bosque debajo. Hola, Cole Son y la pequeña Annie, ¿están todos bien? Uh, parece que estaba bebiendo demasiado, así que ¿por qué miran que todos parecen ser fantasmas? Pronto, un robot dorado y rojo de gran tamaño que parecía un poco robusto aterrizó lentamente desde arriba. Resultó que fue Iron Man Tony Stark quien llegó a tiempo y ayudó a la pequeña Annie y a otros en el cielo a derribar a ese luchador al estilo Kun de Schnellt solo que se tambaleó y casi se cayó al suelo. La distancia de Nueva York a Washington es de unos 360 kilómetros. Si toma un tren, un automóvil lo conduce solo, tomará al menos de 3 a 4 horas. Incluso si toma un avión, si no cuenta el tiempo de espera, tomará al menos media hora. Pero Iron Man Tony es diferente, su traje de acero tiene la velocidad de un cohete. Bajo el control de Harviss, el mayordomo de la computadora, entrecerró los ojos en el aire durante menos de 15 minutos, de modo que fue directamente desde la parte superior del edificio Stark al cielo sobre la sede de Schnellt Trident. Luego, antes de que tuviera tiempo de averiguar la causa del asunto, cuando vio a un luchador de Kim atacando a Colson y una niña pequeña abajo, no tuvo tiempo de pensar en ello, extendió la mano y le dio el motor del oponente. Usó un cañón de energía y derribó directamente al oponente. Después de que Tony aterrizó en el suelo, los efectos secundarios de la resaca y la conducción a alta velocidad comenzaron a aparecer indudablemente. Si Harviss no lo estaba ayudando, ni siquiera podría quedarse quieto. Hola. Niña, ¿cómo es que te has vuelto tan violenta últimamente? ¿Vas a atacar la sede de Schnellt si haces una diferencia? Si las cosas salen mal, depende de cómo termines. También. Aquí quiero protestar. ¿Estos cuatro chicos son tuyos? ¿Dónde se mezclan? ¿Cómo pueden verse más poderosos y dominantes que mi Iron Man? Mientras preguntaba por la razón, Tony Stark también comenzó a quejarse insatisfecho con Hyukin. Aunque ahora lleva un pesado traje de acero defensivo, pero en comparación con estos marines que visten altos y poderosos trajes blindados para la gente, todavía se ve un poco débil y delgado. Especialmente cuando están uno al lado del otro ahora, en comparación con el otro lado, el otro lado es realmente grueso, grande y fuerte, no puede resaltar su sentido de existencia de Iron Man en absoluto. Uh. Quiero que te ocupes de mis asuntos. Annie nos molestó en explicar por qué atacó a Schild. De todos modos, una vez que la molestara, se atrevería a venir y pelear incluso si no era razonable. Sin mencionar que ahora, ella es la que tiene derecho a hacerlo, así que, ah, cuando luche, será más sencillo. En cuanto a su lado, no quería ir al uniforme de combate blindado de poder de la infantería de Marina. Estas pesadas armaduras individuales son simplemente equipo ordinario de la infantería de Marina. En pocas palabras, son equipos de tipo carne de cañón. Básicamente, se puede decir que es la armadura militar de menor costo de la Federación de Héroes. Y reemplazado por esos hermanos calvos o segadores, sería aún más grande y poderoso que su Iron Man. Pero si se trata de belleza, entonces sus trajes de fantasmas personalizados son mucho mejores que este Iron Man. A lo sumo, la armadura en sí no vuela. Deberías cuidarte. La próxima vez que vea a la hermana Pepper, le contaré sobre tu borrachera. Después de mirar de arriba abajo a la otra persona, simplemente volvió la cabeza y miró el edificio de la sede de Shield. Necesita esperar a que sus subordinados derroten rápidamente a la Hydra y luego entrar y descansar bien, ya es tarde. Tony, gracias por venir a ayudar. Esta cosa, en realidad es así. Hydra acechando dentro de Shield, de repente estalló. No solo atacaron al director, sino que también atacaron a alguien al mismo tiempo. Por eso. Miró a su alrededor y sintió que nadie parecía estar escuchando a escondidas antes de que Corazon se explicara rápidamente. De hecho, no se puede culpar a Annie por este asunto. Él mismo sintió que si la Hydra en la sede de Shield, entonces, también debería ser una buena opción usar directamente la violencia para derrotar a la otra parte y acabar con la conspiración en la cuna. Hydra. Oh. Dios. Creo que realmente podría beber demasiado. Harviss, ayúdame a recordar que es una Hydra. Después de escuchar las palabras de Corazon, Iron Man, Tony Stark lo pensó por un tiempo, pero después de que no pudo averiguar que era una Hydra, rápidamente le ordenó a Harviss. Pero, está seguro de que tiene una impresión de esta Hydra. Está bien señor. Según los registros, Hydra es una organización terrorista que se originó en el Departamento de Investigación Científica Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Originalmente desarrolló varias armas nuevas para los nazis. Más tarde, debido al final de la Segunda Guerra Mundial y los incansables esfuerzos de los capitanes estadounidenses, se vieron expuestos a países extranjeros. Declarado destruido. Y han tratado de usar el poder del cubo de Cosmos Rubit para gobernar el mundo, pero obviamente fallaron. En cuanto a por qué están regresando ahora, debido a la falta de inteligencia, es temporalmente imposible de analizar. Está bien. Creo que lo entiendo un poco. Tony asintió después de pensarlo. Coelson, ¿qué quieres decir con una organización terrorista que acecha a Enchiel y luego trata de destruir o continuar gobernando el mundo? Entonces, ¿lanzaron su conspiración hoy para matar a Nick Fury y quieren ocupar a Dios proteger? Pero, por favor perdóname por decir una cosa más. No es que menosprecie a Shiel, pero ¿por qué creen que pueden gobernar el mundo ocupando Shiel? Aunque Tony todavía tiene resaca, está seguro de que Shiel no tiene el poder para gobernar el mundo. Además, ¿de verdad creen que los militares de todos los países no son vegetarianos? ¿Cuántas personas hay en todo Shiel, y cuántas quedan después de excluir a aquellos que no están dispuestos a unirse a la Hydra? Con esa poca gente, ¿todavía quieres gobernar el mundo? Es mejor dejarle producir entre 10.000 y 20.000 trajes de acero de Iron Man. Si este es el caso, ¿podría ser realmente más confiable? Sin mencionar que Tony Stark ya había tenido la idea de producir más trajes de acero, ahora, cuando vio a estos soldados usando servoarmadura, su idea se volvió aún más urgente. Estas personas comunes, después de usar uniformes de combate blindados, además de no poder volar, casi pueden tener la capacidad de luchar contra su Iron Man. Entonces él mismo debe producir un poco más de armadura para mantener su acero. ¿El estatus extraordinario del hombre? ¿O al menos tienes que actualizar y cambiar? No es bueno, de hecho, es posible que en realidad puedan gobernar el mundo. Colesón de repente pensó en algo, luego su rostro se puso pálido y exclamó. Tony, ¿te acuerdas? Las tres últimas naves nodrizas aeroespaciales de Schnell y el plan de información. Si la gente de Hydra usa ese plan para tratar con nosotros y con quienes se oponen a ellos, esto es realmente aterrador cuanto más lo pienso, más creo que es posible. Ahora, Colesón finalmente entiende por qué Hydra lo hizo así. Porque, según el plan original, esos tres transportistas aeroespaciales parecen haber completado su trabajo de depuración en uno o dos días. En ese momento, pueden despegar en cualquier momento y elevarse por encima de la subórbita de la Tierra. Projecting Sink. ¡Maldita sea! Voy a mirar las tres puertas ahora, y no puedo permitir que las tres naves nodrizas espaciales se eleven en el aire, de lo contrario, habremos terminado. Piénsalo ahora, ¿hay alguna otra presentación por si acaso? Pensando en las avanzadas ametralladoras electromagnéticas de gran calibre y los cañones de las tres naves nodrizas aeroespaciales, Tony Stark se quedó atónito. Luego voló apresuradamente hacia arriba y hacia abajo, y finalmente controló su dirección antes apresuradamente. Después de decir algo, voló directamente en dirección a la puerta del hangar subterráneo en el lago. De repente se arrepintió ahora, si estaba usando un traje ofensivo en lugar de un traje de acero defensivo, entonces podría destruir por completo las tres puertas de acero debajo del lago con esas poderosas armas. Mientras no se pueda abrir la puerta, las tres naves nodrizas aeroespaciales del interior no podrán salir volando por completo. Tío Coulson, ¿cuál es el proyecto de Insig? ¿De qué sirve ese transportador aéreo? Después de ver que Tony Stark se alejaba volando apresuradamente, Annie estaba un poco perpleja ¿no es este tío Tim Piel por lo general intrépido? ¿Cómo puedes decir que Kepland puede asustarlo así? Ella conoce el portaaviones de los terrícolas, pero significa eso que el portaaviones está destruido? ¿Será que volvieron a construir uno nuevo? Ese era un plan original de Shiel, que originalmente estaba destinado a ser utilizado para combatir a ciertos terroristas, pero ahora parece que Hydra probablemente los usará para tratar con nosotros primero. Oh, no, se van a lanzar. ¿Cómo pueden tus soldados blindados ser fuertes? ¿Incluso si pueden romper Shiel y la sede? Ahora, nuestra Hydra es la ganadora final. Al ver que la puerta del hangar sobre el lago se abrió lentamente, Alexander Pierce finalmente se burló triunfalmente. Ahora está sentado en el puente de una de las naves nodrizas del cielo y la mayoría de estas tres naves nodrizas han sido reemplazadas por su gente de Hydra. En este momento, cuando Alexander Pierce vio a los soldados con uniformes de combate blindados atacando el exterior del hangar de abajo, sin embargo, el oponente temía ser golpeado por las armas electromagnéticas de sus tres naves nodrizas Hydra. Solo podía encogerse y esconderse detrás de esos pasillos y no pudo evitar reír a carcajadas. Estas armas electromagnéticas en las tres naves nodrizas aeroespaciales siguen siendo una amenaza para los soldados blindados, lo que se puede ver en la actuación de los oponentes que no se atreven a aparecer casualmente. Esos estúpidos soldados de Shiel pensaron que al liberar a ese soldado blindado secreto, Pierce podría entregarlo? Entonces estaban tan equivocados. Para él, un fallo momentáneo es irrelevante. Ahora, mientras puedan ascender con éxito al cielo, él cree firmemente que la victoria final seguirá perteneciendo a ellos, Hydra. En ese momento, gobernarán el mundo entero y cumplirán las aspiraciones de esos antepasados. Boom. Boom. Dos explosiones sonaron una tras otra, cuando la verja de hierro del hangar en el fondo del lago se abrió lentamente, de repente, sin saber de dónde venía el ataque, instantáneamente golpeó los dos motores de dos de las naves nodrizas del cielo que estaban en marcha. Encima. Aunque el daño no parece ser muy grande, está claro que el atacante está muy familiarizado con las debilidades de este motor, y de repente tiene que parar. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde vino el ataque? Maldita sea. ¿Es Iron Man? ¿Por qué está aquí? Date prisa, el poder de fuego antiaéreo, mátalo o expúlsalo directamente. Al ver que perdió dos naves nodrizas del cielo a la vez, Pierce se enfureció en un instante. Aunque, si las dos naves nodrizas del cielo se repararan un poco, podrían volver a volar pronto. Pero, obviamente, es posible que no tengan ese tiempo. Luego, inmediatamente después de la orden de Pierce, innumerables cañones grandes y pequeños y armas electromagnéticas levantaron sus bocas y bozales uno tras otro, y comenzaron a disparar frenéticamente al Iron Man en el cielo, asustando a Iron Man Tony Stark rápidamente. Se dio la vuelta y corrió, sin atreverse a permanecer directamente sobre este enorme hangar. Lo grande no es bueno. Acabo de apagar los motores de dos de ellos. Anne. ¿Qué puedes hacer? Todavía tienen otro, pero su potencia de fuego es demasiado feroz. Mi traje de acero defensivo no tiene muchos métodos de ataque, así que no puedo confiar en él. Tony Stark, quien fue rechazado por el feroz fuego antiaéreo, le preguntó inmediatamente a la niña tan pronto como aterrizó en el suelo. Él sabe que en esta situación, esta niña solo puede hacer un tiro. ¿Esta niña no es la mejor en lanzar bolas de fuego? Por supuesto que hay métodos de ataque. Mira. Después de terminar de hablar, Annie abrió astutamente un portal directamente, y luego su pequeño robot gordo salió corriendo de nuevo. Es solo que, esta vez salió y no le gritó directamente, sino que hizo que su cabeza regordeta girara, pareciendo estar buscando un enemigo o algo que valiera la pena atacar. Pero obviamente, en su programa, no parece haber objetivos amenazantes en el área circundante. Esto es un robot. Los cuatro detrás de él son bahías de misiles. Es genial, Annie, deja que se lance rápidamente y destruye la nave nodriza del cielo antes de que suba su hidra. Después de ver al robot, Tony Stark se sorprendió. Luego, cuando vio la bahía de lanzamiento de misiles con cuatro misiles en la espalda del oponente, se sintió aliviado y apresurado. Ahora, el último portaaviones aeroespacial no ha abandonado el hangar debajo del lago. Es el mejor momento para atacar. Cuatro misiles lo alcanzarán, así que podemos asegurarnos de que un solo impacto sea preciso. Sí, Annie, date prisa, nunca dejes que la nave nodriza despegue. Destrúyela. Después de ver cómo la nave nodriza del cielo revelaba gradualmente la isla superior, Koleson instó apresuradamente. Si no luchas más, después de que se levante, serán derrotados. No. No lo hagas. No lo hagas. Justo cuando Tondi y Koleson instaron a los robots a atacar, los cuatro heroicos unión marines que solo estaban haciendo guardia y sin hablar mucho, los bloquearon horrorizados, como si los robots atacaran. Los matará. ¿Por qué no? ¿Ahora no tenemos otra forma mejor? Koleson está un poco perplejo. La situación es urgente ahora, y este robot humano tiene misiles y no los usará para atacar. ¿Tienen que esperar a que la nave nodriza vuele y use rifles para disparar? Aunque los tipos en sus manos que se dice que son rifles electromagnéticos también son muy poderosos, las armas electromagnéticas precisas de disparo rápido de gran calibre bajo la nave nodriza esquí no son malas. En ese momento, no siempre es seguro quién golpea a quién. No, no puede atacar. Todos conocemos este robot. Su nombre en clave es Amon Destroyer. Es un super robot suicida desarrollado por los locos de la Academia Federal de Ciencias. Los cuatro misiles detrás de él, cada uno de los cuales equivale a 10.000 millones de toneladas. Bomba de superfusión, una vez que se dispara, también moriremos instantáneamente. De hecho, la Tierra entera terminará en un instante. Así es. Durante el experimento, un planeta no tripulado y estéril era aproximadamente del tamaño de esta Tierra. Luego, fue volado en pedazos en el acto. Dicho esto, los cuatro marines abrieron sus máscaras uno tras otro y nerviosamente los persuadieron. Usa esta arma en el planeta para destruir al enemigo mientras también te matas. 11.000 millones de toneladas. Colesón no puede imaginarlo. ¿Es porque la casa de la niña, la pequeña Anie, está dando vueltas con estas cosas todo el día? Ella está loca, ¿es esto algo con lo que un niño puede jugar? Sí, sí. Este misil no debe usarse. Entonces Anie, ¿tienes algo más? Cámbiate a uno un poco más común. Date prisa. Está a punto de volar. ¿Lo acabas de incendiar el barco averiado? Después de girar la cabeza para mirar la nave nodriza del cielo, que estaba medio expuesta y se elevaba lentamente, Tony Stark solo pudo volver a preguntar con ansiedad. ¿Quieres decir un poco más normal de verdad? Aquí, aquí estás. Puedes tomarlo y tirarlo en la cubierta de la nave nodriza del cielo. Recuerda tirarlo. Después de dudar, Anie solo puede asentir con la cabeza. Luego, siguió escarbando en su bolso. Pronto, sacó un pequeño trozo de algo, casi del tamaño de una granada. Por supuesto, más tarde, se lo entregó a Iron Man Tony con una sonrisa extraña. También tenía muchas de estas cosas, pero aún no las había usado. Se dice que son bastante poderosos, si uno es suficiente, ¿verdad? ¿Qué es esto de nuevo? ¿Granada? ¿Bomba? Al mirar el pedacito en su mano, Tony Stark estaba un poco confundido, luego lo recogió y lo sacudió, no parecía pesar. Con una granada tan pequeña, se puede usar para volar la nave nodriza esquí. Parece que no hay un logotipo o descripción especial, así que expresó sus dudas. Este es un dispositivo de explosión de Deuterio 8. Después de hablar, los cuatro marines de la Federación de Héroes se miraron entre sí e inmediatamente cerraron las máscaras de vidrio en sus cascos, y al mismo tiempo bajaron las placas de armadura detrás de las máscaras y luego se reunieron con calma. Dos grandes pasos atrás. Todos saben que esta cosa es extremadamente peligrosa e inestable. Sí, su característica es inestable. De todos modos, los miembros del cuerpo de marines de su federación nunca han pensado en traer estas cosas al campo de batalla. Si realmente quieres hacer eso, sería irresponsable por tu vida y la de tus compañeros de equipo. El dispositivo de detonación de deuterio 8, comúnmente conocido como bomba 8, está especialmente diseñado para hacer frente a objetivos enemigos difíciles. Este tipo de dispositivo puede lanzar una cierta distancia y explotar en poco tiempo, sí, tíralo con la mano. Esta técnica de uso de 8 bombas es una técnica difícil de dominar, porque sólo unos pocos luchadores de alto nivel que viven lo suficiente tienen la oportunidad de dominarla. Es más, estoy muy contento de que su radio de daño explosivo sea definitivamente mucho mayor que la distancia cuando está parado en el suelo y lo lanza con las manos. Dispositivo de explosión de deuterio 8, ¿qué es entonces? El sentido común científico de la gente Colson es obviamente un poco inadecuado, por lo que no comprende del todo el verdadero significado de una de las palabras. ¿No es el deuterio también un arma nuclear? Y Ron Manton ni se sorprendió, casi no tira las cosas en sus manos. Este niño, ¿te atreves a traer algo menos aterrador? Echar un vistazo. Esta no es una superbomba nuclear con el equivalente a decenas de miles de millones de toneladas www.grinovel.com ¿Es esta una terrible granada de deuterio? ¿De quién es el niño este oso? La tierra es demasiado segura para ser adecuada para su desarrollo. ¿Quién mostrará su bondad para recuperarla? Tony incluso pensó con malicia, la razón por la que vagaba por mundos diferentes debió haber sido expulsada, ¿verdad? Darse prisa. Está a punto de salir volando del lago. ¿Puedes simplemente tomarlo y lanzarlo a tiempo? ¿De qué tienes miedo? Él no lo quiere, Annie en realidad no quiere dárselo. Entonces, mientras apuntaba a la nave nodriza espacial que se elevaba gradualmente en el lago, miró a un tío hombre de hojalata y dijo insatisfecha. Tony miró la granada nuclear que tenía en la mano, y luego a los cuatro marines que se mantenían a distancia de él, cuando vio a uno de ellos, levantó el pulgar, apretó los dientes en secreto y voló hacia arriba. Voló hacia el centro del lago. Sin embargo, lo que Iron Man Tony Stark no sabe es, en la zona de Kepulu, las mismas tropas voladoras que él, esos Reapers, son responsables de usar estas cosas. Y, por alguna razón, la tasa de daño de batalla de las tropas de Reapers sigue siendo la más alta entre todas las tropas. Se dice que entre diez personas, no quedan dos que puedan sobrevivir a la guerra. La razón de esto es que sus marines siempre han creído que debe haber un factor extremadamente importante con esta bomba 8. Porque estas bombas son muy inestables. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. El hospital secreto afiliado a Schielb tiene las mejores condiciones médicas y los cirujanos más profesionales que se especializan en tratar todo tipo de lesiones, ya sean heridas de bala, heridas de arma blanca o caídas. O las lesiones causadas por otras armas extrañas y misteriosas, o incluso el cambio de articulaciones del cerebro, el cambio del corazón y el riñón, etc., todo se puede hacer aquí. Por supuesto, algunas operaciones aún están en proceso de verificación y la tasa de éxito no está garantizada. Además, si recibe tratamiento aquí, mientras sea empleado de Schielb, no es necesario que se registre ni pague ninguna tarifa. Este es el beneficio exclusivo de los empleados de Schielb, a excepción de la comida y el alojamiento. Hay un servicio integral de tratamiento e incrustación de paquetes. Y ahora, la noche está oscureciendo, cuando la agente de noveno nivel de Schielb, María Ill, con el paladín Renault Mograine en traje y zapatos de cuero, y la cura Sadi Witteman vestida con faldas profesionales, llegó a la morgue de este hospital. A la mitad del tiempo, vi aquí a primera vista que el Capitán América Steve Rogers y la viuda negra Natasha estaban entristecidos por la muerte de Nick Fury. Después de traer a los dos detrás de él y cerrar la puerta, Ill no habló, pero primero miró la habitación vacía del hospital, acostada en una cama de hospital móvil cubierta con tela blanca, inmóvil. Después del cadáver de Nick Fury, se volvió para mirar al Capitán Steve a un lado. Capitán, se está haciendo tarde, creo que es hora de que nos lo llevemos. Después de estar de pie un rato, Ill miró el cadáver parado frente al cadáver, sin saber qué estaba pensando Natasha, y luego, después de mirar a los dos amigos alienígenas detrás de ella que miraban a su alrededor, que no sabían cómo actuar y no sentían la menor sensación de solemnidad. Creo que es mejor que no se queden aquí por mucho tiempo, para que los forasteros no los vean. Quienes están afuera están ocupados haciendo llamadas y no saben a quién quieren que se comunique con el comando Shield. Deben ser miembros de Hydra. Lo que hace que Ill sea un poco extraño es que todos usan auriculares de contacto directamente bajo el mando de la sede de Shield, así que, ¿qué llamadas telefónicas hay? Asintió en silencio, y Steve no dijo mucho. La muerte de Nick Fury, él mismo estaba muy triste, pase lo que pase, la otra parte era su medio amigo y jefe, y él era una buena persona. Además, la otra parte confía mucho en él, pero al final lo mataron a tiros en su propia casa, justo en frente de él. Natasa, deberíamos irnos ahora, dejar el resto a Ill y los demás. Dos pasos adelante, palmeó suavemente el hombro de la otra persona, dijo Steve en voz baja, pensó que gente como Ill estaba aquí para converger para enterrar al director Nick Fury. Respirando, se secó las mejillas, y la viuda negra Natasa golpeó fuerte, entrecerró los ojos doloridos, volvió la cabeza y salió rápidamente por la puerta. Espérame. Natasa, ¿estás bien? Ver la expresión de Black Widow no parecía ser muy buena, y estaba un poco preocupado de que su capitán Steve le diera a Ill una mirada de disculpa y mirara a los dos detrás de él con una sospecha que nunca había visto. Los hombres y las mujeres, luego apresuradamente persiguieron a Natasa, corriendo apresuradamente por el pasillo uno detrás del otro. Capitán, quiero saber, ¿quién es el que lo mató? Nick Fury es una persona muy importante para Natasa. Además de los sentimientos personales, también es un anciano y guía respetable que merece su servicio. Pero lo que nunca pensó fue que la otra parte sería asesinada inexplicablemente así. ¿Qué es aún más ridículo es que todavía estaba en la casa del capitán Steve y fue asesinado por el enemigo justo en frente del capitán? ¡Qué broma! Nick Fury era el director de Shiel, así que moriría de esta manera agraviada. Lo sentimos mucho en ese momento, aunque lo perseguí la primera vez, solo sabía que el asesino era un hombre de cabello largo, con una máscara y un brazo de metal. Pudo atrapar tranquilamente mi escudo y era muy poderoso. En cuanto a los demás, realmente no lo sé. La situación era urgente en ese momento. Después de entregar al Nick Fury gravemente herido a la niña de al lado de su casa que estaba disfrazada de enfermera, Steve inmediatamente salió corriendo con su escudo contra la pared y la puerta, tratando de interceptarlo. Vive ese asesino. Sin embargo, es una lástima que las habilidades del oponente sean extremadamente ágiles y fuertes, y él no está perdido para él, Capitán América. No sólo puede atrapar su propio escudo, sino también lanzarlo hacia atrás, dando un paso atrás. Después de unos pocos pasos, aprovechó para huir y desapareció por las calles de noche. Entonces dime, ¿qué está pasando con Fury yendo a tu casa de buscarte? Te aceleró. Miró hacia arriba y miró fijamente a la Capitana con ojos sombríos por un tiempo, pensando que la oponente no debería mentirse a sí misma, preguntó Natasa de repente con fiereza. Sabía que Nick Fury nunca iría a la casa del Capitán América sin ningún motivo, y mucho menos sería perseguido por el enemigo dos veces sin ningún motivo. Entonces, su viuda negra ansiosamente quería saber qué había causado que Nick Fury, el jefe del digno Shiel, sufriera tan mala suerte. ¿Qué tipo de gente, loca, se atreve a asesinar a su director de Shielden Washington? ¿No teme el oponente la venganza de este gran grupo de agentes de Shielden? Entonces, su viuda negra solo necesita saber por qué Nick Fury iría a la casa de Steve, siempre que sepa esto, puede seguir las enredaderas y encontrar al asesino, y tomar represalias con tres balas. Este tipo de método de investigación de inteligencia, ella ya ha sido muy competente. Después de todo, ella también es la espía más capaz de Shielden. Estos negocios son su especialidad. Con una pequeña pista, puede obtener todo lo que quiera saber. A lo sumo, es solo una pequeña pérdida de tiempo. Lo siento Natasa, no sé mucho. Steve recordó que antes de que Nick Fury muriera, se hablaba a sí mismo de su esposa, y luego pensó en el plato que le dio por última vez y le advirtió que no le creyera a nadie por ese motivo. Elegir esconderse de la viuda negra. Además, ahora este pasillo del hospital está lleno de personal complicado. Los comandos y muchos empleados de Shielden están todos aquí donde se atrevería a decir algo casualmente. De lo contrario, Nick Fury realmente estaría muerto por nada. Steve, tus ojos te han traicionado, nadie te ha dicho que en realidad no puedes mentir en absoluto. Después de mirar la expresión enredada y parpadear los ojos en el rostro del capitán, la viuda negra Natasa pareció entender algo. Este capitán Steve, debe saber algo, y también debe saber por qué Nick Fury fue a su casa, e incluso puede saber por qué asesinaron a la otra parte. Sin embargo, lo que la hizo sentir decepcionada y enojada es, ¿este bastardo frente a él, elegiría no creer en sí mismo? Lo siento, Natasa, las cosas son complicadas, absolutamente, eso no es lo que piensas. Al ver a muchos empleados y comandos de Schildt a su alrededor y verlos a los dos, el capitán se apresuró a llevar la puerta de al lado de Natasa a la pequeña esquina lateral, tratando de defenderse en voz baja. Algo. Hay algunas cosas que no ha resuelto ahora, además de las instrucciones del director antes de su muerte. Por lo tanto, está realmente obligado. Después de entender las cosas, sintió que definitivamente lo explicaría todo. Cuando el capitán Stiff y la viuda negra Natasa afuera del pasillo discutían sobre algo, Ian la habitación caminó hacia el cuerpo de Nick Fury tan pronto como cerró la puerta. A continuación, comenzó a fruncir el ceño con cuidado y a observar con atención. Antes de transportarlo, primero debe determinar si su condición física es como dijo el médico. Una vez confirmada, debe marcharse rápidamente. Si no fuera por mucho tiempo, el cadáver no tendría placas y no estaría rígido, probablemente atraería la atención de Hydra. No te preocupes, no está muerto. Aunque tiene un traumatismo penetrante severo en el pecho, no es fatal. Además, parece que ha sido infectado con una determinada toxina, su corazón se vuelve muy lento y su respiración es muy débil. Pero prometo en nombre de la luz sagrada que no lo hizo. Muerte, es solo que la gente común no puede sentirla. Después de ver que solo quedaban tres personas en la habitación, Renault dio un paso adelante y miró bruscamente al extraño cuerpo. Aunque, el paladín Renault Mograine no sabía que el veneno en el cuerpo del oponente en realidad fue inyectado deliberadamente por la propia gente de Shiel, para dejar que Nick Fury muriera en animación suspendida. Porque, en Shiel, hay una especie de tetrodotoxina que puede reducir los latidos del corazón de una persona a menos de un minuto y entrar en un estado de animación suspendida con una respiración extremadamente débil. No debería ser un gran problema salvarlo, ¿tenemos que hacerlo ahora? Después de examinar el cadáver, Renault miró hacia atrás de nuevo, primero miró obsesivamente a su hermana Sally, que estaba vestida con ropas de barro pero tenía una belleza extraña, luego se volvió para mirar a la gente y le habló. Pregunto. No digas que esta persona no está muerta ahora, incluso si realmente está muerta, mientras el cuerpo todavía esté caliente, pueden salvarse. Dos de ellos, uno es un paladín poderoso y el otro es un sacerdote talentoso. Renault piensa que, siempre que estas personas puedan proporcionar suficiente comodidad para que los dos se fuguen en la tierra, pueden ayudarse mutuamente unas cuantas veces más. Por supuesto, salvar a la gente está bien, pero esas cosas que van a pelear no son sensibles. No es necesario. Al menos no todavía. Hay algunos enemigos afuera, así que no es seguro aquí. Primero tenemos que transferir su cuerpo y luego lo siento, contestaré el teléfono primero. Y ya que estaba a punto de decir algo, de repente recibió una llamada, cuando frunció el ceño, miró el identificador de llamadas y vio que era de colesón, tuvo que extender la mano para indicar a Renault y Sari que esperaran un rato. Si recuerda correctamente, parecía haber ordenado a colesón que encontrara a la niña Annie, ¿verdad? Entonces, lo encontró ahora y luego vino a pedirse un consejo. ¿Hola? ¿Colesón? Solo diga si tiene algo que decir, acabamos de llegar al hospital y el cuerpo del jefe no ha tenido tiempo de ser transportado. La situación es muy urgente ahora. S.H.I.E.L.T. tiene algo serio. El jefe de la sede del tridente está ocupado por Hidra. No tiene mucho tiempo para decir tonterías con colesón. Eso es, y ya creo que ahora puedes salvar al jefe. Tengo algo importante aquí. Creo que será mejor que venga a nuestro cuartel general del tridente de S.H.I.E.L.T. de inmediato. La situación es muy urgente. Interrogación de cierre exclamación de cierre, ¿qué diablos está pasando? ¿Le pasó algo al cuartel general? El estilo de estilo de Colson I.E.E.L.T. es muy claro, la otra parte nunca hará bromas en este momento, entonces, debe haber otro gran incidente. Además, I.E.L.T. sintió inconscientemente que debía tener algo que ver con una niña. Así es. Hoy es realmente emocionante. I.E.L.T. Tal vez no puedas creerlo. Justo ahora, la pequeña Annie ha enviado a sus hombres para capturar completamente la sede de S.H.I.E.L.T. y limpiar todas las hidras. Luego, las tres naves nodrizas tierra-aire-cielo que iban a ser levantadas por la fuerza en el aire también fueron destruidas por Irón Mantón y una por una durante la fase de despegue. Justo ahora, la última nave nodriza del cielo que solo voló no alto fue hecha pedazos por la descarga en el lugar y se estrelló directamente contra el hangar en el fondo del lago. ¿No escuchaste la gran explosión hace un momento? Oh, lo siento, casi lo olvido, todavía hay tormenta afuera ahora. La situación específica de la pérdida aún no está clara para nosotros, pero en cualquier caso, siento que hay algunas cosas que no pueden esperar para mañana. El secretario debe presentarse de inmediato. Correcto. Una cosa más. Cuando vengas, recuerda dejar que los dos sacerdotes y caballeros que conocen la luz vengan. Nuestro pobre Iron Man, el señor Tony Stark, los necesita mucho ahora. Este asunto debe resolverse lo antes posible. Está bien, Tony, no te apresures con lo que ya le he dicho a él. Mirando la sonrisa engreída en la pantalla del teléfono móvil, y luego la foto fuera de la sede del tridente de Schnellt enviada por la otra parte. El hangar en el fondo del lago con llamas y humo, y la explosión afectada por él, se convirtió en un desastre. Sede de Schnellt los labios del agente y temblaron y respiró hondo, luego apenas pudo contener cierta emoción y presionó el botón para colgar. Dos, ahora la situación ha cambiado, así que no esperes más. Por favor, asegúrate de despertar al director Nick Fury inmediatamente y molestarte. La agente de nueve niveles María y ahora no sabe qué decir. Sabía sobre la hidra en la sede de Schnellt y los planes relacionados para las nueve cabezas llevados a cabo por ella y el director hace dos años. Sin embargo, ¿dónde podría haber imaginado que ahora están siendo rechazados por hidra y obligados a sentirse avergonzados, simplemente sin saber qué hacer a continuación, en este corto periodo de dos horas? Las hidras atrincheradas en la sede de Schnellt trident, fueron acabadas de limpiar por una niña. No hicieron nada, solo esperaban recibir los frutos de la victoria. Está bien, estaré feliz de ayudarla, señora. Y le asintió con la cabeza, Renault Mograine no quería preocuparse de por qué esta competente mujer oficial de la tierra cambió de opinión nuevamente. De todos modos, solo sabían que habían hecho un viaje especial para salvar a esta extraña persona de piel oscura y si era algo posterior o anterior, entonces no quería pensar en eso. Y bien, querida Sally, usted es el pastor profesional de Holy Light. Por este tipo de trabajo meticuloso, déjele que lo haga. Su estado actual es un poco malo. Me temo que lo voy a matar por accidente. Levantó la tela blanca de Nick Fury y miró la herida cosida en el pecho del oponente y después de las bolsas de gasa de olor extraño que los humanos terrestres todavía estaban vendando, Renault sintió que era mejor dejar que su hermana Sally, que es sacerdote, se ocupara de este asunto. Después de todo, la luz sagrada de su paladín es realmente demasiado violenta, no acta para este tipo de herida grave y agonizante. Aunque, incluso si lo matan, no tiene mucho miedo. De todos modos, siempre estará su propia hermana. Sal y limpia a los discapacitados. Pero, si le dejas cometer algún error, siempre es un poco vergonzoso, ¿no? Está bien, mi querido hermano. Sally no se negó, pero se acercó con una sonrisa. Tenía una lesión en la columna cervical en la espalda y múltiples fracturas en el esternón, y una clavícula parecía estar rota. Entonces el hígado fue atravesado por una flecha acilada y parte de sus pulmones también resultó dañada. Dándose la vuelta mientras mordía la cama del hospital en movimiento, Sally Wittemane solo dio dos pasos hacia adelante, la luz dorada en su mano brilló levemente y probablemente se enteró de la lesión específica de la otra persona. Para hablar sobre el método de tratamiento, en el mundo de Azeroth, no existe el sacerdote de la luz sagrada. Tienen un conjunto completo y detallado de secretos para tratar enfermedades y aliviar a las personas y engañar a las personas que creen en la luz sagrada. Nadie puede compararlos. Incluso los druidas extraños o los estúpidos chamanes de los orcos no son mejores que sus santos sacerdotes que creen en la luz. En tratamiento, su poder de luz sagrada merece ser el primero. El poder de la naturaleza del druida es un poco menor y el poder del tótem elemental del chaman es el menor. Comparados con la luz sagrada, los otros son todos caminos salvajes y no son reconocidos por la iglesia luz sagrada. Recuérdeles a los dos que no fue atravesado por una flecha acilada, sino por una bala que atravesó el pecho por la espalda. Hay tres lugares. Al ver la luz dorada brillar de la mano del oponente y conocer la situación de la lesión de Nick Fury en un instante, y que todavía estaba un poco preocupado en su corazón, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio y se lo recordó cuidadosamente al oponente. No te preocupes, todos hemos visto algo más serio que él. En su mundo de Azeroth, además del taumaturgo, los otros guerreros están involucrados en la batalla, pero la mayoría de ellos son el gran negocio de cortar hasta la sangre, golpear la carne. Sally Wittemane, que ha sido capellán del ejército durante más de dos años, ciertamente no está muy familiarizada con este tipo de trauma que no parece grave. Sabes, cuando Sally Wittemane estaba tratando a los heridos en el campo de heridos en el reino de New Lord Aeron, vio a muchos de esos soldados que se habían roto las manos y los pies. Incluso había visto a aquellos con espadas largas en el pecho y hachas gigantes en la cabeza. De todos modos, siempre que no mueran en el acto, estos sacerdotes de alto rango siempre tendrán una forma de salvarlos. Por ejemplo, el tipo con una espada larga clavada en el pecho, solo necesita sacar la espada larga de repente y luego curar la herida al instante, entonces estará bien y los soldados pueden continuar corriendo y cortar el marco vivo. En cuanto a aquellos con un hacha en la cabeza, es mucho más complicado. Necesitan ser sacados y tratados lentamente. Siempre que puedan atravesarlo y esperar hasta que el hacha esté completamente fuera y no esté muerto, entonces estará bien. En comparación con la herida que ha tratado frente a sus ojos, es mucho más simple que las heridas que había encontrado antes. ¿Tengo que evitarlo temporalmente o estar un poco más lejos? Después de mirar a la otra parte y simplemente comprobarlo, parece que no inició el tratamiento, preguntó y tentativamente. En realidad, está bien pedirle que se mantenga firme, pero si quieres que lo evite, es absolutamente imposible. Aunque se puede decir que estos dos son suyos, nunca podría confiarles a su director. No importa que, no sabía lo suficiente sobre estas dos personas, no confiaría en ellas incondicionalmente. No, ya que simplemente reparaste las heridas en su cuerpo, entonces lanzaré directamente el tratamiento. Después de abrir una de las gasas, Sally Wittemani asintió después de ver las heridas cosidas que aún estaban empapadas en sangre, y luego estiró directamente una de sus delicadas manos, cubriendo lentamente el pecho de la otra. Unos centímetros directamente arriba. Técnica pura. Antes de comenzar oficialmente el tratamiento, una luz dorada atravesó la mano de Sally y luego atravesó el cuerpo del oponente. En este momento, ha lanzado un simple hechizo sagrado de un sacerdote para disipar todos los efectos negativos dañinos en el oponente, incluidos los malos estados formados por magia, enfermedad e incluso envenenamiento. ¿Esto está curado? Al ver pasar la luz dorada y el director Nick Fury, que yacía en la cama móvil del hospital, ya respiraba, y se sorprendió. Pero no sé por qué, siempre siente que el efecto de este tratamiento no parece satisfacerla. ¿De qué sirve cambiar de animación suspendida a coma real? Este tipo de cosas, sus propios médicos pueden hacerlo fácilmente con sólo una dosis de antídoto. Por supuesto que todavía no. Sally, acaba de disipar el estado de envenenamiento de esta persona. Y, señora Ill, por favor no moleste a un sacerdote santo en el trabajo, es una blasfemia de vida y luz. Cuando vio a la señora Ill junto a él todavía queriendo preguntar y mirar, Renault se acercó para detenerlo a tiempo. El tratamiento definitivamente no saldría mal, por lo que no quería que la señora Ill molestara a su hermana. Palabras santas. Silencio. Originalmente, Sally Wittemane planeaba usar sólo una técnica de curación ordinaria. Después de todo, la energía vital de estos terrícolas no parece ser demasiado fuerte y las técnicas de curación ordinarias deberían ser suficientes, ¿verdad? Sin embargo, ella nunca ha tratado a un ser humano en la Tierra y no sabe si el cuerpo de la otra parte puede recuperarse rápidamente y su corazón es feroz, por lo que usa directamente este uno de sus hechizos de curación más poderosos, incluso si es tratada en exceso. Ya no puedo ocuparme de eso. Luego, al momento siguiente, Ill se sorprendió al ver el amigo alienígena de Azeroth, todo el cuerpo de Sally Wittemane estalló de repente en una fuerte luz dorada, iluminando toda la habitación al mismo tiempo. Después de que parte de la desbordante luz dorada brilla en su propio cuerpo, parece haber curado las heridas ocultas que permanecieron en su cuerpo durante su carrera de espía. Al mismo tiempo, Ill se sorprendió al ver a esa Sally, en realidad le crecieron un par de alas de ángel dorado en la espalda. Es más que eso. Detrás de su cabello plateado, hay incluso un círculo dorado pálido. Oh Dios, ¿cómo puede ser esto posible? En este momento, el Capitán América Steve y la viuda negra Natasa, que estaban discutiendo fuera del pasillo, también encontraron la luz dorada que se filtraba debajo de la rendija de la puerta casi al mismo tiempo. Luego, después de sentir que las cosas parecían un poco mal, irrumpieron en el acto. Pero, ¿cómo podían pensar los dos que en la habitación resultó ser una escena así? Aquí, no solo su director de Shiel, Nick Fury, volvió a la vida, de la cama de hospital móvil se sentó directamente, e incluso en la habitación, al lado de la cama de hospital móvil, había un ángel dorado de pie. ¿Eh? ¿Estoy muerto? ¿Es este el llamado cielo? Después de que las heridas sanaron en un instante, y debido al tratamiento excesivo, la luz sagrada extra no estaba por ningún lado para desahogarse, Nick Fury abrió los ojos llenos de energía en el lugar y se sentó rápidamente. Entonces, ¿notó de inmediato al ángel de cabello plateado parado junto a él con alas doradas y un halo en la cabeza? Entonces, ¿lo que pensó en el acto, ya estaba muerto? Porque no sintió ninguna herida en su cuerpo, ninguna herida, ni ninguna enfermedad. Recuerda muy claramente, antes de desmayarse, había instruido a los médicos para que usaran toxinas para ponerse en un estado de animación suspendida y logró escapar de la vista de Hidra Pierce. ¿Será que esos malditos curanderos se sobredosis envenenándolo directamente para convertirse en la muerte real? Y ya, Capitán Inatasa, ¿por qué están todos aquí? ¿Están todos muertos también? Espera, ¿por qué de repente siento que los dos me parecen familiares? Cuando la luz dorada y las alas del ángel femenino junto a ella desaparecieron gradualmente, Nick Fury finalmente se recuperó del estado de shock y miró a las otras personas en la habitación. Sonó un disparo, María Hill tomó el arma por primera vez y abrió la boca de un comando que sostenía una ametralladora afuera de la puerta, tratando de deslizar una lanzadera para ella. Hablaré de ello más tarde. Capitán Inatasa, vayan inmediatamente y destruyan a los comandos fuera del pasillo. Con otro disparo, después de empujar a un comando de Hidra con una sonda para ver la situación de regreso, Hill le gritó al Capitán Stiff y a la viuda negra Inatasa, quienes todavía estaban aturdidos. Tao. Hill sintió que los pocos miembros de Hidra afuera debían haber perdido el contacto con la sede de Shield. De lo contrario, no se quedarán aquí hasta ahora. Te lo diré. Lo juro por Dios, la próxima vez, nunca me engañarán y nunca volveré a jugar con las armas de ese niño. La sede del tridente de Shield, en este desordenado salón en el primer piso, el desafortunado Iron Man Tony Stark está sentado en un gran sofá de cuero. Una pieza de su traje de acero era negra, manchada de sangre y humo de pólvora. Una mano en un lado de su cuerpo y una pieza de armadura protectora en una de sus piernas ya habían sido levantadas por una terrible explosión, así que están tan caídos en el sofá ahora. Además, aunque fueron rociados con algún material de coagulación blanco y la sangre se detuvo temporalmente, todavía no podían moverse lo más mínimo, Tony incluso se preguntó por un tiempo si sus propias manos y pies habían sido abolidos. Arriba y ahora, en el vestíbulo del edificio Schjeldt, excepto por Colezón, que camina ansiosamente de un lado a otro y esperando a otros, y más de 20 marines con armadura de poder que han sido asignados para vigilar aquí, nada más. No hay más gente. Los cautivos de Hydra y algunos empleados de Schjeldt que aún no han sido seleccionados fueron custodiados por marines en las oficinas del segundo al quinto piso. En cuanto al instigador que lo hacía lucir así, ese niño pequeño, ya se había ido a dormir a la oficina del director en la cima. Pensando en la granada nuclear que le dio ese niño, Tony Stark se incendió. Si no se hubiera recordado a sí misma el radio de explosión de ese dispositivo, él no podría hacerlo así sin importar lo malo que fuera. Al mirar la sustancia hemostática en sus manos y pies, Tony suspirió levemente. Esta cosa fue rociada sobre él por los soldados blindados circundantes. Se dice que son suministros militares de la Federación de Héroes. ¿Es particularmente efectivo para la hemostasía, el alivio del dolor y la protección de heridas? Tony lo está experimentando. El efecto es realmente así. Es asombroso. Pero sólo pueden hacer esto. No es muy útil para recuperar sus manos y pies. No puede esperar demasiado. Muchos. Originalmente, Tony Stark planeaba dejarles llamar a una ambulancia por sí mismo, porque, pensó, sus manos y pies parecían ser un poco necesarios para el rescate. Sólo necesita ir al hospital y es el que gasta la mayor cantidad de dinero para permitir que el mejor médico caparazón del mundo use el equipo más avanzado y use la mejor medicina para reconectar sus huesos y esos nervios. Tal vez, al menos pueda recuperarse tres veces. 50% no es necesariamente. De todos modos, definitivamente no quiere instalar dispositivos electrónicos en sus manos y pies. Eso tendría un gran impacto en su vida. Si no hay suficiente estimulación táctil, ¿qué significa vivir? Sin embargo, antes de llamar a la ambulancia, escuché a Coleson decir que hay dos planetas sobrenaturales de Azeroth que no sólo han rescatado a su director de Schmielk, Nick Fury, sino que también vendrán aquí. En ese momento, sólo podía tener un rayo de esperanza y esperar pacientemente por un tiempo. Hermano. Te admiro. Eres realmente un guerrero. Incluso cuando te atreviste a volar tan cerca, lanzar ese dispositivo explosivo de Deuterio 8. ¿No piensas en volar más alto y luego tirarlo? En ese momento, un miembro de la infantería de Marina estaba aburrido, abrió su propia máscara protectora y miró divertido al guerrero con armadura de piel fina que yacía en el sofá. Él piensa que la armadura de este hombre también es bastante buena, pero es demasiado delgada. Para las guerras interestelares que encuentran a menudo, lo que buscan son siempre armas poderosas y armaduras más gruesas. En cuanto a la delgada armadura de hierro del hombre frente a él, después de mirar hacia arriba y hacia abajo por un tiempo, todavía sacudía la cabeza con pesar, sin tener muchas esperanzas en la defensa y el rendimiento de absorción de impactos de esta armadura. Dios. ¿Quieres que te diga que en ese momento, simplemente no esperaba que explotara tan pronto como golpeé la cubierta? Al hablar de esto, Tony Stark parecía agraviado. Después de abrir el seguro, vio claramente que había una cuenta regresiva de 20 segundos. ¿Por qué explotó dentro de los 5 segundos después de soltarlo? Hasta ahora, todavía parece aturdido. Sus granadas de tierra tienen un retraso de 3 a 5 segundos. Pero la granada nuclear estaba en buenas condiciones. Después de encender el interruptor de seguridad, explotó directamente después de tirarla. Esto dejó a Tony sin tiempo para volar a un área segura. Esa gran explosión no sólo hizo estallar la nave nodriza del cielo en dos piezas en el acto, sino que también lo incluyó en Iron Man. Si no fuera por él, lo levantaron instantáneamente y el traje de acero defensivo redujo algo de daño. Si ese es el caso, entonces debe estar muerto. ¿Él realmente quiere saber qué negocio ilegal produjo estas cosas desagradables? Esos son productos obviamente deficientes. Si estuviera en la Tierra, Tony se atrevería a jurar que pelearía una demanda hasta que la fábrica de la otra parte quebrara. Explotará tan pronto como lo toques, es cierto. Puede que no sepas que en nuestra zona de Kepul, esas tropas reaper que pueden volar tanto como tú, hombres, su tasa de mortalidad llega al 90%. Deberías estar agradecido de que no te mataron en el acto. Ya sabes, esta es la parte interesante de 8 bombas. Una vez que no está asegurada, nunca se sabe cuándo explotará. Quizás sea después de que termine el tiempo. O quizás fue el momento en que se abrió el seguro. Si no fuera por esto, incluso si esta poderosa arma nuclear individual sólo pudiera detonarse en un momento preciso, los marines probablemente la equiparían y la usarían. En lugar de lo que es ahora, si alguien se atreve a obligarlo a usar estas cosas, se atreve a darle a alguien un pico electromagnético de lanzalera. Entonces tus segadores, no tienen nada que objetar a usar esta arma. Están todos locos. Al escuchar esto, Tony se sintió un poco curioso. Sabiendo que este tipo de arma es extremadamente peligrosa, lastima al enemigo y a sí mismo, entonces, esos segadores, ¿por qué se atreven a usarla? Por supuesto que no están locos. Porque son un grupo de criminales atroces. Si te conviertes en un escuadrón de la muerte segador, todavía tienes un 10% de posibilidades de sobrevivir, o tienes que morir. Este tipo de vida o muerte es por sí solo. Elige, cambiarte, ¿lo harás? Está bien, hermano, bebe esto, repongamos algo de energía primero. Después de ver a este terrícola agradable a la vista, el subteniente oficial pensó un rato, sacó una botella de bebida energética de su cintura y se la entregó. Gracias. Cuando esté libre, te enviaré un camión lleno de vinos de la Tierra Premium, para que también puedas degustar las especialidades de nuestra Tierra. Después de un par de sorbos, Tony sintió que aquello parecía bastante bueno. Bien. En este momento, Tony vio de repente que fuera del puente de Shiel, un coche negro se precipitó repentinamente bajo la lluvia. Luego, el oponente se precipitó directamente a este pasillo. Cuando actuó, Coulson lo saludó apresuradamente. La pastora Miss Coleson está hablando de llegar. Dios, te alabo. Por favor, ven a mí rápidamente, creo, mi herido heroico necesita un tratamiento dual, tanto físico como espiritual. Tony Stark ha estado mirando a la persona negra que sube y baja. Cuando vio que además de Ill, Nick Fury, el capitán y Natasa, parecía haber dos personas desconocidas, y una de ellas después de convertirse en una hermosa joven y hermosa niña con cabello plateado, sus ojos se iluminaron, y rápidamente extendió su otra mano sana y saludó vigorosamente. Uh, es una lástima que Tony no lo esperara, pero no era la hermosa y encantadora chica de piernas largas con cabello plateado, sino un hombre barbudo y rubio. Si tienes una pequeña herida como tú, puedo tratarla yo mismo, pero no necesito molestar a mi hermana Sally. Antes de que Sally Wittemann no respondiera, Renault se acercó al hombre que se derrumbó en el sofá y siempre sintió que este hombre de mediana edad no parecía ser amable con su hermana. Por lo tanto, Renault decidió que miraría un poco. Uh, disculpe tilde www.grinovel.com ¿Puedo darle una opción a una sacerdotisa para que me trate? Miró al tipo grande frente a él, estiró el cuello para mirar a la joven encantadora y linda en la distancia, pensó Tony, debe saber cómo elegir este tipo de cosas. Si desea un tratamiento incompleto y tiene algún grado de discapacidad, debería poder intentarlo? El puño de Renault se apretó lentamente, se revelaron las venas azules y comenzó a aparecer un toque de luz dorada. Si este es el enemigo frente a él, entonces definitivamente lanzará un martillo de sanción primero, y luego vendrá directamente a una gran cruzada, acá está la muerte. Bueno, entonces no molestaré al pastor por el momento. Ahora, ¿podrías darme un tratamiento primero? Después de un cambio de expresión, Tony Stark sintió que los buenos no sufren pérdidas inmediatas. Se dice que esta persona es el subordinado del pequeño malo, la pequeña Annie. Entonces, dado el mal genio de cierta niña, sintió que el hombre frente a él también podría aprender del jefe sin escrúpulos y podría tomar represalias contra sí mismo en ciertas cosas. Entonces, después de pensarlo por un tiempo, sólo pudo sonreír y aceptar la propuesta de la otra parte de darse un capricho. Pero Tony siente que si tienes tiempo atrás, además de estudiar la armadura a Anti-Ulk, también debes estudiar la armadura de acero contra una niña maga. En cuanto al nombre, se llama Anti-Bearquidarmor. Después de ser sanado por la luz sagrada, Nick Fury, que ya estaba lleno de sangre y azul y resucitó in situ, no pudo preocuparse por su sorpresa. Al escuchar que él y sus hombres estaban desafiando la tormenta, finalmente se apresuró en las primeras horas de la mañana. Llegamos al cuartel general de Shield Trident, desgarrado por ambos lados. Podrían haber llegado aquí antes, pero desafortunadamente, los miembros de Hydra en el hospital en ese momento no sabían por qué, todavía estaban tratando de resistir y atacar al director sobreviviente de Shiel, lo que los hizo un poco más. Se perdió un poco de tiempo. Sin embargo, no sabía si debería estar feliz o sorprendido del director Nick Fury, después de todo, todavía no podía entrar a su propia oficina. Esto se debe a que, en la parte superior del edificio, hay un capitán del heroico cuerpo de marines federal llamado Ivanov. La otra parte condujo a una docena de miembros del cuerpo de marines en el pasillo fuera de la puerta de la oficina del exdirector de Shiel y se niegan a que nadie se acerque. Incluso si Nick Fury ya ha dicho que él, el director de Shiel, tiene cosas muy importantes y quiere explicarle primero a una niña, nada funcionará. Ese obstinado capitán Ivanov, solo reconocieron la orden de su jefa de estado federal ANE. En cuanto al director de Shiel de un solo ojo, fue completamente ignorado. Por lo tanto, después de ser ocupados por los nidos e incluso el capitán quiso abrirse paso, fueron fácilmente empujados por otros con armas blindadas, de ninguna manera, Nick Fury solo pudo usar esos primeros con el capitán, Iri y la viuda negra. Una pequeña Annie le dio a Coleson el anillo mágico de Hydra antes de tomar un descanso para identificar a los empleados de Shiel que estaban vigilados en cada oficina en lotes uno por uno. Ha estado ocupado hasta que el cielo está a punto de amanecer, finalmente apenas pueden terminar la proyección y ordenar todas las cosas. Luego, bajo la coordinación del Nick Fury resucitado y el capaz Illa, un agente señor, el cuartel general del Tridente de Shiel finalmente reanudó sus funciones y varias tareas de rescate y limpieza de escombros. Comenzó a avanzar de manera ordenada. Por supuesto, ahora, Nick Fury solo puede garantizar la sede de Trident. En cuanto a las sucursales y bases en varias partes del mundo, no puede ocuparse de ellas por el momento. Ahora, el cielo simplemente se iluminó afuera y la fuerte lluvia simplemente se detuvo en medio de la noche. El cielo y la tierra todavía estaban grises durante todo el día. Todavía hay un periodo de tiempo antes de que salga el sol y no hay trabajo oficial en esas empresas y departamentos gubernamentales. Es hora, pero, en este momento, todo tipo de cosas han comenzado a llegar, solo contestando llamadas de varios tipos grandes, el Nick Fury ha respondido varias, además de otras cosas, ahora él voy a estar muy ocupado, pero no importa lo ocupado que estés, hay alguien que necesita que te vea de inmediato. Por ejemplo, un cierto caballero sagrado que acababa de ser recogido de las ruinas de una nave nodriza rota en el cielo, fue enviada con una luz sagrada al culpable de la hidra que fue rescatada de una herida grave. Pierce, finalmente nos volvimos a encontrar, pero eso no es cierto. En realidad, no nos encontramos durante una tarde y una noche. Nick Fury entró y vio a un bastardo al que quería matar de un tiro. Finalmente llegaste y Pierce ahora está detenido en una pequeña oficina en el séptimo piso. La habitación está vacía y ni siquiera hay una silla. Simplemente se paró frente a la ventana y miró al que en la distancia todavía estaba desafiando. Smoke, un gran hangar en el fondo del lago que parece muy deteriorado. Afortunadamente, el hangar se construyó en el fondo del lago y las instalaciones de extinción de incendios estaban muy completas. Después de que Colson ordenó que se instalara parte del lago y anoche llovió intensamente, no había llamas abiertas. Pero no se puede negar. Las tres naves nodrizas espaciales deben estar casi terminadas. Después del incendio, la explosión, la colisión, la deformación del barco y las ampollas, los tres barcos averiados no tuvieron mucha necesidad de rescate. Míralo, qué desperdicio, las tres bonitas naves nodrizas del cielo fueron convertidas en esto por ti, Pierce ignoró la apertura de la puerta detrás de él y miró con emoción el desordenado hangar del fondo del lago y los restos de las tres naves nodrizas del cielo que chocaron antes de girar ligeramente la cabeza y mirar hacia arriba y hacia abajo con calma. Este viejo amigo Nick Fury que entró. Solo un poco, Pierce sintió que si sus tres naves nodrizas aeroespaciales se pueden lanzar sin problemas, la victoria o derrota final aún se desconoce. Deben haber sido los dos mutantes que brillaban con luz dorada los que te resucitaron, ¿verdad? Eso es realmente una habilidad mágica, es como un milagro, al ver a Nick Fury, que debería haber muerto, parado frente a él nuevamente, Pierce no se sorprendió demasiado. Porque, él sabía eso, hace unas dos horas, cuando su Pierce fue recogido de la sala del puente de la nave nodriza Ski, él mismo estaba casi muerto en ese momento, pero como podía pensar en estar entre los dos mutantes, uno de ellos, después de arrojar un destello de luz dorada sobre él casualmente, él mismo, se recuperó milagrosamente en un instante. Entonces, pensó en lo que había visto antes. Esa sacerdotisa, que era casi como un ángel descendiendo a la tierra, con una luz dorada brillando por todo su cuerpo, instantáneamente curó a todos los heridos en toda la casa, y supo que, no parecen perder demasiado injustamente. Debido a que los enemigos de su hidra realmente tienen demasiadas cartas sin revelar, como este tipo de mutante mágico que puede curar fácilmente a otros, ni siquiera lo sabía antes, también es por esto que, después de haber visto y experimentado personalmente la función mágica de la luz dorada, no se sorprenderá demasiado de la actual resurrección de Nick Fury. No, pierce, de hecho, nunca morí. Es posible que no sepas que en nuestro Shiel, había una especie de tetrodotoxina beta, que puede hacer que las personas caigan en un estado de animación suspendida con una respiración y latidos cardíacos extremadamente débiles. Incluso sin esos dos poco, ella me rescatará y me tratará de nuevo, como mucho, no puede pararse frente a ti tan rápido como ahora. Nick Fury explicó con calma y lentamente dio dos pasos hacia adelante y se paró junto a pierce. Ellos miraron el paisaje fuera de la ventana juntos como un par de viejos amigos. Pero, de hecho, los dos, si dejan de lado sus respectivos conceptos y sus respectivos campos, entonces si son un par de viejos camaradas que han luchado codo a codo y la relación es muy fuerte. ¿De verdad? Es una pena, como también sabrá, no he prestado atención a algunas cosas pequeñas durante mucho tiempo. De lo contrario, todavía podría pensar y ordenarle que invente una toma. Después de girar la cabeza para mirar a Nick Fury y junto a él, pierce se rió de sí mismo y luego asintió con pesar. Si era una muerte falsa, entonces tenía sentido. Antes de eso, siempre había pensado cómo podía un viejo zorro morir tan fácilmente. ¿Cómo puedo pensar en eso? ¿La otra parte incluso tocará el ser de Jinchan's escape? Esto es en realidad el culpable de su descuido. Después de todo, nadie hubiera imaginado que un enemigo que estaba acostado en la mesa de operaciones y su corazón se detuvo sobreviviría, ¿verdad? Pierce, aunque sabía que eras una hidra hace dos años, pero, ¿puedes decirme, ¿cuándo te uniste a ellos? ¿De qué te sirve eso? Nick Fury realmente quería hacer esta pregunta hace mucho tiempo. Por lo general, cuando Pierce y Pierce hicieron afirmaciones falsas, esta pregunta siempre ha sido como un escupitajo en su garganta, y ahora, finalmente ha tenido la mejor oportunidad para preguntar. ¿Cuándo te uniste? Lo siento, nunca me uní, porque siempre he sido hidra, cortar una cabeza y crecer dos cabezas, mientras hablaba, Pierce se reía de sí mismo y ahora es un perdedor, esto es indiscutible. Entonces, después de que su propia cabeza sea cortada por el enemigo, ¿quién lo reemplazará? Punto 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 punto. No entiendo, Pierce, ¿esa hidra es realmente tan buena? En mi opinión, son como un montón de lunáticos. Mire su plan. ¿Quiere matar a tanta gente inocente por el llamado gobierno del mundo? Acabo de ver los datos. ¿Quieres matar a cientos de miles de personas en los alrededores de Washington? ¿Crees ingenuamente que después de hacer esto, puedes gobernar esta tierra? Es broma, esto es absolutamente imposible. No hables de las fuerzas y ejércitos de otros países. Hablemos simplemente del monasterio del mago que tú mismo conoces. A excepción del templo de Nueva York que descubriste gracias a Annie, ni siquiera tenemos otros. Sin poder volver a encontrarlos, son como si el mundo se hubiera evaporado. ¿Y hay otras organizaciones que están más escondidas? ¿Incluso la organización de los mutantes, puedes lidiar con eso? Entonces, creo que también debes saber que la complejidad de este mundo está absolutamente más allá de tu imaginación. Definitivamente no es tan fácil gobernar o conquistar este mundo. Es por eso que Nick Fury sintió que las ideas de Hidra eran simplemente irrazonables. Es como esas hermandades de mutantes. Quieren usar su habilidad de mutación para hacer la revolución y gobernar a la gente común todo el día, pero el resultado? ¿Después de tantos años, de qué sirven además de causar grandes disturbios una y otra vez? ¿Por qué, viejo amigo Nick Fury, estás tratando de burlarte de mí ahora como un ganador? Vamos, Nick. Deberías saber, yo también sé, en realidad somos el mismo tipo de personas, es solo una idea diferente, porque todos somos muy realistas, tú y yo sabemos que, además de algunos trucos necesarios y la hipocresía, si quieres construir un mundo nuevo mejor, primero debes destruir el viejo mundo y el viejo orden, ¿cuál es el punto de matar a algunas personas? ¿Qué guerra no murió? Solo el vendedor puede derramar pluma y tinta en los libros de historia. Tal vez, también deberías haber descubierto que después de hoy, ninguno de nosotros será un ganador, ya sea Nick Fury, Shield o yo, todos somos perdedores. Mira, los que se acercarán a Shield son muy rápidos, después de hablar, Pierce se rió y le hizo un gesto a Nick Fury desde la distancia. En la distancia, justo cuando salía el sol de la mañana y el cielo del este estaba rojo, los vehículos blindados, los tanques y los innumerables camiones llenos de soldados rugieron desde la calle hacia el cuartel general de Shield viniendo. Aunque todos fueron detenidos temporalmente fuera del puente de Shield por aquellos soldados que llevaban trajes de servoarmadura, Pierce creía que nadie podía cambiar el resultado. En esta situación, no solo va a morir, sino que Nick Fury en el lado es casi lo mismo. Como chivo expiatorio, no hay nada más adecuado que el director no muerto. Si este Nick Fury murió anoche, entonces es un héroe y un mártir. Nadie puede cuestionar esto. Sin embargo, dado que aún no ha muerto, su mejor destino debería ser pasar el resto de su vida en prisión, ¿verdad? En esta batalla de esta noche, ningún Shield es un ganador, y los mayores beneficiarios pueden ser los militares y el gobierno oficial de los Estados Unidos. Ahora Pierce puede imaginar el método de la otra parte. Nada más que tomar este ataque y apoderarse por completo de si tecnología y equipo alienígena avanzado. Esto es realmente ridículo, y Dice y él, ambos, en realidad se jugaron a sí mismos hasta la muerte primero. Al final, ¿un grupo de forasteros que originalmente no eran parientes fueron comprados por nada? Sí, lo que dijiste es correcto. Es posible que ambos estemos a punto de morir. Por supuesto, incluido este escudo, aunque la probabilidad de que se disuelva no será demasiado alta, creo que de ahora en adelante, probablemente no será el mismo Shield por el que luchamos, con respecto a la declaración de Pierce, Nick Fury no niega que no es un día o dos para que alguien esté codicioso de Shield, y la otra parte no dejará ahí fácilmente esta oportunidad. Con respecto a esto, también hizo algunos planes previos y solo explicó algo a algunos secuaces. Sabía que a lo que se enfrentaría a continuación probablemente serían preguntas interminables de todos lados, y el ejército de abajo era solo un grupo de vanguardias. Ya que ambos vamos a morir, ¿por qué no, Pierce? También podrías decirme que además de infiltrarte en Shield y algunos funcionarios del gobierno, ¿cuáles son las acciones planeadas y el personal importante de tu hidra? Salvo el último encuentro con este viejo amigo, esta pregunta es lo que Nick Fury quiere saber ahora, aunque él mismo lo sabe y puede que no pida nada, de todos modos no tendrá expectativas. Originalmente, quería pedirle a una niña que saliera de nuevo y usar a ese hechizo mágico para invadir la mente del anciano nuevamente y ver si la otra parte tenía más información útil en los últimos dos años. Es una pena que ahora ni siquiera pueda ver a ese niño. ¿Ese obstinado capitán de la infantería de Marina ni siquiera le dejó tocar la puerta? Esto es realmente indignante. ¿Sabes, esa oficina es obviamente la oficina del jefe de Nick Fury, y ni siquiera le dan al maestro que quiere entrar? Ja ja, Nick Fury, todavía no piensas en esta idea de arreglar mis palabras. Debes saber que aunque he perdido ahora, mi creencia nunca ha cambiado. No puedes convencerme. Es como si nunca hubiera querido convencerte en el pasado. Mirando a lo lejos, esos soldados con armadura de poder en el puente, Pierce de repente se echó a reír después de que él, los militares y la gente local comenzaran a empujarse. Es solo que no entiendo. ¿Cuándo desarrollaste y escondiste tanta servoarmadura? Ni siquiera escuché el viento. Tengo mucha curiosidad por esto. Hasta ahora, Pierce siempre ha estado cavilando sobre su inexplicable fracaso. En realidad, no se arrepintió de su orden de atacar a la niña. Dado que la otra parte interfirió con su hidra, deben ser eliminados. Esto es lo que hizo bien. Aunque, al final, ambos ataques terminaron en fracaso, pero hay algunas cosas que debes probar antes de saber si pueden funcionar, ¿verdad? Todo estaba planeado originalmente, incluso si no atacó a la niña y no recibió represalias. Sin embargo, lo que no entendió fue ¿de dónde vienen esas armaduras de poder? ¿Cuándo entrenó este viejo zorro Nick Fury a un grupo de soldados blindados de élite? Ah, Pierce, puede que ni siquiera lo creas, esos soldados blindados, en realidad no son mis hombres. Mirando la disputa en la cabeza de puente en la distancia, Nick Fury también se sintió un poco complicado. No necesitas pensar en eso, él lo sabe, allí, debe ser el viejo enemigo del general Rose de nuevo. Por lo tanto, comenzó a preguntarse, ¿qué excusas usaría para retrasar a la otra parte más tarde, para ganar tiempo suficiente para que sus subordinados, y Jekolesson, transfirieran algunos materiales y artículos importantes? Por supuesto, la destrucción de las pruebas relevantes también es necesaria. ¿No es tuyo? ¿Podría ser aún el fracaso de Stark? No bromes. Lo que acabo de estudiar por Zensai no es como el estilo de diseño de Tony Stark. No se ven bonitas en absoluto. Y Pierce sabía que el chico de Tony Stark nunca diseñaría este tipo de artículo práctico. Excepto por una niña, estos soldados conservoarmadura fueron uno de los factores más importantes en el fracaso de su plan de Pierce. Por lo tanto, cuando la muerte es inminente, debe resolver este asunto, y sólo de esta manera puede morir aturdido. Olvídalo, déjame decirte esto. Pierce, hiciste bien todo lo que originalmente planeaste. Incluso si conocemos su identidad de antemano y estemos preparados para usted, ya sea para infiltrarnos en Shiel o para cambiar nuestro plan original para tratar con personas como usted, o para dejar que la gente me embosque y me corte. Amenaza, hiciste todas estas cosas muy bien, muy bien. ¿Casi lo lograste? Tu habilidad está fuera de toda duda y te admiro. Pero, ¿lo sabes? Parece que sólo hiciste una cosa mal, es decir, no deberías provocar a una niña fácilmente. Ahora míralo, ¿te arrepientes? Mientras hablaba, el rostro de Nick Fury, que había estado tenso desde la noche anterior hasta ahora, tenía una extraña mirada de suficiencia. Aunque, él mismo sufrió grandes pérdidas en esta corta batalla, pero de hecho, también puede decir que ganó una vez con vida. Así es. Es mentir para ganar, esta palabra es demasiado vívida y apropiada para él. Piense en él, el propio Nick Fury, es decir, fingiendo estar muerto en la cama del hospital durante medianoche, pero como puede pensar en despertarse, no sólo resucitado con sangre y azul, sino incluso con el desastre de Shin. Es correcto, y luego esperé a que lo terminara que es si no está acostado. ¿Esa niña? ¿Quieres decir, pero cómo es esto posible? Pierce pareció entender las palabras de Nick Fury, pero aún sentía que parecía imposible. Esa pequeña niña, no importa si tiene una gran habilidad personal, pero cómo podría conseguir esos soldados blindados de élite de forma casual. ¿No es una niña maga del planeta Valoran? ¿Hay alguna identidad que no conozca? Pero Pierce juró que había leído detenidamente toda la información de la pequeña. Es precisamente por eso que decidió atacar primero a la poderosa maga. Pierce, hay muchas cosas que no sabes. ¿Qué tal si has considerado hablarme de tu hidra? Tal vez, puedo darte un mejor tratamiento como prisionero. En realidad, el propio Nick Fury estaba un poco agradecido. Afortunadamente, cuando Annie llegó a Nueva York, cuando envió a Coleson y Melinda a conocerse por primera vez, la conversación secreta entre él y la niña no quedó registrada. Oh, de lo contrario, lo que pasó hoy podría no ser lo que es ahora. Esa niña, hay tantas sorpresas. Por supuesto, definitivamente hay mucho pánico, ella es una terrorista peligrosa y legal en absoluto, está bien. Deja de perder el tiempo aquí conmigo, Nick Fury. Creo que es hora de que bajes y te ocupes de ciertas cosas, ¿verdad? ¿O quieres hacer una apuesta conmigo aquí? Creo que es probable que esos de ellos se peleen entre sí. En ese momento, esa escena, seguro. Será espectacular, ¿verdad? Al ver a esos soldados conservó armadura a levantar el hocico, patear a la Guardia Nacional con las manos y los pies y volcar un jeep militar que quiere abrirse paso a la fuerza, comienza cierto líder de Hydra que fue atrapado esperando morir. Rió maliciosamente. Hum. Después de ver que efectivamente había señales de algo serio debajo, Nick Fury resopló, con la cara oscura, listo para girar la cabeza e irse de aquí, bajar y detener a esas personas antes de que hagan un lío mayor. Espera. ¿Puedes darme una pistola y una bala? Lo sé, deberías tener el hábito de llevar una pistola sin ningún registro de registro, si no quiero decir nada, nadie puede obtener ninguna respuesta de mí. Vamos, Nick. Soy tan viejo, ¿todavía quieres entregarme a los interrogadores? Se dio la vuelta, y cuando vio que la mano negra del oponente había agarrado el pomo de la puerta, Pierce dijo de repente en un tono implorante. Ahora, le pregunta sobre esto en nombre de un amigo. Punto 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 punto, acabo de llegar del hospital y no tengo armas. Sin embargo, tengo una cápsula aquí. La has visto muchas veces. Deberías saber qué es. Entonces, adiós, viejo, después de hablar, Nick Fury soltó su mano y dejó que la cápsula roja y blanca que acababa de sacar de su bolsillo se deslizara de su palma al piso de la habitación vacía, cerró la puerta y se fue rápidamente. Aquí arriba. De todos modos, incluso si los dos son hostiles entre sí, incluso si tienen diferentes posiciones, incluso se protegen entre sí y quieren matarse entre sí. Sin embargo, Nick Fury tuvo un juego con los amigos del otro, por lo que todavía está dispuesto a ayudar con este pequeño favor. Pendejo. ¿Sabes quién soy? Soy de Estados Unidos. General, ¿cómo se atreve a hacerme esto? Ahora, te ordeno que te vayas de inmediato, depongas las armas y te rindas incondicionalmente. Justo ahora, era el general Ross quien planeaba dejar que sus subordinados cruzaran el puente y se precipitaran a Schielt para recibir los materiales, la inteligencia y acabar con todas las personas que estaban dentro. Debido a que ahora tienen procedimientos legales y suficiente mano de obra, ha sacado del cuartel dos batallones de soldados y algo de equipo pesado y cree que hoy obtendrá lo que quiere. Antes del amanecer, obtuvieron autorización de emergencia. Antes de que se completara la investigación interna de Schielt, todos los asuntos de Schielt fueron asumidos temporalmente por sus militares. Por lo tanto, no debe perder esta gran oportunidad que le brinda el cielo. Pero, donde pensó que después de mostrar los documentos relevantes y los documentos de la orden, estos soldados conservó armadura, estos malditos tipos, todavía no se dejarían entrar? Además, cuando estaba a punto de irrumpir con fuerza en la cárcel, incluso se atrevieron a contraatacar, no solo volcaron su jeep, sino también cuántos soldados se fracturaron debido a la armadura de sus cuerpos? Esto es realmente indignante. Estas personas, todavía quieren rebelarse, y se atreven a despreciar descaradamente los documentos de autorización y la majestad del ejército? Es realmente lo contrario. ¿Realmente creen que pueden hacer lo que quieran con la servoarmadura? Si realmente lo molestas y le pides que pida ayuda, deja que algunos luchadores pesados se acerquen y exploten aquí en minutos. Lo siento. No lo conocemos, General de los Estados Unidos. Recibimos el pedido anoche. Antes de que llegue el próximo nuevo pedido, nadie puede salir, y mucho menos entrar. Además, el documento de certificación y carta de autorización que acaba de presentar son completamente irreconocibles por nuestro sistema. Por lo tanto, para nosotros, es papel fabricado y no válido. No reconoceremos la legalidad del papel usado. En ese momento, un oficial alférez de la federación con una larga cadena de números pequeños en su cuerpo y una pequeña estrella que representaba el rango de la unión estaba marcado en el número. Dio pasos pesados y caminó hacia Rose, cuya frente estaba hinchada y frustrada. Frente al general, miró al oponente a través de su casco transparente. Por no hablar de este ridículo general. A los ojos de este alférez, incluso si el presidente indígena de su país terrenal vino aquí en persona, si no hay orden de arriba, incluso si la otra parte muestra mil certificados y diez mil documentos, entonces ni siquiera quiero entrar. Si alguien todavía se atreve a empujar con fuerza, sería considerado ligero al patear el auto y golpear a la gente. Por favor, presten atención a sus palabras, militantes ilegales de Schild. ¿Sabes que el papel usado que mencionaste es un documento autorizado por nuestro congreso y el presidente? Cuando Zan dijo que su archivo era un pedazo de papel usado, el general Rose estaba enojado. Levantó la cabeza y miró el rostro del oponente escondido detrás del escudo del casco. Al mismo tiempo, extendió la mano enojado y empujó al oponente fuerte y fuerte. Desafortunadamente, este uniforme de combate blindado que pesa más de una tonelada obviamente no es puede empujarlo fácilmente. Esta acción le hizo retroceder varios pasos grandes. Bastardo. ¿Cómo te llamas? Espera, lo juro, te arrepentirás. Con el apoyo de algunos de sus hombres, el general Rose, que no se cayó con la cabeza en alto, comenzó a gritar de frustración nuevamente y amenazó directamente con tomar represalias contra la otra parte en el futuro. ¿Mi nombre? Está bien, su excelencia general de los Estados Unidos, puede llamarme casa. Mi número de ejército es a 015-326-55-23-33, perteneciente al tercer pelotón de la primera guarnición del cuerpo de guardias estelares de la Federación Heroica AVEN. El rango es temporalmente segundo teniente comandante de pelotón. La región militar de la capital se quejó conmigo. ¿Necesitas que te dé el código de correo de nuestra región militar? Después de escuchar las amenazas del oponente, el teniente casa sonrió sin piedad y respondió. Toda la información que acaba de decir es verdadera. Y si la otra parte tiene la capacidad, este supuesto general de los Estados Unidos puede quejarse completamente a sí mismo y probarlo? Si la tecnología de estas personas terrestres primitivas puede llegar a la región de Kepulu en diferentes tiempos y espacios y comunicarse. Además, él mismo despreció un poco al general de los Estados Unidos. El oponente es sólo un pequeño general en un país con cientos de millones de personas y el área del país es sólo la mitad lamentablemente pequeña de un continente. Y si él, un segundo teniente, está dispuesto a ser enviado a un planeta remoto para servir, entonces puede dirigir uno o dos equipos de guardias en planetas cercanos. Ese es exactamente un gran funcionario en las fronteras y es mucho más elegante que el otro general. Es sólo que nadie quiere hacer una cosa tan estúpida. Después de todo, hay demasiados beneficios en la capital AVEN, y las condiciones para la promoción o la educación de los niños también son mejores, lejos de lo que puede igualar un planeta remoto y árido. Pendejo. Estás bien, espérame, cuando te arrepientas. Ahora, los militantes ilegales de Schjeld. Les daré cinco minutos ahora. Les pediré a sus superiores que despejen el camino y depongan sus armas y se rindan. De lo contrario, los aniquilaremos a todos, por favor no vuelvan a probar. Mi paciencia. Pensó que este soldado sólo estaba informando algunas cosas sucias para humillarse, por lo que el general Rose estaba tan enojado que se quitó la boina de la cabeza y dio la advertencia final en voz alta y con dolor. Luego, también se quedó mirando la cabeza del otro con amargura al mismo tiempo. Ya recordaba el rostro del otro. No le dejes saber la verdadera identidad de este bastardo, de lo contrario, interrogación de cierre exclamación de cierre. Cuando el general Rose de repente quiso decir algo, de repente, un todoterreno negro salió corriendo del vestíbulo de la sede de Schnellt en la distancia hasta el final del puente a gran velocidad. Luego, cuando los frenos sonaron bruscamente, uno dejó a alguien que conocía muy bien abrió la puerta desde el asiento del conductor y bajó. Ajá. General Ross, ¿hay algo que le haga enojar tanto, hay algo en lo que pueda ayudar? Nick Fury asintió con la cabeza al alférez de la infantería de Marina, rogando a la otra parte que esperara pacientemente antes de caminar hacia Rose con una sonrisa. Sabía que el que venía apresuradamente a recogerme locotones antes de la amanecer a esta hora debe ser este viejo enemigo, este maldito, la otra parte no quería involucrarse en su escudo una o dos veces. Muy bien, resultó ser usted. Nick Fury, parece que realmente no moriste. Eso es realmente una lástima, Dios puede testificar, originalmente planeé abrir una botella de champán por tu muerte y rendirte un buen homenaje. Es solo, no entiendo, deberías estar gravemente herido incluso si no estás muerto. ¿Por qué veo que no tienes nada malo ahora? Al ver aparecer a un conocido, Rose finalmente se calmó y luego comenzó a mirar de arriba abajo al director de Shiel, Nick Fury, con ojos curiosos. También llamó la atención de la otra parte y de repente lo golpeó en el pecho. Desafortunadamente, no vio a la otra parte reaccionar como esperaba, pero, según la información que recibió, anoche, había un lindo asesino que abrió tres agujeros transparentes en la espalda de la otra persona. ¿Cómo es que ahora, la otra parte puede conducir y pararse frente a él correctamente y no hay respuesta cuando lo golpea? Después de todo, esta chica no es un fenómeno como Urk. ¿Cómo puede ser tan resistente y estará bien después de haber sido herida en menos de un día? Esto no debería ser, la otra parte está realmente muerta en la mesa de operaciones. Hay imágenes y pruebas. No puede haber error. Incluso si tiene una animación suspendida, ¿no puede estar bien? Muchas gracias por su preocupación, General Rose. En cuanto a por qué estoy aquí de nuevo, ese es el secreto de Shiel, así que no le molesto que se preocupe por eso. Al escuchar que la otra parte quería abrir champán por su propia muerte, la cara de Nick Fury se volvió aún más oscura. Casi quería agarrar la pistola de la cintura del otro lado, y luego se le ocurrió esa fea cabeza de boina. Está bien. Dejemos de decir tonterías, no tengo tiempo para charlar contigo. Míralo primero. Este es un documento autorizado por el Congreso y el Presidente. De ahora en adelante, hasta que la investigación de Shiel termine y se alcance el resultado final, todos los asuntos de Shiel serán manejados directamente por nuestro ejército. Los miembros de IDRA capturados por Shiel también deben ser enviados a nuestras fuerzas armadas para su detención y revisión. Al mismo tiempo, el resto del personal de Shiel también tendrá prohibido salir y esperar revisiones e interrogatorios relevantes. Aquí. Aquí están los documentos, sellados y firmados. Si crees que no hay problema, ejecútalo. No puedo esperar para meterlos en la cárcel ahora. Creo, debería poder pensar en ello ahora y hacer algunos preparativos psicológicos por adelantado. Después de meter arbitrariamente los documentos en su mano en los brazos del oponente, el General Ross se rió a carcajadas. Ahora parece un villano, ¿qué puede hacer esta cabeza de carbón negro consigo mismo? No hizo nada por su cuenta y obtuvo el resultado que soñó. No hay nada más hermoso y feliz que esto. Por lo tanto, decidió que la botella de champán que originalmente se planeaba abrir debido a la muerte de Nick Fury debería ser reemplazada por dos botellas esta vez. Lo siento, me temo que no puedo ejecutar este comando ahora, después de mirar el expediente que tenía en la mano y confirmar que era correcto, Nick Fury asintió con la cabeza y al mismo tiempo negó con la cabeza con pesar. No hay ningún problema con estos documentos, las formalidades son legales, las firmas están completas e incluso hay autorizaciones del Consejo de Seguridad Internacional, ciertamente no puede fallar. Es solo que, incluso si lo es, todavía no puede cumplir con esta orden ahora. Nick Fury, estás loco. ¿Todavía te atreves a desobedecer órdenes? ¿De verdad crees que no me atrevo a hacértelo? Al ver que incluso el director de Shiel, Nick Fury, quería negarse a aceptar esta orden, el rostro de Ross de repente se puso serio. Siempre que el oponente se atreviera a decir media palabra, inmediatamente giró la cabeza y se fue, y luego comenzó a organizar una posición ofensiva, usando los medios más violentos de Trueno para derrotar por completo al cuartel general del Tridente de Shiel. No, 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 general Ross, ha entendido mal, estoy muy feliz de aceptar esta orden. Pero, es posible que no sepas, estos soldados, ¿los has visto? Estos son los soldados con armaduras de poder, no están bajo mi control. Están bajo las órdenes de la niña Annie, a menos que la niña ordene personalmente, de lo contrario, te ignorarán absolutamente, y el presidente es un inútil. Esto realmente no es que yo eluda deliberadamente, te digo, no son personas en la Tierra. Si te atreves a perder el tiempo, una vez que causa disputas entre civilizaciones cósmicas, entonces no es tu pequeño general quien puede asumir la responsabilidad. D. Fingió parecer arrepentido, de hecho, Nick Fury, que ya estaba feliz en su corazón, solo pudo fingir que movía la cabeza y devolvía el documento con respeto. Quiere decir, Ross recordó de repente alguna información sobre una niña www.glnovel.com Se dice que en realidad no es una terrícola. ¿Realmente viene de otros planetas del universo como ese Thor? ¿Y estos soldados, son realmente sus subordinados, no el poder secreto de Shield? Espera, justo ahora, si recuerda correctamente, es como el soldado que acaba de salir. ¿De qué dijo que venía? ¿O un segundo teniente de la Guardia de la Federación? No se preocupe, General Ross. Quieres hacerte cargo de Shield, y no tengo ninguna objeción con Nick Fury. Obedeceré las órdenes del consejo. Pero, esto puede requerir que esperes hasta después del mediodía, porque, ya sabes, los niños suelen tener sueño, especialmente aquellos que están desatendidos, ¿les gusta crear problemas y tener un poco de anarquía? En este punto, Nick Fury no pudo evitar reír de nuevo. De todos modos, el letrero de Xiaohani es muy bueno ahora, también puede ser falso, parece que al menos puede comprarse medio día de tiempo de diseño. Hum. Informaré ahora. Nick Fury, si tu información no es cierta, creo que sabrás cuáles son las consecuencias. Después de terminar de hablar, el General Ross se agitó la mano con amargura y caminó rápidamente hacia un auto de comando detrás de él. Necesita informar lo que acaba de escuchar a la parte superior y luego esperar las últimas instrucciones. El tercer día después del incidente de la sede del tridente de Shiel, en el Capitolio en Capitol Hill en Washington, después de Cristo, se organizó una reunión sobre la investigación y reorganización del escudo Shiel, así como una reunión conjunta sobre seguridad alienígena. Mantenido en secreto. En esta reunión, aparte de los altos funcionarios de los Estados Unidos que fueron invitados a participar en la reunión, los miembros del Consejo de Seguridad Internacional, el director de Shiel y los séquitos relacionados, no hubo reporteros, observadores ni liberación al mundo exterior. Información. En otras palabras, esta es una reunión interna absolutamente secreta, no abierta a ningún público o reporteros, no importa cuál sea el resultado de la discusión, estará oculta a los residentes. Hoy, en esta sala de reuniones secreta, junto al emblema nacional de los Estados Unidos, además de las barras y estrellas de los Estados Unidos, la bandera militar y la bandera del Consejo de Seguridad Internacional, también se coloca una extraña bandera de metal con forma de cabeza de oso. No pertenece a ningún país u organización del mundo. Porque ningún país u organización usaría una cabeza de oso tan espantosa. Y ahora, en esta sala de conferencias, además del presidente de los Estados Unidos, los generales de alto rango, los miembros del Congreso e importantes miembros del Consejo de Seguridad Internacional, también está Nick Fury, el exdirector de Sjeldt que fue resucitado. Y Ron Manton y Stark estuvo involucrado en el evento de Sjeldt y personalmente destruyó las tres costosas naves nodrizas del cielo, el culpable. Y Annie hasta llevó a sus tropas a capturar directamente la sede de Sjeldt y se dice que es de otra época. Y al mismo tiempo es una niña extraterrestre que es la cabeza del universo. Por supuesto, además de estas personas, cada uno de ellos trajo muchos seguidores o traductores adicionales. Por ejemplo, detrás de Nick Fury estaban el Capitán América Steve, la viuda negra Natasha Sjeldt y el 9 agente de nivel de clase María y así sucesivamente. Detrás de la pequeña Annie había un hombre y una mujer, dos marines, vestidos con ropas de civil y militar llenas de estilo interestelar en el distrito de Kepru, de pie con la cabeza erguida y el pecho erguido. El respaldo de la silla de la niña contrastaba con el de una niña que había doblado las piernas y estaba acurrucada en la silla y miraba a su alrededor, sin una cara sentada ni un poco de dignidad. Bueno, señores y señoras, creo que el propósito de tener esta importante reunión hoy, todos deberían saberlo. Entonces, no hablaré de eso aquí, vayamos directamente al tema ahora. Luego de ser instruido, un congresista de unos 50 o 60 años y cuyas sienes ya estaban un poco grises, se levantó primero y anunció la celebración oficial de la reunión. Primero que nada, Nick Fury. ¿Tiene alguna explicación adicional para la confusión y las grandes pérdidas que ocurrieron en Sjeldt hace tres días? ¿Tenemos suficiente evidencia para demostrar que fue su negligencia la que arruinó nuestro Sjeldt y nos arruinó a nosotros? Agencia de inteligencia importante. En este momento, un oficial superior con algunas estrellas generales salpicadas en el folleto tomó la delantera en atacar a cierto exdirector de Sjeldt. Es el consenso de los militares y el Congreso derrocar a Nick Fury y hacerse cargo completamente de Sjeldt y convertirlo en una herramienta para que los militares mantengan la seguridad nacional. El Consejo de Seguridad Internacional también ha aceptado este hecho. Acuerdo alcanzado tras mediación y partición. Y ahora, todo lo que tienen que hacer es golpear a Nick Fury en la posición de chivo expiatorio y nunca darle una oportunidad. Por supuesto, en este momento, en las sucursales o bases de Sjeldt de todo el mundo, también se está escenificando una escena similar a la sede de Trident. Todos y cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad se han centrado en las bases o ramas a las que pueden llegar sus manos. Este es un festín para el poder de dividir los activos de Sjeldt. Nadie puede detenerlo. Y nadie quiere detenerlo. Porque las fuerzas nacionales que tienen la capacidad de detener este incidente han participado en este gran evento donde todas las partes han llegado a un consenso. Para aquellos que han estado observando a Sjeldt durante incontables años y ahora finalmente han aprovechado la oportunidad, esta es una excelente oportunidad que no deben perderse fácilmente. Después de todo, no importa qué tan buenas sean las cosas, si se colocan en Sjeldt, son propiedad de otras personas. Y si se colocan en sus propios almacenes, incluso si no son utilizados por ellos mismos, también son propiedad de los suyos. Es mejor que los extranjeros baratos. Creo que lo he dicho muchas veces, sí, admito que no hice las cosas bien. Esto es negligencia de mi director. Pero, esa hidra, todos ustedes deben saber que esta organización terrorista ha existido desde la Segunda Guerra Mundial. Es una lástima, no sé cuándo han estado al acecho en Sjeldt. Creo, antes de asumir el cargo, habían penetrado muy profundamente. Y ahora, están lanzando una operación de asesinato que me atacó y subirtió a Sjeldt, con la intención de robar la nave nodriza en el centro de Project InSigd y limpiar a los que se oponen a ellos. Esto es solo parte de su plan. Lo que realmente quieren de hecho, está gobernando el mundo entero. Entonces, creo que también podrías tomarte el tiempo para lidiar con el problema de Hydra en lugar de tener tiempo para continuar criticando aquí. Finalmente detuvimos su plan de limpieza. No tienes que preocuparte por mi regreso, negocio de Sjeldt, presentaré formalmente una renuncia esta noche. Hablando de esto, Nick Fury se quejó un poco muy incómodo, sin entender por qué todavía se agarraban. Él mismo ha estado haciendo todo lo posible por controlar el desarrollo de Hydra en Sjeldt, aunque el resultado no es muy satisfactorio, él mismo fue atacado por el enemigo y casi lo mata, pero, de todos modos, Nick Fury ha sido después de trabajar duro, y ahora que estas personas se han salido de sus publicaciones como quisieron, ¿qué quieren? Ajá. Creo que Nick Fury tiene razón. En lugar de hacer esto, es mejor que encuentres el problema con esas Hydras, son los culpables de todo esto. Por supuesto, mira mi memoria rota, casi lo olvido. Probablemente ahora estés ocupado asumiendo el caótico Sjeldt y todo lo que le pertenece. Es posible que otras cosas no estén disponibles por el momento. ¿Estoy en lo cierto? El perchero se sentó en su asiento y Iron Man Tony Stark, que estaba de pie junto a su amante y asistente de Xiaomi, Pepper Pot, también comenzó a hablar sarcásticamente a los funcionarios. Tony Stark estaba realmente muy molesto porque le pidieron que asistiera a esta reunión que era más como un interrogatorio. No quería tratar con estos políticos y su industria Stark no tenía que asesorar a estos políticos, por lo que simplemente puso sus armas en el suelo cuando hablaba y no les dio ninguna cara. Tony Stark, presta atención a tu identidad. Hasta ahora, no hemos comenzado a perseguirte por destruir las tres naves nodrizas aeroespaciales. Los restos de las tres naves de guerra todavía empapadas en el agua del río Potomac no están relacionados contigo. ¿Cómo te atreves a estar aquí? Desvariar sin escrúpulos. Después de escuchar el sarcasmo de Tony Stark, una de las consejeras del consejo no pudo quedarse quieta. Después de que Schild ha pasado por la confusión, tanto la gente como ellos ya no están dispuestos a confiar en esta organización. En cualquier caso, los miembros de Schild se atrevieron a participar abiertamente en luchas internas en la capital de un país y entablar batallas a gran escala por esto. Además de numerosas bajas, también volaron tres costosas naves nodrizas a gran escala, e incluso casi fueron utilizados por terroristas para usar buques de guerra para lidiar con estas personas. El impacto de este incidente es muy malo y no debe ser tolerado. Alguien debe ser responsable de esto, y Schild debe ser disuelto y reorganizado. Entonces, incluso si esta es realmente la hidra en el medio, esta oficina de Schild ya no debería funcionar así. Durante tantos años, esta organización que ha estado fuera del país es demasiado celosa y codiciosa, ahora que está dividida y bajo la jurisdicción del gobierno o del ejército, se ha convertido en la mejor opción en este momento. ¿Qué? ¿Vas a discutir la nave nodriza del cielo conmigo? Eso es genial. Ya que lo dijiste primero, entonces, ¿qué tal si lo calculamos ahora? ¿Esos proyecto Insight manipulado de nueve cabezas atacaron los objetivos, deberías haber visto los datos? Solo en Washington y sus alrededores, hay millones de personas que fueron contadas, nombradas y atacadas. Si no los hubiera detenido a tiempo, todos aquí ahora, si, son ustedes, uno nunca caerá. Si no hubieran podido detenerlos, todos los presentes habrían estado acostados en el cementerio detrás de cierta iglesia esperando a deteriorarse debido a los golpes del cielo. Si quieres que pague una compensación, entonces no me importa, de todos modos, tengo dinero, puedo pagarlo. Pero, también me reservo el derecho de demandarte en los tribunales y exigir una compensación. Tan pronto como habló de esto, Tony Stark se burló. Como la otra parte se atreve a complicarse las cosas en este asunto, entonces él se atreve a ir a la corte con ellos. Su Tony Stark no está confundido, ¿cómo podría tener miedo de este gente? De todos modos, él tiene dinero y solo hace algunos pequeños inventos. El dinero a cambio es casi suficiente para pelear demandas hasta que el gobierno cierre. ¿Ves quién puede tirar y morir primero? Por cierto, también quiero recordarte, esos motores del Esquimotorship usan mi tecnología patentada. Y, si no recuerdo mal, S.H.I.E.L.D. no ha recibido mi autorización oficial, ni dame derechos de autor, ¿verdad? ¿Qué piensas, Nick Fury? ¿Debería buscar decenas de miles de millones de infracciones y compensación de S.H.I.E.L.D.? De hecho, no solo es el nuevo motor de Esquimotorship, sino que también muchas tecnologías avanzadas de S.H.I.E.L.D. han copiado a su Iron Man Tony Stark. Por ejemplo, la tecnología de manipulación del sistema de cómputo holográfico, la tecnología relacionada del avión de combate estilo Kuhn y algunas armas de vanguardia, etc., si realmente necesitan ser investigadas una por una, él piensa que Stark Industries debería poder demandar a S.H.I.E.L.D. y vender hierro. ¿No puedes pagarlo? Punto 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 punto. Bueno, chicos no se preocupen, negocio de S.H.I.E.L., no hables de eso por ahora. El problema de S.H.I.E.L.D. ha sido resuelto. La actuación desfavorable de Nick Fury ha recibido instrucciones de asumir la culpa y dimitir en un futuro próximo. Si, ahora, hablemos de otra cosa. En este momento, otro funcionario de alto rango se adelantó, cuando el pacificador levantó la mano y detuvo los pensamientos de otras personas de estar enredados en el asunto de S.H.I.E.L.D. Lo más importante hoy no es el S.H.I.E.L.D. que está condenado a declinar. La razón por la que convocaron esta reunión fue con otro propósito. ¿Cómo se podría desviar a estas personas? Es ridículo y divertido. Cici, punto 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 punto, en este momento, hubo una explosión de succión en esta sala de conferencias. Cuando la atención de todos fue atraída con éxito, descubrieron que resultó ser la niña que estaba tendida torcida en la silla y no sentada, y no sabía cuándo ni dónde la consiguió. Una botella grande de bebida extrañamente empaquetada está chupando feliz en este momento. ¿Eh? ¿Qué me ven haciendo? Continúe con su reunión, estoy escuchando. Punto 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 punto. Por cierto, tío Tombi del hombre de hojalata, ¿dónde dijiste? Ahora, no es mi turno de hablar. Annie miró a estos viejos, grandes y pequeños, a los cuasi viejos y tías de manera un poco inexplicable. La gente de aquí son calvos, viejos y arrugados, o algunos tíos raros con ojos miserables. Ya es vergonzoso para ella, una chica linda y linda, quedarse aquí en casa. ¿Te atreves a mirarte a ti mismo? Ella piensa, no es igual que estos chicos. Ahora puedo seguir sentado aquí y escucharlos. Esto ya es muy impresionante. ¿No es posible tomar una copa? Punto 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 punto. Acabo de hablar sobre Esquimotership. Planean hacerte pagar por las tres naves espaciales. Por cierto, Annie, todavía tienes ese tipo de bebida, ¿puedes darme una botella? Muy bien, muchas gracias. Después de un momento de silencio, Tony Stark dijo de repente con malicia, y luego extendió la mano para pedir la bebida militar que había bebido durante la batalla en la sede de Scheldt. En ese momento, también guardó especialmente un poco para llevarlo a una prueba de laboratorio. Los resultados mostraron que además del azúcar y varios nutrientes que necesita el cuerpo humano, también hay una sustancia desconocida, que es muy útil para restaurar la vitalidad celular. Una bebida saludable. Desafortunadamente, hasta ahora, no ha podido investigar qué es. Probablemente sepa que es un extracto de cierta planta. En cuanto así puede investigar su estructura detallada y fórmula molecular, tomará un poco más de tiempo y se pueden probar más materias primas. Esos tres barcos rotos se averiaron, ¿qué tienen de bueno? Además, obviamente los rompiste, entonces, ¿por qué me hicieron perder dinero? No los quemé. Esa noche, solo quemé los autos y, mientras hablaba, Annie de repente se detuvo porque descubrió que ella misma parecía haber dicho accidentalmente algo extraordinario. Entonces, ella piensa que casi debería escabullirse también. Han sido diez minutos, ¿has terminado esta reunión? Si se acabó, volveré. Al ver a estas personas mirándose a sí misma, pensando o dándose cuenta de repente, Annie no los persuadió, sino que les devolvió la mirada una por una. De todos modos, sus mejillas son lo suficientemente gruesas, no pueden sucumbir con sus ojos. Después de mirar uno por uno, cuando se sintió un poco aburrida de quedarse aquí, Annie comenzó a querer irse temprano de esta aburrida reunión, sintió que no era nada divertido aquí, pelear por un lío tan pequeño. Sí, soy tan molesto. Punto 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 punto. Por favor espere, tenemos algunas cosas más importantes, alguien se puso ansioso cuando escuchó que la niña se iba, por lo que rápidamente pidió quedarse. Solo tomó diez minutos para la reunión. Solo estaban usando los asuntos de Schildt para deshacerse de las ideas. Esta pequeña niña, ¿por qué quería irse? ¿Entiende esto las reglas? Es como esto, su excelencia aneasta, puedo preguntar, escuchamos que usted es del país llamado Federación de Héroes en el distrito de Kepern, y todavía es un jefe de estado. ¿Es correcto este rumor? Al ver que el personaje principal quería irse temprano, en este momento, un miembro del comité de Mente Brillante finalmente se apresuró a hablar, preguntando sobre este asunto que preocupan más a la mayoría de las personas aquí. Tan pronto como terminó de hablar, comenzó a mirar a la niña al otro lado de la mesa redonda con ojos penetrantes, como si quisiera ver algo en la expresión del otro. Luego, recordó los detalles de la otra parte en su mente. Aneasta, una pequeña maga extraña y poderosa, tiene actualmente unos 10 años, de un país llamado el planeta Valoran en la región de Pruok. ¿La cabeza del estado? Para este miembro del comité, lo poco que tenía frente a él resultó ser el jefe de un país, este tipo de cosas escandalosas todavía lo hacía sentir un poco difícil de entender y aceptar. Dado que la tecnología de la otra parte es tan avanzada, siempre debería ser un país civilizado, ¿verdad? ¿Cómo podía una niña ser jefa de estado? ¿Será que su país es un sistema hereditario? Sí. ¿Hay algún problema con esto? La declaración de la otra parte parecía ser correcta, por lo que Anie nos molestó en discutir más, y lo admitió directa y generosamente. No se molestaría en explicar que en realidad era de Valoran, y que el distrito de Kepru fue destruido por ella misma. Estrictamente hablando, en realidad no era de allí. Eso es, su excelencia jefa Anne, tenemos mucha curiosidad acerca de sus dos visitas a la tierra. ¿Puedo preguntar, tiene algún propósito? Tal vez, si lo dice, podemos ayudarla un poco. Para estos miembros del gobierno y del consejo de alto nivel, la presión que esta niña ejerce sobre ellos es realmente demasiado grande. Eche un vistazo, cuando vino por primera vez, causó serios disturbios. Aunque, también ayudó a la gente de la tierra mucho más tarde, y también rompió la trama del dios maligno Loki, y evitó con éxito que las cheditas atacaran la tierra, pero en ese momento, ella era sólo una persona, sin importar cuán fuerte fuera. Simplemente fueron tratados como Hulk. Pero, esta vez vuelve a la tierra, no es lo mismo, cuando vino aquí de nuevo esta vez, no tardó en causar muchos problemas. Hace unos días, luchó contra Shnjeld sucesivamente. Primero usó magia para colgar a unos sospechosos fuera de la tienda de postres bombardeada. El comando Shnjeld de los miembros de Hydra, y luego quemó el estacionamiento y, al mismo tiempo, liberó un gran demonio de llamas. Después de matar e incendiar, no había terminado. Después de matar e herir a muchos comandos de Shnjeld, simplemente convocó a un ejército blindado de poder de 200 hombres y derrotó directa y descaradamente a Shnjeld, cuartel general del Tridente. Aunque esto se debe a que la sede de Shnjeld está ocupada por Hydra, pase lo que pase, el comportamiento de esta niña será clasificado por ellos como extremadamente peligroso e inestable. Piénselo, si puede colgar a Shnjeld esta vez, atacará Capitol Hill la próxima vez. Por lo tanto, después de todo, no pueden dejarlo pasar. ¿Con qué propósito? por supuesto que está aquí para jugar. Annie, si quieres venir a jugar, ven acá, ¿dónde hay alguna razón? El problema con este tío monstruo calvo es realmente extraño. Sería realmente aburrido si tuviera que pensar primero en el destino cuando hiciera todo. Annie misma hace lo que piensa y va a donde quiere, tal como quiere. En circunstancias normales, siempre que nadie tome la iniciativa de molestarse, por lo general no provocará a los demás de manera casual. Excepto, excepto aquellos que pueden atraer su atención con éxito. Por ejemplo, unas piedras infinitas o algo así. Está allí. Entonces, podemos preguntar, su excelencia Annie, ¿dónde está su país? Es decir, ¿la región de Kepru? ¿Tiene la intención de establecer relaciones diplomáticas normales con nuestro planeta? En este punto, el miembro calvo del comité miró expectante. Es sólo que siempre se siente muy retorcido pedirle a él, un alto funcionario, que hable con una niña tan pequeña sobre este tema. Este tipo de asuntos interestatales, entre países, o entre terrícolas y extraterrestres, sólo los intercambios suficientes pueden promover el entendimiento mutuo entre las dos partes y buscar puntos en común mientras se reservan las diferencias. Sólo así podremos evitar conflictos innecesarios y promover intercambios mutuos. ¿Desarrollo económico, tecnológico y cultural? Por supuesto, en la situación actual, es probable que la gente en la Tierra quiera espiar las armas, equipos y otras tecnologías de estos alienígenas? Pero no tienen otros más avanzados, como los de Cheritas, pero, ya sabes, una cosa es tener objetos reales y una cosa es desarrollarlos para tu propio uso, si no se hace clic en algunas tecnologías básicas, incluso las mejores cosas no se pueden hacer, la mejora del nivel tecnológico y la fabricación es un proceso sistemático. Punto 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 punto. Annie parpadeó, frunció el ceño y miró a la otra parte por un rato, de repente sintió que parecía haberse ido y seguir hablando. Estas cosas son realmente aburridas para ella. Además, la aparición de la otra parte no parece complacerla mucho. Capitán Ivanov. Ahora te nombro ministro plenipotenciario de relaciones exteriores en relación con los asuntos de la Tierra, y ahora depende de ti decirles estas cosas, de todos modos, no me gusta mucho mirar esa brillante cabeza calva, es demasiado deslumbrante. Después de aplanar la boca, Annie simplemente giró la cabeza y le dijo al capitán del cuerpo de marines que había estado detrás de ella. Annie sintió que cuando la otra parte se preguntaba, inconscientemente quería ver la brillante cabeza calva reflejando la luz. Ese mal presentimiento era realmente molesto, y no quería volver a ver esa cabeza. Ejem, tan pronto como las palabras de Annie fueron dichas, Tony Stark a un lado arrojó un trago a la distancia, y luego comenzó a toser vigorosamente, su cara se sonrojó y no supe si se estaba ahogando o tratando de reír. ¿De? Esto hizo que Pepper Pops, que estaba parado detrás de Tony, se apresurara hacia adelante, le diera una palmarita en la espalda con cuidado y le negara con la cabeza a una niña cercana. Punto 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 punto, y cierto Nick Fury, que también es calvo, también inconscientemente se limpió el cuero cabelludo negro sin un solo cabello. ¿Nunca pensó que la cabeza de luz resultó ser la razón por la que cierta niña odia a alguien? ¿Es posible que una cabeza calva no tenga derechos humanos a los ojos de una niña? Esto es realmente, pero, afortunadamente, aunque el propio Nick Fury también es calvo, su cabeza calva no es brillante, y mucho menos deslumbrante. Sí. Mi jefe de estado. De repente me ascendieron de capitán del ejército a ministro de asuntos exteriores para asuntos de la tierra, y el espíritu de Ivanov se sorprendió. Luego, a pesar de la envidia y los celos en el rostro de la teniente a su lado, prometió directamente. Luego dio dos pasos hacia adelante y caminó hacia la gran mesa redonda. Ahora, él es un diplomático federal de alto rango, incluso si es solo temporal, pero es suficiente para que regrese y se jacte durante mucho tiempo. Tal vez, todavía puede obtener ayuda para su futura promoción basada en esta calificación. No es nada divertido, hablemos de ello, yo voy a volver primero. Después de terminar de hablar, a Anne no le importó la reacción de sorpresa de esas personas y las palabras que planeaba irse, simplemente desapareció en su asiento original con un hechizo de teletransporte. Punto 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 punto. Entonces, excelencia, el ministro de relaciones exteriores, ¿puede ayudarnos un poco? ¿Dónde está su heroica federación? ¿Qué tipo de país es su país? ¿Por qué está aquí en la tierra y cómo quiere llevarse bien con nosotros en la tierra? Aunque una niña dijo cosas tan vergonzosas frente a tanta gente, al miembro calvo del comité no le importó demasiado. En cualquier caso, la otra parte es solo una niña pequeña y la otra parte tiene la fuerza y el estatus y no tiene confianza ni necesidad de crear problemas con la otra parte por este pequeño asunto. Dado que el oponente está huyendo ahora, sería mejor cambiar a un capitán en el ejército para hablar consigo mismo y con los demás. En cualquier caso, un capitán en el ejército es mucho mejor que una niña y algunas cosas son más convenientes para futuros intercambios. Por supuesto. No hay nada que decir sobre esto. Nuestra federación de héroes está ubicada en la región de Kepulu. Tiene una población de billones de todas las razas, en realidad, si cuenta estrictamente el número específico de insectos, tal vez solo serán más. Hay miles de planetas habitables y otros planetas no pueden superliga de contar. Nuestro señor del Estado solo está aquí de vacaciones aquí en la Tierra esta vez, y les puedo decir aquí ahora, no haré mucho con ustedes hasta que el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de nuestro país lo ordene oficialmente. Comunicación, necesito esperar más instrucciones. Ivanov ya ha reflexionado sobre los pensamientos de la jefa de Estado Ane. Su pequeña jefa de Estado debería haber venido aquí a jugar. Por lo tanto, no quería preocuparse por esta gente de la Tierra Primitiva de pensamiento sobrenatural. Lo siento, Excelencia al Ministro de Relaciones Exteriores, ¿puedo preguntar dónde está el área de Kepulus en su área? En ese momento, un general que nunca había hablado preguntó de repente. Sintió que la información en las palabras de la otra parte era demasiado general, y todavía tiene un billón de personas e innumerables planetas quien sabe si es verdad. Además, en comparación con esta información general, es más como saber de dónde viene la otra parte y qué tan lejos está de la Tierra. La región de Pruc está ubicada en el área embolarizo fuera del brazo espiral de la constelación rectángulo y el brazo espiral del escudo centauro, un poco lejos de su sistema solar. Las coordenadas específicas están dentro del área de expansión de 32, 46, 97, 25, 68, 14, 33, 25, 48, 79, 54, 87, 65, 99, 84, 55,023. De todos modos, su país no está en el plano del oponente, y él no cree que el oponente sea una amenaza, por lo que Ivanov lo pensó y dijo la información generosamente. Incluso si están en el mismo avión, con la tecnología actual de estas personas en la Tierra, no podrán ir a su región de Kepulu incluso si vuelan durante 10,000 años. Antes de que no existiera la tecnología de flexión a larga distancia o de velocidad warp, siempre tendrían que permanecer honestamente en el sistema solar, y tendrían que luchar duro para llegar a un Marte cercano. Punto 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 Este grupo de políticos profesionales más graves fracasos en astronomía, se puede entender, Entonces, aparte de sus expresiones de asombro, y parecen entender las dos palabras, brazo cuadrado, brazo de centauro escudo, todo lo demás está perdido. Espera. De repente encontré un problema importante. De repente, otro joven congresista habló sorprendido y atrajo con éxito la atención de todos. Si acabo de escuchar correctamente, este señor Ivanov embajador, parece que está hablando el idioma de nuestra tierra todo el tiempo. ¿Es esta la magia de esa niña de nuevo? Y, estoy muy sorprendido, usted su apellido parece ser similar a un apellido ruso común en el hemisferio norte. Mientras hablaba, los ojos del congresista brillaron y pareció haber descubierto algo extraordinario. La otra parte habla claramente inglés, el idioma de la tierra, e incluso el apellido es similar al de los terrícolas, e incluso el cuerpo se parece a los terrícolas. ¿No viste que la otra parte tiene la cualidad física de Thor, poderoso y diferente a los terrícolas? ¿Quizás en realidad son terrícolas? Entonces, ¿podrían esta supuesta federación de héroes y el distrito de Kepul ser fabricados por la otra parte y engañarlos? Mira su bandera nacional, una cabeza de oso, ¿te atreves a fingirla profesionalmente? ¿Habrán sido engañados por el otro lado como monos? Los humanos en nuestra zona de Kepul son originalmente personas en la tierra. Nuestros libros de historia dicen muy claramente, nuestros antepasados fueron exiliados al área de Kepulusian por el gobierno de la coalición de la tierra hace cientos de años y se establecieron allí para recuperar colonias lentamente y hacerse más fuertes. Ivanov es un poco inexplicable, parece que nunca han dicho que son extraterrestres, ¿verdad? De hecho, estos pueblos indígenas primitivos de la tierra son santurrones y lo dan por sentado. ¿Hace unos cientos de años? ¡Upl! Es imposible. Hace cientos de años, nuestra tierra todavía estaba en la Edad Media. Sin mencionar la tecnología espacial y la colonización espacial, nosotros, la gente de la tierra, ni siquiera hemos llegado a la era de la navegación, ¿a dónde podemos ir directamente a la región de Kepul? No hay ningún gobierno de coalición terrestre llamado Upl. Cuanto más hablaba de ello, más emocionado se ponía, el joven congresista incluso se levantó y miró fijamente al tranquilo Nick Fury. Sintió que todo de este tipo, incluidos los países ficticios, los extraterrestres ficticios y la región de Kepul debe ser una conspiración hecha por este jefe de carbón negro. De hecho, no hay extraterrestres ni federación de héroes. Esas armaduras de poder y rifles electromagnéticos, son el equipo secreto escondido por Nick Fury. Además, ¿realmente se le ocurrieron excusas tan incómodas para no tener que entregarlas? Afortunadamente, afortunadamente, descubrió esta mentira a tiempo y descubrió a la otra parte. Lo juro por Dios, no hice nada. Así que, por favor, no me mires así. Nick Fury también estaba un poco ansioso después de comprender los pensamientos de la otra parte. ¿Piensan estas personas que todo esto es su propia conspiración? Pero estaba realmente agraviado. No hizo nada por sí mismo. Esa noche, hace tres días, casi tira su antigua vida. Jaja. Sí, significado del punto. Olvídalo, hablemos primero, parece que no hay nada para mí aquí. Con respecto a los orígenes específicos de estas personas como Ivanov, Tony Stark realmente aprendió todo de las palabras de los marines que estaban junto a él la noche de hace tres días, mientras esperaban el tratamiento. Para el genio Tony Stark, no es demasiado difícil entender cosas que son planos diferentes o tiempo y espacio paralelos diferentes. Entonces, después de ver a estas personas involucrarse en estas cosas, agitó la mano con impaciencia y planeó seguir a una niña para irse temprano. De todos modos, la atención de esas personas no está en Tony Stark y no tiene sentido quedarse aquí. No dije que fuera tu tierra otra vez. Ivanov también pareció entender por qué la otra parte entendió mal, por lo que tomó dos hojas de papel de la mesa redonda de conferencias. Déjame darte una analogía. Si este trozo de papel es el universo donde se encuentra tu tierra, entonces nuestra región de Kepul está en otro universo en este otro trozo de papel. De hecho, están en dos universos diferentes. En circunstancias normales, es imposible que el texto de esta hoja de papel llegue a otra hoja de papel, pero a veces existen algunos métodos especiales, y en estos dos universos, hay la misma galaxia de la Vía Láctea y una Tierra extremadamente similar. Es por eso que nos parecemos a ti y hablamos el idioma de la Tierra. Si te explico de esta manera, ¿puedes entenderlo? El ministro interino de Asuntos Exteriores, que agitó las dos hojas de papel, sólo pudo explicarlo o al otro lado. La teoría del tiempo y el espacio paralelos acaba de surgir en su heroica federación, y ahora, se ha demostrado que existe. Es sólo que acaban de desarrollar un portal de larga distancia en el mismo espacio a través de la tecnología de portal de protos, si quieren atravesar diferentes tiempos y espacios, se estima que aún queda un largo camino por recorrer. Punto 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 en el patio de una casa de campo en los suburbios de las afueras de Washington, Colesón, Melinda, Kate y otros se quedaban ociosamente bajo un gran árbol y colocaron una mesa y varias tumbonas a la sombra del césped. Después, simplemente bebiéndote y charlando tranquilamente. No hay otra manera. Ahora no sólo son despedidos por el nuevo Shiel, sino que también tienen prohibido salir hasta que termine la revisión final. ¿Es Annie? ¿Por qué volviste tan pronto? Por cierto, ¿cómo fue la reunión? Al ver un estallido de luz arcana azul brillando a su alrededor y a otros, y después de descubrir que la pequeña Annie apareció de allí, Colesón se levantó rápidamente y preguntó. Ahora, él está muy preocupado por este asunto, después de todo, está relacionado con su director original y su Shiel. No es nada, volveré temprano si me aburro. En cuanto a la reunión, parece que esas personas se han enamorado de su oficina de Shiel. Luego anunciaron que sushi. Annie rebuscó un rato en el plato de frutas de la mesa y pronto consiguió una gran manzana, luego corrió a un sillón reclinable y se acostó maravillosamente. Simplemente acostado aquí, en la brisa y la sombra, comiendo felizmente para matar el tiempo, esto es mucho mejor que ir a una reunión desordenada. Annie era la persona más disgustada en las reuniones. Un grupo de gente desordenada se quedó en la sala de conferencias y habló sobre esas cosas desordenadas. Ella no pudo hablar sobre un resultado durante mucho tiempo y se molestó en escuchar. ¿En serio? Como se esperaba, como se esperaba, aunque estaba preparado en su corazón, Cole Son todavía se sentía un poco solo después de escuchar la decisión final. Originalmente, todavía pueden tener un poco de fantasía, pero ahora, él ha estado luchando por una vida media de Shiel, sus ideales, sus búsquedas de media duración, incluso si solo dicen eso, se han ido. Este resultado lo hizo sentir un poco incómodo en ese momento. Colson, Melinda también suspiró frustrada, se acercó y le dio una palmada en el hombro al deprimido Cole Son. Oye. Te dije, Shiel, se va si se va. ¿Qué es tan triste? ¿No crearías otro tú mismo? ¿Por qué tienes que escuchar las órdenes de esos viejos raros? Annie no lo entiende, la izquierda y la derecha son solo un juego roto. Si se acabó, se acabó. Todavía tienen tanta gente picante, ¿puedes conseguir otra? Cuando llegue el momento, pueden jugar como quieran y no necesitan ser supervisados. ¿Qué tan bueno sería eso? ¿Reconstruir Shiel? Es imposible, es demasiado difícil, al escuchar las palabras de Annie, los ojos de Colson se iluminaron, pero después de pensar en ello, pronto se atenuaron. Esto es liviano y práctico, pero es extremadamente difícil de hacer ¿Cómo puede ser tan fácil reconstruir un Shiel? ¿Qué tiene de difícil esto? Si quieres una nave espacial, te prometo que es mejor que la nave nodriza del cielo. También hay personas, incluso monstruos. Entonces, puedes conseguir una nueva oficina de Shiel para hacer lo que quieras hacer. Eso es. Esto es demasiado simple para Annie. ¿No es solo un Shiel roto? Siempre que quieran conducir, ella puede conseguirles uno o dos acorazados como cuartel general y luego esconderlos en el espacio www.milnovel.com para asegurarse de que nadie lo encuentre. Con la tecnología de ocultación de buques de guerra de su heroica federación, esta no es una tarea difícil. Ya sean barcos coloniales grandes y pequeños, acorazados, cruceros o barcos de transporte militar y varios grupos de aviones de combate, ella puede conseguirlos. De todos modos, su heroica federación tiene un gran negocio, y una o dos naves espaciales son realmente desagradables. Incluso ahora, cuando la fuerza principal de su federación va a luchar contra la segunda fuerza expedicionaria de Oe, todavía hay al menos mil buques de guerra grandes y pequeños cerca del área capital de Abenestar. Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Colesón y Melinda se miraron sorprendidos también parecían pensar que Annie tenía razón. Porque lo saben muy bien, el poder de las manos de Annie parece ser más fuerte de lo que pensaban. Entonces, si quieren reconstruir Shiel, ¿no parece imposible pedirle ayuda? Quizás, después de eliminar las limitaciones jurisdiccionales de Hydra y el Consejo de Seguridad Internacional, ¿realmente puedan aprovechar la oportunidad para crecer y deshacerse de todos los grilletes y hacer sus cosas ideales? Punto 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 punto. Después de mirarse de nuevo, Colesón y Melinda decidieron en silencio que cuando Nick Fury y Lee regresaran de la reunión, encontrarían la oportunidad de plantear este asunto. Sintieron que con la ayuda de Annie, si se contaba al tirano local Stone y Stark, este asunto sería muy posible. Después de la reunión secreta celebrada en el Capitolio, el Consejo de Seguridad Internacional desmanteló y reorganizó oficialmente la Agencia Nacional de Apoyo Logístico y de Ataque de Defensa Estratégica Terrestre, pero de hecho, no es diferente de ser disuelta. Una semana después de la reunión, el Grupo Unido, extremadamente gratamente sorprendido, finalmente se hizo cargo de Shiel Delt y obtuvo toda la tecnología que originalmente pertenecía a Shiel y las colecciones de extraterrestres mágicos. Y lo único que lamentan es no poder obtener el uniforme de combate blindado de la Federación de Héroes y otras armas y equipos. Porque, al día siguiente de la reunión, un total de 200 miembros de la Infantería de Marina Federal, a la vista de todos, fueron directamente desde un portal abierto a su estación capital de Haven. Después de ver a todos los amigos alienígenas irse y no hay muchos beneficios que obtener, simplemente no hacen nada, además de arrestar a los presuntos miembros de Hidra y meterlos en la cárcel, también pusieron a Shiel a bordo. Lo ordené de arriba a abajo. Los ex agentes superiores de Shiel, como Colesón, Melinda, María Iri y Natasa, que originalmente eran miembros del linaje de Nick Fury, fueron eliminados por los militares después de que fueron revisados. Después de una gran cantidad de posiciones importantes, fueron rápidamente reemplazados por su propio personal militar, eliminando así por completo la posibilidad de que cierta cabeza de carbón negro regresara y mirara a Shiel nuevamente. Hasta ahora, esta etapa inicial fue asumida por Howard y establecida con el agente original Carter. Se volvió próspera durante el período de Nick Fury. Tiene tres naves nodrizas, múltiples bases y sucursales de operaciones secretas, y un total de decenas de miles de agentes. La oficina de Shiel, que fue financiada y mantenida conjuntamente por todos los países, pero que no tenía mucha afiliación directa con el gobierno de los Estados Unidos, finalmente fue declarada destruida. Desde entonces, después de experimentar la infiltración de Hidra y los disturbios, los activos del Shiel original básicamente han sido divididos por varios países y ya no serán reconocidos por la comunidad internacional. La sede del tridente de Shiel que aún se encuentra en Washington, después de haber sido tomada por el gobierno y el ejército de los Estados Unidos, puede que ya no sea adecuada para Shiel porque en este momento, aunque todavía heredó el marco de la oficina de Shiel original y casi la mitad de sus empleados, ahora está completamente a merced del ejército y el gobierno, lo cual es seriamente inconsistente con su concepto original cuando se fundó. Además, incluso el emblema del águila negra redonda que representa a Shiel se ha cambiado a un emblema de águila plateada en forma de escudo y se le han añadido tres estrellas. El significado de esto es evidente. ¿Hay noticias confiables de que se dice que Shiel se reorganizará en Amer? Es precisamente por esto que tras la investigación básica del incidente de Shiel, Nick Fury, Maria Hill, Phil Coleson, Melinda May, Iron Man, Tony Stark, Capitán América, Steve Rogers, representantes de los Vengadores, Thor, Thor y otros miembros importantes de Shiel, todos se reunieron aquí en la villa de playa privada de Anne junto al mar en Nueva York y mantuvieron una charla de emergencia sobre la reconstrucción del nuevo Shiel reunión privada. ¿Por qué, en este lugar, bajo el efecto de la maldición mágica de expulsión de Mugles de Anne, los agentes enviados por los militares para monitorearlos no pueden entrar ni acercarse en absoluto? Entonces, sin preocuparse por ser interceptados, pueden hablar con valentía y confianza aquí. De lo contrario, si los militares realmente saben que su grupo de elementos peligrosos que se han centrado y están bajo vigilancia residencial, todavía quieren reconstruir Shiel, ¿cuál es el problema? Cuando eso suceda, los militares tendrán que enviar gente para atraparlos a todos y meterlos en prisión. Inesperadamente, la reunión preparatoria para la creación de este nuevo Shiel transcurrió sin problemas. En el acuerdo unánime de todos los ex agentes de Shiel y miembros de la reunión que participaron en la reunión, Xiaohani expresó su voluntad de proporcionar la base para el nuevo Shiel. En el caso de la asistencia, el nuevo Shiel se anunció con éxito el mismo día en que se restableció, y la construcción básica del marco general de personal y la estructura organizativa se completó familiarmente. Después de una tarde de discusiones y discusiones, los fundadores del nuevo Shiel fueron nombrados a Neasta, quien proporcionó bases y buques de guerra, Nick Fury, quien estaba a cargo del reclutamiento de personal, y Tonista, quien fue responsable de pagar por otros suministros. Gramos. El emblema de Shiel está marcado por una cabeza de oso de acero marcada en el escudo, que es la bandera de la Federación de Héroes. El fondo detrás de la cabeza del oso es un fantasma de la Tierra, que simboliza que el nuevo Shiel la seguridad de la Tierra está en el centro. Y este patrón de cabeza de oso fue solicitado fuertemente por Xiaohanye, el patrocinador del nuevo veterano y consultor mágico de Shiel después de que una niña dijo si no agregaba su patrón de oso, no participaría en el plan. El patrón de cabeza de oso recibió rápidamente al nuevo director Nick Fury y a la miembro de la Junta Hane Tonis, consultora del Departamento de Ciencia y Tecnología. Dos votos a favor de Tuquer y aprobados por unanimidad. Es una letra más que la abreviatura original en inglés de Shiel Así es, esa es la primera letra del oso inglés. Es precisamente por esto que esta nueva oficina de Shiel que se estableció recientemente en este día fue vívidamente apodada Bear Shiel por Colleson y otros y los asistentes comenzaron a hablar de ella durante muchos años. Después de eso, el letrero del Bear Shiel cubrió gradualmente por completo el nombre original de la nueva oficina de Shiel y luego, al mediodía del segundo día después del establecimiento de la nueva oficina de Shiel, Annie abrió directamente un portal y les pidió a todos que se pusieran los modelos simples que obtuvo de Abenestar. Después de la armadura aeroespacial que salva vidas, todos llegaron a un buen lugar que la niña dijo que era adecuado como base secreta para Bear Shiel. Sin embargo, cuando una docena de ellos llegaron a este lugar, quedaron completamente aturdidos por el duro ambiente aquí. Aquí, hay un sol abrasador inusualmente deslumbrante sobre el cielo, la tierra es estéril, no hay plantas ni atmósfera, y más. No hay sonido. Aquí, algunos están llenos de arena interminable, suelo flotante seco e innumerables cráteres grandes y pequeños. Al ver esto y seguir a la niña a través del portal, todos entendieron inconscientemente que este lugar definitivamente no está en la tierra. Este es un planeta solitario y desolado, y parece que su gravedad es mucho menor que la de la tierra. Esto hace que todos sientan que toda la persona se ha vuelto ligera y liviana por un tiempo, y es un poco incómodo. Al mismo tiempo, no entendieron muy bien, por qué Xiaoani los trajo aquí. ¿Ane, dónde está exactamente este lugar? ¿Es un planeta alienígena? ¿Quieres que construyamos una base en un lugar así? Nick Furry ya estaba conmocionado. Ayer, había planeado eliminar varias bases subterráneas secretas que preparó en secreto cuando era el jefe de Schjeldt como sede de la nueva oficina de Schjeldt. Es una pena que Annie y Tony Stark los rechazaran rápidamente debido a la ubicación y la falta de ocultación. Entonces, cuando todos empezaron a pensar en contramedidas, la pequeña Annie dijo que tenía una buena salida entre la multitud, pero quien hubiera pensado que cuando ella vilo hoy aquí, sería un lugar tan bueno. Esta niña solía jurar un buen lugar, pero resultó ser así. Por seguridad y ocultación y el lugar es lo suficientemente grande, simplemente correr directamente en un planeta alienígena estéril? En serio, este lugar cumple con las condiciones que todos propusieron antes. El lugar es grande, seguro y secreto. Si es realmente posible establecer una nueva sede de Schjeldt en un planeta tan extraño, sería una muy buena idea y puede garantizar que ningún país o organización de la Tierra las encontrará. Pero también ha surgido esta nueva pregunta. ¿Cómo diablos van a sobrevivir aquí y realizar su trabajo? No son una niña maga y no pueden simplemente ir y venir entre aquí y la Tierra sin usar un traje espacial. La mayoría de ellos son simplemente personas comunes, necesitan comer, beber y descansar, y necesitan respirar el aire que necesitan para sobrevivir. No, no parece ser un planeta alienígena. Solo eché un vistazo a la estrella en el cielo y algunas constelaciones familiares en la distancia. Si no me equivoco, debería ser la parte posterior de la Luna, ¿verdad? Tony Stark, un genio científico que obviamente ha aprendido mejor, miró hacia el sol abrasador en el cielo por un tiempo, luego miró el entorno del planeta bajo sus pies y finalmente comparó las estrellas en el cielo negro sobre su cabeza. Rápidamente determiné dónde está. Y la razón por la que puede estar seguro de que esta es la parte posterior de la Tierra es porque, aquí, no puede ver la Tierra que debería estar cerca. En la Luna, lo único que puede causar este efecto es la parte posterior de la Luna que siempre mira hacia el otro lado de la Tierra. Tony tiene razón. También conozco este lugar. Este es de hecho su satélite Midgard, que está por encima de la Luna como la llaman en la población de la Tierra. Thor, el Thor, que seguía a la multitud sin usar ropa protectora, miró a su alrededor al azar, asintió con la cabeza hacia el comunicador y estuvo de acuerdo con Tony Stark en este momento. Thor es un alienígena Protos en Asgard. Naturalmente, puede viajar libremente por el universo y, por supuesto, puede saltar vivo sobre la superficie de la Luna sin el más mínimo aire, sin preocuparse de que lo maten los dañinos rayos cósmicos. Sin miedo a la asfixia o la presión de aire cero. Aquí, el único problema que le puede causar es que cuando habla, debe usar un comunicador para que los demás escuchen con claridad. En la Luna, no es imposible. Pero, ¿dónde está la base de la que hablaste, Annie? No parece que haya visto nada. Coleson acaba de mirar a su alrededor. Aquí, aparte del enorme cráter frente a él, solo están esos cráteres que son más grandes y más distantes. No puede ver nada como una base, o una estructura artificial como la entrada a la base. Entonces, bajo duda, solo podía preguntarle con curiosidad a la pequeña Annie que estaba parada frente a él. Con respecto al establecimiento de su nueva base de Shielg en la parte posterior indetectable de la Tierra en la Luna, Coleson sintió que esto era realmente una buena idea. Mientras Annie pueda garantizar que pueden viajar entre la Tierra y aquí en cualquier momento, no es imposible trabajar aquí, e incluso se puede decir que este es un lugar excelente, no hay nadie. Phil tenía razón. Annie, ¿dónde está la base de la que hablaste ayer? Yo tampoco parecía ver nada. Nick Fury también barrió con sus ojos tuertos, después de confirmar que no había ningún descubrimiento valioso, solo pudo preguntar rápidamente por la niña que los trajo aquí. Estaba bastante seguro de que su tuerto no se perdió nada y realmente no hay nada aquí. Ni siquiera he ordenado la construcción de la base todavía. Por supuesto que definitivamente no la verás. Annie miró a los dos hombres muy enojada, ella misma es como ese Thor que lleva su propio mono rojo y poca ropa protectora, por lo que se expone al universo lunar. En el ambiente nocivo. Por supuesto, este tipo de ambiente dañino es relativo, es solo para humanos comunes. Luego, pisó la espesa ceniza lunar en la luna y después de dejar pequeñas huellas una tras otra, caminó hacia el enorme cráter frente a todos, señaló el gran cráter bajo sus pies y se dirigió a todos. Pregunto, mire aquí primero. Si construyó una base en este gran pozo, ¿cree que funcionará? Este lugar es un buen lugar elegido por Annie. El gran agujero que tengo enfrente tiene un radio de al menos varios kilómetros, es lo suficientemente grande, lo suficientemente redondo, lo suficientemente profundo y el suelo es lo suficientemente duro. Si se establece una base aquí, incluso el tiempo para excavar y nivelar la base se puede ahorrar básicamente. Está bien pero está bien pero también habrá muchos problemas, tales como ¿cuánto tiempo llevará construir esta base? ¿qué debemos hacer para viajar hacia y desde la tierra? También hay problemas como el suministro de materiales y el aire respirable más básico. Annie, tienes que saber que somos solo un grupo de gente común. A diferencia de ti y Thor, si no podemos resolver muchos problemas por nosotros mismos, no podremos sobrevivir aquí. Para establecer una nueva sede de Shielg en la parte posterior de la luna. Este enfoque de alta gama, alto grado, discreto, lujoso y connotativo, Nick Fury debe haber levantado las manos y los pies a favor. Sin embargo, para hacerlo, primero se deben resolver muchos problemas. Él cree que definitivamente no es algo que puedan resolver fácilmente o que Stark Industries puede resolverlo fácilmente. Si a Stark Industries realmente se le permite mantener y construir toda la base, Nick Fury piensa que tal vez no esté demasiado lejos de la quiebra del grupo de Tony en ese momento. Me parece entender de repente. Pequeña Annie, hoy, en realidad estás planeando dejar que la gente venga a ver la tierra contigo, ¿verdad? Tony Stark, director y consultor de tecnología del nuevo Shiel, después de mirar el enorme cráter debajo de él, su expresión detrás de la máscara del traje protector se movió inconscientemente y luego señaló al gran cráter preguntó Annie. Aunque, hoy puedes tener un viaje gratis a la luna como dices que quieras y el viaje a la luna se siente genial. Pero, su propio tiempo está muy ocupado, ¿dónde está libre para elegir la tierra aquí con esta gente? Mire aquí ahora, no hay dos habitaciones pequeñas ni un lugar para sentarse y tomarte y charlar. Pequeña Annie, hay algunas cosas, primero debo declarar. Si quieres construir una base aquí, no tengo absolutamente ninguna objeción. Pero me temo que no puedo ayudarte mucho. Esta idea tuya es realmente muy buena, pero parece estar temporalmente más allá del alcance de mi habilidad. Nosotros, Industrias Stark, no hay ningún plan para colonizar extraterrestres o la luna, puede que no lo creas, será complicado y complicado un proyecto sistemático y a gran escala nunca se puede resolver fácilmente en tres o dos años. Finalmente, el punto más importante es, no he perdido el tiempo por el momento para estudiar la idea de cómo construir una base lunar o construir una nave espacial, porque eso es realmente estúpido. No hay nada que necesitemos aquí en la pelota. No puedo convencerme, ni puedo convencer a la junta directiva del grupo. Tenía miedo de que la otra parte malinterpretara a su propio Tony, así que lo agregó apresuradamente y tuvo una vaga idea sobre si retirarse del nuevo tablero de Scheldt. Este método de construir una base grande directamente en la parte posterior de la luna y mantener su funcionamiento requiere la mano de obra y los recursos materiales que están absolutamente más allá de la imaginación de todos. Este tipo de cosas está realmente más allá de las capacidades de su industria Stark. Fuera del alcance, él mismo también es impotente. Si tiene que reconstruir la base de una sede, también podría ir a África para encontrar un país pobre para comprar una isla o montañas profundas y bosques viejos. ¿Qué tan bueno es construir en la tierra? ¿Dónde se necesita ir a la parte posterior de la luna? Este lugar donde los pájaros no cagan está realmente demasiado escondido. Siempre que pienses que este lugar está bien, está bien, y no dije que quisiera que ayudaras a construir la base. Echó un vistazo a las personas que la rodeaban y pareció que, después de que nadie tuviera ninguna objeción en particular, Annie asintió y luego sacó un comunicador. ¿Eres optimista, aquí mismo, sólo necesito un poco de tiempo, puedo construir una base completa, y luego puedo ponerla en uso de inmediato? Sólo está construyendo una pequeña base delantera aquí, y Annie no lo encuentra difícil. Al principio, cuando sólo tenían una lamentable nave colonial espacial, OPE, en el planeta 3, estaban escasos de recursos y falta de materiales, estaban cavando y construyendo, y luego construyeron con éxito una base terrestre. Son sólo tres o dos días. Y ahora, cuenta con la enorme mano de obra y el apoyo material de toda la región de Kepulu, y todo está listo y no hay necesidad de una producción por separado ni de un montaje lento. Además, esto es sólo para construir una base pequeña sin capacidad de colonización y demasiada capacidad de producción. Annie ha hablado con los ingenieros de la Federación de Tierra de Estrellas de AVEN, y no lleva mucho tiempo. Aunque ella no ha participado ni visto personalmente la construcción, hasta donde ella sabe, los ingenieros le han asegurado que no será demasiado tiempo. Ja ja ja. Deja de bromear, ponlo en uso ahora mismo. Pequeña Annie, déjame decirte, eso es imposible. Como un proyecto de este tamaño, mire este gran pozo con un radio de casi 20,000 a 30,000 pies. Incluso si convoca directamente una gran nave de ingeniería, si desea construir una base tan grande, será al menos tardará más de tres a cinco meses. Si necesita el material, puedo proporcionárselo, ya sea acero o cemento. Pero no lo ayudaré a traerlo aquí. Antes de que los demás tuvieran tiempo de hablar, Tony Stark se burló. Nadie está más familiarizado con cosas como la construcción de ingeniería que él. Porque, su Stark mansión fue rediseñada y participó en la construcción por él mismo. Entonces, en la propia opinión de Tony, incluso si la Federación de Héroes de Anne, incluso si la tecnología de la otra parte ha sobrepasado a la Tierra durante cientos de miles de años, si quieres crear una base tan grande, nunca será tan fácil. Oh, no Dios. Cuando Tony Stark quiso continuar enseñando a otros un poco de ciencia, para demostrar el rigor de la construcción de una base lunar, la enorme mano de obra y los recursos materiales necesarios, y la mayor financiación, que se preocupe por ello. Sucedieron cosas inesperadas. Solo vio que la pequeña Annie ignoró su propio discurso en absoluto, y de repente dio unos pasos hacia adelante por sí misma, luego extendió su manita y señaló hacia el cielo oscuro, un gran portal. Se abrió gradualmente. Tony Stark está muy familiarizado con ese tipo de portal. Porque este es el mismo que el que Tulu Loki soltó en la parte superior de su vieja mansión Stark, y finalmente causó que la mitad de la cabeza de la nave espacial Cherita Motorsit fuera aplastada, y la de su mansión fue aplastada viva. El portal es exactamente el mismo. Luego, cuando se preguntaban por qué la pequeña Annie tuvo que abrir un portal tan grande, enormes edificios de metal parecidos a un acorazado de repente se alinearon desde el interior y volaron hacia la luna. La enorme y feroz creación de metal ajustó lentamente su postura bajo la antigravedad y el rugido del pesado motor de plasma de Titán, y aterrizó uno por uno en el cráter lunar seleccionado. La Tierra comenzó a emitir ondas de vibraciones, y el extraño rugido y vibraciones de la Tierra lunar a través del suelo también hicieron que este mundo solitario finalmente tuviera un movimiento tan pequeño. Numerosos módulos de construcción, grandes o pequeños, seguían volando desde el otro lado del portal. Con el fuerte rugido del aterrizaje y el sonido de la colisión y el empalme de metales, la ceniza de la luna soplada por el potente motor y pronto bloqueó toda vista de su grupo. Entonces, aunque no podían verlo, también sabían que frente a sus ojos, en este enorme pozo, se estaba construyendo rápidamente una base de acero igualmente enorme a una velocidad increíble. Se puede ver a través de las diversas luces del polvo y las llamas del motor. Pronto, en menos de 20 minutos, cuando todas las vibraciones sonoras se detuvieron nuevamente, cuando innumerables cenizas lunares perdieron el poder estimulado por el motor a reacción, fueron rápidamente arrastradas hacia la superficie lunar por la gravedad lunar. En ese momento, frente a Tony Stark, Coulson, Nick Fury y otros, apareció una enorme e impactante base de acero. Está bien, has terminado. Al ver que esta base se construyó tan rápido, como esperaban los ingenieros de Abenestar, Annie asintió con satisfacción. Ahora, en este gran pozo, innumerables superficies de pozo que originalmente eran suelo flotante o superficies de roca han sido empalmadas y cubiertas por enormes pisos de metal. Luego, en estos pisos de metal, hay enormes bloques. Un edificio enorme como un acorazado de metal, simplemente recuéstate sobre el piso de metal. Además, en el borde del gran pozo, parece haber un círculo completo de máscara azul hemisférica en forma de escudo, que cubre directamente toda la enorme base de varios kilómetros de diámetro. Además, parecen haber visto un enorme buque de guerra estacionado en un enorme aeropuerto como una pista de aterrizaje en la base, al menos unos cientos de metros de longitud y cien metros de altura. Bajo su enorme estatura, los buques de guerra grandes y pequeños o los aviones de combate a su lado han sido directamente ignorados por estas personas. Ahora, muchos de ellos finalmente entienden por qué la pequeña Annie miró hacia abajo a esas tres naves nodrizas del cielo. En comparación con ese gigante, la nave nodriza del cielo aéreo de Shniel original realmente no puede subirse a la mesa. Maldita sea, ¿cómo es esto posible? ¿Sólo toma menos de 20 minutos? ¿Cómo se puede construir una base grande con éxito? Tony Stark se sorprendió. Tuve que dejar escapar las aspiraciones de todos los presentes en estado de shock. ¿Nunca imaginaron que en menos de 10 minutos, realmente podrían construir una gran base de acero desde cero? ¿Esa federación de héroes de la región de Kepulu es la productividad del oponente realmente tan eficiente? Este asunto, si lo piensas detenidamente, ¿cuántos años por delante de la Tierra? Tony cree que si usa el poder de la Tierra, incluso si no cuenta el tiempo para transportar materiales de un lado a otro, o incluso si desea construir una base de acero exactamente como está en la Tierra, no habrá tiempo para uno o dos años, entonces ese es absolutamente imposible. Además, lo que más sorprendió a Tony Stark fue, la otra parte, ya sea un edificio o cualquier accesorio básico, ¿ha llegado al punto de una automatización y modularidad altamente eficientes? ¿Incluso los pisos de metal y los edificios en el suelo son todos autónomos? Además, parece que se van a empalmar. Da tanto miedo pensar con cuidado. Estos extraterrestres, ¿debería la otra parte desafiar tanto al cielo o darles una forma de sobrevivir en la Tierra? Dimdon. Su excelencia a la jefa ANE, soy el técnico de mantenimiento de esta base, con el número 06-500-48. Ahora, la base residencial exploratoria de pequeña escala Lunar One se ha establecido de acuerdo con sus instrucciones. Tomó un total de 18 minutos y 26 segundos. Las instalaciones en esta base son cuarteles con la función de fabricación primaria de equipo armamentístico, dos fábricas pesadas de tamaño mediano que pueden producir y reparar vehículos blindados ordinarios, una estación de suministro paralela, 40 parques de circulación ecológica aérea y vegetal y dos buques de guerra de pequeña escala capaces de fabricar y reparar y 30 fortalezas de ametralladoras y torres de lanzamiento de misiles en la periferia de una base en Starport. Las fuerzas militares equipadas en la base son nuevos cruceros de batalla pesados ordinarios sin nombre un caza vikingo ocho cazas vansé veinticinco aviones médicos especiales dos naves espaciales de transporte pesado grandes una nave de transporte mediana y pequeña con capacidad de sigilo cada una cinco tanques de asedio pesados diez carros villanos cincuenta vehículos de ingeniería totalmente automáticos y cien esta base es una base de exploración residencial que no tiene la capacidad de expansión colonial básica y la capacidad de producción y manufactura también es muy limitada el diseño actual puede albergar un número estándar de veinte mil personas y una capacidad máxima de cincuenta mil su excelencia jefa de estado ANE la base ha sido depurada la atmósfera en el escudo de la base se ha llenado a una presión de tierra estándar y el sistema de gravedad simulado se ha lanzado oficialmente ingrese a la base en la puerta uno para su aceptación y cambie el nombre de la base y configure los permisos pertinentes mientras todos seguían sorprendidos a unos metros frente a ellos de repente se proyectó una proyección de una hermosa joven vestida con el uniforme del ejército de la federación de héroes pero sin ningún rango militar antes de que los demás pudieran reaccionar hizo un saludo frente a ANE y luego informó la situación básica en la nueva base a través del equipo de sonido simulado si no lo hubiera visto con mis propios ojos no podría creer cómo se había construido una base tan majestuosa como una gran fortaleza de acero en tan poco tiempo al mirar la gran base de acero que estaba rodeada por un escudo hemisférico transparente azul claro a decenas de metros de distancia de personas como él cole son no pudo evitar exclamar con emoción nunca había visto tanta velocidad de construcción en los nueve reinos son como parece estar especialmente diseñado para la guerra pero torno dijo esto él cree que todo el leopardo se puede ver de un vistazo y es obvio por el comportamiento de la otra parte construir rápidamente una base este es en realidad el desarrollo de una base modular de este tipo que es eficiente y práctica y solo el ejército puede hacer esto además es un país que ha estado en un estado de guerra durante muchos años y tendrá que maximizar todos los recursos o el tiempo tanto como sea posible pero pase lo que pase tor piensa que esta niña su región de que pru y la federación de héroes definitivamente no son cosas buenas ¿estás segura de que esta gran base militar fue utilizada como cuartel general de nuestra nueva oficina de shield que incluye los buques de guerra adentro Nick Fury que se había recuperado sintió que su propio jadeo parecía ser más denso si realmente hay una base tan grande y esas naves de guerra interestelares ¿de qué puede preocuparse? sea lo que sea que les guste jugar el nuevo departamento de shield siempre puede funcionar y crecer de manera ordenada ¿verdad? dije que no si ese día tuviera una convulsión casi sería capaz de golpear a ciertos países con ese buque de guerra por lo que la otra parte no podría cuidarse solo ¿no? por supuesto ustedes deberían venir aquí rápidamente y seguirme para echar un vistazo sin embargo esta no es una base grande ni es una base militar ¿no escuchaste eso? es solo una pequeña base residencial y de exploración esas grandes bases militares no son así al mirar a las personas que estaban detrás y que aún estaban dementes Annie ese impaciento un poco agitó la mano y la instó mire su apariencia invisible ¿cómo pueden verse así esas grandes bases militares? en su región de Kepulú una base militar real a gran escala ocuparía al menos un planeta entero esos buques de guerra grandes y grandes por no mencionar casi pueden llenar las órbitas sobre el planeta y al igual que la actual base residencial exploratoria a pequeña escala ni siquiera es tan grande como la colonia agria que vieron cuando fueron por primera vez a Abenestar más importante aún esta base ni siquiera tiene un centro de comando colonial central por lo que no puede considerarse una base completa en absoluto de repente sentí que mi vitalidad había vuelto pensé ¿debo poder seguir trabajando como jefe durante otros 30 años? después de mirar esta base y pedirles a los demás que sigan rápidamente a la pequeña Annie que abrió el camino Nick Fury de repente se volvió enérgico sintió que tal vez su nueva oficina de Schjeldt no debería llamarse oficina nacional de apoyo logístico y ataques de defensa estratégica terrestre para cambiar el título debería llamarse oficina de apoyo logístico y ataques de defensa estratégica tierra luna por cierto Annie ¿cuánta mano de obra dispuso en esta base? después de caminar unos pasos Nick Fury de repente recordó algo más importante y luego rápidamente se acercó a Annie y preguntó y todos detrás de él lo siguieron rápidamente y todos querían entrar rápidamente en esta base lunar mágica ¿qué mano de obra? recuerdo no parece haber nadie más allí esta es una base vacía este tipo de cosas para mantener y proteger una pequeña base en la luna hecha jirones en diferentes tiempos y espacios básicamente nadie quiere hacerlo incluso la última vez el mayor Ivanov quien fue ascendido porque vino a la tierra para una pequeña batalla no estaba feliz de venir por lo tanto esta base es una pequeña base residencial y de exploración vacía y no hay ninguna persona viva en ella ¿no personas? esto es imposible pequeña Annie no quieres mentirme lo vi la hermosa y hermosa niña que acaba de proyectarse nos está esperando en la puerta de abajo y está el ajetreado trabajo de operar el equipo adentro las personas no son humanas no soy ciego oh lo siento Fury no estoy hablando de ti justo ahora después de ver al técnico de mantenimiento de la base desde la proyección holográfica los ojos de Tony Stark casi se enderezaron quería correr a la base y luego tomarse el tiempo para charlar con el hermoso técnico alienígena cultivar sus sentimientos o ver si puede ir más allá y buscar una magnífica posibilidad cuando recordó que había venido a la luna esta vez algunas cosas maravillosas que podrían suceder pronto no pudo evitar un poco de emoción originalmente quería ligar con una hermosa chica de piernas largas y cabello plateado que iba a trabajar a una iglesia en Nueva York pero era una pena que estuviera demasiado cerca de su casa y no se atrevió a preocuparse por ser descubierto pero este lugar es diferente este lugar está en la luna el pimiento pequeño de su casa parece no poder manejar esto en poco tiempo ja ¿quién te dijo que esos de ellos están vivos? esas personas son todos robots bioquímicos inteligentes en la piel biónica activa todas son máquinas de acero no son seres humanos reales de hecho estos robots biónicos tienen una pequeña cantidad de servicio en la federación de héroes como esos ayudantes de robots o miembros de la tripulación pero en realidad se utilizan más en el sustento de la gente después de todo las diversas armas militares y el grado de automatización en los edificios ya son muy altos y no hay necesidad de que estos robots biónicos manipulen cosas tan super fruas además son demasiado fáciles de contrarrestar destruir con los métodos de información del enemigo en el campo de batalla por lo que básicamente no reciben mucha atención de los militares y ahora la razón por la que hay tantos robots biónicos aquí es que el departamento de logística de la avenestar federación vio que nadie quiere venir a la luna en diferentes tiempos y espacios para trabajos aburridos a largo plazo y compró apresuradamente un lote de robots del sector privado solo recarga este asunto ya ayer cuando se puso en contacto con Iwenxin el personal del departamento de logística ya se había dejado claro que este tipo de tarea de proteger bases pequeñas generalmente no está dispuesto a hacer robot biónico imitado está bien Tony Stark de repente sintió que si tenía tiempo debería volver a Nueva York para ligar a la hermosa chica de piernas largas y cabello plateado en la iglesia por supuesto este asunto también tiene dos premisas no ser descubierto por su propio pimiento y al mismo tiempo no ser descubierto por la cuñada del otro como se llama Renault como hermano mayor incluso se engancha con su hermana y no permite que otros hombres aparezcan junto a su hermana esto es simplemente demasiado descarado demasiado obsceno como superhéroe con tres puntos de vista correctos Tony siente que es necesario y obligatorio para él corregir el comportamiento incorrecto de la otra parte todos son robots biónicos entonces Annie como deberíamos hacer funcionar esta base cuando un grupo de personas entró en la primera puerta esperando llenar el gas y abrir el espacio de la segunda puerta Nick Fury de repente pensó en algo serio es decir esta base es tan grande simplemente no escuchó nada malo parece poder equipar a 20.000 personas pero ahora sus miembros principales son solo una docena incluso si regresan para reclutar a esos viejos ministerios en los que confían y también están desempleados suman unos cientos o miles de personas ¿verdad? entonces www.grinovel.com con un número tan pequeño de personas ¿cómo podemos mantener esta enorme base y realizar tareas? sin mencionar ese enorme acorazado y otras máquinas voladoras grandes y pequeñas no van a reclutar personal otra vez Annie miró esta cabeza de carbón negro con una expresión increíble ella solo había dicho antes proporcionar la base y parte del equipo cuando dijo que también proporcionaría mano de obra si ella realmente quiere salir de su propio camino también podría comenzar una oficina de Shieldelt por su cuenta ¿dónde más se necesita para crear problemas? de todos modos solo hay mil robots biónicos aquí para los demás puedes ir tú mismo Annie no quiere preocuparse tanto por ellos ella ya ha hecho una base tan grande para ellos ¿qué más quiere? y después de establecer permisos para ellos más tarde ella irá a jugar sola primero justo ahora descubrió que en esta luna en el otro lado parece haber algunas cosas interesantes en cuanto a cómo regresaron a la tierra obviamente había tantas naves espaciales aquí ¿no dejarían que la gente bioquímica las devolviera? si este es el caso y no volverán a la tierra merecen estar atrapados aquí para siempre de todos modos la distancia de la luna a la tierra está así de perdida se tarda aproximadamente media hora en volar si das un salto es un instante de hecho no es mucho más lento que ella abriendo el portal fin del capítulo gracias por escuchar esta novela nos vemos en el próximo capítulo y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal en el canal